En un soleado y acogedor pueblo situado entre montañas y bosques de coníferas pasean sus habitantes. Al contemplar tan idílica estampa, el protagonista informa de que está maldito por este mundo. Dos hombres se saludan sonriendo amistosamente. Uno de ellos se levanta el sombrero. Los aldeanos se preguntan cómo están e intercambian noticias. Una niña con delantal blanco y el pelo recogido en coletas con lazos de vivos colores corre hacia su madre, sonriendo feliz. Una mujer que lleva un cesto de ropa blanca le pide a su hija que tenga cuidado de no caerse. Una niña sonriente abraza a su alegre madre mientras una sombra negra parpadea cerca. La niña mira la silueta oscura con expresión perpleja. El tiempo cambia, como si la oscuridad envolviera el pueblo. El ambiente se vuelve tenso. Los dos hombres parecen confusos. La niña se aferra más a su madre y señala a un hombre con una capa negra que pasa por delante. La mujer pide a su hija que se calle y no le mire. Ante los aldeanos aparece un tipo con una capa negra hecha jirones, cuya capucha le cubre la mayor parte de la cara. Lleva un pequeño saco en la mano. Los aldeanos miran a su alrededor temerosos. Discuten en voz baja sobre el tipo, llamándole carroñero. Algunos se asustan, otros parecen molestos y algunos miran al héroe con indisimulado desprecio y asco. El tipo pasa indiferente ante la gente que le mira. El héroe se acerca a uno de los edificios del pueblo. Mira el cartel metálico que cuelga sobre la puerta. Un anciano se fija en Ark. Los hombres que están en el mostrador del vendedor miran al chico que ha entrado en la tienda. El viejo comerciante pregunta por qué ha acudido a él el carroñero. Mira con desconfianza al visitante. Hablando entre ellos, los hombres deciden salir de aquí lo antes posible. El tipo del impermeable deja una pequeña bolsa en el mostrador del vendedor. El héroe anuncia que tiene algo que quiere vender. Sacude una bolsa con muchas garras diferentes con pelo, dientes de animales y plumas. Examinando uno de los colmillos mientras lo sostiene en sus manos. El viejo comerciante declara a regañadientes que se trata de una chatarra. El anciano arroja unas monedas de bronce sobre el mostrador y dice que ese es el precio máximo por todo. El tipo no está contento con esa oferta porque sabe que es solo el 20% del precio de mercado. El héroe declara indignado que se trata de un robo. El viejo tendero llama Nani al tipo que le ha levantado la voz. El hombre mayor llama Escoria al héroe y declara aidadamente que el tipo no puede blandir los derechos. Porque no es más que un cabrón de mierda. El niño piensa en el peligro que puede aguardar a los habitantes de este mundo a cada paso. Se imagina la garra de un monstruo azul. El héroe presenta a tres cazadores con armadura que se sitúan frente a un monstruo de piel azul con ojos brillantes, pelo blanco, pinchos, enormes colmillos y un cuerno. El monstruo está armado con una masa gigante y a sus espaldas brillan los ojos de otros peligrosos seres repugnantes. De ahí representa a los arqueros y espadachines luchadores contra monstruos llamados aventureros. Ante los ojos del tipo aparece una imagen en la que yacen monstruos abatidos, demonios rojos, azules, naranjas, marrones y peludos. Junto a los monstruos hay guerreros armados. El tipo piensa en los aventureros que luchan contra monstruos cada día para conseguir recursos valiosos y raros, así como para aumentar su nivel. El héroe representa a un guerrero con una armadura brillante y una enorme espada en la mano. Las monedas caen de la mano alzada del aventurero, que se alza sobre una montaña de oro. El héroe piensa en el hecho de que el nivel lo decide todo en esta vida, mirando su palma vacía. El tipo se da cuenta de que en este mundo de niveles su nivel es igual a uno. Un tipo de ojos rojos y pelo negro se agarra la mano. Se muestra su estatus, aventurero de nivel uno. El héroe deprimido camina por la calle del asentamiento con una capa oscura, diferenciándose claramente de las demás personas con ropas de colores vivos. La plaza del mercado estaba rotada en este día soleado. Los mercaderes detrás de los puestos solicitan activamente clientes. Un niño se acerca a uno de los puestos de la panadería y pide al vendedor que le venda una barra de pan, llamando tío al anciano. El vendedor ambulante se sorprende y se alegra de que Arca haya acudido a él. El panadero le tiende una bolsa de papel con pan y le dice que acaba de dejar un poco para él. El héroe, avergonzado, da las gracias al anciano, mientras tiende unas monedas al comerciante. El chico piensa con tristeza que vuelve a quedarse sin dinero. El panadero se vuelve hacia Arca. El chico mira sorprendido al hombre que le sugiere que deje su trabajo de aventurero. Becker dice con una sonrisa que probablemente hay clases en las que Arca podría destacar. El chico responde que es demasiado tarde, pues le han apodado el carroñero. El héroe piensa en el hecho de que nadie le necesita, porque desde niño soñaba con convertirse en aventurero. Pero cuando llegó a hacerlo, resultó que Arca estaba maldito. Al chico se le presenta una pantalla azul delante de él. En la pantalla aparece el siguiente mensaje, no se puede subir el nivel. Mirando la pantalla, el tipo abre la boca sorprendido. Lee la inscripción y sus ojos se abren de par en par. Arca no puede entender cómo puede ser, ya que en lugar de una habilidad obtuvo una maldición que no le permite subir el nivel de ninguna manera. El chico recuerda cómo, tras matar al monstruo, se sentó apoyado en su espada. La baba azul del monstruo era visible alrededor de Arca y en su espada. El tipo descubre que su nivel no ha subido. El héroe se queda de piedra. Arca recuerda cómo los demonios, con aspecto de baba azul, se levantaban y avanzaban hacia él. El chico no entendía cómo podía hacerse más fuerte, pero decidió no rendirse. Arca luchó contra los monstruos cortándolos con su espada, pero no volvió a conseguir puntos de experiencia. El tipo seguía luchando con la esperanza de poder subir de nivel algún día, pero no lo conseguía. Apoyado condenadamente en su espada, Arca se dio cuenta de que estaría para siempre en el primer nivel. Al cabo de un tiempo, el tipo se quedó sin dinero y empezó a hurgar en los cadáveres de monstruos que los aventureros dejaban tras la casa, blandiendo un cuchillo. El héroe clava la hoja en el cuerpo de un monstruo, sobre el que vuelan moscas. Arca está de pie con ojos cansados y somnolientos con un saco en la mano sobre una montaña de cadáveres, calaveras y esqueletos de monstruos. Fue durante ese periodo de su vida cuando el tipo recibió el apodo de carroñero, mordiendo un trozo de pan. El tipo piensa en el hecho de que nadie necesita los materiales de los monstruos de primer nivel, por lo que la única posibilidad de supervivencia para él era carroñar monstruos de alto nivel asesinados por otros. El héroe camina por la calle del asentamiento y come su pan. El chico mira la barra de pan mordida que sostiene en su mano arañada. Los guerreros con espadas pasan junto a Ark. Miran con altanería al muchacho. De repente, uno de los aventureros empuja al héroe. Ark cae al suelo. Su pan acaba en el suelo. Uno de los aventureros pisotea la humilde comida de Ark. El héroe se sorprende al ver su comida destruida. Los aventureros rodean a Ark tendido en el suelo. El guerrero que aplastó el pan llama al héroe miserable carroñero y dice que es repugnante. Ark llama a su interlocutor por su nombre, Sarge. Los guerreros aventureros se burlan de Ark. El chico, desconcertado, les mira y piensa que todo el pueblo sabe que le llaman carroñero. Esta gente odia tanto a Ark que no quieren contratarlo para ningún trabajo. Inclinando la cabeza, el chico mira el pan pisoteado. El héroe no entiende por qué todo ha sucedido así. Después de todo, solo quería cumplir su sueño, pero haga lo que haga. Sigue siendo un carroñero para todos. Claro, Ark se da cuenta de que no tiene elección, pues de lo contrario morirá de hambre. El héroe entra en una misteriosa cueva, que es una guarida de goblins, donde habitan en su mayoría goblins de bajo nivel, moviéndose por la cueva. Ark espera encontrar algunos monstruos muertos con un rico botín. El héroe se detiene bruscamente al percibir un extraño olor nauseabundo. Mira perplejo hacia adelante, sin entender que ha podido salir mal aquí. Ark ve frente a él un enorme dragón muerto que emana un fuerte olor nauseabundo. Sus alas y garras están desgarradas y su piel ha empezado a pudrirse. A medida que se acerca al enorme monstruo, el chico se da cuenta de que este dragón podría estar por encima del nivel 200. El héroe ve el cuerpo del dragón descuartizado y pudriéndose. Ark sabe que los materiales del dragón valen decenas de veces más que los que dejan los monstruos normales. Al examinar el dragón, el muchacho ve que los guerreros ya se han llevado todo lo de valor. Le decepciona que solo quede un cadáver apestoso. Al sacar los órganos del dragón, el tipo se da cuenta de que normalmente se dejan estas entrañas porque huelen fatal. Ark sostiene un cuchillo entre los dientes y decide que no le importa el olor, porque tiene que sobrevivir de alguna manera. El sorprendido muchacho busca accidentalmente algo duro dentro del estómago del dragón. Ark saca su cuchillo y abre el estómago. Dentro, el tipo estupefacto ve la armadura. Ark se da cuenta de que ha encontrado la coraza. De repente, un resplandor rojo empieza a emanar de la armadura, asustando al héroe. Ark se aparta, cubriéndose con la mano. Un tipo oye una voz y no puede hacer frente a los efectos de la magia. Una fuerza mágica desconocida le ordena que se ponga la armadura. El héroe se da cuenta de que esa voz procede de la coraza que ha encontrado. Ark decide que sea lo que sea. Es definitivamente peligroso. El tipo está tratando de escapar de la cueva. De repente, Ark se queda inmóvil y se encuentra cara a cara con varios goblins agresivos. El tipo aterrorizado se da cuenta de que los goblins de nivel 1 sonríen delante de él. Ark no se da cuenta de cuando aparecieron. El héroe saca su espada de la vaina, pero se da cuenta de que está jodido. Con fuertes rugidos y garras en alto, los monstruos se dirigen hacia el arco. El tipo, preocupado, pone su espada delante de él e intenta evaluar la situación. Ve que los goblins también son de nivel 1, pero el equipo de Ark es demasiado pobre. Los monstruos se abalanzan sobre el chico, creyendo que es su presa. Uno de los goblins, con la lengua fuera, blande una daga. Ark se da cuenta de que los monstruos le matarán. Con un solo golpe de su arma, el goblin le arranca la espada de las manos a Ark. El chico está aterrorizado, alejándose. Ark se da cuenta de que está atrapado, mirando a los goblins sedientos de sangre que se acercan. El tipo piensa que va a morir en este agujero, mirando temeroso a los monstruos. Ark lamenta que su vida vaya a truncarse de una forma tan patética. Ante los ojos del héroe relampaguean los recuerdos de haber comido pan mientras caminaba por la calle, y de cómo ese pan yacía en el suelo, desprendido de sus manos. Ark escucha la llamada de la armadura para ponérsela de nuevo. El chico puede sentir la poderosa magia que emana de esta armadura, volviéndose hacia la fuerza desconocida. Ark pregunta si también se lo va a comer vivo, mirando a los hambrientos goblins que se acercan. El tipo decide ponerse su armadura. Retrocede temeroso ante el ataque de los monstruos. Ark toma con confianza la decisión de que es mejor llevar armadura que ser asesinado por patéticos goblins. Una voz desconocida anuncia que los preparativos han concluido. Un resplandor mágico rojo emana de la armadura. La voz anuncia que se ha completado el registro del propietario. La armadura brilla con un resplandor rojo. La voz informa de que se ha confirmado la configuración de emergencia. Al darse la vuelta, Ark ve destellos mágicos que se dirigen hacia él. El tipo da un paso. El humo se disipa. Los goblins miran sorprendidos a Ark. Una voz informa de que la instalación de la armadura ebiza finalizado. Un humo oscuro, blanco y gris rodea al chico. Ark aparece con una armadura negra de pinchos, que brilla con una luz roja. En las manos del chico hay una nueva espada. El tipo, rodeado de niebla oscura, se mira el brazo con una armadura de pinchos. El héroe ve destellos mágicos que salen de la armadura y no comprende si está vivo o ya muerto. Una voz les informa de que deben obedecer las órdenes del dueño. Los goblins corren hacia Ark, con intención de atacarle. El chico decide confiar en su nueva armadura. Los duendes hambrientos saltan agitando las patas. Ark pone la espada frente a él y se da cuenta de que esta hoja está mucho más afilada que la que usaba antes. El héroe se da cuenta de que los monstruos también son de nivel 1, pero ahora tiene una espada nueva. El chico mira sorprendido a los monstruos. Ark despedaza a uno de los goblins de un solo golpe. El duende muerto, partido en dos por la espada, cae al suelo. Ark mira estupefacto al monstruo asesinado. La armadura del tipo empieza a brillar con una luz dorada. Los otros goblins intentan atacar al tipo por la espalda. Ark desvía el ataque con su espada. Sus ojos brillan en rojo y una sonrisa de satisfacción aparece en su rostro. Los monstruos despedazados por la espada vuelan hacia los lados. Ark se asombra de que su cuerpo empiece a brillar de nuevo, mientras otros dos goblins se abalanzan sobre él. Ignora a sus enemigos e intenta averiguar por qué su cuerpo brilla. Ark se da cuenta de que siente como si ni siquiera fuera su cuerpo. Ark blande su espada de la que sale humo negro y rojo, sin darse cuenta de lo que está pasando. Los ojos del tipo se vuelven completamente rojos mientras arremete contra sus enemigos con su espada. Por un segundo, Ark piensa que es el fin. El tipo está descuartizando goblins. La magia destella a su alrededor. Tras saltar, el héroe aterriza en el suelo envuelto en niebla. Al mirarse la mano, Ark se sorprende al darse cuenta de que está vivo. El héroe, perplejo, se queda inmóvil. El tipo no puede entender cómo, siendo un nivel bajo, fue capaz de matar a cinco goblins. Una luz mágica aparece alrededor del héroe y Ark intenta comprender de dónde procede. Una voz le informa de que el nivel del héroe ha subido. Un sorprendido Ark recibe cinco mensajes de que su nivel ha subido. El héroe se queda perplejo. Se da cuenta de que su nivel ha aumentado de repente. Una voz informa de los niveles que se están repartiendo y dice que el nivel anterior del propietario era cero y su nivel actual es sexto. El tipo está de pie en medio de la cueva cerca del dragón asesinado y entre los goblins que derrotó. Se quedó inmóvil, sin darse cuenta de cómo había conseguido los niveles. El chico se sorprende y no entiende qué significa todo esto, ya que no es capaz de conseguir puntos de experiencia. Ark cierra la mano en un puño. El héroe ve una pantalla brillante frente a él. Recibe información de que gracias a la armadura del abismo ha podido usar la habilidad absorción de nivel. Aparece una leyenda en la pantalla que dice que absorción de nivel es una habilidad que te da la capacidad de tomar los niveles de los enemigos derrotados. El chico mira sorprendido la pantalla, donde aparece su nombre, el nivel 6 y las habilidades de ataque y defensa. Ark está conmocionado y aún intenta averiguar cómo ha podido aumentar su nivel si no está recibiendo puntos. Al mirarse la mano y recordar las llamas mágicas que le rodeaban, el tipo se queda perplejo al darse cuenta de que, efectivamente, había absorbido los niveles de sus enemigos. Ark sacude la cabeza, pensando que es una obsesión, acunando su espada. El tipo se da cuenta por fin de que ya puede subir de nivel, levantando su espada. El héroe decide que siempre ha entendido cómo deben ser las cosas, pero ahora es más fuerte. La magia rodea al héroe, el tipo blande su espada, de la que emanan destellos mágicos. Ark se regocija en el hecho de que ahora puede hacerse más fuerte. El chico mira al dragón asesinado, arruga la nariz y se la tapa con la mano mientras el monstruo desprende un olor horrible, de pie en medio de la cueva y mirando al dragón. El héroe se alegra de que con la ayuda de este monstruo haya podido aumentar su nivel. De repente Ark está pensando en algo. Guy se cubre la cara con la mano, sobresaltado por sus propios pensamientos, bajando su espada y mirando a los enemigos muertos. El héroe piensa que si derrota a todos los monstruos de esta cueva, podrá hacerse aún más fuerte, colocando su mano sobre la armadura. El héroe decide que los goblins no podrán herirle gracias a esta armadura. Al tipo le asalta el pensamiento de que sí usa su armadura al máximo y mata a todos los goblins. Entonces, el héroe no tiene tiempo de terminar el pensamiento, pues oye un fuerte estruendo. La garra verde de alguien golpea el suelo. Una enorme sombra se cierne sobre Ark, mientras Ark no puede descifrar qué sensación acaba de sentir. Un enorme monstruo con una pistola se sitúa detrás de él, dándose la vuelta. El tipo piensa en que no debería haber ningún goblin fuerte en esta cueva. Ark mira asombrado a su oponente, con la boca abierta por la sorpresa. Delante del héroe hay un señor goblin de nivel 35 con una enorme espada afilada. A espaldas del defensor de la cueva hay goblins ordinarios. Retrocediendo, Ark se asombra de que un duende supremo haya aparecido aquí. Al darse la vuelta, el tipo se da cuenta de que tiene que correr hacia la salida de la cueva. Ark ve goblins que se han subido al cadáver del dragón. El chico aprieta los dientes con rabia, dándose cuenta de que los monstruos se sentían atraídos por el olor del dragón. Una voz procedente de la armadura le informa de que el enemigo es de nivel 35, por lo que se recomienda que se retire inmediatamente. Un asustado Ark sostiene su espada frente a él y responde que eso ya lo sabe. Un señor goblin ataca al héroe. Ark se da cuenta de que no puede escapar de aquí. El chico lo esquiva saltando a un lado. Ark queda aturdido por la potencia del golpe del señor de los goblins y mira temeroso a su oponente. El duende de nivel superior ataca de nuevo. Ark intenta bloquear su golpe con su espada. Esto resulta muy difícil para el héroe. El señor de los goblins es considerablemente más fuerte. Así que consigue apartar a Ark. El chico vuela hacia adelante. Ark se golpea contra la pared y resopla de dolor. Mirando al enemigo y la zanja en el suelo que Ark dejó al volar contra la pared. El tipo se da cuenta de que el oponente tiene una fuerza monstruosa. El héroe sabe que no podrá con él a pesar de haber subido el nivel. Un asustado Ark ve que el señor de los goblins se acerca a él con la intención de atacarle de nuevo. El chico se da cuenta de que aún está demasiado débil para luchar. Apoyándose en su espada, Ark intenta levantarse. El tipo intenta huir. El héroe se siente frustrado porque sólo ha conseguido subir su nivel. Pero no ha sido suficiente y sigue teniendo tan mala suerte como antes. Huyendo del enemigo, Ark se apoya en la pared de la cueva e intenta recuperar el aliento. El tipo mira a su alrededor y piensa cómo va a salir de aquí. El héroe recuerda que la salida está custodiada por el ejército del señor de los goblins. El tipo se da la vuelta, intentando ver algo en las profundidades de la cueva. Ark se da cuenta de que está demasiado débil y piensa en esperar en un lugar seguro hasta que los goblins se vayan. De repente, se oye un sonido ominoso procedente de la cueva y el chico ve que se acerca a un duende. Ark se asusta. El héroe es atacado por un goblin de nivel 1 que está a punto de atacar de un salto. Ark pone la mano delante y agarra al goblin por la cabeza, quejándose de que le está molestando. Con un movimiento brusco, Ark estrella al goblin contra la pared. Matándolo, el tipo retira la mano y el goblin se desliza por la pared, dejando un rastro de sangre. El héroe ve como un resplandor de energía abandona el cuerpo del duende. Piensa en el hecho de que en este mundo todo se decide por niveles. Mirando al goblin muerto, el tipo piensa en el hecho de que incluso este monstruo debe darse cuenta de la diferencia entre ellos. Como él se da cuenta de la diferencia entre él y el señor de los goblins. Una voz informa de que el nivel ha sido absorbido. Ark se queda perplejo. La voz de la armadura dice que se ha confirmado el nivel del portador y que ahora es séptimo. Ark ve como su cuerpo se llena de energía resplandeciente. El sorprendido chico recuerda de repente que tiene la habilidad de aumentar niveles. Ark piensa en el hecho de que puede seguir absorbiendo niveles para derrotar incluso al goblin muro. La mirada del chico parece decidida. Piensa en el hecho de que antes no podía matar a nadie. Pero ahora todo ha cambiado. Y ahora Ark tiene que matar para sobrevivir. El héroe mira hacia el interior de la cueva. Aparece otro goblin que Ark corta con su espada. El héroe mata a dos enemigos más. Uno de los goblins derrotados mira sorprendido a Ark, tendido en el suelo. El héroe se enfrenta con decisión a los goblins y despedaza a dos monstruos más. La sangre de sus enemigos gotea de la espada de Ark. Gai da la espalda a los goblins derrotados. La energía brilla sobre sus cuerpos, entrecerrando los ojos. Ark razonó que sólo los más fuertes ganan en este mundo y sólo los de alto nivel pueden sobrevivir. La energía resplandeciente se dirige hacia el arco, mirando resueltamente hacia adelante. El héroe piensa que los débiles siempre se someterán a los fuertes. Y lo ha comprobado a través de su propia experiencia. Ark se mueve por la cueva. El nivel del héroe es ahora nivel 15. El chico mira hacia adelante sorprendido, notando algo inusual. Ark ve antorchas en las paredes y un camino que se bifurca. La voz le da una recomendación para que eche un vistazo a las cuevas laterales. Ark dobla la esquina y nota algo más adelante. El tipo va más allá y se sorprende al encontrar montañas de oro. examinando el oro y los cofres. El tipo se da cuenta de que todos estos tesoros fueron robados por goblins a los humanos. Piensa en el hecho de que, aunque todo esto lo obtuvieran goblins de nivel 1, los humanos corrientes no serían capaces de hacerles frente. Ark mira a su alrededor, pensando que aquí puede encontrar algo útil que le sirva más adelante. Una de las cajas llama la atención del héroe. Al abrir el cajón, Ark se sorprende por lo que ve. El chico ve muchas botellas de líquido azul. Una voz le informa de que podría tratarse de una poción de recuperación. Al examinar uno de los frascos de elixir, el tipo da la razón a la voz. Decide tomar la poción de batalla. Una voz avisa de que hay un espacio especial en la armadura para guardar pociones. Ark mira sorprendido el frasco de elixir. De repente, su armadura empieza a brillar, lo que asusta al tipo. Guy descubre un espacio donde se pueden guardar pociones cómodamente y coloca el elixir en él, de pie junto a la caja. Ark dice que es un objeto útil y agradece a la voz el consejo, contemplando las montañas de oro. El tipo piensa en que le gustaría llevarse algo de oro, pero estorbaría en la batalla. Ark se levanta y se aleja del oro. El héroe decide que su principal objetivo es regresar con vida a la ciudad. En el humo rojinegro, Ark piensa en que ya es más fuerte y que si consigue salir de aquí, se hará rico con los materiales de los monstruos. El tipo cierra la mano en un puño y decide avanzar. Ark está a punto de seguir caminando, pero de repente se oyen unos ruidos a sus espaldas. El sorprendido chico se da la vuelta, dándose cuenta de que oye la voz de alguien. El héroe corre hacia las cajas. Ark se sorprende. Ve a una chica atada con cuerda sentada detrás de las cajas. El chico se sorprende, pues no esperaba que los goblins también robaran personas. Una niña secuestrada con la boca atada empieza a llorar. Ark corre hacia ella y promete ayudarla. La cuerda cae al suelo. Ark coge la cuerda y la enrolla. El chico le dice a la antigua prisionera Goblin que tiene suerte desde que la vio. La chica se quita la venda de la cara. La niña Mil, de la aldea de Rakuru, sonríe feliz y da las gracias al chico por haberla salvado. La chica, satisfecha, pregunta cómo se llama su salvador. Esta pregunta hace dudar a Ark, apartándose de la chica. El tipo dice su nombre. Mil se sorprende mucho al darse cuenta de quién es. Ark pregunta a la chica si conoce el apodo de coleccionista de cadáveres. Mil se disculpa con Ark por su reacción al oír su nombre y le explica que ha oído rumores sobre él. La niña mira la cuerda que yace bajo sus pies. Mil esboza una sonrisa de agradecimiento. La chica le dice a Ark que es completamente diferente a los rumores que ha oído. Un sorprendido Ark se vuelve hacia Mil, sonriendo. La chica dice que el tipo le salvó la vida y que no se parece en nada al coleccionista de cadáveres. Ark mira sorprendido a su interlocutor, sonriendo ampliamente. Mil dice que Ark San es su héroe ahora. Lo que hoy asombra al chico. Piensa en que siempre quiso ser aventurero, salvar a la gente del peligro, tomando asiento. La chica ata la bolsa. Ark le pide que siga su camino. El chico le explica a Mil que la acompañará hasta el pueblo. La chica, sorprendida, le pregunta qué le ha dicho. Ark responde que no ha dicho nada y se adentra en la cueva. El héroe piensa en el hecho de que, aunque solo sea un poco, pero en este momento se siente feliz. Ark y Mil caminan por la cueva. De repente, Ark, que va caminando delante, oye unos ruidos. El chico le pide a Mil que se esconda un rato detrás de unas rocas. La niña accede obedientemente, mirando al frente. Ark se da cuenta de que puede sentir a los goblins acercándose. Al ver un ejército de goblins, el héroe se da cuenta de que son bastantes. Goblins agresivos con garrotes con pinchos se dirigen hacia el arco, sacando su espada de la vaina. El tipo evalúa la situación y se da cuenta de que hay unos 20 enemigos delante. El héroe ve que todos estos goblins son de primer nivel y que su nivel es el decimoquinto. Los ojos de Ark se iluminan con llamas rojas. El tipo sostiene su espada frente a él y declara a los goblins que tienen que prepararse para llegar a su nivel muy pronto. Armados con garrotes y cuchillos, los goblins entran en acción y corren hacia el arco. Guy derriba con decisión a los enemigos que se acercan. Ark lucha contra los goblins sin una sombra de miedo en su rostro. Los ojos del héroe brillan con fuego rojo. La sangre salpica alrededor de Ark y de los goblins caídos, drenando su energía. Una voz informa de la absorción de niveles. El personaje brilla, absorbiendo energía. Un goblin con un bastón de púa salta para golpear a Ark. El tipo desvía instantáneamente el golpe, dándose cuenta de que absorber niveles le da la capacidad de atacar aún más rápido. Cuatro goblins sedientos de sangre intentan atacar a Ark por la espalda. El tipo salta bruscamente, elevándose por encima de los monstruos. Los goblins miran sorprendidos al enemigo. Landing lanza un fuerte golpe al cuerpo. El tipo mata a todos los enemigos y una voz le informa de que los niveles están siendo absorbidos. Uno de los goblins se levanta del impacto y grita en el aire. Ark sonríe satisfecho, saltando con la espada en la mano. El tipo agarra al goblin, sin reaccionar al grito del goblin. Ark ataca. El tipo no se inmuta. Los goblins supervivientes se escandalizan cuando el tipo descuartiza a sus congéneres. Los goblins gritan y se lanzan a la batalla. Ark, con los ojos encendidos, se dirige hacia sus enemigos. El tipo da golpes precisos y los goblins muertos caen a su lado. Una voz anuncia la confirmación del nivel del propietario. La cara de Ark está manchada de polvo y sangre. Una voz informa de que el nivel actual del propietario es 35. Mil se asoma desde detrás de una roca y pregunta si ya puede salir de su escondite. Ark le responde que es demasiado pronto. Mil mira a su alrededor con miedo. Ark mira a alguien y dice que ha derramado mucha sangre de la parentela de su oponente y finalmente ha aparecido el mismo. Un goblin con una espada aparece delante del tipo. Un enorme señor goblin de ojos ardientes se acerca a Ark. Guy mira con determinación al enemigo y pronuncia su nombre. Ark se alegra de que por fin haya llegado el señor de los goblins. El líder goblin gruñe enfadado. Ark apunta con decisión su espada hacia el enemigo. El señor de los goblins cierra la mano en un puño. El héroe le dice al enemigo que ya no es el debilucho que era cuando se conocieron. El duende líder blande su espada, blandiendo su espada. Ark advierte que el enemigo no le derrotará tan fácilmente. Hero golpea a su oponente, llamándole tonto. El señor de los goblins se agarra al costado herido. La sangre emana de su herida. Ark está rodeado de goblins agresivos de nivel inferior. El tipo cuenta los goblins y, tras llegar a 8, decide que hay unos 10 enemigos. El héroe sostiene su espada frente a él mientras los goblins le rodean. Ark piensa en el hecho de que no querría distraerse con iniedades mientras el líder de los monstruos esté vivo. Los duendes se acercan al tipo y éste le pide a Mil que le lance cuchillos. La chica saca cuchillos de su bolsa. Le lanza al tipo un cinturón de cuchillos, gritando para que Ark los coja. Guy y los goblins ven como caen cuchillos de su cinturón y vuelan caóticamente en distintas direcciones. Un preocupado Mil se disculpa por ese lanzamiento. Sonriendo, Ark responde que está bien. El tipo coge dos cuchillos, con golpes rápidos y hábiles. Ark mata a sus enemigos. El héroe lanza cuchillos. El tipo lanza dos cuchillos a la cabeza de los duendes. Con movimientos rápidos, Ark atrapa todos los cuchillos que le lanzan. El tipo sostiene todos los cuchillos que atrapa. Ark se cruza de brazos, sujetando los cuchillos entre los dedos como si fueran garras. El chico advierte que los goblins no tienen suerte. El confiado héroe dice que sus enemigos no deberían haber interferido con él, levantando las manos que empuñan sus cuchillos. Ark les dice a los goblins que su deseo de ayudar al Overlord solo ha empeorado su situación. En un movimiento brusco, el tipo lanza todos los cuchillos que llevaba en la mano, matando a todos los goblins que estaban cerca. El héroe se encuentra junto a los cadáveres de los enemigos. Una voz informa de que la absorción de nivel ha tenido éxito y ahora el nivel del dueño de la armadura ha subido a 45. La mirada del tipo parece indiferente. El señor de los goblins intenta asestar un fuerte golpe con su espada desde la espalda del héroe, pero Ark bloquea su golpe con un solo movimiento. El tipo dice que su nivel es ahora 45, por lo que ahora es mucho más fuerte que su oponente. El líder goblin vuelve a blandir su espada y lanza un golpe que Ark logra bloquear. Pero al chico cada vez le cuesta más contener la embestida de su oponente. Ark no entiende de dónde viene esta presión. Después de todo, su nivel es mucho más alto que el de un enorme goblin. El tipo desconcertado salta hacia atrás. Una voz advierte a Ark de que este monstruo tiene un brazalete que aumenta su rendimiento en combate. El líder goblin exhala ruidosamente y blande su espada, mirando al enemigo. El tipo intenta averiguar cómo es posible que el monstruo tenga un objeto que aumenta las estadísticas. Ark nota un brazalete de hueso en el brazo del monstruo. El personaje representa a un aventurero equipado y piensa en el hecho de que suele ser bastante difícil subir de nivel y, por este motivo, los guerreros utilizan objetos que aumentan las características para hacerse más fuertes. El niño presenta un casco con cuernos, junto al que hay tres flechas rojas. Recuerda un guantelete de hierro, cerca del cual hay unas cuchillas cruzadas, cerca de la capa que presenta el héroe. Hay dos grandes flechas que indican la dirección ascendente. Junto a la hombrera con pinchos hay tres flechas azules, y junto al brazalete, una señal de bloqueo. El personaje presenta una espada con un icono de escudo al lado. Las cuentas de calavera representan la magia negra, y la cruz tridimensional simboliza la obtención de superpoderes. Mirando al líder goblin, el tipo sorprendido piensa en que no sabía que los monstruos también podían equipar objetos. Levantando la espada que Ark aferra con fuerza con ambas manos, el muchacho decide que el objetivo ya está claro para él. El señor de los goblins plante su arma agresivamente. Ark corre hacia él con la espada en la mano. El chico se da cuenta de que tiene que destruir el brazalete. Ark consigue saltar justo cuando el líder goblin ataca. La espada del monstruo golpea el suelo. Mirando al agresivo adversario, el tipo se da cuenta de que el combate no va a ser fácil. Ark cierra los ojos un segundo y los abre bruscamente, decidiendo dar lo mejor de sí mismo, adoptando una postura de combate con la espada en la mano. El tipo se planta frente al monstruo y decide emplear toda su fuerza. Mientras salta, Ark intenta contrarrestar el jab de su oponente. El tipo está a punto de dar un puñetazo. El señor de los goblins está enfadado. Pisa fuerte, y el suelo bajo el pie del duende gigante se derrumba. El líder goblin lanza un puñetazo y Ark intenta desviarlo. El tipo cae al suelo, sosteniendo su espada en la mano, levantándose rápidamente. Ark dice que este no es el final. En su visión lateral, el tipo se fija en los goblins que ha matado. Con los cuchillos clavados en sus cuerpos, Ark corre hacia el enemigo, sosteniendo una espada en una mano y dos cuchillos que arrancó de goblins muertos en la otra. El tipo pone su cuchilla delante de él, defendiéndose con ella como un escudo. Con un movimiento brusco, el tipo lanza otro cuchillo al enemigo. El líder goblin esquiva un arma que vuela en su dirección. El sorprendido monstruo se inclina hacia Ark, mirándole con enormes ojos rojos. El señor de los goblins pone su arma frente a él. Tarro Ark se prepara para atacar. El bijimes no se da cuenta de lo que hace el tipo, saltando lejos de él y apartándose del arma de su enemigo, dando una voltereta en el aire. Ark se encuentra sobre el hombro del monstruo, volando junto a un duende gigante. El tipo dice que se le olvidó decir algo importante. La mirada del héroe parece decidida. El enfurecido enemigo intenta repeler el golpe de Ark, pero éste consigue destrozar su brazalete, del que salen ondas mágicas. El héroe dice que este brazalete era su objetivo desde el principio. La pulsera cae al suelo. Ark aterriza un tiro al cuerpo. Satisfecho con el trabajo realizado. El sorprendido señor de los goblins mira a su oponente, sonriendo. El tipo dice que no habrá más sorpresas. Un humo mágico rodea al héroe, mirando al enemigo con aire confiado. El muchacho se vuelve hacia él. Recuerda que se encontró con el líder de los goblins a la entrada de la mazmorra y dice que el monstruo vio entonces una versión más débil de Ark. El tipo mira los nudillos rotos que le ha dejado la pulsera. Ark dice con confianza que ahora es más fuerte que el enemigo. Y ahora el líder goblin debe huir despavorido. Sarcásticamente, el tipo complementa que el enorme duende podría intentar escapar, pero es poco probable que lo consiga. El monstruo gigante se dirige hacia Ark con un gruñido. El chico mira sorprendido al enemigo. El héroe enfurecido salta, levanta su espada por encima de su cabeza y la blande. La espada de Ark brilla de color rosa cuando el héroe golpea a su oponente. El líder goblin intenta defenderse cubriéndose con su arma. La fuerza del golpe es suficiente para que el enorme goblin pierda el equilibrio. El señor goblin cae al suelo, haciéndolo añicos. El monstruo tose sangre, tendido en el suelo. Ark se acerca al enemigo envuelto en un resplandor mágico rojo. Su espada brilla. Guy pregunta si el oponente tiene miedo de su poder. Ark salta sobre el monstruo tendido en el suelo y dice que ahora se juega la vida del monstruo, con un golpe seco. El héroe arranca el arma de las manos del enemigo. Su espada se estrella contra el suelo. El muchacho se pregunta qué pasaría si derrota al señor de los goblins. Ante los ojos del héroe aparecen los fantasmas de las personas que le humillaron, llamándole coleccionista de cadáveres de primer nivel y diciéndole que estaban hartos de él. El héroe seguro de sí mismo sostiene su espada frente a él y presenta la sombra de su imagen pasada a su espalda. Dice que está dispuesto a librarse para siempre de su debilidad. El señor de los goblins gira en redondo, preparándose para golpear al tipo con el puño. Ark asesta un fuerte golpe al enemigo. La sangre brota de la herida del enorme goblin. El monstruo derrotado cae al suelo, de pie junto a su cuerpo sin aliento. El chico dice que gracias a su enemigo se hará aún más fuerte. El líder goblin asesinado ya se boca abajo en el suelo. Ark se pone a su lado y agradece la fuerza de su enemigo derrotado. Unas gotas brillantes de energía abandonan el cuerpo del monstruo y se dirigen hacia el arco. Una voz informa de que el nivel del portador ha aumentado. Una neblina roja se cierne sobre él. Está de pie en un círculo brillante. Una voz dice que el nivel del héroe ha subido a 80. El chico llama a mil y le dice que ya puede salir. La chica se asoma cautelosamente por detrás de la roca tras la que estaba escondida. La sorprendida chica, de pie junto a Ark, mira al señor goblin asesinado. Está asombrada de que el chico haya sido capaz de derrotar a un oponente tan fuerte. Una encantada mil con la cara sonrojada informa a Ark San de que ahora es el aventurero más fuerte del lugar. Ark se pregunta qué significa esto para él. El tipo apunta el cuchillo a la cabeza del enemigo muerto. Ark consigue un nuevo material, un gran colmillo del señor de los goblins. El chico se alegra de haber conseguido semejante trofeo. Ark, satisfecho, piensa en que nunca soñó que llegaría el día en que podría extraer un material tan raro y valioso. Una sonriente mil, con una bolsa en una mano, extiende la otra a Ark y le dice que llevará sus trofeos. El saco contiene la espada del señor de los goblins, así como un hueso maldito. Ark agradece a la chica con una sonrisa que le haya ayudado con los materiales. Mil sonríe ampliamente. La chica responde que el chico no tiene nada de qué preocuparse, ya que le ha salvado la vida, así que no le cuesta nada ayudar. Mirando al líder goblin, la niña pregunta qué harán con el cuerpo del monstruo. Ark responde que ya ha reunido todos los materiales necesarios. El chico se frota la barbilla pensativo. El chico se frota la barbilla pensativo, pensando en que ya no necesita esconderse, así que puede volver al pueblo. Una sorprendida Mil se pregunta en qué estará pensando Ark-san. El chico no oye a la chica que le llama. Está concentrado en sus pensamientos. El héroe piensa que si deja a los duendes supervivientes en la cueva, podrían volver a atacar el pueblo y secuestrar a las chicas que viven allí. Ark le pregunta a Mil, que está de pie detrás de él, si se quedará con él un rato más. La chica, sorprendida, responde que no le importa, pero se pregunta a dónde irán, volviéndose hacia su compañero. El héroe dice que no permitirá más secuestros. Decidido a avanzar, Ark decide que destruirá a todos los goblins de esta cueva. Mil le sigue. Una vez cumplido el plan, Ark sugiere a la chica que vuelva al pueblo. Hace sol cuando el chico y la chica con sus bolsas al hombro entran en el pueblo. El nivel del héroe es ahora 100. Ark sonrió satisfecho al recordar que era nivel 1 cuando salió de esta aldea, y ahora ya estaba en el nivel 100. Así que había subido bastante. El rostro del chico se vuelve serio. Piensa en el hecho de que puede derrotar a la mayoría de los monstruos del barrio a un nivel tan alto. Ark resplandece de felicidad. Feliz de ser por fin un verdadero aventurero. Una sorprendida Mil interrumpe lo que el tipo acaba de decir. La chica afirma con seguridad que nunca ha oído hablar de un aventurero con un número de nivel de tres cifras. Mil le asegura a Ark que ya no es un novato, sino el aventurero más fuerte de la aldea. El chico se lo piensa sorprendido. El héroe está de acuerdo con Mil. El chico se frota la barbilla, reflexionando sobre el hecho de que nunca antes había visto aventureros con un nivel tan alto. Ark recuerda que le explicó a una sorprendida Mil en la cueva que podía absorber los niveles de los enemigos abatidos y le dijo a la chica que él mismo se quedó de piedra cuando se dio cuenta. Un sonriente Mil le dice a Ark que puede hacerse aún más fuerte con esta habilidad. La chica, avergonzada, sonríe ampliamente, cierra la mano en un puño y le dice al chico que cerrará los puños por él. Ark y Mil se sonríen mientras hablan. En ese momento, alguien se acerca a ellos. Los aventureros que solían burlarse del héroe sonríen ante él, llamándole coleccionista de cadáveres. Ark se da la vuelta descontento y llama a uno de los aventureros por su nombre, poniendo los ojos en blanco. Sarge pregunta al héroe qué tipo de armadura lleva. El aventurero dice sarcásticamente que, como Sarge no puede subir de nivel, debe de haber decidido apostar por el equipo. Los amigos de Sarge se ríen. El aventurero de pelo rubio dice irónicamente que Ark sigue siendo basura de esa manera, incluso cuando lleva una hermosa armadura. Riendo, Sarge dice con Sorna que Ark sigue siendo un debilucho de nivel 1 y que ninguna cantidad de equipo le ayudará con esa diferencia de nivel. Ark se levanta bruscamente de su asiento. El héroe se encuentra al instante cerca de los aventureros y pone un cuchillo en la garganta del aturdido Sarge. El chico le informa de que el aventurero está harto de él. Ark, con mirada fría, le pide amablemente a Sarge que le haga el favor de callarse. El sorprendido aventurero mira fijamente la hoja de la espada en su garganta. No se da cuenta de lo que está ocurriendo. Ark se enfada y llama Freaky a Ark. Aventurero gira la pierna para golpear la cabeza de su oponente. Ark aparta a Ark y le exige que no se ponga chulo. El aventurero saca una espada de hoja torcida de su espalda y la blande, llamando de nuevo a Ark recolector de cadáveres. La hoja corta el aire. Un Sarge estupefacto no puede entender lo que ha pasado. El aventurero se sienta en el suelo y su espada vuela hacia un lado, golpeada por la espada de Ark. Un aturdido Sarge dice que esto no puede estar pasando. Los demás aventureros sostuvieron sus espadas en las manos y abrieron la boca sorprendidos mientras observaban. Ark se vuelve hacia ellos y les pregunta si también quieren intentar un ataque. Los asustados aventureros miran al héroe. Sarge tiembla de miedo y se mira a la mano donde estaba la espada. El aventurero dice que es de nivel 20. Sarge baja la cabeza. No entiende cómo ha podido perder contra un jugador de primer nivel. El héroe dice riendo entre dientes que si Sarge tiene nivel 20. Es un debilucho, porque el aventurero es varias veces más débil que Ark. Uno de los aventureros sugiere que Sarge compruebe el nivel de Ark. Sarge abre el panel del jugador. Parece sorprendido al ver que Ark tiene nivel 100. El aventurero cree que se trata de una broma. Ark levanta la mirada hacia Ark, tratando de ver si es verdad. Mirando a su intimidante oponente, el aventurero pregunta temeroso a Ark qué clase de monstruo es. El héroe suspira y se pregunta por qué le siguen insultando, primero llamándole coleccionista de cadáveres y ahora monstruo. Ark informa con una sonrisa de satisfacción que es un aventurero normal. El héroe pregunta a los aventureros qué ocurre. Sus oponentes huyen despavoridos. Mientras huyen, Ark comenta con ironía que los aventureros se han dado mucha prisa. Mill, que sostiene las bolsas del botín, dice con una sonrisa que Ark ha cambiado de verdad. La chica dice que se alegra por Ark. El chico le devuelve la sonrisa. Mill sugiere seguir adelante. Un chico y una chica están en una calle vacía. Mill se ofrece a contarles a todos las nuevas habilidades de Ark. La puerta de la tienda se abre. Ark entra en la habitación. El vendedor ambulante mira al visitante con tristeza, preguntándole por qué ha venido. Ark anuncia con una sonrisa que quiere vender los materiales. El comerciante llama de mala gana a Ark recolector de cadáveres. El tendero le dice enfadado que no pierda el tiempo, porque seguro que ha vuelto a traer basura. Ark sonríe. El comerciante parece sorprendido cuando Ark le muestra el contenido de su saco. El niño le pregunta al hombre si cree que es basura. El comerciante se sorprende. Ark, sonriendo, sostiene el colmillo del señor de los goblins en su mano. El comerciante considera el enorme colmillo. El tendero se queda mirando el artefacto. Le pregunta si es falso y de dónde ha sacado Ark un objeto tan valioso. El héroe informa con suficiencia de que ha derrotado al líder de los goblins. El comerciante le responde que no puede fiarse de su palabra. Neil, de pie a espaldas de Ark, confirma alegremente las palabras del muchacho. La chica saca gemas y colmillos de una segunda bolsa. El comerciante, estupefacto, mira los objetos de valor que hay sobre el mostrador. Un Ark a satisfecho pregunta si el comerciante comprará la mercancía ofrecida. Mirando las piedras brillantes, Ark dice que si el tendero no va a comprar los artefactos, encontrará otro comprador. El sorprendido mercader acepta apresuradamente comprar todo lo que Ark le ofrece, explicando que no rechazaría materiales tan raros. El héroe responde con una sonrisa que espera que el mercader aprecie estos artefactos. Ark y Neil están en la plaza del mercado. El chico se acerca a la panadería. El anciano sonríe acogedoramente. El héroe muestra un saco lleno de monedas de oro. El anciano se sorprende, sin entender de dónde ha sacado el tipo tanto dinero. El héroe anuncia con orgullo que por fin ha podido derrotar al fuerte monstruo. El anciano felicita sinceramente al satisfecho Arca. Emocionado, abraza al tipo. El viejo comerciante repite varias veces lo feliz que está por Arca. El chico se sorprende ante esta reacción. El héroe sonríe cuando el anciano le dice que, efectivamente, está muy contento. De repente, Ark se da la vuelta al oír un ruido. Ve a los lugareños correr hacia el arco de madera de la entrada del pueblo y mirar a lo lejos. El tipo pide al anciano y a mil que le esperen aquí. El héroe huye. Ark ve a dos hombres lobo enfurecidos derrumbando una valla de madera. Los monstruos gruñen amenazadores. Uno de los monstruos se abalanza sobre una chica con un vestido de verano mostaza. La asustada aldeana intenta huir gritando. El Arca que aparece espontáneamente, golpea con decisión. Un chico pregunta a una chica de pelo largo y rubio que se ha caído al suelo si está bien. La chica, asustada, responde afirmativamente, mirando a los hombres lobo que están al otro lado de la calle y gruñendo. El héroe pregunta quiénes son. Al no obtener respuesta, el tipo dice que no importa. Sonriendo, Ark coloca su mano sobre la empuñadura de la espada en la vaina, sacando su espada y sosteniéndola frente a él. El tipo les dice a los monstruos que no deberían haberse presentado hoy en el pueblo, porque no llegarán más lejos. Una turba de hombres lobo de ojos ardientes, colmillos afilados y enormes garras se alza frente a Ark. Los monstruos gruñen y son de nivel 8. Ark piensa en el hecho de que no puede dejar entrar a este grupo de hombres lobo en la aldea. Los aterrorizados aldeanos están a punto de pedir ayuda a Sarge y su grupo, pero se dan cuenta de que los aventureros han desaparecido en alguna parte. Ark recuerda a Ark y a sus amigos huyendo, aterrorizados de él, con una mirada decidida a los hombres lobo. El muchacho se da cuenta de que tiene que responsabilizarse el mismo de la seguridad de los aldeanos. Los hombres lobo gruñendo atacan a Ark, tratando de agarrarlo con sus garras. Guy se levanta de un salto y comprueba que los monstruos de nivel 8 no suponen ningún peligro para él. De repente, los hombres lobo se infiltran en el pueblo, iniciando una cacería de los lugareños. Ark se da cuenta con pánico de que hay muchos residentes alrededor y tenemos que estar atentos a ellos. Uno de los hombres lobo se abalanza sobre un aldeano con los ojos encendidos. Ark se da cuenta de que si no hace nada, todos los presentes morirán a manos de estos monstruos. El hombre lobo intenta agarrar al aterrorizado aldeano. Tarro Ark consigue cubrirlo con él mismo. El hombre lobo golpea al héroe con una garra. Ark se da la vuelta bruscamente y mata al hombre lobo de un fuerte golpe. El héroe pregunta a un aldeano que ha caído al suelo si está herido. El asustado tipo, vestido con una camiseta olivácea, tiembla de miedo, pero responde negativamente. Un aldeano sorprendido reconoce al que llaman el recolector de cadáveres en arco. Ark responde con firmeza que puede llamarse como quiera, pero que ahora tiene cosas más importantes que hacer. El héroe se levanta de su asiento y corre hacia los hombres lobo. Mientras corre, el tipo piensa en que los aldeanos pueden llamarle como quieran, pero él no les dará por muertos. Ark golpea al siguiente hombre lobo. Uno de los hombres reconoce al valiente guerrero como el recolector de cadáveres. El aldeano se sorprende con lágrimas en los ojos de que Ark les rescate, agitando su espada. El héroe se lanza resueltamente a la batalla. Ark corre hacia el hombre lobo, advirtiéndole que está acabado. El tipo mata al monstruo de un puñetazo. Emana energía del hombre lobo. La voz de la armadura informa de que el nivel ha sido absorbido. Destellos de luz atraviesan el cuerpo de Ark. Una voz informa de que se está contando el nivel del propietario. El nivel del héroe es ahora 172. El tipo se sorprende al darse cuenta de que ha subido a 72 niveles. El héroe recuerda que había 10 hombres lobo frente a él. Está perplejo porque matar a 10 hombres lobo le iba a reportar 80 niveles. Ark se da cuenta de que ha perdido de vista a un hombre lobo. El chico se da la vuelta, oyendo al hombre lobo gruñir. Ve a un monstruo sentado en el tejado de uno de los edificios preparándose para saltar. Y a una niña de pie debajo. Un alarmado Ark corre hacia el hombre lobo. El monstruo salta del tejado. Barry Wolf está buscando a Clinch con la chica, aterrizando algunos tiros agradables. Ark estima la distancia entre ellos. El tipo está ansioso. Ark está preocupado de que incluso con este alto nivel, no será capaz de salvar a todos. Una niña se da cuenta de que un hombre lobo salta de un tejado. El hombre lobo está cerca del niño. Ark se da cuenta de que no aceptará la derrota. Agarrando la hoja en la mano, piensa en arrojar la espada. El tipo ve que solo tiene una oportunidad. Al blandir la espada, el héroe se da cuenta de que no quiere arrepentirse de nada. Lanza su espada hacia adelante, decidiendo arriesgarse. La chica se cubre con los brazos, intentando defenderse del hombre lobo que la ataca. La espada de Ark al vuelo. La hoja atraviesa el cuerpo del hombre lobo. El hombre lobo se estrella contra la pared por la fuerza del golpe. Ark se acerca a la niña. La niña se agacha, cubriéndose la cabeza con las manos. La chica se alegra de que Ark la haya salvado y llama al tipo Corpse Collector Bro. Una niña pregunta a Ark, que le sonríe, si ha venido a salvar a los aldeanos. El niño responde afirmativamente. Se alegra de que la niña esté bien. La chica sonriente le da las gracias a Ark. El niño se despide de la simpática niña y le devuelve el saludo. Se alegra de haber podido salvar a la niña. La mirada de Ark se vuelve gélida mientras se gira hacia el otro lado. El chico está rodeado de aldeanos. Algunos cierran las manos en puños. Uno de los residentes se refiere a Ark como el coleccionista de cadáveres y le informa de que los presentes tienen una conversación para él. Ark sonríe con indulgencia, dándose cuenta de que debería haber esperado que los aldeanos estuvieran descontentos. Después de todo fueron salvados por el coleccionista de cadáveres. El hombre que está frente a Ark vuelve a dirigirse a él, llamándole con un apodo ofensivo. Ark se da la vuelta y les informa de que es hora de que se marche, ya que los aldeanos definitivamente no quieren ver la cara del coleccionista de cadáveres. Alguien le pide a Ark que se detenga. El tipo se da la vuelta y pregunta qué le pasa. Ark escucha la gratitud en su voz. El tipo gira los ojos sorprendido. El hombre agradece sonriente a Ark que haya salvado a los aldeanos. Las personas que están a su lado también sonríen amistosamente. Un hombre dice que Ark estaba dispuesto a sacrificar su propia vida para salvarlos. El anciano añade que gracias a él nadie resultó herido. El hombre que habla en nombre de los aldeanos agradece sinceramente a Ark. Ark se sorprende. Una mujer vestida de mostaza aparece delante del tipo, cogiendo la mano de su hija, la misma niña que Ark salvó. Le pide al héroe que la escuche, mirando a su sonriente hija. La feliz mujer expresa su gratitud. La mujer agradece al héroe que haya salvado a su hija de la muerte y se inclina ante él. El tipo avergonzado le pide a la mujer que levante la cabeza. Ark dice que no hay necesidad de darle las gracias, porque solo quería ayudar y lo hizo, bajando la mirada. El tipo dice que antes recogía botín de los cadáveres y que eso no va a cambiar. La mirada de Ark se vuelve decidida. El héroe cierra la mano en un puño y dice que ahora tiene el poder de ayudar a los demás. El tipo se empeña en que ahora se convertirá en un aventurero que ayuda a la gente. Con una sonrisa amistosa, Ark se ofrece a los aldeanos para cuidar de él. El héroe dice que le estará inmensamente agradecido y se marcha. El chico piensa con orgullo que ese día ha pasado de ser un patético recolector de cadáveres a un aventurero que ha salvado a la aldea de la destrucción. Al día siguiente hace sol. Los aldeanos se dedican tranquilamente a sus asuntos. Una alegre Mil está a punto de decir algo. La chica ve a Ark con una capa negra caminando delante de ella. Mil alcanza al tipo y le saluda, sonriendo alegremente. Ark se gira al oír la voz de Mil. La chica, desconcertada, pregunta dónde está la armadura del tipo. El héroe responde con una sonrisa que si ella pregunta por la armadura del abismo, él la lleva puesta. El tipo chasquea los dedos. Ark se encuentra al instante con su armadura rodeada de luz turquesa. El chico explica que por la mañana descubrió una característica adicional de esta armadura, que permite ponérsela y quitársela cuando el dueño lo desee. Mil aplaude con entusiasmo, mirándose el brazo. Ark dice que gracias a esa armadura, por fin pudo ser un aventurero de verdad y vaya si se alegra de haber encontrado la armadura en aquella cueva. De repente, Ark recuerda al dragón asesinado de la cueva de los goblins y se pregunta cómo ha podido acabar allí, caminando por la calle con Mil. El tipo se convence de que no vale la pena pensar en ello, porque no importa cómo llegó el cadáver del dragón a esta cueva. Al mismo tiempo, se oye un grito en el espacio oscuro, que te insta a correr más deprisa. La acción se desarrolla en una cueva de goblins cerca del cadáver del dragón. Sarge corre por la cueva y grita a sus amigos que tienen que acelerar para alejarse del enemigo. Los asustados aventureros corren por la cueva y le piden a Sarge que lo salve, volviéndose periódicamente porque alguien los persigue. Ark se sobresalta al ver a alguien detrás de él, dándose la vuelta. Dice que no entiende cómo un monstruo así ha acabado aquí. El aventurero observa un enorme ojo amarillo brillante en la oscuridad. Sarge ve aparecer destellos mágicos de color púrpura y embudos de luz alrededor de su ojo. Los destellos de luz se hacen más brillantes y el ojo se vuelve hacia Sarge. El chico se sienta, dándose cuenta de que este podría ser el final de su vida. El ojo destaca sobre las manchas negras de energía. Un enorme destello de luz se dirige desde el Asia el aventurero. La luz llena el espacio a su alrededor. En ese momento, Ark, que está en el pueblo, se da la vuelta bruscamente. El héroe cree haber sentido algo extraño. Se cuenta la historia de cómo Sarge y sus amigos acabaron en una cueva de goblins. Un cíclope azul herido intenta escapar de los aventureros. Sarge, que actualmente es nivel 20, pide a sus amigos que corran más rápido y les dice que casi han acabado con el monstruo. Sus amigos de nivel 16 y 17 alcanzan a Sarge tras escuchar su orden. Cíclope corre hacia la cueva. Los aventureros se detienen en la entrada de la cueva y llegan a la conclusión de que el cíclope se ha escondido en su interior. Sarge se enfada cuando dice que, como los aventureros no estaban en la aldea cuando atacaron los hombres lobo, se les impuso una cuantiosa multa. El tipo se dirige hacia la cueva, explicando que por esta razón no deben perderse esta presa. Un cíclope herido camina por una cueva. Nota una extraña neblina púrpura. El monstruo sigue a la niebla mágica. Cíclope descubre el cuerpo de un dragón asesinado. Al oler el aroma, el monstruo mira hacia alguna parte. Abre su boca con miyuda preparándose para comer. En este punto, los aventureros entran en la cueva, dándose cuenta de que el monstruo debe estar en algún lugar más adelante. Los aventureros se quedaron paralizados de asombro. Se tapan la nariz. Huelen un olor nauseabundo que está a punto de hacerles vomitar. Un sorprendido Hart pregunta a sus amigos si ven lo mismo que él. Los aventureros ven a un cíclope devorando con avidez el cadáver del dragón. Cíclope da un mordisco a un trozo de carne y pone los ojos en blanco. Uno de los aventureros pide ansiosamente a sus amigos que esperen, pues es evidente que algo va mal. Los aventureros ven la sombra de un cíclope, cuya forma empieza a cambiar. El monstruo parece tener tres ojos en lugar de uno. Hart se sobresalta y dice que parece un chiste sin gracia. En ese momento, Hart camina por el bosque, siguiendo su premonición. Negros coágulos de magia se arremolinan a su alrededor, centrándose en sus sensaciones. El chico se da cuenta de que no era solo una extraña premonición y que realmente siente a alguien inusual. Al acercarse a la cueva de los duendes, el héroe decide que tiene algún tipo de conexión con el lugar. El tipo se sorprende cuando su armadura empieza a vibrar. La mirada de Hart se vuelve aguda. Decide averiguar de que va todo esto. El chico avanza hacia el interior de la cueva, notando que el olor es cada vez más fuerte, lo que significa que debe haber un cadáver de dragón más adelante. Hart se sorprendió. Delante hay un enorme cíclope alado, cuyo ojo brilla con fuego rojo. El monstruo sostiene un cadáver humano en su pata. A su lado hay otro cadáver. Hay sangre alrededor del monstruo. Cíclope se da cuenta de Hart. Arroja el cadáver del hombre contra la pared. Un monstruo gigante se cierne sobre Hart, apretando los dientes. El héroe piensa en el aura aterradora que le rodea, y aún no se ha encontrado con ningún demonio así. La mirada del tipo se vuelve confiada. Hart piensa que como ahora es nivel 180, no puede perder. El chico blande su espada, que emite un destello de luz rojinegra. Hart piensa que antes de que el monstruo haga su movimiento, él debería poder atacarlo primero. Una voz advierte a Hart de que la diferencia de nivel es demasiado grande, por lo que se recomienda evitar la batalla. El héroe se sorprende. De repente, el cíclope ataca a Hart, golpeándole con un enorme puño. El tipo no tiene tiempo de reaccionar. Hart está asombrado y asustado. El tipo cae al suelo a gran velocidad y su espada sale volando. El héroe no entiende por qué ha ocurrido esto. La voz le recomienda que compruebe el estado del enemigo. Hart abre el panel del reproductor y se asombra de la información que ve. El tipo se entera de que el cíclope del abismo que tiene delante es de nivel 200. Hart se sorprende por tan alto nivel del monstruo. Alrededor del ojo del cíclope aparecen destellos de luz, como si almacenara energía. La voz informa de que se ha detectado una poderosa acumulación de energía en la zona de la cabeza del monstruo. Hart está tirado en el suelo. No tiene fuerzas para levantarse. La voz le aconseja que se retire inmediatamente. Alrededor del cíclope aparecen potentes destellos de luz. La voz repite su recomendación varias veces, pidiendo a Hart que se retire inmediatamente. El chico reúne todas sus fuerzas en un puño y se obliga a moverse. Hart se da cuenta de que tiene que levantarse inmediatamente, apretando los dientes. Hart piensa en que tiene que hacer algo, mirando al cíclope, cuyo enorme ojo está generando energía. El tipo se da cuenta de que si no hace nada al respecto, está acabado. El cíclope brilla con una luz violeta. La voz empieza la cuenta atrás, diciéndole que quedan 10, 9, 8 antes del ataque. Hart intenta levantarse con sus últimas fuerzas. Se pregunta si va a morir aquí. El tipo consigue ponerse de rodillas, apoyándose en su espada. La voz le informa de que hay 7, 6, 5 a la izquierda, apoyándose en su espada. Hart se obliga a levantarse. El tipo está intentando levantarse cuando una voz le informa de que quedan 4, 3. La voz cuenta los dos últimos segundos y un rayo de luz de inmenso poder sale del ojo del cíclope. Hart no tiene tiempo de cubrirse y vuela hacia un lado. Un fuerte golpe estrella al tipo contra la pared. Los ojos del héroe se cierran. La sangre gotea de la herida de Hart. Cree que se va a desmayar. Hart yace en el suelo. Cíclope mira a su alrededor. El monstruo está saliendo de la mazmorra. Hart vuelve en sí bruscamente. El chico intenta levantarse con las manos temblorosas. No se da cuenta de lo que ha ocurrido. Una voz le informa de que el enemigo ha abandonado la cueva. Quizá confundió al héroe con un muerto. Levantándose, Hart dice que Cíclope se estaba definitivamente equivocado. Aunque el tipo estaba de hecho cerca de la muerte. Hart toma asiento con la espalda apoyada en la pared. Tiene la cara llena de arañazos. Una voz le informa de que le han descubierto heridas graves. El chico recuerda las pociones que encontró en la guarida de los goblins. El héroe saca un frasco que contiene una poción curativa azul. Hart ve el elixir. El chico se levanta, dándose cuenta de que ahora puede moverse con más facilidad. Por lo que debe dar las gracias a los duendes por sus pociones. Mirando hacia la salida de la cueva, Hart se da cuenta de que tiene que alcanzar al enorme Cíclope. El tipo piensa en el hecho de que el monstruo se dirige definitivamente hacia el pueblo. Hart se queda helado al oír que alguien le llama coleccionista de cadáveres. El héroe se da cuenta de que esa voz le resulta familiar. Hart ve a un Sarge ensangrentado sentado contra la pared. El aventurero tiene la cabeza gacha. Hart levanta la cabeza y le dice a Hart que vio las pociones en su poder y le exige que se las devuelva. El aventurero dice que es un objeto demasiado valioso para alguien como Sarge. A Sarge le falta parte del brazo y tiene un agujero en el pecho. Un hilo de sangre sale de la boca del aventurero. Dice que en cuanto consiga los elixires y cure sus heridas, huirá de aquí enseguida. Sarge supone que el monstruo ha ido a la aldea, así que mientras esté distraído, espera sobrevivir. Sarge se abalanza furioso sobre Hart. El aventurero grita, exigiendo que Hart le dé sus pociones inmediatamente. Sarge tose sangre, con la cabeza gacha. El aventurero suplica a Hart que le ayude, ya que sufre un dolor insoportable. El héroe pregunta a la armadura del abismo si sus pociones pueden curar las heridas de Sarge. La voz responde negativamente, ya que el aventurero tiene demasiadas heridas mortales y las posibilidades de sobrevivir. Incluso con el uso de pociones, seguirán siendo nulas. Ark mira las heridas sangrantes de Sarge. Una voz le informa de que el aventurero morirá en unos minutos por la pérdida de sangre. El héroe suspira tristemente y dice que, en ese caso, le pedirá una cosa más. Ark pregunta si la habilidad absorción de nivel funciona en humanos. La voz responde afirmativamente. Ark se acerca a Sarge y le dice que ya no puede ayudarle. El aventurero le responde que ya se ha dado cuenta. Tosiendo, Sarge dice que quiere que acaben con su sufrimiento y que este dolor termine pronto, pero tal vez quiere demasiado. Ark responde que conoce una forma de acabar con el tormento de Sarge. El aventurero, con la cabeza gacha, responde que no es estúpido y que lo entiende todo. Llamando a Ark el recolector de cadáveres, Sarge le pide que lleve a cabo su plan. Lanzando una mirada ojerosa a Ark, Sarge pide que lo maten. El personaje dice que honestamente odió a Sarge todo el tiempo, bajando los ojos. Ark admite que ahora echará de menos al aventurero. La hoja de la espada de Ark brilla en la oscuridad. Una voz anuncia que el nivel ha sido absorbido y el portador de la armadura ha alcanzado el nivel 200. Un cíclope con un ojo rojo ardiente camina por el bosque. El ojo del monstruo arde con una luz de fuego. El monstruo ve un pueblo más adelante. El enorme cíclope gruñe ruidosamente con la boca abierta. Se alegra de haber encontrado lo que buscaba. Ark aparece de repente, y de un salto golpea al monstruo con su espada. El héroe aterriza en el suelo. Las rocas salen volando bajo sus pies. Cíclope grita de dolor y se agarra el brazo herido, que sangra. Ark se prepara para atacar a continuación, mirando a los ojos del cíclope. El chico se disculpa ante el monstruo por haber tenido que morir a manos de Ark. Cíclope cierra con sus manos. Ark asalta para un derribo. Un héroe de nivel 200 le dice al cíclope que quiere darle un consejo. El tipo le recomienda acabar con sus enemigos. La espada de Ark brilla con llamas mágicas. El tipo dice que como cíclope no lo hizo. Ahora tienen el mismo nivel, cosa que el monstruo puede comprobar por sí mismo. Los ojos de Ark brillan con una luz roja. Hace un gesto al monstruo para que comience la batalla. El héroe aclara que el monstruo debería tener más cuidado. Sangre goteando de las hojas. Ark parece cansado y tiene el pelo revuelto. El chico dice que, aunque odiaba a Sarge, tuvo que matar con su propia mano a un aventurero que conocía. Así que ahora el héroe está furioso. Ark aprieta los dientes con rabia. El cíclope arremete contra Ark. Roca salen volando de debajo de sus pies. El monstruo sonriente ataca. El héroe salta. El sorprendido Vigimes ve el pie de Ark tocar su hombro. Guy se empuja del hombro del cíclope y blande su espada de un salto. Ark intenta atravesar las alas del monstruo con su espada, pero no lo consigue. Guy aterriza a espaldas del cíclope. Al ver las alas del monstruo, Ark se enfada. El chico se da cuenta de que esas alas son más fuertes de lo que parecen. El ojo de cíclope comienza a brillar con fuego púrpura. Ark balancea su espada, decidiendo que no va a dejar que el monstruo reciba más disparos. El héroe se da cuenta de que la mirada del cíclope no se dirige a él. El chico se da cuenta de que era un truco. El monstruo salta, sacudiendo el suelo, haciendo que Ark salga volando hacia un lado. Ark sostuvo con rabia su espada frente a él. El cíclope arranca el árbol de raíz y lo balancea. Ark salta, tratando de esquivarlo. El monstruo dirige su mirada al árbol, cortándolo en muchos pedazos. Un rayo de energía golpea a Ark. El tipo se estrella contra una roca. Hay muchos moratones y abrasiones en la cara de Ark. El chico no entiende por qué no puede derrotar al cíclope a los mismos niveles. El héroe saca el elixir. Está enfadado porque el monstruo utilizó una artimaña. El tipo bebe una poción para recuperar la salud. Los ojos de Ark brillan con una luz roja. Se limpia la boca con la mano y le dice al monstruo que este no es el final. El tipo corre a atacar, saltando con la espada en la mano. Cíclope levanta la cabeza hacia arriba. Su ojo brilla con una llama violeta. Una voz anuncia que se ha detectado una enorme acumulación de energía y se aconseja la retirada inmediata, aferrando su espada con ambas manos. Ark se enfada porque el monstruo no se calma. El ojo del monstruo empieza a brillar aún más. Intenta destruir a Ark con un chorro de energía, pero el tipo consigue esquivarlo. El héroe se enfada y ataca al cíclope. El monstruo intenta batir las alas. Ark asesta un fuerte golpe a las alas del monstruo. El monstruo grita de dolor mientras Ark le destroza las alas. Cíclope mira su ala ensangrentada y gruñe con fuerza. La mirada de Ark parece decidida. El tipo se alegra de haber podido herir al monstruo. Cíclope dirige su mirada hacia el pueblo. Uno de los edificios se refleja en su ojo. Ark se fija hacia donde se dirige la mirada del enemigo. El tipo se sobresalta por su corazonada. El cíclope empuja el suelo, creando grietas en él. El monstruo rebota alto. Ark le grita, exigiendo que el monstruo se detenga. Cíclope empuja el montón de rocas y salta de nuevo. Ark se da cuenta de que el monstruo ha tomado como objetivo la aldea y quiere matar a todos sus habitantes para recuperar fuerzas. El brazalete del brazo los ojos del chico arden del mismo modo. Acelera para detener al monstruo. El cíclope se acerca rápidamente a la aldea y el héroe intenta alcanzarlo, dándose cuenta de que debe regresar rápidamente, ya que la aldea corre un peligro mortal. Los asombrados aldeanos ven una enorme sombra negra de un cíclope con un ojo rojo. El monstruo se acerca a la aldea. La gente no se da cuenta de quien tiene delante. El monstruo, con un chillido despiadado, dirige un rayo destructor directamente hacia la multitud. Se produce una explosión. La gente, asustada, empieza a huir. Cíclope deja salir vapor de su boca. Mirando hacia arriba, el monstruo comienza a gritar con fuerza, sacudiendo todo a su alrededor. Ark ve al monstruo desde atrás. El tipo se sorprende de que su enemigo haya atacado la aldea. Cíclope empieza a destrozar casas. Los aldeanos huyen despavoridos suplicando que los rescaten. El ojo del monstruo comienza a brillar con una luz púrpura. Ark declara nerviosamente que el monstruo se está burlando de él. El monstruo genera energía y crea un as de luz. Algo distrae al monstruo. Cíclope ve a Ark aterrizar en el tejado junto a él. El monstruo intenta destruirlo con un rayo de energía. Ark salta, esquivando, e insta al cíclope a detenerse. Un monstruo agresivo balancea el puño para golpear a su oponente. El héroe salta para golpear. Ark aterriza y se sorprende al ver al cíclope agachado, preparándose para saltar. Ark salta hacia atrás para detener al monstruo. El cíclope rebota contra el suelo. El monstruo intenta atrapar a Ark, pero el tipo que está en el aire por encima de la cabeza del cíclope balancea su espada, preparándose para golpear. Ark golpea, con la intención de dar en el ojo del monstruo, pero el cíclope se cierra con la mano cerrada en un puño. Ark intenta herir a su oponente apuntando a su ojo. Ark empuja el brazo del monstruo para dar otro salto. El héroe levanta resueltamente la espada por encima de su cabeza, blandiéndola. El tipo promete al monstruo que esto no es todo, y dice que definitivamente salvará a su pueblo. Ark sugiere que el cíclope se rinda y muera. El monstruo se cubre la cabeza con los brazos cruzados y empieza a reunir energía para el golpe. Su ojo brilla con una luz violeta. Un enorme haz de luz sale del ojo del monstruo y otros cuatro haces más pequeños en distintas direcciones. Ark se alarma. Intenta esquivar el peligroso rayo. El tipo se queda asombrado, pues no esperaba que el monstruo le atacara con el puño. Cíclope da un poderoso golpe, sellando a Ark en el suelo. El monstruo rebota empujando el tejado de la casa, lo que provoca el derrumbe del tejado y la formación de grietas en las paredes y ventanas. Ark ya se boca abajo en un agujero formado en el suelo tras el ataque del monstruo. El héroe intenta levantarse, apoyándose en las manos cerradas en puños. El tipo dice que aún no ha terminado. Levantándose, Ark se agarra a su brazo magullado. El chico tiene la cabeza gacha, pero el héroe se da cuenta de que sólo él puede derrotar a un demonio tan fuerte. Ark exhala pesadamente. El tipo levanta los ojos llenos de determinación y dice que de ninguna manera se va a rendir. El viejo panadero mira a alguien con una sonrisa. El intrépido anciano se planta justo delante del monstruo. El panadero levanta la cabeza, llamando matón al demonio. Cíclope gruña amenazadoramente, apuntando con sus garras al anciano. El panadero permanece en el mismo sitio, bajando los ojos. El anciano dice con voz tranquila que se trata de un pueblo pequeño, mirando a la multitud que huye. El panadero piensa que, aunque huya, le alcanzarán. Un anciano abre un ojo, mirando al cíclope, que se ha agachado para que su cabeza esté a la altura de la del panadero. El anciano dice que, en este caso, sólo tiene que ganar tiempo para el héroe. Cerrando los ojos, el panadero se da cuenta de que ha llegado un héroe. El monstruo se sorprende al ver aparecer a Ark entre él y el anciano con una espada. El tipo le pregunta al panadero con una sonrisa. ¿Puede un pilluelo como él ser un héroe? El anciano sonríe de buen humor y responde que Ark es un héroe, ya que acaba de acudir al rescate, mirando fijamente al monstruo. El héroe dice que no sabe cómo derrotar a este demonio. De pie frente al monstruo, escucha al panadero decir que no importa si tienen el mismo nivel, rebuscando en uno de sus cajones supervivientes. El hombre mayor dice que Ark no debería llenarse la cabeza con pensamientos innecesarios. El panadero lanza a un sorprendido Ark a un poco de pan. El tipo está sorprendido, mirando el pastelito que apareció en la mano del tipo. Ark reconoce el mismo pan que comió el recolector de cadáveres. El panadero le dice al muchacho que recordando aquellos días, Ark se dará cuenta de que la situación actual no es diferente. El héroe muerde el pan y dice que está horrible. Como siempre, la mirada de Ark se vuelve decidida. Sonriendo, el chico agradece al abuelo que le haya ayudado a ordenar sus pensamientos, sosteniendo su espada frente a él con ambas manos. Ark pide al demonio que se disculpe por haberle hecho esperar. Cíclope mira sorprendido al héroe, que se ofrece a continuar la batalla. Sobre un fondo de puestos de mercado destruidos, el héroe se sitúa frente al demonio, apuntándole con su espada. El monstruo sonríe cuando Ark le sugiere que continúe la batalla. El héroe corre velozmente hacia el monstruo. Su espada arde con llamas escarlata. El monstruo intenta destruir al héroe con un rayo de energía, pero Ark consigue esquivarlo. El tipo comienza una pelea con el demonio, golpeándolo erráticamente con su espada. El monstruo agarra el brazo de Ark cuando el héroe salta para asestar otro golpe. Guy se queda perplejo cuando el monstruo empieza a desenrollarle. Ark consigue liberarse. El monstruo lo tira a un lado. Guy da una buena patada en la pierna. Mirando al monstruo, Ark intenta averiguar cómo puede derrotar a este demonio. El tipo, alarmado, se da la vuelta tras oír un ruido. Ark ve a un niño asustado no muy lejos de él, que está currucado contra un muro de piedra. El héroe no entiende por qué el niño sigue aquí. El cíclope grita con la boca abierta. Ark le pide al chico que huya rápidamente. Un niño asustado admite que tiene miedo y que sus piernas no se mueven. Ark ve que el demonio ha visto al niño y lo está observando. El monstruo salta alto y acaba junto al chico. Cíclope balancea su puño, preparándose para golpear al niño. El niño grita temeroso. Se aprieta contra la pared y se cubre con los brazos. Ark cubre al niño con él mismo, bloqueando el golpe del monstruo. El niño grita que no dejará que el monstruo le haga daño. El bebé abre los ojos tímidamente. Está a salvo. El chico ve que Ark le ha cubierto del puño del monstruo. El niño está conmocionado. Ark se agarra a su pecho, agachado. Su boca sangra. El héroe le pide al niño que huya. El niño está confuso y se queda en el mismo sitio. Ark le pide al niño que se deprisa, pues ya no podrá contener al monstruo. El niño se sienta en el suelo y dice que no puede moverse. El héroe ve que el ojo del demonio empieza a brillar con una luz púrpura, con la cabeza gacha. El chico se prepara para el ataque del cíclope. El héroe persuade al chico para que huya, expresándole su confianza en que es un muchacho valiente. El niño se levanta inseguro. El niño está de acuerdo con Ark y le promete entre lágrimas que no tendrá miedo. El chico está huyendo, a espaldas del chico que corre. El cíclope está a punto de atacar a Ark. El héroe elogia al niño que consiguió escapar. Ark levanta la cabeza, mirando a su enemigo. El demonio genera energía mientras mira al tipo. La voz informa de que se ha detectado una enorme acumulación de energía y recomienda la retirada inmediata. Ark suspira pesadamente y se disculpa ante la armadura del abismo. El chico levanta la vista cansado. Se da cuenta de que esta vez no puede librarse. Cíclope crea un rayo mortal de energía. El monstruo dirige un rayo de energía hacia Ark. El chico no puede mantenerse en pie. El potente rayo perfora la valla y los edificios. Lo destroza todo a su paso. Ark aterriza, golpeándose la espalda contra la pared y formando una grieta en ella. El chico sostiene su espada frente a él. El héroe ve al cíclope frente a él a través de agujeros en paredes y edificios. Se da cuenta de que el demonio tiene un poder increíble. Apoyado en la pared y sentado en el suelo, Ark piensa en el hecho de que aunque él y el monstruo tienen el mismo nivel, la diferencia de fuerza es demasiado grande. Una voz advierte a Ark de que necesita curación inmediata. El chico recuerda lo de las pociones. El héroe intenta conseguir el elixir, pero se da cuenta de que no hay ninguno. Ark ve el elixir en el suelo a unos metros de distancia. El chico se da cuenta de que lo ha perdido con el impacto. El héroe extiende una mano temblorosa para coger la poción. Sabe que debe curarse lo antes posible. La mirada de Ark se nubló. La mano del tipo cae al vacío. Inconsciente, Ark se siente como si flotara en la ingravidez. El chico no se da cuenta de adónde ha ido y teme que el pueblo haya sido destruido. Ark levanta la vista cansado. Se esfuerza por alcanzar la luz con la mano. El héroe se da cuenta de que, si se recuperara, podría salvar el pueblo. El tipo se acerca a la luz y pide a gritos que alguien le ayude. Alguien vierte un elixir en la boca de Ark, que yace inconsciente. El chico abre los ojos cansado. Se da cuenta de que alguien le ha dado una poción. Una chica con el pelo largo y rubio oscuro recogido con una cinta roja se inclinó sobre Ark. Una desconocida vestida de rosa se da cuenta de que Ark ha vuelto en sí. El chico mira a la chica con cara de cansancio. Ark se levanta apoyándose en las manos. Le pregunta sorprendido a la desconocida quién es. La chica dice que se llama Lyra. Dice con una sonrisa que ella nació y creció en este pueblo, por lo que también quiere salvarlo. El pelo de la niña ondea al viento. Una chica de ojos azules y sonriente sostiene en la mano un frasco que contenía un elixir. Lyra se define a sí misma como una chica corriente de pueblo. Ark escruta a su interlocutor. Hablando de su pueblo natal, la chica se lleva las manos al pecho. En la zona del corazón, Lyra sonríe ampliamente, expresando su esperanza de salvar la aldea. La chica está decidida. Cíclope grita con fuerza. Ark y Lyra se dan la vuelta, oyéndole gruñir. Ark intenta levantarse, apoyándose en su espada. Lyra le pide que se deprisa, pues el muchacho debe volver a la batalla. Lyra mira esperanzada a Ark. Avergonzada, la chica está a punto de decirle algo al chico. El héroe se sorprende de que Lyra le viera luchando contra monstruos por este pueblo. La chica dice con una sonrisa que todos los aldeanos están igual de ansiosos por proteger su aldea, y están muy agradecidos a Ark por intentar acabar con el monstruo. Lyra está a punto de ir a alguna parte. La chica le tiende la mano a Ark y le dice que es hora de que salgan de aquí, mirando a Lyra, sudando por sus esfuerzos. Ark dice que no puede irse, porque nadie más en la aldea puede derrotar a este demonio. De pie junto a Ark, Lyra responde que esa es la razón. El tipo está sorprendido, arreglándose el pelo. La chica explica con una sonrisa que Ark no debe perder ante este monstruo, ante un telón de fondo de casas en ruinas, con un humo oscuro que se eleva sobre los tejados. La niña dice que si los aldeanos pierden a Ark, nada salvará a este pueblo. Un espeso humo gris se eleva sobre el pueblo. Algunas casas están destruidas. Ark tiene la cara cubierta de sangre, apretando los dientes por el dolor y apoyándose en su espada. El muchacho intenta levantarse. Lyra le dice al muchacho que debe evitar al monstruo hasta que se curen sus heridas. El héroe apretó los labios al pensar que le dolía todo el cuerpo. El tipo decide que necesita un poco más de descanso antes de poder luchar a pleno rendimiento. De repente aparece un demonio. Aterriza junto a Ark y Lyra tras un salto. El ojo del cíclope arde con una luz roja, extendiendo la mano a Ark. Lyra se apresura a decir que tienen que huir. El héroe mira de reojo al monstruo y se plantea qué hacer. Entrecerrando los ojos, Ark dice emocionado que lo entiende. El tipo coge la mano de Lyra. Ark y Lyra escapan rápidamente de un cíclope agresivo que pretende atraparlos extendiendo una garra. Lyra corre hacia un callejón y le pide a Ark que la siga. El monstruo les persigue. Un chico y una chica corren por la calle. Ark le pregunta a Lyra cómo sabe su nombre. Siguiendo corriendo, la chica responde que Ark es muy popular en este pueblo. El héroe aclara si la chica le conoce como el coleccionista de cadáveres. Lyra se sorprende. La chica se detiene y arrastra los pies avergonzada. Lyra se vuelve hacia el tipo y le responde con una sonrisa que ella también conoce ese apodo de Ark, pero que para ella es un héroe. La niña dice que cuando el pueblo fue atacado por los hombres lobo, ella también estaba entre las personas que los monstruos querían devorar. Ark mira sorprendido a Lyra, recordando la manada de hombres lobo. La chica sonría avergonzada y dice que tiene fe en Ark. Sonriendo ampliamente, Lyra expresa su confianza en que el tipo pueda salvar el pueblo. El chico mira sorprendido a la chica que le admira. El héroe levanta la mano y la cierra en un puño. Frente a Lyra, dice con confianza que matará al monstruo y salvará la aldea. Ark sonríe y tiende la mano a Lyra. La chica le devuelve la sonrisa. De repente se oye un extraño ruido de forcejeo. Ark y Lyra se giran bruscamente. El chico y la chica se sorprenden al oír los gritos de alguien. Al asomarse por detrás del muro de la casa, ven a un hombre con sombrero y túnica roja, con aspecto de forajido, que tira de una chica por el pelo. Pide a alguien que la arrastre más deprisa. Ark y Lyra ven dos carros tirados por caballos. Junto a ellos hay hombres armados con trajes y sombreros azules. Uno de los hombres es calvo y sin camisa. En el fondo de un edificio con el tejado en llamas, un hombre vestido con una túnica roja empuja a una niña asustada hacia otro hombre. Le dice que se deprisa porque el monstruo llegará pronto, inclinando la cabeza hacia atrás. El hombre de la túnica dice que aunque secuestren abiertamente a la gente, nadie les detendrá. El bandido se ríe a carcajadas, diciendo que es hora de ganar dinero. Observando desde la esquina de la casa, Ark se da cuenta de que ahora no es el momento de luchar contra los bandidos y que todo está sucediendo en el momento equivocado. Está enfadado porque esto esté ocurriendo ahora. Uno de los ladrones se ríe mientras sostiene el botín en sus manos. Anima a sus amigos a llevarse lo que puedan. Lira se alarma de que esta gente actúe de forma tan inhumana. Ark se asoma por la esquina, con los labios apretados por la indignación. De repente, la mirada de Lira se vuelve asustada. Mientras sigue asomado a la esquina, Ark promete que se ocupará de esos bandidos. Le pide a Lira que se quede aquí un rato. El tipo se da la vuelta y parece sorprendido. Ark ve a Lira siendo tomada como rehén por un hombre calvo y voluminoso. Sostiene un cuchillo en la cara de la asustada chica. Ark está alarmado. Guy se preocupa por Lira, mirando su cara asustada. Una aterrorizada Lira se agarra al brazo del matón, que la sujeta con fuerza. El matón le dice a Ark que si no quiere que su novia salga herida. El tipo debería soltar el arma. El bandido advierte a un preocupado Ark que no haga ninguna estupidez. El héroe acepta a regañadientes. El hombre de la túnica roja se da la vuelta y ve a Ark y a Lira. Le desconcierta la pregunta de quiénes son. El jefe de los bandidos le dice al matón que ya le ha explicado que no necesitan hombres. Una asustada Lira cierra los ojos. El líder de los bandidos considera a la chica y la califica de belleza. Se acerca a Lira y la escruta atentamente, frotándose la barbilla pensativo. El líder de los bandidos sonríe de forma equívoca, con una sonrisa socarrona y ojos ardientes. Dice que puede vender a esta chica por un alto precio. Volviéndose hacia los bandidos, Ark pide que le escuchen. El chico habla con voz segura. Pregunta a los bandidos cómo se atreven a cometer tales atrocidades cuando la aldea está en peligro. El líder de los bandidos se ríe de las palabras de Ark. Dice que no le importa lo que le pase a este pueblo. El rostro del hombre se vuelve serio cuando dice que los bandoleros vinieron originalmente a esta aldea para saquearla. Mientras se acercan a Ark, el líder de los bandidos dice que los aldeanos siguen teniendo suerte de que los bandidos no los hayan matado a todos. El héroe parece enfadado. Ark apretó los dientes con rabia. El tipo enfadado llama bastardos a los bandidos. Sonriendo, el jefe de los bandidos grasna, diciendo en tono burlón que se ha asustado mucho. Tras acercarse lo más posible a Ark, el hombre le pregunta si es un aventurero. El hombre le dice burlonamente a Ark que es una pena que el tipo no pueda hacer nada, ni siquiera siendo fuerte. El jefe de la banda mira a una aterrorizada Lyra, que es retenida por un matón. El hombre dice que es hora de que los forajidos se vayan. Con una sonrisa socarrona, ordena al matón que tenga más cuidado con la chica. Ark está de pie a espaldas del jefe de la banda, que dice a sus hombres que no quiere que este tipo interfiera. Ark apretó los dientes con rabia, mirando a los criminales. Ark decide que en cuanto surja la oportunidad, aprovechará el momento y salvará a Lyra. Un gran cuchillo brilla en la mano de alguien. Alguien apunta con un cuchillo a la espalda del matón que sujeta a Lyra. El líder de los bandidos se da la vuelta bruscamente. Al ver el peligro, grita temeroso a sus compañeros que tengan cuidado. Mila remete contra el matón con un cuchillo. Bandido está tranquilo. Ark llama ansiosamente a la chica. Gromila prepara una patada en la pierna y Mil pierde el equilibrio. La chica cae al suelo. Un matón de mirada indiferente le dice a Mil que no puede vencerle y que está por encima de ella, tumbada en el suelo. Mil responde que no tenía intención de hacer eso. El matón mira a la chica desconcertado. Mil informa con una sonrisa que ella era sólo el cebo. En ese momento, Ark ataca por la espalda al hombre voluminoso de cabeza rapada. El matón se queda atónito. Los ojos de Ark brillan con llamas rojas. Guy echa al hombretón a un lado de un puñetazo. Vuela con la lengua fuera y suelta al ira de sus brazos. Ark atrapa a la chica. El matón cae al suelo detrás de Ark, que baja a la chica al suelo, cogiendo al ira de la mano. El héroe le pide que se esconda. El jefe de la banda saca una pistola. Insta a los otros bandidos a deshacerse de Ark rápidamente. Los bandidos están rodeando al tipo. El héroe de ojos de acero pregunta a los bandidos si están seguros de querer atacarle, ya que no piensa refrenar su poder. Los bandidos se quedan perplejos. El jefe de la banda parece asustado, pero intenta mostrarse valiente, sonriendo y diciendo a Ark que sus chicos no tienen miedo de nada. El hombre llama matón al que se hace pasar por héroe. La expresión del rostro de Ark sigue siendo impenetrable. El chico lanza una última advertencia a los bandidos. Los bandidos atacan a Ark desde todos los flancos, blandiendo sus espadas. El chico permanece inmóvil, mirando los tejados de los edificios en llamas. El héroe dice que lo entiende. Ark mira al matón, que está tirado en el suelo con la lengua fuera. El tipo recuerda las palabras del matón de que no puede ser derrotado y está más allá de sus enemigos. Los ojos de Ark brillan con fuego rojo. El tipo está envuelto en la magia de su armadura. Dice con confianza a sus enemigos que no pueden derrotarle. El héroe advierte que tienen una diferencia de niveles demasiado grande. Ark da golpes secos con su espada. La voz de la armadura informa de la absorción de niveles enemigos. Los cadáveres de los bandidos están en el suelo. Sangre por todas partes. El héroe separa frente al aterrorizado líder de los bandidos. La armadura de Ark brilla con un resplandor mágico rojo. El enemigo le pregunta qué es, pues los aventureros no pueden ser tan rápidos. De pie con la espada en la mano frente a su asustado oponente, Ark responde que, por desgracia para él, no es un aventurero cualquiera. Con los ojos ardiendo de luz mágica, Ark informa de que es de nivel 200. Tras decir esto, el jefe de la banda se dio cuenta de que no le quedaba ninguna posibilidad. Gritando insultos a su oponente, se abalanzó sobre el bastardo con desesperación. A continuación, el protagonista mató al objetivo restante de un rápido golpe. El sistema le notificó su subida a nivel 250, añadiendo que el portador había alcanzado el nivel máximo para un humano. Ark se sorprendió mucho por esas palabras. No era consciente de que ese era el límite máximo. Lo que también le sorprendió de esta redacción fue que existiera el límite de nivel para los humanos. Por otro lado, tampoco había oído hablar nunca de aquellos aventureros que habían alcanzado un nivel tan alto. De repente, una voz de mujer llamó a Ark y éste se dio la vuelta. Antes de que se diera cuenta, Lyra se abalanzó sobre él con un abrazo. La chica miró al protagonista con ojos felices y le dio las gracias por salvarla. Ark le puso la mano en el hombro y le dijo que nunca la abandonaría. Añadió que nunca olvidará la forma en que la chica le dio la poción en un momento crítico. El chico le recordó que, de no haber sido por su ayuda, el monstruo le habría matado hace tiempo. De repente, la chica guapa cogió al chico por las mejillas y le miró a los ojos. Dijo que Axan es ahora el mayor héroe para ella. Estas palabras conmueven mucho al chico. Después de mirar los cuerpos de los hombres que había matado, le sorprendió que alguien le llamara héroe después de lo que había hecho, apartándose de las manos de Lyra. Ark dijo, apenas digno de ese elogio, mirando de nuevo los cadáveres de los bandidos. Se dijo que aún así, si los hubiera dejado vivos, esos bastardos podrían haber asolado otras aldeas, apretando el puño con frustración. El chico añadió que esos pensamientos le rondaban constantemente por la cabeza. Se dio cuenta de que si no los detenía, las cosas solo podrían empeorar. De pronto, Lyra murmuró que no era culpa suya. El protagonista miró a la chica con desconcierto. Volvió a repetir lo que había dicho, pero esta vez mucho más en serio. Lyra señaló al tipo que había quitado la vida a esas personas para salvar a la gente de su pueblo. Miró tranquilamente a los ojos del chico y le dijo que no tenía por qué culparse, pues había hecho lo correcto. Al final, la chica añadió que por eso considera a Arsa héroe. El chico agradeció una vez más a Lyra sus palabras y dijo que se sentía mejor. La guapa chica sonrió y dijo que estaba encantada de ayudar. Inesperadamente, Midge interrumpió la conversación, diciendo que todas las personas capturadas por los bandidos ya habían regresado a sus casas. Ark palmeó a la chica en la cabeza, diciéndole que estaba haciendo un buen trabajo. Mundo a su alrededor, diciendo que se alegraba de haber sido de ayuda. Luego añadió que mientras Aksa luchaba, ella no tenía forma de ayudar. De repente, Midge le dijo al protagonista que estaba dispuesta a luchar a su lado la próxima vez. El chico, mientras tanto, miró seriamente en la dirección desde donde se oyeron las explosiones y dijo que ya estaba bien. En el mismo segundo, en el otro extremo del pueblo, un cíclope avanzaba hacia el protagonista destruyendo un edificio. Ark se volvió hacia sus compañeros y les dijo que ya tenían donde esconderse. Armadura se dirigió inmediatamente al protagonista, diciendo que, puesto que había alcanzado el nivel 250, sería capaz de manejar a esa criatura. El chico miró con confianza en la dirección desde la que se acercaba el monstruo, y pensó que ahora, por fin, se daban las condiciones perfectas. Un momento después, el cíclope volvió a elevarse hacia el cielo. Desde una gran altura encontró a Ark entre los edificios y a las chicas de pie junto a él. Sorprendido de que este chico siga vivo, el monstruo decide acabar finalmente con él aterrizando no muy lejos del protagonista. Lyra y Nih se protegieron con los brazos de las rocas y tejas que volaban hacia ellos. Ark, mientras tanto, preparó su arma y miró seriamente a su oponente. El monstruo se cernía amenazador sobre los edificios. El chico se dirigió hacia el enemigo, con la intención de acabar con él de una vez. Finalmente, se dio la vuelta y volvió a decir a las chicas que más les valía esconderse con más seguridad. Ambos compañeros escucharon esta advertencia sin moverse y miraron al monstruo con horror. Luego se dieron la vuelta y corrieron rápidamente en dirección contraria. Ark se volvió inmediatamente hacia el cíclope, disculpándose por lo que había tenido que evitar en su anterior encuentro. Pero el mismo añadió que no tenía intención de escapar esta vez. Mirando furioso al monstruo, el protagonista dijo que acabarían con él aquí y ahora. Tras estas palabras, la criatura rugió con fuerza. Las paredes de las casas vecinas crujieron por aquel potente sonido, pero el tipo no se movió. Haciendo acopio de sus pensamientos, comenzó a avanzar lentamente hacia su oponente, ignorando los escombros que se desmoronaban. Ark dijo que antes ni siquiera sabía blandir una espada. Inmediatamente afloraron en su mente amargos recuerdos de su pasado, cuando era un marginado social y un enclenque al que nadie quería. El héroe desenvainó entonces su arma, diciendo que entonces blandió su espada por primera vez para salvar su vida. Después añadió que, tras su renacimiento, tuvo que luchar para proteger su hogar. El chico apuntó entonces con su espada al cíclope y le dijo que había acabado en ese mismo momento. Todos los recuerdos que había experimentado en los últimos dos duros días aparecieron en la mente de ARKS. Después de eso, el tipo miró ferozmente al enemigo. Sus ojos parecían arder de odio, blandiendo su espada. Ark añadió que ahora utilizaba sus habilidades para colmar las esperanzas de sus amigos. Tras decir esto, el aura del protagonista aumentó varias veces. Miró con confianza a su oponente y le dijo que más le valía prepararse. El joven aventurero murmuró que ahora los cíclopes tendrían que sentir el golpe de alguien que había superado todos los límites humanos. Al mismo tiempo, el monstruo también estaba decidido a luchar. El monstruo volvió a gritar con una fuerza increíble. El cíclope decidió entonces atacar primero, rompiendo la casa. Irrumpió en la zona del patio y balanceó el brazo para golpear al protagonista. Sin embargo, el tipo desenvainó su espada y repelió el ataque de este monstruo con un golpe, lanzando al enemigo hacia atrás. Entonces Ark murmuró que los golpes de los cíclopes eran completamente inútiles contra él. Al decir esto, el chico se abalanzó sobre su oponente y lanzó un rápido ataque al cuerpo del corpulento hombre. El demonio no esperaba un golpe tan fuerte y fue incapaz de bloquearlo, mientras el cuerpo del monstruo volaba indefenso en el aire. El protagonista parecía moverse tranquilamente a su alrededor. Encontrándose encima del enemigo, Ark giró sobre el cíclope volador y con una patada en el estómago envió el cuerpo del enemigo contra el suelo. Todo lo que el monstruo puede hacer es gritar y entrar en pánico tratando de hacer algo. Cuando el cuerpo del demonio cayó al suelo, una gran nube de polvo se levantó en el aire. El protagonista se quedó al otro lado de la calle esperando a que se despejara el polvo. De repente, el cíclope saltó y concentró al instante una enorme cantidad de energía cerca de su frente para disparar al tipo. Sin embargo, para sorpresa del monstruo, era como si el chico no tuviera intención de huir. La armadura alertó a las artes de una gran acumulación de energía cerca. Sin embargo, el anfitrión dijo que no había nada de qué preocuparse, sacando su espada. El tipo dijo que no tendría problemas con ella, porque en este mundo todo se decide por el nivel. Para gran sorpresa del héroe, el monstruo aún no había matado a una sola persona en ese momento, permaneciendo en el mismo nivel 200. Unos momentos más tarde, el cíclope disparó un tiro en Ark. Mientras el rayo de energía se acercaba, el chico seguía sin moverse. Luego blandió su espada, diciendo que no le importaba lo que hiciera la criatura. Ark corta el aire frente al dispersando un rayo de energía en el proceso. A juzgar por la expresión de la cara de cíclope en ese momento, estaba muy sorprendido de que alguien no solo hubiera esquivado su ataque, sino que lo hubiera parado. El tipo volvió a apuntar con su espada al monstruo diciendo que no podía ganar debido a la enorme diferencia de nivel. Poco a poco empezaba a Dark fuera. Los dos oponentes seguían uno frente al otro. El rostro del arquero seguía tan tranquilo como siempre. Al mismo tiempo, el cíclope parecía ponerse nervioso. Volvió a lanzar un violento grito mirando ferozmente a su oponente. Preguntó de repente el niño al monstruo, que estaba realmente asustado. Después de eso, el cíclope dejó de gritar de repente y miró fijamente al protagonista. Ark dijo que el monstruo solía sentirse poderoso asustando a los civiles, pero que ahora le tocaba a él ser pisoteado. El aventurero miró entonces a la cara de su víctima y le dijo que no debía sorprenderse. En el segundo siguiente, el tipo corrió hacia la criatura a una velocidad increíble. Al notar esto, cíclope se dio cuenta de que debía hacer algo al respecto. El monstruo lanzó un poderoso rugido y se apresuró a contraatacar al arco. Mi héroe se apartó con calma del golpe del cíclope y le asestó un contragolpe en la nuca. El monstruo, incapaz de igualar el poder de este ataque, cayó al suelo. Al levantar la cabeza, el demonio vio a Ark de pie frente a él. Desesperado, volvió a intentar su ataque favorito. El protagonista miraba con indiferencia estos vanos intentos de contraatacar y preguntaba a su oponente si aún no se había dado cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Después de eso, el tipo fortaleció su aura de nuevo y dijo que ahora mostraría al monstruo la verdadera desesperación. El chico no se molestó en esquivar el ataque del enemigo, pero, de repente, el rayo de energía incrustado en el cuerpo del chico dio la vuelta y golpeó el suelo junto al monstruo. La criatura abrió la boca con sorpresa y miró a su oponente. Ark se quedó quieto observando cómo la fuerza del golpe derribaba al monstruo. El ojo del cíclope estaba hirviendo. Parecía poner toda su fuerza en este último ataque. Sin embargo, su enemigo seguía intacto. Se levantó con el brazo extendido hacia el monstruo. El protagonista preguntó entonces a su oponente si se daba cuenta de lo desesperado de la situación. Cíclope devoró la mirada del chico que decía que la diferencia entre ellos era insalvable. De repente, la criatura inclinó la cabeza y pareció aceptar el resultado. Pero, de repente, el demonio volvió a levantar la vista y gritó con todas sus fuerzas. Ark ya no se dejó impresionar por esta maniobra. Le pareció que el monstruo no quería aceptar su derrota en absoluto. Apretando el puño, el hombre voluminoso volvió a abalanzarse sobre el protagonista con otro ataque. Sin embargo, como era de esperar, su puñetazo aterrizó en el suelo mientras el guía lo esquivaba con facilidad. Después de eso, la criatura al instante la acumulación de energía cerca de su frente. Una vez más lanzó un rayo de energía en Ark, pero el chico saltó hacia arriba una vez más dejando al monstruo sin nada. Entonces el cíclope levantó la cabeza hacia arriba, continuando guiando el rayo detrás del esquivo protagonista. Sin embargo, el tipo esquivó fácilmente ese disparo y acabó cerca de la cabeza de su oponente. El demonio volvió a extender el brazo hacia adelante, con la esperanza de poder bloquear el golpe del protagonista. Sin embargo, el tipo blandió su espada con tanta fuerza que cualquier intento de bloquear este ataque fue inútil. En el mismo instante, un trozo del brazo del cíclope fluido lado salpicaduras de sangre. La criatura empujó Muñón hacia arriba y gritó de dolor. Ark saltó de nuevo a una distancia segura tras el exitoso ataque. Entonces blandió su espada y dijo que estaba aburrido de esto, y que era hora de dejarlo por hoy. Mirando ferozmente al monstruo de un solo ojo Ark le ordenó arrodillarse. Un segundo después, al tipo le pareció que su oponente había entendido la petición. Y a juzgar por la expresión de su cara, no le gustó mucho. El cíclope balanceó la cabeza en el mismo instante y, lanzando un rayo de energía en distintas direcciones, trató de golpear al protagonista. Al ver estos intentos desesperados por detener lo irreversible el chico dijo que era demasiado tarde para hacer nada. Después, se abrió paso fácilmente entre los continuos ataques a su oponente y le asestó un tajo. Tras este ataque, Ark volvió a ponerse a una distancia segura y el monstruo cayó de rodillas. El cíclope levantó entonces la vista y vio al protagonista saltando para asestar el golpe final. Con su único ojo vio acercarse la muerte. El chico gritó que había oído a mucha gente y que ahora tocaba pagar la cuenta. Al demonio no le quedaban fuerzas ni poder para parar el ataque. Al instante siguiente, la afilada hoja del arco se hundió en el ojo del monstruo. Así, el monstruo, a pesar de no querer aceptar la derrota, murió arrodillado frente al humanoide. La armadura anunció inmediatamente la incapacidad de absorber el nivel y desbloqueó la habilidad de transformación. Esta habilidad permite ir más allá de los límites del humano. Justo después de la llegada del luto, los residentes evalúan los daños que ha sufrido el pueblo durante esta dura batalla. La gente empezó inmediatamente a reconstruir los edificios dañados en el atentado de ayer. Un tipo con una camiseta azul estaba sentado en el tejado y golpeaba las tejas con un mazo. Al mismo tiempo, dio a varias personas arrastrando un tronco en sentido contrario. Dijo que había que llevar las maderas a la otra casa. Al segundo siguiente, uno de los que llevaban la barra tropezó con una roca que había en el suelo. Sorprendido, el chico soltó la madera y estuvo a punto de escupir al suelo. Inmediatamente, sin embargo, unas fuertes manos desde atrás le atraparon. El residente se dio la vuelta para mirar a quien había conseguido levantarle. Dio al antiguo cadáver recogerse frente a él. Ark miró al chico con una sonrisa y le dijo que tuviera más cuidado. Después, el protagonista se dirigió a una colina y a un árbol para reflexionar sobre lo que había aprendido de la última batalla. Recostado contra el tronco Ark se preguntaba qué era esa habilidad llamada transformación de nivel. Armadura del abismo respondió inmediatamente que, gracias a esta característica, el portador podía convertir los niveles absorbidos en nuevas habilidades únicas. En este mundo, las habilidades únicas tienen efectos diferentes. Por ejemplo, el aumento de la velocidad y la resistencia al fuego son bonificaciones agradables para los aventureros. Los aventureros normales pueden conseguirlos con baja probabilidad ganando puntos de experiencia y aumentando su nivel. Antes, Ark no podía ganar puntos de experiencia y, por tanto, no podía tener habilidades únicas. Pero ahora, a cambio de ganar niveles por encima del máximo, podía obtener habilidades especiales únicas. El chico se preguntó qué clase de armadura única había conseguido después de todo. De repente, un panel de información apareció frente al protagonista. En él, la armadura recomendaba obtener primero una habilidad llamada avance límite. Era una habilidad especial que te permitía ganar niveles ilimitados. Lo que llamó especialmente la atención de ARKS fue que esta habilidad tenía un precio de 240 niveles. Aparentemente, este era el número de puntos que debía obtener. Entonces el protagonista pensó que ahora tenía 250 niveles, en cuyo caso lo perdería casi todo al adquirir esta habilidad. Pero al recordar la situación reciente y el incidente con la aldea destruida, el tipo decidió que necesitaba urgentemente esta habilidad. Recogiendo sus pensamientos, miró el panel y decidió comprar la habilidad. Armer dijo que para comprar una habilidad, tienes que decir una frase en clave y el nombre de la habilidad. El chico entonces apretó el puño y dijo que solicitaba comprar un Numer Breakthrough. Armadura anunció la aceptación del acuerdo y comenzó a transformar los niveles. Después de eso, una multitud de rayos de luz comenzaron a fluir fuera del cuerpo del protagonista y rápidamente se dirigieron hacia arriba. Este increíble resplandor podía verse en el propio pueblo. Muchos residentes observaron un extraño fenómeno en una colina cercana. El cristal en el centro de la armadura hevisca usaba cierto dolor a su portador. Arc se contuvo de gritar, pero en algún momento, todo se detuvo, y la armadura anunció que la transformación se había completado y que se había obtenido la habilidad de avance límite. El protagonista bajó la cabeza y miró el panel que aparecía. La notificación duplicaba la información sobre la obtención de la nueva sartén. De repente, el cuerpo del tipo empezó a comportarse de forma extraña. Arc se miró las manos desconcertado y pensó que, tras aquella extraña sensación, sentía como si su conciencia se hubiera expandido. De repente, la armadura anunció que el personaje podía superar el límite de nivel permitido, lo que significaba que ahora era una criatura superior a los humanos. El chico sonrió después sorprendido de que fuera una expresión tan poco habitual. Luego miró al cielo y respiró hondo. Arc pensó que, no hacía tanto tiempo, había sido un vulgar recolector de cadáveres. Después de haber viajado tanto, ahora era prácticamente una deidad. Al mismo tiempo, un hombre desconocido llegó a la aldea. Por la expresión de su rostro, era evidente que estaba muy descontento. Miró con furia alrededor de la aldea y murmuró que había venido hasta aquí para nada. Entonces, el desconocido arrojó su enorme espada del hombro y la clavó en el suelo. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta irritado de que, por el aspecto de los civiles, el monstruo ya había sido destruido. Su aura rebosaba rabia. El desconocido pensó que solo había perdido el tiempo, pero inmediatamente el extraño miró a su alrededor, pensando que sería una buena idea encontrar al aventurero que había derrotado a este demonio. De repente, el protagonista de la colina fue acreditado con 200 niveles adicionales. La armadura anunció que estaba absorbiendo puntos adicionales que antes no podía conceder el portador. El chico recordó de dónde había sacado esos niveles. Después de derrotar a Cíclope Armadura también anunció que la toma de posesión era imposible debido al límite. El protagonista se alegró de que, aunque había gastado casi todo para aumentar su límite, ahora podía seguir luchando contra los monstruos sin peligro. Tras examinar la armadura, Ark pensó que debía hacerse con el mayor número posible de habilidades únicas lo antes posible. Con la ayuda de estas habilidades supervaliosas, su lucha contra los monstruos será aún más fácil, y entonces seguramente podría convertirse en la mayor aventura de la historia de la humanidad. El chico se preguntó qué debía hacer a continuación. En ese momento, el chico no se dio cuenta de que alguien se acercaba sigilosamente por detrás. Al oír una voz familiar, el protagonista se dio la vuelta. La chica que se acercó a él llamó al chico por su nombre. En el mismo segundo, Lyra se abalanzó alegremente sobre Ark casi derribando al chico. La chica hinchó las mejillas y dijo que había estado buscando novio todo el tiempo después de la batalla. Añadió que, tras la batalla de ayer, todo el pueblo era un caos y no había forma de encontrar a Ark. El tipo se disculpó con la chica diciendo que ayer estaba ayudando a los residentes en la extinción de incendios. De repente, otra voz del exterior dijo que Lyra estaba muy preocupada por el protagonista, era Mill. Dijo con una sonrisa en la boca que también estaba preocupada por su salvador. Ark añadió con voz satisfecha que se alegraba de que las chicas estuvieran bien. Lyra sonrió y miró al protector de la aldea, diciendo que todo era gracias a él. La niña añadió entonces que estaba muy agradecida al protagonista por lo que había hecho por ella, y por todos los residentes. Se acercó, se puso de puntillas y besó al chico mientras señalaba que sólo era un agradecimiento. Al segundo siguiente, Lyra se apartó avergonzada y miró a Ark, el aventurero. Asombrado por lo ocurrido, se levantó y mantuvo la mirada fija en la chica. Inesperadamente, Lyra volvió a la protagonista diciendo que llevaba mucho tiempo queriendo confesarse, cerrando los ojos e inclinando la cabeza con timidez. Gritó a Ark que le quería. Unos segundos después, avergonzada por sus propias palabras, Lyra regresó y corrió hacia la aldea. El protagonista abrió la boca sorprendido y preguntó a Mill. ¿Qué ha sido eso de hace un momento? La chica miró a su salvador con la misma vergüenza, riendo suavemente. De repente, a espaldas de los niños apareció su abuelo, que observó que también esta vez parecía que la primavera había llegado a Ark. El protagonista miraba enfadado las caras de satisfacción de sus amigos disgustados porque le hacían sentir vergüenza. Con un gesto de la mano, dijo a sus compañeros que huyeran de este lugar. Después de que el viejo y el molino huyeran, el protagonista se llevó la mano a la cara y exhaló pesadamente, a pesar de su resentimiento exterior. Por dentro el chico brillaba más que el sol. Se dio cuenta de que nunca antes había soñado que alguien se enamoraría de él. Pero ahora había que hacer algo al respecto. La armadura le dijo que su recomendación era que el portador actuara como un hombre. El chico no esperaba que ni siquiera la armadura lo troleara y ordenó a la coraza que se callara. Unos días más tarde, se oyeron pasos en la carretera que conduce al pueblo. El jefe de escuadrón, protegiéndose la mano del sol, observó los asentamientos que se extendían ante ellos. El aventurero de pelo verde observó que este lugar parecía más bien un páramo. El tipo de pelo engominado que caminaba a su lado dijo que probablemente este asentamiento había sido atacado por otro monstruo. Luego miró al líder y le dijo que si era un dragón de fuego, no quedaría nada de la aldea en cuestión. El jefe de escuadrón se mostró de acuerdo con su compañero y dijo que, de todos modos, debían preguntar a los lugareños. El tipo de pelo verde se dirigió a los compañeros y les dijo que tenían que evitar a toda costa que ese dragón atacara. Agitando la mano hacia la derecha, ordenó al pelotón que se retirara. Después de esta orden, el grupo de varias docenas de aventureros continuó su camino. Mientras tanto, en la cueva de los goblins se empezaba a pasar algo. Las bóvedas de los largos corredores aún guardaban silencio. Sin embargo, tiempo después, se produjo un gran despertar en el interior de la cueva. El dragón, que parecía haber estado tumbado y descomponiéndose durante mucho tiempo, se despertó de repente. Al mismo tiempo, la vida en el pueblo seguía su curso habitual. No había señales de problemas. Sentado en las copas de los árboles, el cazador lanzó varias dagas a las criaturas que pasaban. Con unos pocos lanzamientos certeros se escondió a todos los animales. Después de eso, los músculos de las criaturas empezaron a ponerse azules y poco a poco se fueron debilitando. Entonces, los monstruos caían sincronizadamente al suelo, temblando y con convulsiones de muerte. Ark miró más de cerca a sus oponentes y se aseguró de que le habían dado. En ese momento, solo era un aventurero de un nivel, saltando de las ramas. El tipo se adentró a gran velocidad en el bosque. Recientemente había adquirido muchas habilidades únicas. Una de estas habilidades era la de la daga envenenada, que costaba nada menos que 200 niveles. Esta habilidad te permite aplicar veneno mortal a tu arma y usarlo para enfrentarte a monstruos pequeños. La segunda habilidad se llamaba lanzacuchillos. Con estas compras importantes, el protagonista perdió todos los niveles. Pero ahora podía enfrentarse a algunos monstruos evitando las escaramuzas directas y el combate cuerpo a cuerpo. La única desventaja del veneno era que había que esperar un tiempo antes de que el monstruo muriera. Sin embargo, con estas dos útiles habilidades, Ark podía recuperar tranquilamente toda su fuerza anterior. Mientras el protagonista estaba en el bosque, rayos de luz brillantes llegaban periódicamente hasta el anunciándole que otro monstruo había muerto. Tras unas cuantas carreras de este tipo, el joven aventurero vio cómo su nivel subía a 41. El muchacho pensó que, dado el ritmo al que estaba acumulando esos puntos, valdría la pena utilizarlos para mejorar las habilidades que ya tenía. Con un gesto de la mano, el protagonista utilizó la petición para comprar la mejora de veneno. Después de eso, un panel de información apareció frente a la cara de ARKS, indicando que su habilidad se había fortalecido y su nivel estaba de nuevo en uno. El chico satisfecho. Pensé que ahora los monstruos morirían aún más rápido. Rascándose el cuello, miró a su alrededor y pensó que ya había bombeado bastante por hoy. Ark calculó que ahora mismo unos 20 monstruos del bosque deberían estar envenenados por sus cuchillos. Así que en un par de horas, estaría en el nivel 200 de nuevo, crujiendo sus dedos. El chico pensó que este día también había ido genial y que por fin era hora de volver a la aldea. Sin embargo, cuando el chico llegó a la carretera, dio a un grupo de aventureros que se dirigían hacia la aldea, no muy lejos de allí. Alcanzó a la tropa y les preguntó por qué estaban aquí y qué había ocurrido. La pregunta del desconocido, inesperadamente curiosa, fue escuchada por el jefe de escuadrón. Dándose la vuelta preguntó a Ark. ¿La escalera era también un aventurero? Era el representante del gremio de aventureros. Actualmente estaba en el nivel 120. Sin esperar respuesta, el líder del escuadrón corrió hacia el protagonista y abrió el panel de información para averiguar el nivel del tipo. Inmediatamente, sin embargo, su rostro expresaba una peculiar decepción. Miró a Ark. Dijo que el nivel de los hasta ahora no era lo suficientemente alto para su misión. Muchos de los miembros del escuadrón miraron al tipo con sorpresa. Algunos pensaron que era un recién llegado más. El chico ya había experimentado este tipo de reacción antes, así que no le sorprendió. Intenté calmar la situación diciendo que quizá el chico quería ser aventurero. Pero Ark replicó de repente que él había sido aventurero durante mucho tiempo. El representante del gremio quedó muy sorprendido por esta respuesta. De repente, al protagonista se le acercó el jefe adjunto del escuadrón y le preguntó por qué el tipo era de nivel 1 en ese caso. Ark miró tranquilamente al tipo de pelo engominado. Después, mira. El aventurero palideció de repente y pareció reconocer al protagonista. Miró con desdén al chico y se apartó, diciendo que le conocía, cruzando las manos sobre los hombros. El jefe adjunto dijo que había oído rumores sobre el aventurero más débil de la historia. Señalando con el dedo a Ark, gritó que el famoso coleccionista de cadáveres estaba frente a ellos. De repente, el chico contestó que el hombre voluminoso tenía razón en su especulación, y preguntó si el hombre tenía algún problema. El aventurero, sorprendido por semejante insolencia, no pudo responder. Ark se volvió entonces hacia el líder del grupo y repitió su pregunta. En un principio, Ain no respondió nada. A pesar de una rareza como el primer nivel, sintió que había una trampa en alguna parte. Después de eso, el hombre de pelo verde decidió que no tenía sentido escalar el conflicto, y dijo que habían conseguido una asignación en el gremio para cazar. Ain informó de que recientemente se habían citado muchos demonios especiales en estas tierras. Era la primera vez que el protagonista oía hablar de algo así y preguntó qué clase de demonios son. Ain respondió que cerca de la aldea en cuestión se había descubierto un dragón negro, que era un poderoso demonio del nivel 100 y 50. El director de orquesta añadió también que nadie puede derrotar solo a un monstruo así, agitando las manos. Dijo que había reunido a un grupo de aventureros con habilidades especiales para matar a esta poderosa criatura. Ain sonrió y dijo que derrotarían a ese monstruo sin problemas, y que nadie tenía por qué preocuparse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había olvidado presentarse. Cuando le tendió la mano, el representante del gremio se hizo llamar Ain. El protagonista aceptó el apretón de manos diciendo que se llamaba Ark. El chico pensó para sí que él mismo podría con un monstruo de nivel 150 sin dificultad. Pero lo que más le estresó fue la forma en que el líder del grupo de aventureros describió a la criatura. Un recuerdo de aquel enorme dragón que yacía en la cueva de los goblins afloró en la mente de los protagonistas. Al momento siguiente, un tipo con armadura corrió entre la multitud de aventureros gritando con fuerza el nombre del jefe de escuadrón. Ain corrió excitado hacia su subordinado, preguntándole qué le había ocurrido. La cara del chico se torció de horror. Intentó recuperar el aliento antes de decir nada. Entonces el chico miró temeroso al líder y le dijo que los exploradores habían descubierto al dragón. Una vez pasada la conmoción general, el tipo describió toda la situación. Él en los exploradores había encontrado una cueva. En su interior encontraron al mismísimo dragón negro que, al parecer, acababa de despertar. Ain escuchó el informe de sus subordinados y dijo que ahora se dirigían hacia allí. El jefe del equipo anunció entonces a los presentes que los exploradores habían localizado el objetivo de la misión. Ain añadió que les esperaba una batalla difícil y ordenó a todos que se prepararan. La aventura de pie a su alrededor gritó emocionada levantando las manos en el aire. Solo el protagonista comprendió el peligro de la situación. El nivel de todo el grupo se situó en torno a los 120 puntos. Por la experiencia de batallas anteriores, Ark se dio cuenta de que, aunque muchos miembros del grupo tenían habilidades únicas, les costaría mucho luchar contra un dragón de 150 niveles. El tipo volvió a mirar a los entusiastas aventureros y se dio cuenta de que no podía abandonarlo sin más. Sin muchas esperanzas, el chico se volvió hacia hierro y le pidió que le llevara con él. Ark pensó para sí que los monstruos que había envenenado deberían morir pronto, y entonces llegaría al nivel 200. En ese caso, no debería haber problemas con el dragón. Sin embargo, Ain rechazó inesperadamente la protagonista preguntas enfermas. El líder del grupo miró amenazadoramente al tipo y le dijo que no se daba cuenta de la gravedad de la situación, y que sería muy peligroso para él. Tras un rechazo tan duro, Ark intentó objetar, pero inmediatamente sintió la presión invisible de todo el escuadrón sobre él. El chico oyó claramente varias risitas y preguntas burlonas. Todos los aventureros pensaban que un tipo con un primer nivel definitivamente no iba a ayudarles. De repente, un hombre corpulento de pelo blanco se acercó a Ark, miró con desdén al recolector de cadáveres y observó que su líder le había tratado con cierta delicadeza. El aventurero gritó entonces que, en opinión de la mayoría, el chico era un enclenque. El grupo dio media vuelta y se alejó en dirección a la cueva, dejando a Ark solo. Solo el protagonista se dio cuenta de que, a este paso, todos morirían allí, pero inmediatamente el chico pensó que con su nivel actual, realmente no había mucho que pudiera hacer para ayudarlos. Ark se dio cuenta de que no tenía elecciones. Echando un último vistazo a los aventureros que se marchaban, decidió que debía esperar a que llegaran los niveles para alcanzarlos. Poco después, el grupo llegó a la cueva. Aín, que había abierto el panel de información, temblaba y no podía recobrar el sentido. Esto definitivamente no era algo de lo que se les había advertido. El representante del gremio miró horrorizado al monstruo y no podía creer que se tratara de un dragón de nivel 100 y 50. El chico se horrorizó pensando que la secretaría les acababa de gastar una broma. Definitivamente no era el dragón negro que esperaban ver. Delante de ellos había un monstruo de rango calamidad que poseía un increíble nivel 300. Anteriormente Aín solo había oído hablar de estos monstruos infernales de los libros antiguos. Era el emperador dragón negro, apodado el destructor de mundos. El líder del grupo miró horrorizado a la criatura que tenían delante. Ya había matado fácilmente a todos los exploradores que habían llegado antes. Aín gritó la orden de retirada y pánico. No había forma de que pudieran manejar a este monstruo bajo ninguna circunstancia, intentando ordenar sus pensamientos. El chico gritó que alguien pidiera ayuda al gremio. Sin embargo, entonces levanté la vista y vi que algo se le acercaba. El líder del grupo no tuvo tiempo de bloquear el golpe, y el dragón derribó al hombre de pelo verde al suelo con un barrido de su cola. Mientras tanto, el protagonista corría poco a poco hacia la cueva. Desde lejos, oyó los sonidos de la batalla y se dio cuenta de que había llegado un poco tarde. A lo lejos y en campo abierto Ark vio al mismísimo dragón de la cueva de los goblins. Horrorizado, el chico pensó si realmente era solo fingir cuando sacó a la criatura de su cuerpo y la metió en su armadura. Entonces Ark pensó que eran pensamientos innecesarios y que necesitaba acelerar. De repente, el dragón levantó las mandíbulas y empezó a preparar un enorme disparo de energía. El héroe preguntó cuánto tardaría en conseguir todos sus niveles. Armer respondió que la acumulación se produciría en 30 segundos, corriendo más cerca del campo de batalla. Ark ya podía ver las consecuencias que este dragón había organizado. La mayoría de los aventureros ya habían muerto, y solo los más fuertes quedaban vivos para encontrarse con la muerte y la impotencia. El chico apretó los dientes e intentó correr lo más rápido que pudo. Al mismo tiempo, oyó unos sonidos extraños detrás de él. Cuando miró detrás de él, vio varios rayos volando hacia él. Eran esos niveles tan esperados de los monstruos que había matado. Armer anunció la confirmación de la muerte de los monstruos por veneno y absorción de nivel. El nuevo nivel de los héroes era ahora 201. El tipo gritó furioso a la armadura que estaba enviando una solicitud de compra. Mirando fijamente a los dragones de par en par, ma. Ark decidió adquirir la habilidad de resistencia al fuego. Al instante siguiente el monstruo y dejó caer un enorme pilar de llamas púrpura. El protagonista corrió directo a esta corriente de energía y la detuvo con su mano. De paso, inspeccionó el campo de batalla en busca de supervivientes. Ark miró a su alrededor y vio hierro tirado en el suelo, mirando horrorizado lo que había pasado. El chico pensó que el representante del gremio era el único superviviente. El chico de pelo verde miraba horrorizado al enclenque de primer nivel y no entendía cómo había detenido el ataque de los destructores de mundos. De repente, el jefe adjunto se puso en pie a duras penas y preguntó por qué un recolector de cadáveres ni siquiera estaba herido, y ellos apenas se mantenían en pie. El protagonista dudó en responder, sin saber qué decir para evitar ser descubierto. De repente Ark gritó que todo se debía a que él era más fuerte que todos ellos, pero entonces el tipo apretó el puño frustrado y murmuró que, incluso con una fuerza tan increíble, era incapaz de salvar a todos. Después, el hombre de pelo engominado miró a los ojos del enclenque con desconfianza. Luego, sin pronunciar palabra, exhaló su último suspiro y cayó muerto. La visión de un hombre muerto por su estupidez acabó por minar el autocontrol del protagonista. Los ojos de arco brillaron de rabia y miró en dirección a los dragones. El tipo se dirigió hacia el destructor de mundos. Sacando su espada de detrás de la espalda, el protagonista murmuró que no importaba cómo se convirtiera. No había forma de que pudiera salvar a la gente, amplificando su aura a una escala increíble. Los chicos gritan al destructor de mundos, que lo derrotaría aquí y ahora. En respuesta, el monstruo miró al tipo y rugió furiosamente. Al momento siguiente, el monstruo lanzó una bola de energía hacia el protagonista. Ain gritó horrorizada a Ark que saliera de allí inmediatamente. Sin embargo, el chico se dio la vuelta y le dijo tranquilamente al líder de los aventureros que no se preocupara por él. El impulso se acercaba al tipo a gran velocidad, pero éste no se movió de su asiento. Ark entonces enderezó su armando aplastando la bola de energía violeta de un solo golpe. Justo entonces, el muchacho murmuró con confianza que una llama tan débil no podría herirle bajo ninguna circunstancia. Ain miró al recolector de cadáveres con incomprensión. No entendía cómo un aventurero de primer nivel podía defenderse tranquilamente de los golpes de un monstruo tan poderoso. Parecía que el destructor de mundos también estaba perplejo ante tal osadía de su oponente. Gritó furiosamente el demonio, emitiendo al mismo tiempo varios potentes impulsos de sí mismo. Sin embargo, todos estos golpes fueron rechazados por el arco. El tipo se dio cuenta de que gracias a su nueva habilidad, los ataques de fuego de las criaturas ya no funcionaban. Tuvo que gastar la mayoría de sus niveles para ganar resistencia al fuego. Ahora Arente podía luchar con seguridad, pero él era solo el nivel 21. Pero esquivar golpes no bastaba para ganar. El chico tenía que pensar en una manera de derrotar a este dragón, pero para ello había que elevarse de alguna manera. De repente, el destructor de mundo se acercó a Ark y blandió sus garras. El chico esquivó el primer golpe con gran dificultad, y las criaturas pavolaron a pocos centímetros de él. El niño miró horrorizado al demonio. Al parecer, el demonio comprobó que su fuego no dañaba al enemigo, y entonces decidió utilizar ataques físicos. Ark se dio cuenta de que no podría resistir los ataques de un destructor de mundos que estaba a otro nivel. Pero de repente, el chico sintió una extraña mejora del aura no muy lejos del campo de batalla. Por el rabillo del ojo, dio pasar volando algo increíblemente rápido en dirección a las criaturas. Esta persona desconocida estaba en un nivel completamente diferente. En el mismo segundo, el protagonista oyó al desconocido decirle al dragón que éste le había decepcionado. En el mismo segundo, algo veloz como un rayo pasó junto al monstruo cortando el cuello del demonio. Inmediatamente, los dragones se elevaron y esparcieron sangre por todo el campo de batalla. Después de eso, los restos del majestuoso monstruo se derrumbaron no muy lejos de Ark, que no entendía cómo había sucedido. De repente, un desconocido que cegaramente era uno de los aventureros aterrizó sobre el espinazo de los monstruos. El protagonista miró sorprendido al desconocido, maravillado por haber matado al destructor de mundos de un solo golpe. Sorprendido por tal actuación, el chico preguntó al aventurero quién era. El hombre sonrió y repitió a RKS. Pregunta con una sonrisa en la cara. Extendió los brazos a los lados y la boca se llama baldasarre. El hombre murmuró entonces que era el único aventurero de rango calamidad de todo el continente. Ark se quedó estupefacto ante lo que oyó. Nunca antes había conocido un rango semejante entre los humanos. Ain, que se había puesto en pie, levantó la mano y murmuró que nunca había visto personalmente a aquel hombre, pero que había oído hablar mucho de él. Según él, este poseedor de una fuerza increíble es aquel del que están hechas las leyendas. Este tipo es el que está por encima de todos los aventureros del mundo. Nadie llegará nunca al mismo nivel. Eso es lo que dice la leyenda del desastre del rango del cáncer. Valdare se echó la espada a la espalda y notó que el hierro le tenía bastante presente. El protagonista, por su parte, abrió el panel informativo con interés para saber más sobre el hombre del otro lado de la habitación. Y de hecho, a juzgar por las estadísticas, Valdare era convencionalmente superior a cualquier humano. Después de todo, tenía un increíble nivel 300 y la habilidad única del Emmett Breakthrough. La armadura confirmó que este hombre tenía este tipo de habilidad desde su nacimiento. Ark se dio cuenta de que esto era exactamente lo contrario a su habilidad de cero experiencia. Entonces el héroe preguntó a Valdes si realmente había venido a ayudarles. El aventurero sonrió en respuesta y repitió la pregunta del chico. Irónicamente, se posó en el cuello del dragón y pronunció lo que parecía un completo disparate. Valdes se dirigió entonces al aventurero de la armadura negra y le dijo que, por culpa del muchacho, todos sus planes se habían arruinado. Preguntó Ark, desconcertado. ¿De qué planes hablaba su interlocutor? El hombretón contestó con una sonrisa que el chico cegaramente se había enterado de los rumores que corrían por el pueblo sobre él. Muchos residentes se refieren a él como el héroe de la armadura negra, que derrotó sin ayuda al demonio. Valdor dijo que se preguntaba si los rumores eran ciertos. Sin embargo, el tipo le decepcionó por completo. En ese momento, los ojos del dragón se abrieron de repente. La criatura intentó con sus últimas fuerzas mover su cabeza cortada, pero Valdar su espada de nuevo y la clavó en el cráneo del monstruo gritando que se callara. Los músculos de la criatura dejaron de contraerse y su cabeza se hundió en el suelo. El aventurero volvió a tocar los cuernos del dragón y dijo que tenía un dato interesante sobre la criatura. El destructor de mundo se regenerará hasta destruir su núcleo mágico. Después, Valdor dijo que había matado a este monstruo una vez antes en una cueva con goblins. Ark estaba completamente sorprendido por esta información. Después, el aventurero dijo que no rompió el núcleo a propósito y dejó que el monstruo muriera en esta cueva. El protagonista no podía creer que ese psicópata hubiera hecho algo así. En el segundo siguiente, sin embargo, se dio cuenta de por qué Vald había hecho tal cosa. En ese momento, Valdor pareció leer la mente de Arcos y dijo que había visto a los cíclopes comiendo la carne de un dragón que aún no había muerto. Explicó que el monstruo que había comido la carne de las criaturas había evolucionado muy rápidamente y se había vuelto más feroz. El tipo extraño explicó entonces que, en su verdadera forma, el destructor de mundos era demasiado poderoso y no dejaría rastro de la aldea. Así que necesitaba un monstruo más débil para llevar a cabo su plan. Y el cíclope era perfecto para la tarea. Vald notó al mismo tiempo que sus acciones debían ser muy cuestionables. Fue entonces cuando el psicópata se rió y dijo que iba a contármelo todo. Primero, quería atacar al monstruo del pueblo y luego matarlo, quedando como un héroe. En segundo lugar, volver a despertar al destructor de mundos le permitiría ser asesinado de nuevo y hacerse más fuerte en el proceso. Como resultado, Vald obtendría un poder ilimitado y se haría mundialmente famoso en el proceso. Ain contempló horrorizada la angustiosa aventura e intentó preguntar al hombre qué quería decir. Sin embargo, el psicópata no dejó hablar al tipo y miró hacia Ark, señalando con el dedo al protagonista. Gritó que un bastardo con armadura negra había arruinado todos sus planes. Pero al mismo tiempo, Ark suspiró pesadamente y se dijo sorprendido por este giro de los acontecimientos. Preguntó a su interlocutor si realmente era tan mezquino como para haber decidido vender la vida de decenas de residentes por una nimiedad como la fama. Valdó replicó a Ark que era un idiota y le explicó que un gran héroe como él necesita de todo, desde dinero y fama hasta mujeres. Miró al tipo con ojos de loco y le dijo que todo lo que uno necesitaba en esta vida podía conseguirlo con un poder tan inmenso. Sin embargo, un momento después, el protagonista llamó a su interlocutor. Sin ningún género de dudas. Tonto. Valdé devolvió al muchacho una mirada de perplejidad. Todo hervía dentro de Ark. En ese momento, quiso hacer pedazos a ese psicópata. Llamó a Valdáur un verdadero idiota, diciendo que era completamente indiferente al destino de personas al azar por el bien de sus estúpidos deseos. El chico dijo que por el capricho de unos apenedizos se había puesto en peligro la vida de los aldeanos y se había matado a muchos buenos aventureros. Ark preguntó a su interlocutor si había pensado en estos factores siquiera un segundo. Al no recibir respuesta, el chico desenvainó su espada y pidió a la armadura del abismo que le prestara todo su poder. Mirando furiosamente a su oponente, el tipo gritó que había llegado el momento de bajar a tierra a un imbécil arrogante. Tras observar este extraño intento de autoexpresión, Valdáur sonrió, preguntando si algún mocoso quería darle una lección. Luego miró al protagonista con odio en los ojos y le dijo que un rastrero como él no debería sobrevalorarse. En el mismo segundo, el aura del loco se intensificó varias veces y desató un brillante chorro de energía. Por el poder del vórtice creado, ambos aventureros apenas podían mantenerse en pie. Ark pensó para sí mismo que no había esperado menos fuerza de un hombre de nivel 300. El chico se dio cuenta de que si empezaban a luchar ahora, no tendría ninguna oportunidad. Sin embargo, no se movió, teniendo solo el nivel 21. Pero en el mismo segundo, la atención del protagonista se fijó en un objeto situado a espaldas de su oponente. El enorme cadáver del dragón seguía tendido sin moverse. Sin embargo, el cristal en el centro de su cuello no estaba roto. El fuego de la vida aún ardía en su interior. Y eso significaba que el dragón no estaba completamente muerto. Ark se dio cuenta de que podía usar la situación a su favor. El núcleo sigue siendo muy vulnerable. Si en el fragor de la batalla conseguía alcanzar y romper el cristal, la armadura sería capaz de absorber los 300 niveles del destructor de mundos, intentando pensar en el siguiente curso de acción. El protagonista preguntó a la armadura si había alguna habilidad para ataques a distancia que pudiera adquirir ahora. Una voz grave respondió que quedaban unos segundos para completar la búsqueda. En ese mismo momento, Ark levantó la cabeza al oír que le llamábamos. El loco ataca al tipo casi sin demora, blandiendo su espada y dando un salto. Incluso Valdare gritó frenéticamente que era demasiado tarde para pedir clemencia. El chico se dio cuenta de que era un idiota por dejar que su oponente se acercara tanto al principio del combate. En el instante siguiente, el golpe más fuerte de la espada golpeó el suelo frente a Arcanine. Un torrente de fuego cayó sobre ambos aventureros, tirándolos al suelo, incapaz de mantenerse en pie. El protagonista salió volando hacia un lado, dando volteretas e intentando no desplomarse. Poco después, el tipo cayó al suelo. Todo el campo a su alrededor quedó calcinado en un radio enorme tras aquel ataque. Aparecieron manchas de sangre en la frente de Arcos. Fue entonces cuando se maravilló de este increíble poder. El muchacho pensó que tales fenómenos eran realmente dignos del rango de calamidad. Valdemiró satisfecho a su derrotado oponente, y se preguntó si acababa de perder la cabeza. Entonces miró ferozmente a los ojos del protagonista y le dijo que ese era el final. El loco se dirigió hacia Ark que luchaba por ponerse en pie. Al verlo, pensó que si seguía así, sin duda acabaría con él. En este punto, la armadura dijo que la cuesta estaba completa y recomendó adquirir la habilidad granada pequeña. Esta habilidad da al arma un pequeño poder explosivo y cuesta 20 niveles. El protagonista miraba desconcertado esta sugerencia y no entendía cómo podía ayudarle. Dijo que no podría destruir el núcleo si intentaba detonar su espada. Sin embargo, la armadura respondió que no sería necesario. Ark volvió a mirar a su alrededor y vio que el enemigo estaba bastante cerca. Volvió a preguntar a la armadura que se requería de él. En respuesta, una voz grave recomendó el uso de cuchillos envenenados para elevar el nivel. El protagonista se levantó con gran dificultad preguntándose si esto era realmente todo lo que podía ayudarle. Valdor miró a su oponente, que seguía luchando por su vida, y le preguntó por qué intentaba levantarse. Al no recibir respuesta, gritó que el muchacho no podía hacer nada, porque hasta ponerse de pie le costaba mucho trabajo. En respuesta, Ark solo envió en silencio una solicitud para adquirir la habilidad de pequeñas granadas. Un segundo después, el cristal del centro de su pecho brilló con intensidad. El matón miraba desconcertado lo que estaba ocurriendo. Nunca había visto nada parecido, así que le preguntó al chico qué estaba haciendo. Inmediatamente, el protagonista extendió el brazo hacia un lado. Tres afiladas dagas brillaron entre sus dedos. Luego miró a su oponente con odio. No había desesperación ni pánico en sus ojos. De repente, Ark balanceó el brazo y lanzó los tres cuchillos contra Bolde, gritando que todo estaba a punto de cambiar. No era la primera vez que el aventurero se encontraba con esta habilidad. Una vez se dio cuenta de que eran las dagas envenenadas más comunes. En el mismo instante en que Valdare blandió su espada, se oyó un ruido metálico que indicaba que había rechazado el ataque. El psicópata miró desconcertado a su desesperado oponente y le preguntó por qué jugaba con él a un juego infantil. Preguntó enfadado al mocoso. ¿De qué servía si esos cuchillos no alcanzaban su objetivo? De repente, Ark contestó que se había dado cuenta de que ninguna de las dagas había hecho daño a Bolde, pero luego respondió con una leve sonrisa que en un principio no se había dirigido al aventurero. Después de eso, el protagonista vio que algo brillaba intensamente en el núcleo del dragón. Esto significaba que su ataque había alcanzado su objetivo después de todo. Dándose cuenta del horror de lo que había ocurrido, Valdare se dio la vuelta y vio una hoja que sobresalía del brillante cristal. Ark gritó después, ordenando que el arma explotara. Un destello brillante seguido de una onda expansiva hizo estallar el núcleo del dragón en pequeños pedazos. El chico miró satisfecho a la asustada criatura, contento de que su plan hubiera funcionado. Ahora el destructor de mundos por fin ha llegado a su fin. Después de eso, docenas de brillantes corrientes de energía se precipitaron desde el cuerpo del dragón derrotado directamente hacia el protagonista. Balmer se quedó mirando atónito a esta aparición por ser la primera vez que se encontraba con algo así. Después, una voz grave procedente de la dirección del arco dijo que el nivel de los propietarios había subido. Al oír esto, el grandullón miró desconcertado a su oponente. A juzgar por el aspecto del mocoso, su aura se había transformado en gran medida. En el mismo segundo, de repente se abalanzó sobre el aventurero. La velocidad del tipo aumentó instantáneamente hasta el punto de que sus movimientos eran difíciles de seguir. Bowlde apenas había tenido tiempo de recobrar el sentido antes de que Ark se le echara encima con su primer ataque, que el psicópata apenas tuvo tiempo de bloquear. El aventurero trató de averiguar qué le había ocurrido al bastardo y por qué se había vuelto tan fuerte. El hombretón preguntó a su oponente cómo podía hacer tales cosas con sólo el nivel 21. Ark respondió que, efectivamente, había sido débil hasta hacía un tiempo, pero que ahora las cosas habían cambiado. En ese mismo segundo, su aura aumentó en fuerza, disipando toda la energía de Baldurs con su poder. El chico miró triunfante a los ojos del enloquecido aventurero y dijo que era el nivel 301. A juzgar por la cara del matón. Empezaba a asustarse un poco y poco a poco la iniciativa pasaba a manos del oponente. Justo entonces miró a ARK con exasperación y dijo que parecía haberlo descubierto. Despidiéndose del molesto mocoso, Baldare añadió que se preguntaba cómo iba a derrotar aquel tipo a aquel monstruo. Y todo ocurrió gracias a una maldita habilidad. Semejante robo descarado de su botín por parte de un bastardo había llevado al matón a un estado de completa locura. Volvió a abalanzarse con fuerza sobre ARK, quien, a pesar de su mayor nivel, aún no podía acostumbrarse a la velocidad de su oponente. Tras otro poderoso golpe, el cuerpo del protagonista volvió a volar. Baldor miró a ARK con rabia y le dijo que no debería bromear así con él. El chico se levantó del suelo, pero esta vez los movimientos le resultaron mucho más fáciles. El madman añadió entonces que no veía ningún problema en ello, ya que el tipo solo estaba un nivel por encima, mientras el protagonista intentaba recuperar la conciencia. El grandullón preguntó, ¿de verdad creía que podría enfrentarse a una aventura de rango locura con una vasta experiencia en combate? Luego gritó que seguía pensando que el resultado del combate estaba cantado y se abalanzó de nuevo sobre ARK, que apenas tuvo tiempo de ponerse en pie. Sin embargo, este poderoso ataque dio de repente en el blanco equivocado. El protagonista logró esquivarlo saltando a un lado. Boulde miró confuso en la dirección que había esquivado el chico, sin darse cuenta de que no había tenido tiempo. No había podido seguir el ritmo del mocoso, pero en ese momento, ARKS, el aspecto era completamente diferente. Maniobró definitivamente en el aire y contraatacó, atacando a su oponente por la espalda. Boulde, presintiendo el peligro, apenas tuvo tiempo de bloquear el golpe que se acercaba. Con cada nueva fase activa de la lucha, el suelo a su alrededor temblaba más y más violentamente. El protagonista pisaba cada vez más a su adversario. Gritó que no le importaba nada de la experiencia de Bulgars. ARK lanzó un ataque tras otro, sin intención de dar tregua a su oponente. A estas alturas, el grandullón ya no luchaba en absoluto y sólo intentaba esquivar más y más golpes. Era la primera vez en su carrera como aventurero del rango de la locura que Boulde se enfrentaba a un oponente así. Fue entonces cuando el chico gritó que de ninguna manera perdería ante semejante bastardo. Pero en cuanto ARK lanzó otro ataque, el grandullón cambió instantáneamente su aura, lanzando una enorme cantidad de energía al aire. Por ahora la lucha se detuvo por un tiempo. El loco dijo que la armadura de los chicos era bastante buena, pero entonces el hombre voluminoso añadió que estaba harto de que el tipo dijera tonterías aquí. El apenedizo miró entonces a la cara del protagonista con odio en los ojos y le dijo que más le valía a este callarse. Entonces Valdare activó la habilidad de manifestación del dios de la sangre. Todo el cielo a su alrededor quedó inmediatamente cegado por un increíble destello. Al instante siguiente, un enorme rayo de energía atravesó el cuerpo del grandullón desde las nubes. La armadura y el cuerpo del loco comenzaron a emitir un aura completamente diferente. También era asombroso que un simple cuerpo humano pudiera contener una oleada de energía tan enorme. ARK se cubrió con la mano contra la corriente de aire. Nunca había oído hablar de algo así, y aquello le confundía. Antes de que el protagonista pudiera darse cuenta, su oponente le asestó de inmediato un fuerte tajo en el costado. Valdark seguía gritando y repitiendo la palabra fuerza. El grandullón no paraba de decir que ahora el mocoso vería su verdadero poder. El asustado ARK esquivaba una y otra vez con gran dificultad los implacables ataques del grandullón. Al mismo tiempo, el loco aventurero se acercaba cada vez más al protagonista, gritando que no tenía a dónde huir. Mirando estos ataques masivos, el chico se dio cuenta de que si no podía esquivar, definitivamente estaría acabado. Tuvo que seguir maniobrando entre estos golpes, contemplando cómo afrontar el problema que había surgido. En ese segundo, ARK se dio cuenta de que muy probablemente se trataba de la misma habilidad que había encontrado en el panel de compra. Se trataba de una habilidad única que sólo podía usarse una vez y que aumentaba enormemente el nivel del portador. Con ese pensamiento, el chico se escabulló hacia un lado. Comprendió que necesitaría tiempo para poner en práctica el plan que se le había ocurrido. En ese momento, también trató de dar a la armadura una orden para adquirir la habilidad. Sin embargo, Valdare, al oír esto, atacó instantáneamente al protagonista, añadiendo que el tipo ya no podía hacer nada. ARK tuvo que retroceder aún más. Si el grandullón seguía atacándole el plan podría no funcionar. Pero en el momento en que el loco intentó atacar de nuevo, una figura familiar pasó junto al protagonista. ARK vio el golpe más duro de bol de ARS desviado por escudo de hierro. La diferencia de niveles, sin embargo, era demasiado alta. Y en el instante siguiente, el cuerpo del aventurero de pelo verde salió despedido hacia atrás. El chico cayó al suelo muy a un lado retorciéndose de dolor. Luego rodó sobre su espalda y, apoyando la mano en el suelo mojado, se volvió hacia ARK. Con voz temblorosa, dijo que si ese bastardo se hubiera ocupado del dragón originalmente, todos sus amigos estarían vivos ahora mismo. Inmediatamente, el niño levantó los ojos llorosos y pidió al protagonista que vengara a los aventureros muertos en la batalla. Decepcionado por la escena, ARK miró a Valdé con odio y contestó a su compañero que definitivamente lo haría. A continuación, el chico hizo un gesto con la mano hacia un lado y envió una petición para adquirir la habilidad de maldición de la armadura negra. El loco que oyó esto volvió a intentar atacar al protagonista con un potente tajo. La armadura advirtió a ARK que esta habilidad solo podía usarse una vez, segundos antes de que la poderosa corriente de energía alcanzara el cuerpo del protagonista. Una voz grave preguntó si el anfitrión confirmaba la solicitud de adquisición. El chico gritó inmediatamente que estaba de acuerdo con todo, y la armadura aprobó la petición. La voz también añadió que el coste de una habilidad paría de uno a infinito. Así, es posible pagar un extra con cualquier número de niveles, conteniendo la tormenta de energía que se avecinaba. El protagonista gritó que quería sumar puntos. Dijo que quería añadir 299 niveles para que el coste total de adquisición fuera de 300. La armadura respondió aceptando con éxito la petición y adquirió la habilidad. En el mismo momento, 300 haces de energía se fusionaron en un gran pilar brillante, apuntando hacia los cielos. En respuesta, un enorme haz de luz entelleante salió disparado de las nubes del arca, y observó horrorizado tratando de averiguar qué le había ocurrido a su camarada. En el momento en que el flujo de energía comenzó a disiparse gradualmente, apareció un chico frente al rostro aventurero de pelo verde. Parecía que su cuerpo apenas podía contener la fuerza entrante. Ahora Ark posee de nuevo el primer nivel. Apostó todo lo que tenía en este movimiento arriesgado. Un sorprendido Valdare se volvió hacia el bastardo y le preguntó qué acababa de hacer. Sin esperar respuesta, el hombre voluminoso decidió comprobar el estado de los chicos para ver si algo había cambiado. De repente, el loco vio algo que le hizo reír. De repente se dio cuenta de que el mocoso era de alguna manera otra vez un debilucho de primer nivel. Confiado en su victoria sin paliativos, peloteó o gritó que ahora el tipo estaba definitivamente acabado. A continuación, llamó idiota a su oponente y se abalanzó sobre él gritándole que ya era hora de que muriera. Ark miró con indiferencia al enloquecido aventurero y se volvió hacia él. El protagonista le dijo al grandullón que nunca le ganaría. Después de eso, el tipo activó la estabilidad de compra. El aura a su alrededor al instante se convirtió en un color púrpura dark. Valdare se detuvo inmediatamente y miró confundido a su oponente. El chico tenía un aspecto completamente distinto al de la persona que recientemente había obtenido un mísero primer nivel. Ark estiró la mano y apretó ligeramente los dedos, haciendo que pareciera que agarraba algo. En el mismo instante, corrientes de materia dark se precipitaron hacia el aturdido Valdar. El loco se quedó tieso incapaz de moverse en el mismo instante y una habilidad desconocida le agarró fuertemente por el cuello. Tras el shock inicial, el loco sintió que empezaba a perder las fuerzas. Sintió que la materia empezaba a fluir por sus venas y le apretaba como una manzana. Al ver que Valdare se tambaleaba indefenso, Ark dijo que era la maldición de la armadura negra. La esencia de esta habilidad es absorber el nivel del oponente en proporción al punto gastado. El debilitado matón miró temeroso al tipo intentando comprender lo que acababa de decir. El protagonista añadió que había gastado 299 niveles en consecuencia. Valdare perdería la misma cantidad. A continuación, Ark preguntó irónicamente a su indefenso oponente en qué nivel creía que acabaría. Preguntó confuso el loco aventurero al tipo. ¿Realmente le estaba tomando el pelo de esa manera? Entonces, al no obtener respuesta, el matón tuvo un ataque de pánico. Se puso histérico y gritó al mocoso que le soltara inmediatamente. El protagonista sonrió y dijo que, en un principio, su plan era bastante sencillo. Ahora, una vez completada la habilidad, ambos serán sólo de nivel 1. Entonces Valdare echó la cabeza hacia atrás y gritó. Ahora todos sus años de trabajo se habían echado a perder por una pelea. Pronto la materia de Ark empezó a retroceder gradualmente. Luego aterrizó tranquilamente en el suelo. Apretó los dientes, aún incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. El psicópata dijo que era sencillamente imposible. El aventurero miró furioso a su oponente y le gritó que eso no tenía sentido. Una última esperanza. Abrió el panel de información para ver si había habido algún cambio. En la segunda bola siguiente, el horror de Dars no tuvo límites. Por ahora, sólo tenía un mísero primer nivel. El grandullón vio sonreír al protagonista. Dijo que no iba a permitir que ningún cabrón se burlara de él, y menos el que le había robado todos los niveles. Bolde miró amenazadoramente a Ark y le dijo que seguía siendo un aventurero de rango calamidad. El loco del artículo dijo con confianza que incluso teniendo un nivel 1, podría aplastar fácilmente al chico. Pero en cuanto el matón pronunció estas palabras, el protagonista se acercó corriendo y asestó un tajo a su oponente. Antes de que Aldauf pudiera darse cuenta, le brotó sangre de la boca. Ark contó a su derrotado oponente que hace poco había un hombre en el pueblo del gurú de las Shokas al que llamaban el recolector de cadáveres. El tipo empezó entonces a asestar golpe tras golpe mientras contaba una historia. Dijo que, debido a su habilidad, el recolector de cadáveres no podía ganar experiencia ni subir de nivel. El loco esquivó varios golpes, desenvainó su espada y miró cansado al chico. El hombre voluminoso ordenó entonces al mocoso que se callara con rabia y blandió su espada. En el segundo siguiente, golpeó el suelo, con la intención de crear de nuevo una onda de energía para derribar a su oponente. Sin embargo, debido al debilitamiento, Boulde ya no tuvo esta oportunidad. Viendo esta agonía de muerte, Ark continuó la historia diciendo que esta reunión de cadáveres sólo tenía nivel 1. El protagonista se puso entonces en pie y blandió su espada una vez más. En el instante siguiente, atacó al aventurero de la estera cortándole el brazo. Ark dijo que el recolector de cadáveres era ahora invencible. Después de mirar a su oponente derrotado, el chico dijo que, después de todo lo que había pasado, sabía mejor que nadie cómo sobrevivir en el primer nivel. Los ojos de Boulde a RS empezaron a oscurecerse poco a poco. Examinó frenéticamente su mano, que yacía en el suelo bajo la lluvia torrencial. La sangre comenzó a brotar de su cuerpo. El matón empezó a perder poco a poco sus últimas fuerzas. Con rabia y consternación, se dio la vuelta y fulminó con la mirada al mocoso que le llamaba maldito bastardo. Boulde intentó entonces levantar su enorme espada con la única mano que le quedaba, apoyado en su arma. Los locos dijeron que aún no había terminado. Ark miró con desdén detrás de él, diciendo que ya estaba claro para todos quien había ganado. Pero, de repente, el aventurero herido rebotó en el suelo y se abalanzó sobre su oponente. Sangraba, gritaba ininteligiblemente y miraba con odio al tipo extraño. Al oír esto, el protagonista dijo que parece que Boulde ha dejado de ser sobrio ante la situación. Con una velocidad increíble, el tipo se dio la vuelta y a la velocidad del rayo repelió el ataque desesperado de los matones. La espada loco voló a un lado con un estruendo y Arkside ya había terminado. En el instante siguiente, lanzó rápidamente multitud de puñetazos al cuerpo de su oponente. Valdare ahogándose en su propia sangre no pudo hacer nada al respecto. Sin embargo, sus ojos seguían brillando de odio antes de morir. Un segundo después, el cuerpo del loco cayó al suelo y dejó de moverse. Sólo entonces el arma de Valdare, que había volado a un lado con un estruendo, se estrelló contra el suelo. Este hierro herido pudo por fin acercarse a su salvador. El aventurero de pelo verde cogió la mano de ARKS y le dio las gracias al chico por haber podido vengar a todos sus camaradas. El protagonista le respondió que no debía darle las gracias, porque incluso sin la petición de Eames, no habría sido capaz de perdonar al bastardo y lo habría derrotado de todos modos. De repente, un sonido por detrás hizo que el chico mirara a su alrededor. Oyó una ligera agitación procedente del costado del cuerpo de Bulgars. El gran hombre no parecía querer aceptar la derrota. De repente, el loco gritó llamando al caballero negro. Valdare dijo que el bastardo le cortó el brazo derecho y se acorraló con él. Saiko dijo que odiaría hacerlo, pero que pronto sería conocido por otros aventureros con el rango de locura. Sangrante, Bolde dijo que si dejaba de mostrar alguna actividad, a todo el mundo le parecería sospechoso e inmediatamente le buscarían. Levantando el suelo dijo, estas molestias son siempre muy curioso. Agarrando el lugar donde solía estar el brazo cortado, Valdare dijo que sus amigos sentirían curiosidad por saber quién le había derrotado y empezarían a cazar al chico. Con una mirada furiosa a su asesino, el hombre voluminoso dijo que la noche negra llegaría definitivamente a su fin. Después de escuchar todo esto, Ark dijo que no le importaba si alguien más podía desafiarle. Guy añadió que, en tal caso, lucharía sin dudarlo. Valdave dijo que, en ese caso, el muchacho debía rezar para no malgastar todas sus fuerzas en vano. En ese momento, el brazalete del brazo del aventurero brilló. Fue entonces cuando pensó que ya había perdido demasiada sangre. Al cabo de un rato, la luz del amuleto empezó a intensificarse. El agotado Valdare dijo a la negra noche que volverían a verse. Ain se dio cuenta inmediatamente de lo que pasaba y gritó a Ark que el cabrón quería teletransportarse. El protagonista empuñó su arma, gritando que a este paso sólo conseguiría huir y que había que detenerlo cuanto antes. Por último, Valdare murmuró que haría que el caballero negro se arrepintiera de no haber acabado con él de una vez, y le pidió que memorizara esas palabras. Después, un brillante pilar de llama escarlata envolvió el cuerpo indefenso del aventurero. Entonces Valdare desapareció y la energía fluyó hacia el cielo. Pensó molesto que la próxima vez lo mataría seguro, volviendo a apuntar. El protagonista dijo que le faltaba un poco de tiempo. El aterrorizado aventurero dijo que era horrible. Cuse Boulder seguramente volvería a por ellos con refuerzos. Tras la pregunta de lociones sobre qué debían hacer a continuación, Ark respondió que estarían bien, pero que ahora mismo era aconsejable que salieran de aquí lo antes posible. Entonces el chico sonrió de repente y dijo que aunque Bulldog se interpusiera en su camino una vez más, derrotaría sin duda a ese loco. Aín que se había calmado después de esas palabras le dijo a Ark que confiaba mucho en él. Además, el protagonista dijo que lo más importante ahora es que han perdido a tanta gente en esta batalla. El líder de la única gran unidad miró temeroso al campo y tragó saliva, diciendo que tenía que informar de las bajas. De repente, Ark se volvió hacia el hierro con voz misteriosa. Después de preguntar al aventurero qué ocurrió, el protagonista dijo que tenía una petición y pidió a su interlocutor que le escuchara. De camino al pueblo, Ark le contó a su compañero todo lo que pensaba. El hombre de pelo verde le preguntó si estaba seguro. El chico dijo sin vacilar que hacía tiempo que había tomado una decisión. Después de eso, miré a su compañero con cara de satisfacción y sonreí. Al cabo de un rato, ambos muchachos llegaron sanos y salvos al asentamiento. Ark recorrió los barrios familiares con una sonrisa y se alegró de que por fin estuvieran de vuelta. En ese momento, Aín distrajo a su interlocutor diciéndole que, cuando el chico le había pedido un favor, no había esperado tal petición de un aventurero tan fuerte. El hombre de pelo verde dijo que le sorprendió que Ark le pidiera que le llevara a otra ciudad. El protagonista aceptó, diciendo que todavía quiere seguir siendo el protector de su pueblo natal y ayudar a la gente de aquí. Y ahora había atraído la atención de aventureros del rango de la locura. Si Ark se queda aquí, los aventureros vulgars lo encontrarán tarde o temprano de todos modos. En este caso, los aldeanos correrán un gran peligro, y el chico quiere protegerlos de tal amenaza con todas sus fuerzas. Aín dijo que entendía perfectamente a su interlocutor, por lo que escuchó su petición hasta el final. El aventurero sacó entonces un amuleto brillante de su bolsillo, y dijo que ya había notificado las pérdidas al gremio. Un arca usando el comunicador mágico. El tipo explicó a la organización la situación que se estaba viviendo, y varios aventureros habían sido enviados a la aldea para protegerla, por lo que estaría a salvo durante un tiempo. El protagonista le dio las gracias sinceramente, y la escalera le devolvió la sonrisa. Lo que ambos chicos no sabían en ese momento era que durante todo ese tiempo Milles había estado siguiendo por las calles, escuchando a escondidas la conversación. En uno de los callejones, la chica se dio la vuelta a toda prisa y echó a correr en dirección contraria. Al llegar a la rosa del mercado, Ark se sorprendió al ver que la tienda donde trabajaba su abuelo estaba cerrada hoy. El protagonista pensó que probablemente se debía a que era un día libre. Ain se preguntó con interés si la persona con la que hablaba quería ver a alguien. El tipo dijo que podía hacer arreglos tranquilamente y cambiar el día de salida. Ark, sin embargo, negó con la cabeza. El chico dijo que era mejor que se fueran, porque si veía a sus seres queridos, su despedida sería dolorosa. El protagonista pensó para sí que no era solo el abuelo. Tampoco quería despedirse de Nijilira. Abandonar el pueblo. El muchacho razona que no se perdonaría a sí mismos si personas muy queridas para él resultaran heridas, solo porque se involucraran con alguien como él. Con este pensamiento, los viajeros llegaron al arco de piedra que dividía el límite de la aldea. Ain se volvió hacia su compañero, diciéndole que si abandonaba este lugar, no podría volver pronto. Luego preguntó a Ark si se arrepentiría de esa decisión. El chico puso cara seria y contestó negativamente sin pensárselo dos veces. Luego se ajustó el saco al hombro con la mano y avanzó, pero apenas el protagonista se había puesto en marcha hacia una nueva vida. Una voz familiar le llamó desde atrás. Era su abuelo con un paquete en las manos. El niño se dio la vuelta y el anciano preguntó a su nieto por qué tenía una expresión triste en la cara. Al no oír respuesta, el mercader tendió la mano con el paquete a Ark diciéndole que por casualidad sabía que el muchacho se iba de viaje. Para tal ocasión, el abuelo decidió especialmente hornear pan para el camino. El protagonista cogió el paquete al disculparse con el anciano por haber decidido abandonar el pueblo. Tan abruptamente, al ver que el chico estaba tenso y alterado, el anciano le dijo que se limitara a sonreír. También añadió que si Ark decidía abandonar su pueblo, debía haber una buena razón. El mercader dijo que al chico se le llama aventurero por una razón. El abuelo murmuró que llevaba mucho tiempo observando la formación de ARKS. Y ahora quería ver al chico con una sonrisa en la cara como despedida. Estas palabras entristecieron mucho al protagonista y solo provocaron una nueva tristeza. Sin embargo, Ark aún reunió sus pensamientos y esbozó una última sonrisa. Se despidió de su abuelo diciéndole que ya era hora de que se fuera. Después, los compañeros emprendieron el camino muy animados. Observé con una sonrisa que aquel anciano parecía una persona muy agradable. En el camino, Ark abrió la bolsa y miró el pan con cierta nostalgia. Luego apartó los tristes recuerdos y dio un bocado al pan. Ahín miró a su compañero y le preguntó a qué sabía el pan de despedida. El protagonista respondió con una sonrisa en la cara que estaba increíblemente delicioso. El aventurero de pelo verde respondió que estaba bien. También añadió que primero buscarían en la ciudad donde se encontraba el gremio para el que trabajaba. Su camino se dirigía a la sede sur cubierta de arena del gremio de aventureros, la ciudad de Durán. En el momento en que los compañeros ya se habían alejado del pueblo, Milla encontró a Lyra después de todo. Solo entonces consiguió transmitir esta inesperada noticia. Lyra estaba conmocionada y disgustada porque el hombre que le gustaba se había marchado del pueblo sin siquiera despedirse de ella. Algún tiempo después, cuando los viajeros cruzaron una de las colinas próximas, vieron un extraño espectáculo. Un grupo de goblins atacó un carromato parado en la carretera. Los niveles de estos monstruos iban del primero al quinto. Incluso gritó que así es como suele ser una caravana de comerciantes ambulantes. Al mismo tiempo, Ark pidió a su compañero que apoyara sus cosas durante literalmente un minuto. El tipo desenvainó inmediatamente su espada, diciendo que sería buena idea que subiera de nivel antes de llegar a la ciudad. En el segundo siguiente, decapitó a la mitad de los goblins del camino con unos cuantos movimientos hábiles. El líder del grupo de monstruos de nivel 5 se abalanzó sobre Ark por detrás. Sin embargo, el chico no tuvo ningún problema en soportar este ataque. Luego volvió a blandir su espada y mató a varios monstruos más de un solo golpe. Acostumbrados ya a tal espectáculo, observan la paliza con interés. Mentalmente, pensó en que no podía esperar al momento en que Ark mostrara por fin todo su verdadero poder. Mientras tanto, el protagonista seguía derribando oponentes sin dificultad. Después de la absorción del último nivel, el chico miró a su alrededor y al no ver más monstruos se dio cuenta de que esta batalla había sido un éxito. Ahora tenían que llegar a Durán, a ser posible sin paradas innecesarias. Un rato más tarde, el héroe y llegó a la ciudad, atravesando la puerta principal. Los aventureros se encontraron inmediatamente en una de las concurridas calles. Ahín dijo que por fin habían llegado. Ark observó los exóticos edificios con interés. El acompañante se dio la vuelta y le dijo a su compañero que se trataba de la muy meridional ciudad de Durán. Esta fortaleza estaba situada al noreste del pueblo de Rakura. Durán es una de las ciudades más grandes del sur del continente. Al entrar, Ark notó de inmediato que había mucha gente y que el ambiente era drásticamente diferente al del pueblo. Ahín sonrió y dijo que no era de extrañar, pues Durán era una de las ciudades más transitadas. También señaló la aguja de una alta torre, diciendo que allí se encontraba la sede. Ahín añadió que el nombre completo de la organización era la rama sur del consejo central del gremio de aventureros. El hombre de pelo verde ilustró a su compañero, diciéndole que había muchos cuarteles generales en el continente. Hay muchos aventureros con talento y todos ellos. Ahín explicó que específicamente en esta palabra, también hay un montón de tipos inusuales similares a Ark. Inesperadamente, el acompañante dijo que el protagonista no tendría que destacar mucho sobre su fondo. A menos, claro, que subiera de nivel otra vez. El chico sonrió a Ahín. Por el momento, tenía 100 y 10 de nivel. Ark se volvió entonces hacia su compañero y le agradeció sus consejos. El caso es que de camino a Durán, el viajero se detuvo varias veces más para que el protagonista aumentara su nivel. En un momento dado, había dicho que no merecía la pena subir de nivel innecesariamente. Estas palabras sorprendieron a Ark, y me preguntó por qué era así. El compañero dijo que si el nivel del tipo era muy diferente al de los demás, atraería una atención indebida. Ahín le pidió a Ark que imaginara una situación en la que caminara bajo Dorema, al tener un nivel 300. Por ejemplo, la gente a su alrededor empezaría a decir inmediatamente que era un aventurero del rango de la locura. Cuando se corra la voz por la ciudad, los abuesos de Boulder sabrán de la aparición del héroe desconocido. Además, si los otros aventureros descubrían que Ark era el tipo que había derrotado a su camarada, severamente querrían igualar fuerzas con él, lo que provocaría más destrucción. Además, no expliqué que se rumoreaba que había un montón de bichos raros entre la gente como Valdare, así que era mejor no llamar la atención de individuos extraños. De repente, el hombre de pelo verde se dio la vuelta y miró de reojo detrás de él. Entre las rocas, vio conejos temblando de miedo. Ahín intentó convocar al asustado animal, diciéndole a su compañero que el aventurero debía permanecer unido. En lugar de medir sus fuerzas, el conejo miró incrédulo en dirección al hombre y no reaccionó al principio. Sin embargo, luego dio unos tímidos pasos hacia Ahín. Al segundo siguiente, el animal saltó a los brazos del hombre de pelo verde. El chico dijo que los aventureros debían mantener la paz de los ciudadanos pacíficos y protegerlos. Recordando la situación, Ark miró a su compañero y pensó que tenía mucho talento. La mayoría de los aventureros que han alcanzado un éxito serio solo están interesados en el dinero y la fama. Y así era Valdare. Ark sonrió y pensó que ojalá pudiera tener un diseño tan amable y justo. Sin embargo, algo con lo que el chico no estaba de acuerdo. Que tenga un nivel alto no significa nada. Y la aventura debe igualar su poder y usarlo con sabiduría. Después, el protagonista preguntó a su guía a dónde iban ahora. Ahín lo recordó inmediatamente y se disculpó porque habían estado charlando y él no les había contado nada de los planes. Primero, tienen que denunciar al destructor de mundos. Así que primero, tienen que ir a la sede del gremio. Después de decir eso el tiempo se puso muy triste y pensó seriamente en algo. El protagonista notó este repentino cambio de humor. Lo más probable es que su compañero recordara a sus amigos muertos por primera vez en mucho tiempo. El resto del camino transcurrió en completo silencio. Pronto los compañeros llegaron a una alta torre. Dentro a In y Ark tuvieron que hacer cola en la recepción. Pronto les llegó el turno. Una chica de aspecto agradable saludó a los aventureros y les preguntó de qué orden querían presentarse. Aín dijo que había transmitido todo en el informe del comunicador. La chica dijo que, en ese caso, entregaría ahora la recompensa. Luego pidió con una sonrisa que dijera el nombre de la misión cumplida. Aín murmuró solemnemente que habían resuelto el incidente de la aldea del Balancín. El nombre de los monstruos era destructor del mundo. Tras estas palabras, la sala de recepción quedó en silencio. La chica del mostrador miró a los visitantes con sorpresa y cierta consternación. Ark se quedó atónito ante el repentino silencio y pensó que cegaramente aquello no era habitual en ellos. Después de eso, la chica se dio la vuelta bruscamente y empezó a rebuscar frenéticamente en alguna parte, diciendo que ahora entregaría el premio. Luego se dio la vuelta y puso los héroes de la pimienta para monederos. Hasta arriba, rellenos de monedas de oro. Aín se quedó mirando los premios en silencio, sin pronunciar palabra. De repente, la chica dijo que el informe que había recibido decía que el resto del escuadrón había muerto durante la misión. Por lo tanto, toda la recompensa por matar al dragón es para el único superviviente. Ese es el señor. Aín. Después de eso, la chica apartó la mirada confusa, sin saber qué más decir. En ese mismo segundo, Ark se dio cuenta de por qué su compañero había estado desplomado todo el camino. Aín siente una gran culpa por ser el único superviviente de la masacre. Ahora estas pesadillas le atormentarán. A continuación, el aventurero tomó el dinero en sus manos. La chica le pidió que aceptara sus condolencias. Y Aín le dio las gracias. Los compañeros se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la salida. El protagonista preguntó a su compañero de qué hablaba la chica. Aín dijo con tristeza que todos los miembros de su escuadrón habían muerto. A su vez, el tipo era el líder de este grupo. Se suponía que era el responsable de sus vidas. Pero al final, esta situación sucedió. El aventurero miró al chico a los ojos y le preguntó qué opinión se formaría sobre un líder así. En el mismo momento, Ark adivinó lo que quería decir. Los dos socios salieron deprimidos del edificio del gremio. De repente vieron una multitud frente a ellos. El aventurero de pelo verde dijo que los rumores se habían extendido mucho más rápido de lo que esperaba. Mirando a la gente que tenía delante, dijo que no quería que Ark se viera perjudicado por ello. Al mismo tiempo, los familiares de las víctimas profirieron amenazas e insultos contra Aín. En ese momento, su compañero le dijo a Ark que ahora tenía que hablar él mismo con los amigos y familiares de sus compañeros caídos. Ahora le corresponde a él como líder. Asumir toda la ira de esta gente. Fue nombrado jefe de escuadrón. Todos sus subordinados murieron por su error. Así que ahora por triste que sea, no cambia el hecho de que es culpable. Los desesperados no paraban de gritar insultos a Aín. Le culpaban de la muerte de sus conocidos y amigos. De repente, el tipo abrió la boca y toda la multitud enmudeció. Dijo que asumía toda la responsabilidad por lo ocurrido. Aín continuó diciendo que no había podido evitar que mataran a ningún miembro del grupo. Como resultado, todos los aventureros murieron únicamente por sus errores. La multitud guardó silencio durante un rato. Por un segundo, pareció que aceptaban la contrisión de los objetivos. De repente, un hombre gritó que no le importaba quién o cuánto se arrepintiera de lo que había hecho. Luego tembló y lloró. Entre sollozos, el chico dijo que todos esos tipos eran los mejores aventureros. Justo entonces gritó que no creía que el escuadrón pudiera perder contra un dragón de llamas de nivel 150. Ark se sorprendió cuando escuchó esto. Se dio cuenta de que todas esas personas estaban equivocadas y no sabían lo que era real. El escuadrón se encontró con un destructor de mundos de nivel 300. Ninguno de los aventureros estaba preparado para enfrentarse a una fuerza tan aterradora. Ark intentó interrumpir la conversación y decir que no era como les habían contado a los familiares. Pero Aín detuvo bruscamente a su compañero. El protagonista se sorprendió al preguntar a su compañero por qué lo hacía. El aventurero dijo que apreciaba mucho que el chico se preocupara por él, pero independientemente del grado de peligro. Es Aín el culpable de la desaparición de la escuadra. El tipo dijo que si hubiera ordenado entonces la evacuación de los aldeanos, podría haber evitado lo ocurrido. De repente, alguien gritó con fuerza desde la multitud, diciendo que no tenían intención de escuchar esas patéticas excusas. Un hombre alto y calvo se dirigía hacia los compañeros empujando a la gente. Gritó de repente que el hierro había condenado a muerte a sus camaradas por una recompensa mayor. El insolente desconocido enfureció a Ark al instante. Le recordaba mucho a uno de los ayudantes de Ames en aquel viaje. El protagonista corrió hacia el calvo Bernier y le dijo que nunca en su vida haría algo así. El aventurero intentó calmar a su amigo, pero Ark era un parovo. De repente, el matón ordenó al mocoso que cerrara la boca, diciendo que no quería oír excusas de extraños. El protagonista se enfureció al instante, diciendo que no era un forastero, y que él y yo luchamos juntos contra un destructor de mundos de nivel 300. En ese mismo segundo, toda la multitud murmuró agudamente. La gente no creía que alguien pudiera volver con vida después de semejante batalla. Uno de los familiares de los muertos dijo que alguien debería ir al gremio y averiguar los detalles. El calvo Grandullón abrió el panel de información y agitó la mano, diciendo que el mocoso no debería decir esas tonterías. Ark reconoció que el voluminoso hombre se llamaba Will. El hombre corpulento se sorprendió de que el tipo tuviera el mismo nivel que él. Aún así, la pregunta principal seguía siendo cómo había sobrevivido contra un monstruo de nivel 300. El tipo, dándose cuenta de a dónde quería llegar, respondió que tenía sus razones. Will ladeó la cabeza y se rió a carcajadas. Dijo, casi llorando, que nunca había oído semejante disparate. De repente, el hombretón miró amenazadoramente a Ark y ordenó al lechero que se largara. El protagonista no cedió y tras llamar a su oponente de gordito le dijo que debía obligarle. En el segundo siguiente, ambos aventureros desenvainaron sus espadas y las cruzaron mirándose con odio. El poder de los cazas provocó ondas de choque que comenzaron a dividir el aire a su alrededor, protegiéndose de la arena voladora. Aín ordenó a Ark que dejara de hacer cosas así. Sin embargo, la lucha se convirtió de repente en una fase activa. Aín intentó razonar con su compañero diciéndole que era el quien era un mal líder y que fue por su error por lo que murieron sus compañeros. Pero ni Ark ni Will escucharon las llamadas a parar. Tras varios ataques repetidos, ambos púgiles cayeron al suelo y la papeleta se rompió durante unos instantes. De repente Ark gritó que lo que decía Aín no era cierto. El aventurero de pelo verde miró desconcertado a su compañero y le preguntó a qué se refería. El protagonista se puso en pie. Dijo que no se podía negar el hecho de que todos los camaradas habían muerto. En el siguiente segundo, Ark volverán a cruzar espadas. Esta vez parecía que el protagonista tenía cierta ventaja. En el fragor de la batalla, el chico gritó que no había forma de que nadie hubiera podido predecir tal resultado. Ark se dirigió a los hombres reunidos diciendo que, como jefe de escuadrón, Aín había estado con sus camaradas hasta el final, incluso ante la muerte. El tipo dio entonces un fuerte golpe a la espada de Will, mientras decía que Aín no abandonaba a sus camaradas y huía del campo de batalla. El arma del voluminoso hombre voló unos metros hacia atrás y se cruzó en el suelo con un estruendo. Rueda retrocedió hasta una distancia segura y murmuró algo para sí mismo. Todo su cuerpo temblaba. Ark se dirigió entonces a su compañero y le dijo que había otro factor que demostraba la inocencia de Aín, mientras el tipo se deshacía en lágrimas. El protagonista dijo que alguien que fingía su muerte por una recompensa nunca lloraría a sus amigos. Tras un breve silencio, el chico dijo que si Aín quería asumir la responsabilidad de la muerte de sus compañeros, no tendría inconveniente, pero el mismo Ark añadió que es un error responsabilizarse de todo lo ocurrido, porque muchas cosas ocurren independientemente de la persona. Conteniendo las lágrimas, el protagonista sostiene que fue un líder que, a pesar de la situación, no abandonó a sus camaradas y vengó sus muertes. El aventurero de pelo verde levantó la vista con ojos llorosos y preguntó al tipo por qué le ayudaba. De repente, Ark tendió la mano a su compañero y le dijo que él era el aventurero andío que el protagonista aspira a hacer. Después de eso, el tipo ayudó incluso a levantarse del suelo. Will, repentinamente enfadado, murmuró que esto no había terminado. Se llevó la mano a la espalda y agarró el pequeño cuchillo que llevaba al cinto, gritando que odiaba a los extraños vivos. El voluminoso hombre se abalanzó sobre Ark desde su espalda. Aín se percató del peligro que se acercaba y advirtió a su compañero que tuviera más cuidado. Ark se dio la vuelta. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo para reaccionar. Pero, de repente, el camino de la rueda en marcha quedó bloqueado por un desconocido que pareció aparecer de la nada. La hoja de su espada estaba a la altura del cuello del voluminoso hombre. El anciano, vestido con túnicas blancas y doradas, miró amenazadoramente a Aín y le dijo que había estado esperando a que volviera. Ark desenvainó su espada y miró al extraño hombre que tenía enfrente. A su vez, el aventurero de pelo verde asintió con la cabeza y dijo que lo entendía. El protagonista percibió que no se trataba de un anciano cualquiera. De él emanaba un aura aterradora. Además, el tipo no podía adivinar en absoluto de quién se trataba. De repente, Aín pidió con calma a su compañero que bajara la espada, lo que provocó que Ark le mirara de forma comprensiva. El tipo explicó que la persona de enfrente es su colega. Era el aventurero supremo de la especie de gremio de salvación. Se llamaba Señor. Grary. Este venerable hombre poseía un increíble nivel 200. El anciano se dirigió al protagonista, preguntándole si era un aventurero llamado Ark. Tras recibir un gesto afirmativo con la cabeza, el anciano agradeció al chico que hubiera salvado a Aín durante la batalla contra el destructor de mundos. También admiró el hecho de que ambos hubieran participado en la derrota de aquel monstruo. Los familiares de los muertos también escucharon la conversación. No podían creer que dos mocosos pudieran derrotar a una criatura tan poderosa. Pero si tales cosas eran confirmadas por el mismísimo aventurero supremo del gremio, entonces esas palabras seguramente eran ciertas. Inesperadamente, Geary añadió que también estaba al tanto de su encuentro con ese bastardo llamado Valdar. Ark se sorprendió de que un anciano supiera ya cosas tan confidenciales. Sin embargo, Aín le aseguró que todo lo que había ocurrido en la aldea debía contarse. El aventurero dijo que informó inmediatamente a la oficina central y al guildmaster sobre Valdazar. Aín decidió dejarle las cosas claras a su colega. El destructor de mundos no había muerto en su época. Solo gracias a Ark había sido derrotado. Todo esto no habría sucedido si Volde hubiera destruido el núcleo, de lo cual era muy consciente. Así que ahora que la oficina central se había enterado de lo que tramaba uno de los mejores aventureros, había una recompensa por él. Jorea dijo que ahora lo entendía todo, y el anciano le explicó que había estado de expedición y no había podido acudir en ayuda del grupo de Aín. Además, acababa de llegar a Durán, justo después de que le informaran de lo ocurrido. De repente, el señor Geary miró a los familiares de los muertos. Dijo entre dientes apretados que, en cuanto regresó, un grupo de idiotas empezó a culpar al jefe de escuadrón de la muerte de sus compañeros. Mirando amenazadoramente a Rueda, el anciano añadió que ninguno de ellos quería siquiera entrar en la situación. A continuación, Jarre se dirigió a las familias de las víctimas. Dijo que comprendía su dolor y que ni las palabras ni el dinero devolverían la vida a sus seres queridos. Pero, de repente, el anciano gritó que para eso están los aventureros. Su trabajo es mantener la paz y la tranquilidad de los ciudadanos del país. Y cada vez arriesgaron su vida por el bien de los demás. Jiri dijo con enfado que todos los muertos sabían dónde se metían cuando se convertían en aventureros. Y ese era su destino. El anciano miró furioso a los presentes, diciendo que se dedicaban a pasar la pelota a los que habían luchado hasta el final contra sus seres queridos. Tras las enérgicas palabras, la multitud enmudeció. Al final, el anciano dijo que era el fin de cualquier conversación que tuvieran sobre esta excursión. A Ark también le impresionó mucho dar un discurso. Le preguntó a su compañero si este hombre era un buen hombre. El protagonista no puede dudar de él, pero esta tubería es muy dura. Cuando los familiares de los muertos se hubieron dispersado, el anciano se volvió y miró amenazadoramente a Ain. Gaidei le dijo entonces al aventurero de pelo verde en términos inequívocos que lo expulsaba del gremio. Ark miró desconcertado al anciano y le preguntó qué quería decir. Sin embargo, por la expresión de la cara de lasiones, esperaba un resultado similar. Jiri dijo que había resuelto el malentendido de todos modos, pero la incompetencia del tipo no podía explicarse de ningún modo. En el segundo siguiente, lo llamó el líder que había condenado a muerte a todo el equipo, el señor. Gary explicó que no podía abandonar a un hombre con semejante pasado y uno de los gremios más fuertes de Durham. Ark se sorprendió mucho al saber que este tipo de organización de salvación era de tan alto nivel. El anciano terminó su explicación diciendo que lo sentía, y preguntó a Ain si tenía alguna objeción a la decisión. El tipo respondió que lo entendía, pero que tenía que pedirle un último favor. Recruzó los brazos sobre el pecho y preguntó exhalando fuertemente para ver de qué se trataba. Ain dio una palmada en la espalda a su compañero y le preguntó si el gremio artístico aceptaría a Ark como miembro. Resopló el protagonista a su compañero al oír tan inesperada petición. Sin embargo, Ain no parecía estar escuchando al chico. Dijo que si el chico podía encontrar aliados en el gremio, Ark podría conseguir mucho en el futuro, aportando beneficios a la ciudad. El hombre de pelo verde sonrió, diciendo que aunque había sido expulsado del gremio. Su amigo tenía ahora todas las perspectivas de convertirse en un aventurero de primera clase. El señor. Hira guardó silencio unos segundos y luego intentó decir que lo había entendido todo. Sin embargo, fue inmediatamente interrumpido por el protagonista gritando que no estaba de acuerdo. Ain miró desconcertado a su compañero, que no estaba dispuesto a aceptar una oferta tan grande. El chico murmuró que entendía la razón de expulsar a Ain. También se dio cuenta de que no tenía forma de influir en ella. Pero de repente Ark gritó bruscamente, diciendo que no se uniría a una organización que arrojaba cosas a sus camaradas por el bien de su propia reputación. El protagonista estaba furioso, y Ain intentó calmarlo. El aventurero dijo que si su compañero se unía al gremio, podría conseguir el apoyo de varias personas influyentes. Además, Ain añadió que el propio Ark le había dicho que tenía muchas ganas de unirse al gremio para ayudar a la gente. Por lo tanto, no debía desaprovechar una oportunidad como esta, en la que podía responder por él. De repente, el chico preguntó irónicamente a su compañero, ¿realmente tienes que unirte a algún sitio para salvar a la gente? Sin recibir respuesta, miró el edificio de la sede y dijo que, en ese caso, se limitaría a formar su propio gremio. Después de este inesperado atrevimiento, los caminos de Herios y los muchachos se separaron. Los chicos se dirigieron a una de las calles de la ciudad, caminando por un callejón y condujo a su compañero a una vieja torre abandonada. El protagonista miraba perplejo el edificio en ruinas que parecía a punto de derrumbarse. Ark se volvió hacia el aventurero, preguntándole si este era realmente el lugar adecuado para ellos. Ain contestó sin ningún género de dudas que aquí no estaba tan mal. Volvió a echar un vistazo al edificio y le dijo al protagonista que aquí empezaría la historia de su gremio. Ahora este lugar iba a ser su base principal. El chico se iluminó de felicidad y le dio las gracias por invitarle a su gremio. Ark sonrió y contestó que no podría haber hecho otra cosa. Inmediatamente después de la expulsión de Ain, Ark anunció la formación de su propio gremio, en el que su nuevo compañero sería el primer miembro, con los antecedentes del señor. Gary, proclamar una organización propia parecía infantil. Después de inspeccionar el edificio desde fuera, Ark añadió que aún tenía mucho que aprender de Ain para llegar a ser un aventurero de primera categoría. Añadió que estaba dispuesto a recibir cualquier consejo al respecto. El socio respondió a su nuevo líder que intentaría ayudarle con cosas útiles. Después, los chicos se chocaron los puños y se dirigieron al interior de la base. Al cruzar la puerta, el protagonista pensó que este lugar tendría pocas ventajas hasta el momento. Por dentro, todo estaba muy deteriorado. Lo primero que había que hacer era reconstruir el lugar desde cero, inspeccionando las paredes rotas. Les recuerdo que aún no eran oficialmente un gremio y que no tenían mucho dinero. El tipo dijo que había que dar una enorme cantidad de lo disponible solo para comprar este edificio. Aunque recibieron una increíble recompensa por matar al destructor de mundos, la mayor parte de ese dinero se entregó a las familias de los que murieron en esta expedición. En un rincón de la habitación, Ark encontró inesperadamente un viejo armario. Abrió las puertas para ver qué había dentro. El chico pensó que al principio había esperado que su dinero fuera suficiente para todo, pero había calculado mal. De repente, una nube de polvo surgió de un viejo armario envolviendo al protagonista de pies a cabeza. Ark empezó a sacudirse frenéticamente la suciedad, mientras Ain se reía de lo que había pasado. Habían gastado lo último de su dinero en este edificio para abrir su sede gremial. Pero como era de esperar, las condiciones aquí eran completamente inhumanas. Así que lo primero que había que hacer era poner orden en el edificio y hacer una limpieza general. En el proceso, como era de esperar, hubo muchas vergüenzas. Ahora que los chicos estaban dentro de los confines de una ciudad segura, podían tomarse su tiempo para llegar a ninguna parte. A ambos no les quedaban responsabilidades con nadie. Ark pensó con una sonrisa que cuando consiguió esa armadura, toda su vida se había convertido en un campo de batalla. Echaba mucho de menos aquellos días de paz. Mientras los héroes limpiaban el interior del edificio, no vieron a nadie acercándose a ellos desde el exterior. De repente, la puerta se abrió bruscamente y una voz de mujer se disculpó por la intrusión. Los chicos miraron desconcertados hacia el pasillo para ver quién había entrado. De repente, Ark vio a Midge y Lira de pie en la puerta. El chico inmediatamente tuvo un montón de preguntas acerca de cómo habían llegado hasta aquí solos. De repente, Midge gritó furioso que no se desharía de ellos tan fácilmente. A su vez, Lira dijo con voz triste que le molestaba que el protagonista se hubiera ido del pueblo sin siquiera despedirse de ellos. Ambas chicas se abalanzaron inmediatamente sobre Ark, que no entendía por qué merecía tanta atención. Al mismo tiempo, todavía era pleno día en la ciudad. Un hombre con armadura salió corriendo de Durham gritando un recado urgente hacia las puertas de la ciudad. Anunció que todos los aventureros urgentes debían dirigirse inmediatamente a la entrada oeste. El hombre se apresuró a pasar por delante de los guardias dejando a los guerreros perplejos. Uno de los aventureros escudo en mano. Dijo que seguiría adelante. Su compañero le dijo que no debía ser tan imprudente. El guardia estaba a punto de correr hacia adelante, pero se detuvo de inmediato y contempló la escena que tenía delante con mirada asustada. La cosa sujetó a un caballero con armadura con sus enormes dientes. Numerosas hordas de esqueletos se agolpaban junto a la criatura. Este monstruo tenía un tamaño colosal. Parecía un escarabajo desconocido. El monstruo devoró furiosamente con la mirada a todos los presentes. Los aventureros que acudieron corriendo a la llamada de auxilio, dudaron en lanzarse al ataque contra la criatura desconocida. De repente, el soldado al que un escarabajo sujetaba fuertemente con los dientes empezó a dar señales de vida. Al cabo de un rato, gritó violentamente pidiendo a sus compañeros que le salvaran. Al oír esto, aquel monstruo apretó con más fuerza, aplastando al desventurado aventurero. Los guardias de la fortaleza que vieron esto se sorprendieron de la fuerza de esta criatura gigantesca. Después de que el monstruo se tragara el cuerpo del aventurero al que había matado, su mirada se posó de nuevo en los guardias de la fortaleza. Al instante siguiente, el gigante lanzó un grito que se oyó en toda la ciudad. Mientras tanto, de vuelta en la base, Midge y Lyra estaban tratando de obtener una respuesta de Ark. Preguntaron por qué un tipo cogería y se iría así del pueblo. La chica dijo que no se irían de aquí sin una explicación. El protagonista esposó una sonrisa torpe e intentó responder algo, inmediatamente. Sin embargo, le llamó la atención un ruido en la calle que no se parecía al zumbido habitual de los barrios de las ciudades. De repente, una voz desconocida del exterior gritó que una enorme multitud de monstruos había aparecido en la puerta oeste. Una voz de hombre gritó exasperada a todos los aventureros libres que se dirigieran al oeste. Al oír la información, Ark se dio la vuelta y le dijo que se marchaban inmediatamente. El chico asintió con la cabeza y se volvió hacia los invitados, diciéndoles que tendrían que salir por la puerta oeste. Ark miró a las chicas con gesto serio y se volvió hacia ellas. El chico explicó que ahora tendría que marcharse por un tiempo, y que más tarde contaría la razón por la que había decidido abandonar el pueblo. Mirando al angustiado molino de Lira, el protagonista añadió que podían esperarles aquí. El muchacho se volvió entonces hacia la salida e hizo una seña para que le siguieran. Ahora tenían que demostrar su valía en su primera misión como nuevo gremio de Durán. Mientras tanto, los guardias miraban horrorizados a la criatura sin saber qué hacer con ella. Lo más desconcertante era cómo un monstruo tan enorme podía aparecer justo a las puertas de la ciudad. Sin que nadie se diera cuenta, los que aprovecharon el panel informativo vieron un espectáculo aterrador. Este monstruo llamado Maldito Desolado tenía un increíble nivel 210. Will también luchaba contra los esqueletos de las primeras filas. Los nómadas de nivel 20 no eran un problema serio para él. Una vez determinada a grandes rasgos la naturaleza de las acciones de estos monstruos, la aventura comenzó a reducirlos uno a uno con facilidad. Sin embargo, incluso una seria ventaja de nivel no era un argumento tan grande teniendo en cuenta que había toda una horda de esqueletos. Will miró a los monstruos que se acercaban e irónicamente pensó que unos enclenques intentaban enfrentarse a él en número. Con ese pensamiento, el voluminoso hombre se lanzó a un nuevo ataque, y de hecho todos los esqueletos se hicieron añicos en pequeños huesos con el primer golpe. Will miró a su alrededor el campo de batalla y le preguntó a uno de los guardias donde estaba Kerry y la noche respondió que ya había enviado un mensajero para él. El grandullón maldijo y dijo que si las cosas seguían así, tendrían que atacar solos. En cuanto Will terminó de hablar, se dio cuenta de que el monstruo estaba muy cerca de él. Al darse la vuelta, el aventurero rió nerviosamente al ver que se acercaba el peligro. Sin embargo, entonces fue como si el espacio que rodeaba al monstruo empezara a cambiar. Sintió que algo inusual se acercaba. Un segundo después, el monstruo liberó varias docenas de orbes azules hacia los defensores de la fortaleza. Estos extraños objetos se convirtieron en tiras que empezaron a envolver a los aventureros uno a uno. Los defensores empezaron a caer al suelo, gritando mientras sus cuerpos se entumecían. Todos los que tuvieron la mala suerte de ser alcanzados por el hechizo dijeron que ni siquiera podían moverse. La voluntad agotada también cayó de rodillas. Se dio cuenta de que este ataque no había hecho absolutamente ningún daño físico. De repente, recordó el nombre de un hechizo similar. Una maldición del desierto podía inmovilizar a una persona. Esta habilidad mata lentamente el cuerpo de la víctima, empezando por un simple entumecimiento. Sin embargo, en el caso de los guardias, lo más peligroso no era el hechizo en sí, sin capacidad de moverse de ninguna manera. Hasta el esqueleto más inocuo podría resultarles fatal. Uno de esos monstruos ya estaba blandiendo su espada para acabar con Will. El grandullón no podía mover ni un músculo, y cualquier resistencia era imposible. Pero, de repente, el voluminoso hombre fue salvado de la muerte por Ark, que había aparecido repentinamente en el campo de batalla. El tipo mató al esqueleto con facilidad y voló más allá de los guardias capturados y se encontró justo delante de la cara de los monstruos. Tras mirar a los monstruos que tenía delante, el protagonista llamó a Ain, el aventurero de pelo verde. Mientras tanto, se abría paso entre las hordas de esqueletos con facilidad. Le preguntó a su compañero qué había pasado. El chico dijo que parecía que había llegado el momento de subir su propio nivel. Ain confirmó las especulaciones de Ark, diciendo que esta vez, dadas las circunstancias, el tipo podría no contenerse. Después, el protagonista se abalanzó sobre los numerosos escuadrones de esqueletos a la velocidad del rayo. Los monstruos antes de que tuvieran tiempo de darse cuenta de lo que había ocurrido. Uno a uno se hicieron añicos. Alcanzó literalmente el nivel 250 en pocos minutos. Después de eso, Ain dijo que se llevaba a las criaturas restantes. Miró a través de los huesos voladores a su compañero y le dijo que estaba de espaldas a él. Fue entonces cuando Ark concentró su aura y dijo que empezaba el plato principal. Al ver que un humano había masacrado a casi toda su horda, el monstruo gritó agotado. Después de examinar una vez más el campo de batalla. El tipo adivinó que este monstruo tenía la capacidad de lanzar maldiciones a los aventureros. Examinando a los guardias que parecían estar encadenados por los hechizos del maldito. El chico sonrió y pensó que a él no le pasaría. Luego se elevó en el aire. Y una vez que estuvo justo encima de la cabeza de los monstruos, dijo que esta vez, el monstruo tendría que soportar todas las maldiciones que había preparado para él. Seguro de su victoria, el chico sonrió e ironizó preguntando a su oponente si sabía manejar su espada. Mientras tanto, mientras la batalla principal tenía lugar cerca de la puerta occidental, el señor Greedy se dirigió hacia la puerta oriental. Muchos esperaban que ayudara a hacer frente a la maldición del desierto que se abría paso desde el otro lado. Sin embargo, el anciano tenía otros planes. Mirando al frente, recordó el informe de los mensajeros de que la puerta occidental estaba siendo atacada por hordas de monstruos. Sin embargo, Greedy confió en su intuición y decidió comprobar también esta vez la puerta este, ya que era bastante ruidosa. Sin embargo, nunca imaginó que se encontraría con un problema idéntico en esta parte de la ciudad. Otro ejército de monstruos, similar en su descripción al que atacó desde el oeste, llegó ahora también desde el este. Al ver al hombre que tenía delante, el maldito desolado rugió agotado. Esta vez, los niveles de los oponentes eran más o menos los mismos, por lo que las posibilidades de ganar eran relativamente iguales. Al ver a Geary, los esqueletos se abalanzaron inmediatamente sobre él por todos lados. A su vez, desolado maldijo, comenzó a preparar el mismo ataque para inmovilizar al hombre. Geara miró a los monstruos que avanzaban con gesto serio. El anciano había dicho que, aunque lucharan solos contra él, no podían esperar ganar fácilmente. No obstante, reconoció que su oponente era sin duda digno de admiración. Después de eso, Geara habló directamente al maldito y le dijo que no importaba el ejército que reuniera. No sería suficiente para ganar. Con un golpe de su espada, el aventurero supremo usa la habilidad legendaria aventurero demoníaco, viendo que el oponente estaba a punto de lanzar un ataque. Desolado, maldito, dirigió varios hechizos esféricos hacia el hombre. En el mismo momento, Geary apuntó su espada hacia el monstruo y dijo que su vida sería cortada en exactamente cinco segundos. Al mismo tiempo, arquitecto del monstruo cerca de la puerta oeste, con un grito intentó partir el cráneo del monstruo, pero éste consiguió bloquear el golpe con una de sus manos. Tras el primer intento fallido, el tipo se alejó un poco. A continuación, el protagonista se abalanzó de nuevo sobre su enemigo rebanándole miembro tras miembro. Durante una de las maniobras, un grupo de esqueletos intentó atacar al chico por la espalda. Sin embargo, Ark se dio cuenta y repelió el ataque casi sin esfuerzo. Durante un tiempo tuvo que volver a matar esqueletos. En el fragor de la batalla, uno de los monstruos más pequeños intentó de nuevo clavar su espada en la espalda del protagonista. Sin embargo, su velocidad era ahora tan incomparable que los chicos simplemente agarraron la hoja de la espada que el esqueleto había utilizado para intentar cortarle el cuello. Se dio la vuelta y miró con fiereza a la débil criatura. Ark dijo que si esto era todo lo que podían hacer, no tenían ninguna posibilidad. A continuación, rebanó el cuello del monstruo sin pensárselo dos veces. El nivel de los protagonistas ha aumentado algunos puntos más debido a las nuevas muertes. Ahora ya poseía unos increíbles 290 niveles. Después de eso, los esqueletos no se atrevieron a atacarlo de nuevo, pero desolación, maldito, aún se tambaleaba por la pérdida de sus miembros. Volvió a atacar a Ark por detrás. La envergadura de sus patas era mucho mayor de lo que el chico había calculado. Ahora tenía que esquivar los ataques del enemigo una y otra vez. Tras ganar algo de tiempo, el maldito desolado preparó su hechizo para la acción. Disparó varias esferas hacia el arco. El chico había visto cómo el hechizo había atado aquellas noches, pero no sabía exactamente cómo funcionaba esta habilidad. Al ver esta situación, le grité a su compañero que de ninguna manera se podía dar la cara ante las esferas. Mientras tanto, el protagonista clavó su espada en el suelo y dijo que no había necesidad de preocuparse por él. En el mismo instante, una tremenda explosión sacudió el campo de batalla. Ark dijo con una sonrisa que de ninguna manera iba a dejar que esas bolas le golpearan. Mientras tanto, Will volvió en sí y vio a alguien luchando contra el monstruo. De repente vio en este héroe, al mismo canalla con el que había luchado en la plaza. Sin embargo, este tipo ha derrotado a una criatura tan compleja con una facilidad increíble. Tras varias cuchilladas, el maldito se desplomó en el suelo, asegurándose de que el monstruo no se movía. Ark se acercó a su cabeza. El niño preguntó airadamente al monstruo si estaba satisfecho con maldecir a muchos inocentes. Tras una breve pausa, añadió que no era tan importante, e independientemente de su respuesta, el resultado sería el mismo. Blandiendo su espada el tipo dijo tranquilamente que el maldito moriría ahora, pero de repente el monstruo siseó bruscamente. Ark parecía conmocionado por esta reencarnación, convencido de que la cosa no resucitaría. Después de eso, esferas azules comenzaron a emerger del cuerpo de los monstruos. Una tras otra, el chico miró desconcertado aquel extraño espectáculo y trató de comprender si el maldito aún no estaba muerto. Como si respondiera a esa pregunta, la criatura soltó unas risitas extrañas. Tras esos extraños sonidos, todas las esferas se precipitaron de repente hacia Durham. El héroe se dio la vuelta y vio que estaba ocurriendo algo terrible. Entonces sacó su espada y se dio cuenta de que una vez más, había bajado la guardia y de un golpe Ark le voló la cabeza al monstruo. Sin embargo, incluso después de que el oponente estuviera cegaramente muerto, las esferas no se perdieron. Los hechizos ya estaban fuera de las murallas y se precipitaban hacia la gente de la calle. Mientras tanto, los vecinos que aún no habían abandonado la calle observaban con interés los objetos que se acercaban. Ninguno de ellos tenía ni idea de lo que estaba pasando. Al ver que se producía una catástrofe, Ark se dio cuenta de que no podía evitar las consecuencias. En ese mismo momento, cayó en la cuenta de que el objetivo original de este monstruo no eran las murallas de la ciudad ni los guardias, sino la gente. En el mismo segundo, docenas de rayos brillantes se precipitaron hacia el protagonista. Una enorme cantidad de corrientes de energía surgió instantáneamente en el cuerpo del tipo, elevando su nivel a quingentésimo. Después, el hierro corrió hasta el chico. Le dijo a su compañero que las cosas habían tomado un mal cariz. El aventurero explicó que el monstruo en sí no era peligroso en absoluto. Una amenaza mucho mayor es la maldición que lanza. No puedes deshacerte de ese hechizo tan fácilmente. La víctima de esta habilidad alcanza una muerte lenta y agonizante, debido al último ataque de la maldición desoladora. La mayoría de los residentes de la ciudad deben haber sufrido la maldición. Ark preguntó a su compañero si había alguien en el asentamiento que pudiera romper el hechizo. Ain dijo que solo los magos de alto nivel lo hacían. Las únicas personas que pueden ayudar con esta maldición están en la especie de gremio de salvación. Sin embargo, solo hay tres mayores que realmente pueden disipar este hechizo. Esta información conmocionó a Ark. No entendía por qué solo había tres personas en una ciudad tan grande que pudieran luchar contra esta enfermedad. Ain dijo que conoce personalmente a los tres magos que están dispuestos a ayudar. En el mismo segundo, varias personas salieron corriendo en dirección a las puertas de la ciudad. A tipos con túnicas claras se abalanzaron sobre los guardias tendidos en el suelo, preguntándoles cómo se encontraban. En el instante siguiente, uno de los mayores lanzó un hechizo en dirección a un asociado, pidiéndole que aguantara un poco más. Su camarada también corrió cerca de uno de los caballeros derrotados e intentó romper la maldición. El primer mago se dio la vuelta y llamó a la señora Maná. Dijo que el hechizo lanzado sobre las aventuras era bastante grave, pero que tenían una oportunidad de salvar a todos. Al mismo tiempo, se oyeron los pasos rápidos de una tercera persona. Una voz de mujer exigió a los subordinados que se centraran en apoyar a sus compañeros caídos. Era una joven hechicera con un sombrero de ala ancha. Gritó que hoy no dejaría morir a nadie. La chica se llamaba Mina, y era una encantadora de alto nivel del gremio de la Espada de la Salvación. Ain le dice al protagonista que estos son los tres magos que podrán hacer frente a esta maldición. Sin embargo, las víctimas de esta contaminación eran cada vez más numerosas. A este ritmo, no hay forma de salvar a todos. Menno corrió hacia uno de los guardias que yacían en el suelo y le tendió la mano para intentar disipar el hechizo. Un rato después, sin embargo, tiró hacia atrás de la palma de la mano, rascándose la muñeca. La chica se dio cuenta de que no sabía nada de esa maldición. Extendiendo el brazo hacia adelante una vez más, Mina se dio cuenta de que tarde o temprano tendría la oportunidad de disipar este hechizo, pero tardaría demasiado. Además, se dio cuenta de que no sólo habían sufrido sus camaradas. Ahora todos los habitantes del pueblo estaban en peligro, y la joven debía salvarlos a todos. Pero en el mismo instante, Ark se colocó en una posición más estable y concentró la energía alrededor de su pecho. Después, un potente rayo de luz golpeó a Will, que yacía en el suelo. De la sorpresa, Mina se echó hacia atrás mirando a la desconocida aparición con asombro. El protagonista evaluó el resultado del trabajo y se dio cuenta de que todo había salido bien. Si destacaba demasiado, no podría evitar a los aventureros del rango de los locos. Sin embargo, ahora Ark tiene una razón por la que no puede dejar a esta gente en la forma. Incluso si resulta ser una gran amenaza para sí mismo, el tipo pagó 150 niveles para obtener una nueva habilidad llamada Favor Celestial. Este hechizo le permitía liberar un rayo que eliminaba maldiciones de cualquier complejidad. Después de que el tipo le preguntara a su compañero si había hecho lo correcto, Ain le contestó que el protagonista no debería ni pensárselo. Después de eso, Ark recuperó una postura estable y apuntando con su mano hacia los caballeros liberó unos rayos. Rayos de luz atraviesan los cuerpos de los guardias restantes, eliminando el aura que restringía sus movimientos. Mina, atónita, miró a su alrededor y vio que la maldición se había levantado sobre los caballeros restantes. No podía creer lo que había sucedido. La chica se dio la vuelta, miró al aventurero desconocido y le preguntó quién era. Ark se apartó de la hechicera y dijo que podrían hablar de ello más tarde. En primer lugar, había que abordar la maldición que inundaba Durán. El protagonista me dijo que ahora tenían que salvar a la gente. Luego preguntó a la chica si iba con ellos. La hechicera saltó de su asiento y corrió hacia el aventurero desconocido diciendo que no se irían sin ella. La chica gritó que era una de las magas más fuertes del gremio y que era su deber ayudar a los heridos. Al cabo de un rato, los compañeros entraron en la ciudad y vieron un espectáculo espantoso. Numerosos cadáveres de civiles yacían inmóviles en las calles. La maldición parecía haber consumido a todos los habitantes de las murallas. Con un gesto de la mano, Ark gritó que no les quedaba mucho tiempo. Por su error, muchos civiles sufrieron en vano. Ahora era responsabilidad de los protagonistas salvar a cada uno de ellos. Abriendo el panel, el chico envió una petición para utilizar la habilidad especial de Bien Celestial. La armadura Ebiz activó inmediatamente la habilidad y dijo que la habilidad estaba lista para ser utilizada. Al mismo tiempo, un brillante destello de luz estalló fuera de la ciudad. El aventurero supremo Geara terminó de matar al segundo monstruo cortando al maldito por la mitad. Hecho esto, el anciano levantó la vista y frunció el ceño ante el sudario que cubría la ciudad. Para entonces, la maldición ya se había apoderado de todo Durán. El aventurero se dio cuenta de que el monstruo no tenía tiempo que perder. En ese mismo instante Ark ya corría velozmente por la ciudad, a gran velocidad. Localizó a los residentes afectados por el hechizo y les disparó haces de luz, moviéndose rápidamente por las anchas calles. Curó a una persona tras otra, por el número de destellos. Los barrios de Durán se cubrieron de luces brillantes. Mina apenas podía seguir el ritmo del protagonista. Corrió hacia uno de los residentes liberados y le preguntó si estaba bien, a pesar del dolor. El chico murmuró algo inaudible, pero por la expresión de su cara se notaba que se encontraba claramente mejor. La encantadora se dio cuenta de que esta extraña aventura había borrado por completo todo rastro de la maldición del residente. Mina se maravilló al instante de la fuerza del protagonista. Aín, que estaba cerca, gritó a la chica que aún así el número de víctimas que habían caído por la maldición seguía siendo demasiado alto. Ark ha cogido un buen ritmo y probablemente podrá salvar a mucha gente. Sin embargo, en ningún caso podrá leer a todos los ciudadanos de Durán de la maldición. Seguirá habiendo bajas. Mientras tanto, Ark recorría las calles a una velocidad vertiginosa, curando a más y más residentes heridos. Sin embargo, ya en ese momento, le vino a la cabeza la idea de que seguía siendo demasiado lento. Para el segundo actual, sólo había logrado hacer frente a una pequeña parte de la infestación. Sin pensárselo mucho, el protagonista preguntó a la armadura del abismo si había alguna forma de aumentar el alcance de la bendición celestial. La voz baja boca que ahora trataría de realizar una búsqueda de opciones de respuesta. Un rato después, dijo que la habilidad de expansión del territorio podría utilizarse como opción para resolver el problema. Preguntó el chico. Armadura respondió que esta habilidad puede adquirirse por nivel del portador. La expansión del territorio en si no es tan útil, pero puede potenciar los efectos de habilidades especiales. A continuación, un panel de información con la descripción de Sarafem tiene alas abiertas delante de los ojos de los protagonistas. Esta habilidad permite lanzar magia sagrada sobre el arma del portador, que es capaz de limpiar la zona de la maldición. Armadura explicó que después de comprar esta habilidad en el oso del arma se aplicará en un efecto especial. El chico se dio cuenta de que se trataba de invocar la espada sagrada. Sin pensárselo un momento, Ark extendió la mano y envió otra solicitud de compra. Después de eso, una espada azul apareció en su mano usando la magia sagrada Sarafemalas. Tras hacerse con la nueva arma, el protagonista alzó su espada al cielo y se dispusó a crear un hechizo. Momentos después, envió una petición para utilizar la habilidad para limpiar toda la ciudad de la maldición. En el mismo segundo, un enorme pilar de energía brotó de su cuerpo precipitándose hacia el cielo, alcanzada una gran altura. El rayo, como una fuente, se dispersó en muchas corrientes separadas. Después, la energía se precipitó hacia los habitantes de la ciudad que yacían en el suelo. Toda Durham se llenó de una luz resplandeciente que marcó el éxito de esta idea. Poco después Ayn y Mana corrieron hacia Ark, estupefacta por lo que veía. La chica se agarró la cara con las manos y le preguntó al tipo qué clase de magia era esa. ¿Sorpresa al ver lo que ocurría? Preguntó al protagonista. ¿Realmente no es un simple aventurero, sino una especie de santo? El chico sonrió y refutó sus especulaciones. Antrances Ark se dio la vuelta y dijo que haría todo lo posible por salvar a los ciudadanos de a pie. Pero tal y como están las cosas, él no es más que un aventurero ordinario. La chica se quedó como boquiabierta y no redujo la mirada de sorpresa del protagonista. El chico se volvió entonces hacia Hierro y le dijo que necesitaba consultarle. De repente, Ark dijo que probablemente se había pasado un poco. El chico estaba tan lleno de la idea de salvar a todos los habitantes de la muerte que se olvidó por completo de la necesidad de ocultar su poder. Si todos supieran que el arte podía salvar la ciudad, vendrían aventuras del rango de la locura. Después, el protagonista se aferró a los hombros de su compañero y dijo que había que rescatarlo inmediatamente. Ayn apartó la mirada y dijo que era algo en lo que pensar. De repente, su atención se desvió hacia Mina, que estaba detrás de él. La chica preguntó, preguntándose si querían algo de ella. Ayn dijo que sí querían mantener su conspiración. Podían culparla de todas las hazañas. Poco después, las calles de la ciudad se llenaron de residentes entusiasmados. En busca de su salvador, una gran multitud acudió a la sede del gremio de aventureros. De repente, las puertas dobles se abrieron y Mina apareció en el umbral de la entrada principal. La gente del pueblo se quedó momentáneamente en silencio y miró a la chica como si fuera una deidad. De repente, un hombre se dirigió a la bella y la llamó la dama que había salvado a Durán de una terrible maldición. La multitud gritó entonces, llamando a Mina, una heroína divina a la que toda la ciudad debía la vida. La chica se sintió muy avergonzada por lo que vio y no supo qué contestar. Entonces se cayó y, ladeando la cabeza, gritó que ya estaba harta de esos elogios. Poco después, cuando los vítores generales se habían calmado, la hechicera regresó a la sala de la sede del gremio. Se acercó a Ark y le dijo que había expuesto la versión ofrecida a los residentes. Ahora el pueblo cree que héroes desconocidos defendieron las murallas de los monstruos y que Mina salvó a la gente de la maldición con la ayuda de la magia sagrada. Al oír esto, el protagonista da las gracias al interlocutor. Al final, resultó que Ark no fue el héroe que salvó en solitario a los ciudadanos de Durán de la maldición. La idea de trasladar parte de la gloria a Mina fue bastante convincente. Después de todo, es una de las magas más fuertes del gremio, y no parece demasiado sospechoso. La chica también dijo que aún tenía que escribir un informe detallado sobre lo sucedido. Ark dijo que sin duda la ayudarían con eso. Después, el tipo se disculpó con Mina con cierta torpeza en la voz por haberles dado tanto trabajo. La chica sonrió y dijo que era desproporcionado el hecho de que Ark hubiera salvado a toda una ciudad de la destrucción. Añadió que el protagonista puede considerarlo como si ella le recompensara con esto por salvar la residencia. Además, a partir de ahora, el chico podrá contar con cualquier ayuda de Mina. Esa última frase realmente desconcertó a Ark. Ahora tenía otro aliado en la ciudad. Añ miró al antiguo cofrade con una sonrisa, y observó que parecía que su organización estaba ahora más concurrida debido a las historias de la heroína que había salvado la ciudad. La chica frunció el ceño y pidió al chico que dejara de insultarla así, pero esto solo me hizo gracia. Y con el pulgar hacia arriba, dijo que en el caso del título, todo era legítimo. Tras preguntarle a Mina a qué se refería, el tipo le explicó que era una de las mejores hechiceras del gremio de la espada de la salvación. Así que el título de heroína divina que salvó a la ciudad de la maldición desoladora le venía como anillo al dedo. Ahora solo tenía que agachar la cabeza y seguir creyendo en la mentira. A partir de ese momento, la heroína divina transmite a los residentes la confianza de que, si cual sea el ataque que les espere en el futuro, siempre estarán protegidos por alguien como Min. A su vez Ark es completamente inadecuado para tal papel. Así que ahora es Men quien estará destinado a desempeñar un papel tan crucial. La chica volvió a fruncir el ceño y dijo que sonaba demasiado patético. Ark volvió a preguntar a Hierro si estaba seguro de que todo saldría bien. El hombre de pelo verde dijo sin sombra de duda que todo iría sobre ruedas. Se rió y dijo que, gracias a los esfuerzos de ARKS, podrían convertir a Mina en una auténtica leyenda viva. La chica trató inmediatamente de oponerse, pero ni siquiera la escuchó. La agarró del brazo y tiró de ella. Después de llegar a una esquina, el aventurero de pelo verde dijo que quería que a Ark le diera a la chica sus poderes. Después de preguntarnos en Chan 13 por qué esto era necesario, la protagonista nos explicó que si querían mantener su estatus de heroína divina, era necesario transmitirle esa misma divinidad. Tras una pausa, la encantadora se dio cuenta de lo que se estaba hablando y estuvo de acuerdo con los chicos. Sin embargo, un segundo después entró en pánico y dijo que no era nada bueno. Mina no entendía cómo a Ark iba a darle ese poder. El protagonista soltó una carcajada y dijo que tendría que disparar a la chica. Inmediatamente aclaró que era poco probable que le hiciera daño alguno en el cuerpo, así que todo iría bien. Después, el tipo dijo que si a ella no le gustaba ese arreglo, podían abandonar esa idea. Sin embargo, Mina apretó los labios y dijo que estaba de acuerdo, recordándole que ella misma había dicho que se podía confiar en ella. Después, la chica gritó que, puesto que nuestro podía salvar la vida de personas ante sus ojos, confiaba plenamente en su decisión. El chico se acercó al rostro de su interlocutora y volvió a preguntarle si estaba segura. Tras un gesto afirmativo de la hechicera, el protagonista se alejó un poco y agradeció a Man a su ayuda. Entonces giró con todas sus fuerzas y dijo que tendría que desenfrenarse él mismo. Antes de que se diera cuenta, un rayo de luz brillante le abrazó la cara. Sacando el arca de la espada sagrada usó la habilidad de las alas de Sarafén. Poco después, Menno volvió a aparecer ante el público volando por los aires. La gente creyó de buena gana que se trataba de la misma heroína divina. Mirando este absurdo, Ain se echó a reír y le dijo a su compañero que podría haber evitado hacer girar tanto a la chica en el aire. Por su parte, el protagonista dice que él mismo no querría hacerlo. Pero aún así le cuesta controlar esa espada. Tras lo cual Ark miró seriamente al entrevistador avanzado de pelo verde y le dijo que se le había pasado una idea por la cabeza. El tipo dijo que creía que era la única persona que disfrutaba de toda aquella absurda situación. El compañero respondió que era totalmente posible. Mirando a través de la puerta a los alegres ciudadanos de Durham Ark pensó que aún hoy había destacado demasiado y que debería tener más cuidado la próxima vez. De repente, el señor Giri apareció de la nada justo delante de las caras de los socios. Les miró severamente y les preguntó si les interrumpía. Los chicos miraron al anciano confusos, sin saber qué decirle. En el segundo siguiente, la aventura suprema del gremio de la espada de la salvación invitó a Ark a apartarse y discutir algo. El protagonista sonrió viral y le preguntó que era exactamente lo que el anciano quería discutir con él. Después de eso, el señor. Gura volvió a mirar amenazadoramente al chico y le dijo que no hiciera el ridículo. Dándose la vuelta y dirigiéndose a la salida, el aventurero supremo dijo que sabía quién era realmente el héroe que había salvado a Durham. Ark se levantó inmediatamente de su asiento y se dio cuenta de que el anciano ya estaba al tanto de todo. El señor. Jerei miró seriamente hacia la calle, mirando al subordinado colgado en el aire. Dijo que no iba a juzgar los métodos del tipo. En cualquier caso, el papel del héroe ideal siempre necesita a alguien que resulte familiar a la mayoría de los residentes. Sin embargo, el aventurero supremo se dio cuenta de que había algún error de cálculo en este plan. El principal problema era que los otros aventureros que estaban luchando cerca de la Puerta Oeste habían visto a Ark y Ean. Además, no sólo los luchadores de la especie de gremio de salvación participaron en esa batalla. Ain se sorprendió de que el anciano se preocupara por esas cosas. Y dijo que no habría pensado que el señor Jerei quisiera hablar con ellos personalmente por una niñedad semejante. El aventurero supremo dijo que al principio no quería hablar del tema. No le importaba cuánta gente viera nuestra conexión. Y no iba a reprender a nadie por ello. Me preguntan aturdidos de qué temas quería hablarles entonces el anciano. Señor. Greer. Pregunté con voz misteriosa. Si los chicos eran conscientes de lo que estaba pasando al mismo tiempo cerca de la Puerta Oeste, los dos socios no dijeron ni una palabra, sino que se limitaron a mirar interrogadoramente a su interlocutor. El anciano bajó la cabeza y murmuró que no le extrañaba que estuvieran fuera de onda. Explicó que el incidente con la Puerta del Este se silenció rápidamente, ya que allí sólo había aventuras del gremio de salvación de la espada. Jun preguntó emocionado que había pasado después de todo. El anciano le recordó que toda una horda de monstruos malditos se había reunido en la Puerta Occidental. Al mismo tiempo, sin embargo, un ejército similar esperaba al este de la ciudad. El señor. Greer. Explicó que, a juzgar por la naturaleza del ataque, éste había sido cuidadosamente planeado. Un sorprendido Ark preguntó inmediatamente si había alguien herido cerca de la Puerta Este. El anciano observó que él sólo había destruido a toda la horda, y ninguno de los monstruos había conseguido dañar a nadie. El protagonista volvió a asegurarse de que el aventurero supremo de uno de los gremios más grandes no era tan sencillo. Mientras todos se ocupaban de los problemas del oeste, él encontró tiempo para comprobar la otra entrada. De repente, el señor. Geary sacó al chico de sus cavilaciones y le dijo que ahora tenían un problema mayor. Señaló una vez más que el ataque se organizó simultáneamente desde dos flancos. Según un hecho bien conocido, los monstruos no son capaces de pensar lo suficiente como para organizar un ataque de este tipo. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que este ataque haya sido organizado por un humano. Incluso el pensamiento de que algo así podría haber sido realizado por alguien que no fuera un monstruo hizo que Ark se encogiera. Ain confirmó las especulaciones de su antiguo maestro diciendo que muchas cosas de este atentado no cuadraban con los hechos evidentes. El tipo notó que llevaba años viviendo en Durán, pero en todo ese tiempo no se había topado de inmediato con monstruos como este. Además, después de la batalla, preguntó a algunos de los aventureros si habían visto alguna vez criaturas así, pero ninguno de ellos se había encontrado con nada parecido. Ark preguntó a su compañero si realmente era tan inusual y le contestó que al menos aquí no vivían monstruos así. Es difícil no encontrarse con una criatura tan enorme, dada sus habilidades y hostilidad. Por eso es extraño que el monstruo apareciera tan de repente cerca de la ciudad. Después de decir eso, Wan resumió sus pensamientos diciendo que de acuerdo a su suposición, alguien había convocado a estos monstruos. Ark miró sorprendido al anciano. Luego preguntó, ¿cómo es posible? El aventurero supremo dijo que si uno tuviera una habilidad especial o magia, podría muy bien convocar un ejército de tales monstruos. Al oír esto Ark se dio cuenta de que alguien realmente quería destruir Durán, el señor. Geary apretó inmediatamente el puño y dijo que, mientras existiera tal amenaza, debían reforzar las defensas de la ciudad. Entonces el viejo dijo que eso era exactamente de lo que quería hablar con los chicos. De repente, el aventurero supremo murmuró que quería que Ark estableciera su gremio lo antes posible. Entonces podrían luchar igualmente codo con codo, junto a la espada de la salvación. Enseguida explicaron frustrados que aún no podían registrarse oficialmente como gremio, ya que aún quedaba mucho papeleo por rellenar y mucho trabajo burocrático por hacer. Y no había forma de acelerar este proceso. De repente, el señor. Geary dijo que podía ayudar con esto haciendo gestiones con la oficina central. A cambio, el viejo quería que Ark le prometiera dos cosas. Para empezar, el líder de la especie de conjunto ovación quería que el protagonista mantuviera una relación de cooperación entre sus gremios. En segundo lugar, el señor. Gura quería evaluar personalmente las habilidades del chico y practicar el combate para ver si era competente. Mostrando a Ark dos dedos, preguntó si el tipo podía con las exigencias. El protagonista respondió sin dudarlo que era lo más fácil para él. Después de que el anciano respondiera que era una gran actitud, los combatientes se trasladaron al campo de entrenamiento del edificio del consejo central del gremio de aventureros. Mirando a Ark, el aventurero supremo dijo que estaba dispuesto a dejar que su oponente usara cualquier arma violando las reglas. Entonces sacó su espada y dijo que todo era para ver la verdadera fuerza del tipo y mostrar la suya al mismo tiempo. Debe ser una lucha con armas reales con el uso de las habilidades de cada uno y la determinación de ganar. Después de decir que el señor. Geary se fortaleció su aura y chispas volaron de su cuerpo en diferentes direcciones. Luego miró ferozmente a su oponente y le dijo que estaba obligado a demostrar todo lo que sabía hacer. Después de decir esas palabras Son también fortaleció su aura y seriamente miró a los ojos del anciano. El tipo se preparó para luchar y dijo que lo había entendido todo perfectamente. De pie entre los dos contrincantes, Aan levantó las manos y dijo que el combate comenzaría tras su señal. El hombre de pelo verde esperó un rato y se hizo el silencio en la sala. Entonces el chico hizo un gesto con las manos y dijo que podía empezar. Un instante después de estas palabras, el señor. Gary fue flanqueado al instante por Ark. Al protagonista casi le pilla desprevenido tal velocidad. Esquivó la puñalada en el último momento y el anciano gritó que esperaba que el chico sobreviviera a la batalla contra su arma. Al principio de la batalla, la aventura suprema de la espada de la salvación tomó la iniciativa. En ese momento Ark había gastado casi todos sus puntos de habilidad especial y sólo tenía nivel 100. A su vez, Gary tenía el doble de puntuación. Por lo tanto, tenía una gran ventaja en la etapa de acostumbrarse a su oponente. De pie en postura defensiva, Ark pensó que esta idea de Sparring estaba condenada al fracaso desde el principio. No podría derrotar al anciano con tanta diferencia de nivel. Además, a juzgar por la mirada de sus ojos, el bueno de Azon también lo comprendió. En este caso, la principal tarea del protagonista no era derrotar al enemigo, sino demostrar todo de lo que es capaz. Ante este pensamiento el tipo fortaleció su aura una vez más. Si el viejo quería ver sus verdaderas habilidades, definitivamente debería demostrarlas. Después de eso, el chico corrió a gran velocidad para contraatacar a su oponente, el señor. Gary paró el primer golpe con una facilidad indescriptible. Este bloqueo fue tan fuerte que la espada Ark salió volando de sus manos en el mismo segundo y voló detrás de su espalda. El tipo saltó hacia atrás pero aún así no se libró de la pelea. Reaccionó rápidamente e invocó la espada Sarafem, que golpeó con mucha fuerza a tu raza después de eso. Ark decidió no detenerse ahí e intentó atacar de nuevo a su oponente. Mientras tanto, era como si el anciano no tuviera intención de avanzar y sólo se hiciera a un lado, observando los golpes de Swift hacia ninguna parte. En un momento dado, sorprendió hábilmente al protagonista en un error. Y de nuevo con un poderoso golpe le arrancó la segunda espada de las manos. Sin embargo, esto no detuvo a Ark y, al contrario, no hizo más que avivarle. De repente, sacó de la nada un objeto afilado y se abalanzó de nuevo sobre el señor. Gary en un rápido ataque. El sorprendido anciano vio que se trataba de la daga más ordinaria. Ark la balanceó a una velocidad vertiginosa, pero aún así no pudo golpear a su oponente. La espada le permitía golpear con mayor rapidez. Pero una y otra vez, Gary esquivaba esos ataques con increíble velocidad, viendo que eran inútiles sus intentos de acertar. El chico atravesó la daga al anciano. Gary no entendió a qué venía aquel extraño gesto y rechazó con facilidad el objeto que volaba hacia él. Sin embargo, luego miró delante de él y no vio al protagonista. Mientras tanto, el chico se las había arreglado para utilizar este momento en su beneficio. Gary sintió que se acercaba el peligro y levantó la vista. En el mismo segundo, Ark descendió en espiral a una velocidad increíble y clavó su espada en el suelo. De un puñetazo, el tipo convirtió el suelo del gimnasio en escombros. Ahín poniéndose a cubierto de los escombros que volaban hacia él pensó que estos dos eran increíbles. Y. Sin embargo, su compañero le asombraba cada vez más. A pesar de la evidente diferencia de niveles. ARKS, las habilidades de combate como aventurero sin duda han mejorado. Mientras tanto, el chico levantó la cabeza y miró al frente, intentando recuperar el aliento. Sólo había una gran nube de polvo y humo frente a él. El chico pensó que esto era lo máximo que podía mostrar ahora. De repente, una silueta humana apareció entre el humo. Era el señor. Gary con un ligero tambaleo, se puso en pie y exhaló pesadamente. Entonces, el anciano se echó a reír a carcajadas. Miró a Ark con una mirada enloquecida y gritó que si no fuera por la diferencia de niveles, definitivamente moriría de un golpe tan directo ahora mismo. El regreso tan abrupto del anciano a las filas sorprendió enormemente al muchacho. Gracias murmuró que no dudaba de la capacidad de combate de ARKS. Gary dio las gracias a su oponente e intentó decir algo también. Sin embargo, el anciano desenvainó de nuevo su espada en el mismo momento. Se puso en posición de combate y dijo que ahora pasarían a la siguiente parte de la batalla. Con la mirada perdida, preguntó al chico cómo iba a defenderse del siguiente ataque. El protagonista se encontró confuso. Le parecía que el señor Gura no estaba bromeando en absoluto. El chico miró interrogante al anciano y no entendió por qué era tan asesino. Mientras tanto, Ain, que no hacía ni un año que conocía al señor Gibi, se dio cuenta de lo que su antiguo amo quería utilizar. En el mismo instante, el suelo bajo los pies del aventurero supremo tembló, y su aura adquirió una forma increíblemente poderosa. El anciano decidió utilizar la legendaria habilidad de aventurero demoníaco. De repente, gritó a su oponente que se trataba de una lucha a muerte. A continuación, notificó a Ark que si no le detenía, su vida quedaría truncada y exactamente 15 segundos. El protagonista también se puso en posición de combate. Entendía qué habilidad iba a usar Geary, pero no sabía lo poderosa que era. De repente le gritó a su compañero que tuviera mucho cuidado. El aventurero explicó que esta habilidad actual de 15 segundos duplicaba el nivel del portador. Tras esta información, Ark miró a Geary con temor. El anciano ahora tenía un increíble nivel 400 en un corto periodo de tiempo. El aventurero supremo sonrió y apretó los dientes con una voz que le hizo correr la sangre. En el instante siguiente, se abalanzó sobre el protagonista a gran velocidad, diciendo que hacía mucho tiempo que no luchaba contra gente igual a su fuerza. El anciano gritó que esta pelea era originalmente para probar las habilidades del chico, pero ahora ofreció a Ark una buena carcajada durante los siguientes 15 segundos. Geary miró a los ojos asombrados de su oponente y dijo que el tipo cumplía todas sus expectativas y más. El aventurero supremo gritó que un demonio había estado durmiendo en su interior todo este tiempo, a la espera de un oponente digno, y ahora no había quien lo detuviera. Con estas palabras, Geary asestó un golpe. Tras el primer ataque, el protagonista se dio cuenta de que iban a ser 15 segundos muy largos, arrojando a su oponente a un lado. El viejo se abalanzó de nuevo sobre el tipo. Con el siguiente golpe, atravesó de un puñetazo la pared del edificio y arrojó el cuerpo sin entrañas de ARKS a la calle. Mientras tanto, muchos de Goker miraban horrorizados, incluido Mena. Geary miró el cuerpo del chico volando a un lado. Dijo que solo quedaban 10 segundos, y preguntó si el arte podría resistir todos los ataques de su demonio interior. Después de eso, el anciano corrió tras el protagonista a una velocidad increíble. Mientras tanto, los ojos de ARKS comenzaron a doblarse. Su cuerpo se debilitó y el chico se preguntó si había perdido. El felpudo del Geary se acercaba al tipo a una velocidad increíble. El protagonista empezó a perder el conocimiento. Siete segundos antes de que el adviento demoníaco terminara, unas voces familiares llamaron de repente a ARK desde abajo. El chico miró a su alrededor con el rabillo del ojo y vio a Miji y Lira de pie cerca. De repente, recordó que esos dos habían aparecido de repente en su gremio y se habían abalanzado con un montón de preguntas. ¿Qué otra voz femenina claramente perteneciente a MEN llamó al chico? El protagonista recordaba haberse despedido de ella después de conocer al señor. Geary. Fue entonces cuando ARK empezó a recobrar lentamente el sentido. Recordó que quería fundar un gremio para proteger la ciudad y a la gente que le importaba. Cuatro segundos antes de que terminara el adviento demoníaco, el chico abrió los ojos y miró a su oponente. El viejo ya se acercaba, y cualquier golpe que lanzara podría resultar definitivo. La velocidad de Gar Yagi era claramente superior. Un arca necesitaba idear un plan de acción. De repente, el aventurero supremo blandió su espada, diciendo que el demonio que llevaba dentro se regocijaba. Estaba exultante, pues sólo había luchado contra adversarios verdaderamente fuertes. Y de eso hacía ya mucho tiempo. El anciano dijo que durante muchos años no había mostrado su verdadera apariencia a otra persona. A continuación, blandió su espada y creó un destello demoníaco Dark, al tiempo que gritaba que, por desgracia, todo lo bueno pronto llegaría a su fin. Inesperadamente a Daria Sark a través de nuevo una de sus espadas como el asunto se acercó. Al ver esto, el anciano se cansó. No entendía que quería conseguir aquel tipo con semejante movimiento. Después de eso, el chico cruzó los brazos sobre el pecho y dijo que reconocía que aún le quedaba mucho camino por recorrer ante la destreza de Grayson y que había perdido esta batalla. Pero de repente Ark gritó que estaba seguro de sobrevivir, cruzando los brazos delante de la cara. El protagonista ordenó que explotara el arma sagrada. Tras estas palabras se produjo una explosión justo entre el cuerpo del chico y la espada del anciano. El tipo había sobrevivido al destello demoníaco de Dark. Sin embargo, su cuerpo se precipitó contra el suelo a una velocidad tremenda. En el segundo siguiente, el arca, como un meteorito, se estrelló contra la mampostería de la carretera. A través de la fuerza, ordenó a su armadura para recuperar la espada Sarafé Malas y encontrar la habilidad necesaria que permita otra arma en la mano. Una voz masculina anunció al héroe que, en esta situación, era necesario utilizar la transformación de nivel, y las estadísticas del enemigo eran demasiado altas, por lo que se recomendaba retirarse. Sin embargo, el chico interrumpió a la armadura diciendo que lo entendía todo, pero no puede huir como un débil, y para seguir luchando necesita nuevas espadas. Después de eso, la armadura ofrecía al personaje principal las habilidades restauración de armas y reparación de armas, que juntas costaban 90 niveles. El tipo accedió de inmediato en el segundo siguiente. Dos espadas aparecieron en las manos de los arcos a la vez. Luego miró amenazadoramente hacia Ureas, y dijo que estaba listo para enfriar a los demonios Arthur con sus cuchillas mortales. Sin embargo, tras estas palabras, la mente del chico se quedó inmediatamente en blanco. En su mente, el protagonista intentó hacerse a la idea de que si aguantaba un poco más ganaría este combate, pero de repente su cuerpo empezó a debilitarse mucho. Por fin, el chico dijo que aún podía luchar. Después de decir eso cayó al suelo sin memoria. En ese momento, el maestro Geary ya se había acercado al niño indefenso. El anciano vio que su oponente, completamente exhausto, había perdido el conocimiento. El aventurero supremo respiró hondo y dijo que era hora de que el chico descansara, sobre todo porque esos mismos desafortunados 15 segundos ya habían llegado a su fin. Poco después, Ark se despertó bruscamente con una mirada temerosa. Justo delante de él, saltó sobre la cama y volvió a gritar que aún podía luchar. Tras unos segundos, el protagonista se dio cuenta de que ya estaba en la base del gremio. El chico miró a un lado y vio a Lyra sentada a su lado. Dijo que ella y Miel estaban comprando comestibles para la cena. Y vio a Ark cayendo de la torre superior. Entonces las chicas se asustaron mucho por él. Lyra preguntó al protagonista cómo se sentía. Inmediatamente, el chico se dio cuenta de lo que ambos hacían allí en ese momento. De repente, Mitch corrió hacia la cama y dijo con una sonrisa que estaban preocupados por él. La chica se sorprendió de que Ark hubiera recibido una buena paliza esta vez. Mina, que estaba cerca, cruzó los brazos sobre el pecho y dijo que la torre de la sede del gremio había sufrido daños a causa de la pelea con Geary y hijo. Mirando a los conocidos reunidos, el protagonista pide disculpas a todos por haberles hecho preocuparse. Luego se incorporó y se sentó en el borde de la cama. El chico seguía preguntándose si había superado la prueba. De repente, el señor Jerei entró en la habitación. Le dijo al chico que había superado la prueba con éxito. El protagonista miró sorprendido a su oponente. El anciano dijo que ya habían pasado 15 segundos antes de que Ark perdiera el conocimiento. El aventurero supremo cruzó los brazos sobre el pecho y añadió que había puesto toda su habilidad y determinación en este corto periodo de tiempo. Además, Ark fue el primero de sus oponentes que sobrevivió a esos 15 segundos solo con heridas leves. El protagonista apretó los puños de felicidad y gritó que era genial. Y apareció de repente detrás del anciano. Le recordó al señor Giri que parecía tener algo más que decirle a Ark. Tras decir esto el anciano se puso nervioso y bajando los ojos al suelo dijo que así era. El señor Jerei se inclinó ante su oponente. Admitió que había actuado de forma muy inmadura al utilizar su legendaria habilidad y sparring. Porque las emociones se habían apoderado de la razón un inocente aventurero había sufrido por su culpa. Mientras tanto, Hierro siguió presionando al antiguo maestro. Recordó que el anciano había dicho que había querido defender la ciudad con Ark, pero que en lugar de eso casi lo había matado. El chico explicó que tal vez Giri necesitaba más remordimiento por lo que había hecho. El hombre de pelo verde le dijo al aventurero supremo que se disculpara adecuadamente. Después de eso, el anciano se disculpó de nuevo. Luego se enderezó y dijo que nuestro puede pasar la primera parte de la prueba. Una vez que el chico haya descansado, puede empezar la segunda parte de la tarea. El protagonista dijo que recordaba que tenía que despejar una de las mazmorras a continuación. El anciano lo confirmó diciendo que había ruinas al este de Durán. En el desierto, los aventureros que habían tropezado antes con este lugar habían apodado a esta mazmorra. El viejo taller de las brujas. Gary explicó que una poderosa hechicera solía cenar en estas ruinas. Pero tras su muerte, el lugar se inundó de monstruos. Tras escuchar un breve recorrido por la historia de la mazmorra. Ark preguntó qué tipo de monstruos habitan allí. El anciano dudó unos segundos y luego dijo que eso no lo sabía nadie. El protagonista se sorprendió mucho por esta respuesta y preguntó qué significaba. De repente, responder a la pregunta, diciendo que en los últimos años, anomalías mágicas inusuales habían estado apareciendo desde el taller. Debido a ello, los monstruos de las inmediaciones se habían vuelto últimamente mucho más agresivos. Muchos mercaderes que se dirigían a Durán fueron atacados por ellos. Gary dijo entonces que aún no habían descubierto el origen de estas anomalías. Lo único que comprendieron fue que la fuente de este fenómeno era un monstruo que se alojaba en las ruinas. Los gremios e investigadores han llegado a la conclusión de que el nivel aproximado de esta criatura es de 300 unidades. Arte aclaró que era ligeramente superior a la de los condenados desolados de calificación similar. El anciano también explicó que las propias ruinas constituían un gran peligro. Ninguno de los aventureros había llegado aún a sus profundidades. Sin embargo, el señor Gary confía en que, puesto que Arca ha superado la primera parte de su calvario, superará también la segunda. Al final de la historia, el anciano formula la versión definitiva del encargo. El protagonista debe explorar las ruinas del antiguo taller de brujas y destruir al monstruo que provoca anomalías mágicas. El aventurero supremo preguntó entonces a su interlocutor si aceptaba el reto. Arca respondió que estaba dispuesto a todo. Al mismo tiempo, un péndulo oscilaba lentamente en las profundidades de la cueva. En el centro de la gran biblioteca había una criatura alta vestida con ropas viejas. La mayor parte de su cuerpo estaba formada por diversos engranajes y mecanismos. El desconocido miraba hacia abajo con aire tranquilo y de vez en cuando emitía ruidos extraños. Entonces el monstruo echó bruscamente la cabeza hacia atrás y murmuró que, una vez más, unos mocosos querían irrumpir en sus aposentos. Inmediatamente, sus ojos comenzaron a llenarse de una luz demoníaca antinatural. De repente, el rostro de la criatura se torció en una mueca de rabia y gritó repetidamente que mataría a todos esos despreciables. Mientras tanto, Arca había llegado al desierto al este de Durán, parando cerca de una cueva aparentemente sin pretensiones. El tipo dijo que aquí estaban, junto con el protagonista. Ain y Mana emprendieron este viaje. Tras caminar unos metros, los viajeros vieron un pasillo de piedra lleno de huesos. Era la entrada a la mazmorra del taller de la vieja bruja. Entrando en los primeros pasillos, Arca empezó a registrar los cadáveres. Luego se volvió hacia su compañera y le preguntó si estaba segura de que realmente quería entrar en esta mazmorra con ellos. Para gran sorpresa de todo el equipo, Mitch fue invitado a ir de excursión con los chicos en Durán, respondiendo a la pregunta de los líderes. La chica sonrió y respondió que estaba 100% segura de su decisión. Antes de venir aquí, Mitch había obtenido una licencia de aventurera novata en la oficina central. Ahora era una aventurera de nivel 10. De repente, la niña dijo que ya sabía por qué Arca había decidido abandonar su pueblo, mientras el protagonista estaba fuera. Ain les contó toda la historia. Mitch se volvió hacia su compañero y le dijo que era un hombre increíblemente amable. Le sorprendió que Arca hubiera decidido abandonar la aldea por una razón, pero no para hacer daño a los aldeanos. La chica dijo que ya quiere llegar a ser tan fuerte como el protagonista, así que a partir de ahora, quiere seguir vagando con Arca. Estas palabras llegaron al alma del joven aventurero. El chico pensó que sin quererlo se había convertido en un ejemplo, incluso para las chicas. Aún así, estaba muy preocupado por la chica. Le explicó que el taller de las viejas brujas sería un lugar muy peligroso para empezar a viajar, sobre todo porque Mitch solo era de nivel 10. La chica se sobresaltó mucho por su tono confiado, pero entonces ella gritó y dijo que Arca tenía nivel a tender después de todo. El protagonista intentó explicar por qué lo hacía. Sin embargo, Mitch le interrumpió y le dijo que ya se había enterado por la central de que tenía una habilidad épica. La chica explicó que, a diferencia del chico, ella no subiría de nivel si no se metía en batallas difíciles, por lo que está dispuesta a correr tales riesgos en aras del poder. Después de escuchar esto, el chico dijo que todavía era de alguna manera irrazonable. Además, Mitch añadió que sabe que Arca siempre la protegerá en cualquier caso. Tras escuchar estos argumentos contradictorios, el protagonista pensó que no había nada que hacer. De repente, de pie a un lado, Ayn había llamado a los interlocutores y les había preguntado si estaban listos para salir. Arca miró a su compañero y respondiendo positivamente le dijo que ya era hora de que se fueran. Tras estas palabras, el equipo de aventureros avanzó hacia las profundidades del antiguo taller de brujas. Al cabo de un rato llegaron a una sección de la mazmorra llamada primer piso. Aquí también había muchos restos, tanto humanos como desconocidos. Mina, que poseía el nivel 100 y 20, dijo que aquí se podía sentir una enorme cantidad de energía mágica y que definitivamente era una ruina inusual. Al tener estadísticas similares, he añadido que antes de que aparezca la fuente del aura extraña, es necesario bombear a Arca al máximo. El protagonista que estaba en el nivel 10 estaba de acuerdo con sus compañeros, diciendo que no sería capaz de derrotar a un monstruo de nivel 300 tan fácilmente con su rendimiento actual. Molesto y luego pensó que sería una buena idea bombear a su líder antes incluso de venir aquí. Sin embargo, después de la batalla con las maldiciones desoladoras, los monstruos restantes golpearon de repente en sus guaridas y cuevas. De repente, el estruendo del impacto más fuerte contra el suelo sonó justo delante de los viajeros. Era una criatura llamada guerrero de hierro. Poseía dos martillos y el nivel 50. Al ver al primer oponente, Ark se sorprendió de lo interesantes que eran los monstruos aquí. En cualquier caso, este era perfecto para su entrenamiento. Fue entonces cuando la táctica de los medios inexplicables tendrían que debilitar a este tipo para que el líder del grupo le diera el golpe final. De repente, el robot se abalanzó sobre los huéspedes no invitados. Dando un rápido salto, golpeó el suelo frente a los héroes con ambas manos. Al ver que la criatura permanecía vulnerable durante un rato, Ark llamó a sus compañeros. Ain sonrió y dijo que el protagonista no debía ponerse nervioso. El aventurero cortó entonces el brazo del monstruo de un solo golpe, diciendo que no serían ceremoniosos con tales oponentes. En el mismo momento, Mina saltó y empezó a crear una runa. Después disparó varias veces al monstruo, gritando que no dejarían que hirieran a Ark. Tras otro ataque, el guerrero de hierro perdió su segunda extremidad. Debido a tantos ataques, la criatura estaba completamente desorientada. Al ver esto, Ain gritó al protagonista que era un buen momento para atacar. Al oír la orden, Ark se abalanzó sobre el indefenso oponente. El protagonista se acercaba rápidamente a su objetivo. Solo quedaban unos pocos saltos para cortar la cabeza de este monstruo. De repente, el guerrero Ain bajó la cabeza. Por un segundo, pareció como si hubiera aceptado su derrota, pero de repente su cabeza se transformó en un enorme martillo. Ark entró en pánico cuando vio esto, pero era demasiado tarde para retrasarlo. El monstruo se levantó de golpe de su asiento y empezó a correr hacia el protagonista. El chico se dio cuenta de que, a este paso, acabaría aplastado. Un atónito molino se apartó dándose cuenta de que Ark estaba en problemas. Deseosa de ayudar a su amiga, la chica cogió la daga. Entonces gritó que protegería al protagonista con su habilidad épica. Sus ojos brillaron, y molino de utilizar la habilidad de destello de trueno. Después de eso, la chica estuvo al instante al lado de Ark, esperando adelantarse a su oponente. Dio un salto y voló hacia el martillo de los monstruos como un rayo. El protagonista gritó asustado el nombre de su compañera. No quería que se metiera en la pelea bajo ningún concepto. La chica concentró toda su energía en un punto e intentó golpear al monstruo. Para su gran sorpresa, el guerrero de hierro se detuvo. Sin embargo, a continuación se golpeó la cabeza contra el suelo y Neil salió volando hacia atrás. Ark corrió hacia su amiga y la atrapó justo a tiempo. A pesar de no cumplir la petición, el chico dio las gracias a la chica por salvarle la vida. Neil, satisfecha, miró a los ojos de su compañera y sonrió. El protagonista volvió a coger la espada y dijo que el monstruo había decidido transformarse en el último momento. Esto era de esperar de una marioneta mecánica. Después de eso, el monstruo sin alma volvió a parpadear y giró para asestar otro golpe. En el segundo siguiente atacó al chico, pero éste lo esquivó con éxito. Después de ese arca entrando por el flanco, batea al monstruo en la pierna. El guerrero ahí voló por los aires y el protagonista consiguió infligirle varias cuchilladas. Luego, preguntó irónicamente a la máquina solista si realmente esperabas ganar con una cabeza tan enorme. Sin embargo, el tipo notó que todos sus golpes de espada eran completamente inútiles. Probablemente se debía a la gran diferencia de niveles. También estaba la seria cuestión de cómo podría el protagonista derrotar a esta criatura. De repente, Mina llamó a su compañero y le recordó que sólo era una marioneta mecánica. Explicó que esas criaturas seguramente tenían un núcleo oculto bajo el agujero metálico. Después de eso, el protagonista hizo la pregunta lógica de cómo podrían llegar al corazón de los monstruos. Al mismo tiempo, Ain sonrió y dijo que la solución era sencilla y que destruirían el agujero por la fuerza. Fue entonces cuando el hombre de pelo verde gritó al guerrero de hierro que le atacara ya. Sin embargo, el monstruo, una vez más saltando desde el suelo, volvió a apuntar al protagonista. Pero en cuanto el voluminoso hombre golpeó el suelo con la cabeza, una bola de fuego voló hacia él. Mina le gritó a Ain que podía tomárselo con calma y que ella le cubriría. En el mismo momento, mientras el monstruo estaba fuera, el aventurero de pelo verde corrió y enganchó sus manos en su cuerpo. El chico se esforzó por romper el inflexible agujero. En el instante siguiente, trozos de armadura y acero volaron en pedazos, dejando al descubierto cables y maquinaria. En el centro del pecho del guerrero de hierro, tal y como Maná había sospechado había una bala de cañón. Fue entonces cuando Ain gritó a Ark que era un buen momento para atacar mientras el monstruo aún estaba desorientado. Al oír esto, el chico se levantó bruscamente de su asiento y se abalanzó sobre el indefenso monstruo. Con un gran salto alcanzó a su oponente y le clavó la espada en el corazón. Tras esto, el guerrero de hierro perdió el conocimiento al instante y cayó al suelo. Entonces varias docenas de chorros de energía fluyeron de sus restos hacia el protagonista. Cuando Ark llegó al nivel 60, pensó felizmente que sí podía derrotar a unas cuantas marionetas más. Podría recuperar sus estadísticas anteriores. Mina se acercó y recordó a su compañero que no debía olvidar que sólo eran golems y que su punto débil era el núcleo mágico. Ain explicó que gracias a este peculiar corazón, estas criaturas no obedecen a su amo y pueden funcionar. Sin este importante elemento, no son más que marionetas de cerebradas. El tipo también dijo que el hecho de no poder pensar por sí mismos les convierte en adversarios más fáciles. Tras escuchar a sus compañeros, Ark respondió que lo había entendido todo perfectamente. Entonces, Mill, que estaba de pie detrás de ella, señaló con el dedo hacia un lado y advirtió que otros dos guerreros de hierro avanzaban desde allí. Estos monstruos también eran niveles 50 por estos monstruos. Esta vez, el protagonista miró a sus oponentes con más confianza. Ahora, con el nivel aumentado, podía manejarlo solo. Con ese pensamiento, Ark se abalanzó sobre los siguientes oponentes a una velocidad vertiginosa. El tipo agarró el cuello del monstruo que tenía más cerca. Balanceándose, lanzó con todas sus fuerzas el enorme cuerpo metálico hacia la segunda criatura. Los robots volaron hacia atrás, impotentes, incapaces de mantenerse en pie. Además, la criatura más cercana ya tenía su caparazón ocultando su núcleo agrietado. Al ver esto, Ark sacó y preparó su daga para atacar. A continuación, saltó sobre el primer dólar a una velocidad increíble y balanceó el brazo. Un segundo después, el primer enemigo fue derrotado, y el nivel de los protagonistas aumentó en 50 puntos. Sin embargo, el segundo robot ya se había levantado y lanzado su ataque. Ark no se movió e invocó la espada adicional a las de Sarafén para bloquear. Mirando satisfecho al monstruo sin alma, el tipo murmuró entre dientes que ese truco no le funcionaría por segunda vez. El protagonista se apartó entonces del monstruo, que inmediatamente estuvo a punto de perder el equilibrio. Inmediatamente, vio que su oponente había dejado al descubierto sus zonas débiles, y de un solo golpe cortó al monstruo por la mitad. Así, en un periodo de tiempo bastante corto, Ark había alcanzado los niveles 100 y 60. El chico miró seriamente a sus compañeros y trató de decirles que por fin había subido de categoría. Pero, de repente, una aura aterradora hizo estremecerse al protagonista. Después se oyeron varios disparos a la vez. Cuando se dio la vuelta, Ark vio varias bolas de fuego que se dirigían hacia ellos. De repente, Mina saltó hacia el tipo y lo cubrió de este ataque. El héroe dio las gracias a la chica, pero ésta le dijo que era demasiado pronto para relajarse y desvió su atención en esa dirección. En el otro extremo de la cueva, varios robots de otra clase salieron a la vez para interceptar a los huéspedes no invitados. Las manos de estas criaturas han sido sustituidas por cañones de energía. De repente y con voz humana tronó la detección de la amenaza y ordenó eliminar inmediatamente a los intrusos. Según el sistema, estas criaturas se llamaban flechas de hierro y eran de un nivel 50 similar. En respuesta a la lluvia de disparos, Mina consiguió crear un escudo mágico que protegió a todos sus compañeros. La chica se quejó inmediatamente de que, aunque su nivel es bastante bajo, debido a la anomalía mágica de este lugar, estas criaturas son más fuertes de lo que deberían. Mientras tanto, los monstruos seguían disparando sin parar. Otra voz no humana envió un mensaje solicitando refuerzos. La respuesta ordenó hacer frente a la amenaza de inmediato. Se ordenó entonces a los acorazados que no dejaran escapar con vida a los intrusos. Bajo los incesantes disparos, Ahn señaló uno de los pasillos y sugirió correr en esa dirección. El grupo de aventureros se levantó inmediatamente de sus asientos y corrió a ponerse a salvo. Correr se hizo mucho más fácil una vez que los viajeros estuvieron fuera de la línea de fuego. El más duro fue Mill, que no estaba nada acostumbrado al ritmo al que luchan los aventureros. La chica empezó a quedarse sin fuerzas poco a poco, y el protagonista se dio cuenta de inmediato. Mientras tanto, las flechas de hierro se precipitaron tras los fugitivos por el mismo pasillo. Al instante, Ark cubrió molino consigo mismo y ordenó a su compañero que corriera más rápido tras los demás. Mirando periódicamente a su alrededor, la chica dejó al chico y corrió tras el resto del grupo. Después de eso, el protagonista una vez más convocara la hoja de ala serafín y se preparó para tomar la lucha. El robot que iba delante de los demás abrió fuego huracanado contra el chico. El tipo estaba esquivando con éxito estos disparos, y entonces el pistolero de hierro comenzó a disparar en diferentes direcciones sin establecer ninguna lógica en sus acciones. Contraatacar se hizo más difícil, pero aún así sus balas no alcanzaron a Ark. Después de que el chico se acercara a su oponente a una velocidad vertiginosa, asestó varios golpes precisos y destruyó la máquina desalmada. Tras elevar su nivel, el protagonista miró a los oponentes restantes y les dijo que sí pensaban que podían aplastarle en número. Estaban muy equivocados al respecto. Un silencio atronador se hizo en el pasillo durante un rato. De repente, la cabeza de coche del grupo principal se cerró con todo su cuerpo. En el segundo siguiente, la placa que cubría su estómago se desplazó hacia afuera, y en su lugar apareció un enorme cañón. A pesar de que nuestro hijo se encontró con sorpresas de los robots antes, en ese momento, una vez más le pillaron desprevenido. Cañón comenzó a concentrar la magia en un punto. Pocos segundos después, la luz de aquel robot llenaba todo el pasillo. Pasaron unos instantes más, tras los cuales el robot efectuó un potente disparo. Un enorme chorro de fuego pasó junto a Ark, que logró apartarse justo a tiempo, saltando a una abertura cercana. El tipo se encontró cubierto de la metralla que volaba hacia él, pero entonces se oyó otra potente explosión en el pasillo, tras la cual la pared tras la que se ocultaba el protagonista se resquebrajó. El tipo salió corriendo de detrás de una cobertura y justo delante de él, dio una enorme descarga de fuego. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sería un suicidio quedarse aquí. Se dio la vuelta y corrió con todas sus fuerzas hacia la salida. Mientras tanto, el resto del grupo permanecía en silencio cerca de las puertas dobles quedaban a una especie de salón. De repente, se oyó un grito confuso detrás de un ojo y se dio la vuelta. Un jadeante arca dijo que ahora no era el momento de quedar separados, y que debían correr lo más rápido posible. Explicó que los pistoleros estaban de camino y que debían darse prisa para no ser alcanzados. Ain sin volverse hacia su compañero le contestó que les encantaría escapar de aquí, pero que había un problema. No había una segunda salida en la habitación a la que conducía este pasillo aleatorio. A Noirard miró alrededor de la sala circular y el pánico y gritó de rabia que esto simplemente no podía estar pasando. Al instante siguiente, se oyó un chasquido emitido por el cañón de los artilleros de hierro. Manga al oír esto inmediatamente se dio la vuelta bruscamente. Fue en el mismo segundo en que los disparos cayeron sobre los héroes desde atrás. La chica tuvo tiempo de avisar a sus compañeros y crear un escudo. En ese momento, una enorme horda de monstruos ya se había amontonado cerca de la entrada. Los héroes comenzaron a retirarse lentamente hacia las profundidades de la sala, dejando entrar a los tiradores de hierro. Había una confusión total en el equipo sobre qué hacer a continuación. A pesar del creciente número de monstruos que llegaban, Nina seguía conteniendo con éxito el escudo. Sin embargo, la presión era cada vez más fuerte, y la chica empezó a perder poco a poco el equilibrio. Al mismo tiempo, algunos artilleros empezaron a cargar el cañón más potente. Un segundo después, el primero de ellos disparó contra el escudo mágico. Sobresaltada, la chica gritó y retrocedió. Gritó a su compañera que si no se cambiaba nada, ya no podría contener el escudo. Desesperado, Ark gritó que tal vez podría conseguir algo. Sin embargo, Ain lo detuvo de inmediato, diciendo que aunque tenía un gran nivel, eran demasiados. Además, están seriamente fortalecidos debido a la anomalía mágica, y definitivamente no será posible derrotarlo solos. Pero, de repente, el protagonista pisó uno de los ladrillos, que inmediatamente se rompió y se iluminó con fuego púrpura. En el mismo segundo, todo el grupo de aventureros se vio completamente envuelto por un resplandor púrpura. Ark miró al techo y vio varias docenas de pentagramas. Incluso Maná, que estaba familiarizado con la magia, no entendía lo que estaba pasando. Entonces, cada uno de los pentagramas salió disparado hacia el suelo, y la chica se dio cuenta de que era teletransporte. Al instante siguiente, sin embargo, el suelo bajo los aventureros pies se rompió. Gritando frenéticamente, compañeros arcanistas comenzaron a caer en el abismo Dark, volando por el interminable pasillo. El protagonista no entendía por qué el suelo se derrumbaba solo. Estaba casi seguro de que todo esto era una trampa tendida por alguien, y de ser así, caerían directamente en ella. Pero de repente, justo a sus espaldas, volvió a oírse la voz inhumana que le ordenaba perseguir a los intrusos. Al darse la vuelta, Ark descubrió de repente que varios robots también habían caído en esta brecha, porque los monstruos saltaron casi de inmediato. Casi alcanzaron al protagonista. El más cercano de los tiradores de hierro intentó atacar al tipo en combate cuerpo a cuerpo, pero éste consiguió bloquear el golpe. Ark blandió su espada y golpeó a la criatura contra la pared. Sin embargo, casi inmediatamente, el segundo monstruo abrió fuego con un cañón. El protagonista echó un vistazo más de cerca y vio que casi todas las flechas de hierro habían dejado de intentar atacar en el combate cuerpo a cuerpo. Era casi imposible esquivar los láseres de los tres monstruos restantes en un lugar así. De repente, me llama su compañero y le grita que le tienda la mano. Ark miró al tipo sin entender de que quería tirar. Al mismo tiempo le pidió a Mina que lo empujara hacia arriba con magia de viento. La chica miró primero a su compañero con una mirada incomprensible. Sin embargo, se limitó a preparar un hechizo y a decir que él se lo había pedido. Un segundo después, Mina creó una enorme bola de aire y gritó a su compañero. Un momento después, el hechizo golpeó el cuerpo del objetivo a una velocidad tremenda. El tipo fue inmediatamente lanzado hacia arriba en dirección al protagonista. En vuelo hierro consiguió agarrar fuertemente el brazo de Arcos. Luego giró y lanzó a su compañero hacia arriba con todas sus fuerzas, corriendo hacia los tiradores de hierro. El chico se dio cuenta de que esta podría ser su única oportunidad. Con su primer golpe, partió por la mitad al robot más cercano. Pero al mismo tiempo, los otros dos ya habían volado hacia abajo. Ark corrió tras ellos. Las flechas de hierro devolvieron el fuego. Sin embargo, ningún láser acertó. Y el protagonista se dio cuenta de que esta ronda le quedaba a él. Uno de los monstruos intentó cargar un arma más potente para intentar cambiar las tornas de la batalla. Pero en un segundo, ambos fueron cortados por dos golpes sincronizados. Después de eso, se oyó una tremenda explosión a espaldas de ARKS. El chico siguió el destello con una mirada incapaz de creer que siguiera vivo. En el mismo momento, varias docenas de rayos se precipitaron en el centro de su pecho. La armadura abismo anunció que estaba absorbiendo experiencia y aumentando su nivel a 360. Entonces el protagonista pensó que si seguía subiendo de nivel así, sin duda sería capaz de derrotar al que había traído los malditos a Durán. Sin embargo, para que el júbilo general se redujera a la nada, se me antojó ver que seguían cayendo. Mana miró a su compañera y le dijo que no se preocupara, que lo sacaría de aquí ahora mismo. En el fondo del pozo en el que cayeron los aventureros había una habitación que parecía una pequeña biblioteca. Con la magia del aire, Mina ayudó a los demás compañeros a descender sin sufrir heridas. Se dio cuenta de que la magia a menudo podía salvar la vida de un aventurero. Tras estas palabras, se produjo de nuevo una violenta explosión a sus espaldas. Al volverse, el viajero vio una figura en medio de una nube de polvo. ARK le explicó que su nivel había aumentado mucho. Dijo que, por primera vez, tendría que acostumbrarse a controlar su poder al máximo. Exhalando, Ain dijo que al menos ahora no tendrían que preocuparse de bombear al protagonista. Mirando a su alrededor, Mi se preguntó de repente qué era este lugar. Era oscuro y polvoriento. De repente, las velas que rodeaban el perímetro de las alas se encendieron tras esas palabras. De repente, los aventureros sintieron un aura poderosa frente a ellos. Esparcidas por toda la habitación había partes de los robots que les habían atacado antes. Los ojos de los aventureros. Sin embargo, se dirigieron hacia la criatura que sin cesar les llamaba intrusos. Era un monstruo alto sentado en una silla de metal. La desconocida estaba pensando cómo acabaría con los huéspedes no invitados. De repente, el monstruo se hirguió en toda su estatura y habló pesadamente de que dejaría escapar vivos a los intrusos. A juzgar por la expresión de su rostro, se trataba de una anciana con aspecto de bruja. Sin embargo, al acercarse, Ark vio los seis nudos que giraban en su pecho. Después de eso, el tipo preguntó a sus compañeros. ¿Es realmente una muñeca mecánica para? Ain decidió ver el cuadro de mandos para saberlo con más precisión. Lo que vio, sin embargo, le sumió en el horror más absoluto. El tipo gritó a sus compañeros que estuvieran en guardia, ya que no se trataba de una marioneta fácil. De repente, el monstruo miró ferozmente a los aventureros y activó el protocolo de autodestrucción. Después, activó el modo de socorro. La cara de la criatura se llenó al instante de un terror increíble. Miró frenéticamente a los intrusos y chilló con fuerza. Entonces el monstruo se sacudió violentamente, arrancando jirones de ropa y liberando sus brazos adicionales. Al observar el nuevo aspecto de la enemiga, Ain se dio cuenta de que ella era sin duda la razón de las anomalías mágicas que la rodeaban. El monstruo llamado sabiduría rota se liberó por fin de sus ropas y miró con rabia a los aventureros. Fue entonces cuando observé que su nivel 400 no coincidía con sus suposiciones. De repente, el rostro de la criatura se torció en una mueca de dolor y rabia, y gritó que mataría a todos los presentes. Después de eso, la sabiduría rota se abalanzó sobre los héroes. En ese momento, un recuerdo afloró de repente en la mente de la criatura. Hace 30 años, una anciana encontró una cesta en la orilla del río. En ella encontró a un pequeño bebé llorando. Entonces la anciana se preguntó si podría criar a ese niño siendo una vieja bruja recluida. Tras una breve reflexión, sonrió y se dio cuenta de que era incapaz de tal acto. Era porque la mujer había dedicado sus 80 años de vida a la búsqueda de la verdad. Se ha convertido en una poderosa bruja que sabe todo lo posible sobre la magia, pero incluso siendo tan poderosa. Esta mujer no podía aprender a vivir como una persona corriente, habiendo negado todo lo mundano. Había seguido un solo camino, y ahora se lo reprochaba mucho. La bruja miró al niño que lloraba y se preguntó por qué sus padres lo habían dejado aquí solo. Ahora, si dejaba atrás a este niño, podría morir a manos de bestias salvajes hambrientas. Tras reflexionar sobre el futuro, la anciana se dio la vuelta y murmuró que si ese era el destino, no había necesidad de cambiarlo. Pero, de repente, el niño gritó entre llantos la palabra por favor. La anciana se sorprendió y no se marchó. Las dudas volvieron a su mente, así que se sentó un rato en la orilla, pensando en lo que debía hacer. De repente, exhaló y murmuró que se trataba de un niño muy educado. Entonces la anciana miró al niño. Una fuerte duda la invadió en ese momento. ¿Qué clase de niño crecería para ser criado por un viejo ermitaño qué? Entonces la anciana se inclinó hacia la cesta y dijo que se daba cuenta de las grandes ganas de vivir que tenía este niño. La bruja sonrió, tendió las manos al bebé y le dijo que se llamaba Belgardea. La mujer susurró que cuidaría del bebé a partir de ahora, tomando al huérfano en brazos. Pensó en cómo le llamarían. Sin pensárselo mucho, la bruja bautizó al niño adoptado con el nombre de Morín. El nombre estaba en consonancia con uno de los hechizos que hacen absolutamente feliz a una persona. Entonces la bruja esperaba que su nuevo hijo tuviera la misma vida. Poco después, la criatura se despertó. Ahora estaba atacando a los extraños que habían llegado a su casa. Ark esquivó el primer golpe con gran dificultad. No tenía la menor idea de cómo proceder contra este monstruo. De repente, las dos manos de las marionetas se tiñeron con los colores de distintos elementos. Mientras tanto, el protagonista, esperando poder superar a esta criatura por sorpresa intentó atacar. De repente, el monstruo creó un enorme muro de fuego frente a Ark, lo que confundió mucho al tipo. Por un momento, el protagonista pensó que la sabiduría rota había conseguido escabullirse de él. Pero solo un segundo después, se agachó instintivamente y, en el mismo momento, una hoja helada voló justo por encima de su cabeza. Resultó que el robota se había movido detrás del muro de fuego que había creado y atacaba por detrás. De repente, la sabiduría rota sacó una espada de su espalda. Entonces la criatura volvió a gritar que quería que todos a su alrededor murieran. A estas alturas, todas las manos de los monstruos estaban pintadas con los colores de diferentes elementos. De repente, la marioneta dio un salto gigantesco y disparó varias docenas de cuchillos arrojadizos contra los aventureros. Fue entonces cuando Mina volvió a activar su escudo. Los cuchillos no lograron penetrar esta armadura, pero la criatura no se detuvo ahí. Con un gesto de su otra mano, la sabiduría rota invocó un enorme gusano. En el mismo segundo, el monstruo se abalanzó hacia los aventureros a una velocidad tremenda, abriendo sus fauces. El monstruo masticó sin esfuerzo el escudo de la mezquindad, dejando a la chica desconcertada. Era la primera vez que la hechicera veía a alguien romper su escudo de un solo golpe. Después de eso, todo el escuadrón quedó completamente indefenso y la sabiduría rota se abalanzó sobre los aventureros. Ain le gritó a Ark que necesitaban arrancarle los brazos a la criatura de alguna manera, y así no podría conjurar. Pero en cuanto el tipo dijo eso el monstruo desató todo el poder de su espada sobre los héroes. Solo de milagro pudieron contener un ataque tan fuerte. Pero de repente, cosas extrañas comenzaron a suceder a la sabiduría rota. Al principio, el monstruo dijo que quería que todos murieran de nuevo. Pero luego se preguntó, ¿por qué sería necesario? La chica sentada a un lado escuchaba horrorizada como esta criatura luchaba con múltiples personalidades a la vez. Ain se enteró entonces de que esta muñeca no solo tenía un alto nivel, sino que también podía utilizar diferentes tipos de magia, algo muy poco común entre los magos. Entonces Ain murmuró entre el dolor que tenía una corazonada al respecto. Ark respondió a su compañero que le escuchaba atentamente. El hombre de pelo verde murmuró que hace 10 años, había una poderosa bruja que vivía en este taller y era experta en varios tipos de magia. Según los rumores, la mujer llevaba mucho tiempo muerta. Pero, ¿qué posibilidades había de que fuera capaz de vivir en esas ruinas para siempre? Al escuchar ese pensamiento Ark murmuró entre dientes que en ese caso, no estaban luchando contra una marioneta. Ahora están luchando contra el alma de la bruja aprisionada en un nuevo cuerpo, con golpes sincronizados de sus espadas. Los héroes lanzaron al monstruo hacia atrás. La criatura dio una voltereta en el aire y aterrizó lejos de los aventureros. Ark tenía el corazón inquieto. Preguntó a su compañero si este que siempre había sido tan inhóspito. Un hierro asustado replicó que los ancianos de Durán decían justo lo contrario. Según ellos, aunque esta mujer era ermitaña, nunca hizo daño a nadie. Pero ahora los aventureros se enfrentaban a un panorama completamente distinto. La marioneta estaba retorciendo todo su cuerpo, como si intentara luchar con un segundo individuo más feroz, mirando la forma en que su oponente cayó de rodillas. Ain supuso que el alma de la vieja bruja intentaba dominar a sus nuevos chicos. De repente, el monstruo se puso en pie de un salto y clavó su espada en el suelo. En el segundo siguiente, varias paredes espejadas aparecieron a la vez frente a los aventureros. La criatura comenzó entonces a disparar hechizos contra los obstáculos creados. El rayo mágico se reflejó y tomó una trayectoria imprevisible. Fue entonces cuando había dicho que, para lo que valía, esta marioneta seguía siendo condenadamente peligrosa. En el mismo momento, la mente de los monstruos volvió a quedarse en blanco. Vio un recuerdo de 18 años atrás. El niño recogido por el viejo que creció ante sus ojos. Con el tiempo, se volvió adicta a construir sus propios robots. Al ver la impaciencia de la niña, la anciana sonrió y dijo que a la niña le atraían cosas muy extrañas. Miriam respondió que no tenía la misma fuerza que el maestro, pero que aún así deseaba con todas sus fuerzas alcanzar el nivel de este. La bruja dijo que la niña aún no podía compararse con ella. Sin embargo, si la niña seguía estudiando duro, algún día aprendería el mismo poder. Miriam respondió que no tenía ningún talento para la magia, así que decidió convertirse en inventora, mientras sujetaba el brazo del aparato casero. La niña dijo que algún día sus muñecas serían capaces de dominar al maestro. Al darse cuenta de que no podía ganar esta discusión, la bruja se reclinó en su silla y dijo que la niña podía hacer lo que quisiera. Me dijo que era su vida y que era libre de vivirla como quisiera. Al cabo de 1,8 años, en la situación descrita, la niña llamó a gritos al brujo. La bruja, acostada en su cama, pidió a su hija adoptiva que no gritara en vano. Tristemente, mirando al techo, la anciana murmuró que su vida llegaría a su fin muy pronto y que eso no se podía cambiar. La chica sonrió y le dijo a su mentor que no podía morir tan fácilmente, pues aún no había creado nada que pudiera igualar al maestro en poder. De repente, su ingenua confianza se convirtió en comprensión. La chica se sentó de rodillas y se echó a llorar. Entre lágrimas, susurró que le quedaba poco tiempo para terminar su obra maestra. Marjan no podía creer que su única amiga dejaría pronto este mundo. La bruja miró a la niña con dificultad y le dijo que no debía llorar, pues había dedicado su vida al estudio de las muñecas, por lo que seguramente terminaría lo que había empezado. Y luego se le cerraron los ojos. En sus últimas palabras, la anciana dijo que, aunque se estaba muriendo, la vida de la niña acababa de empezar, y esperaba que Marjan tuviera un futuro maravilloso por delante. Al terminar este recuerdo, el monstruo volvió de nuevo a la realidad. En ese momento, asestó un golpe aplastante, arrojando a los aventureros a un lado, habiendo neutralizado temporalmente a los principales combatientes. El monstruo corrió hacia Mill, que en el mismo segundo estaba de pie a un lado. La muñeca miró fijamente a los ojos de la niña, que no tuvo tiempo de reaccionar ni de darse cuenta de lo que había pasado. Ark se dio la vuelta y se horrorizó al ver a su conocido en peligro. El protagonista corrió inmediatamente hacia la chica y la salvó momentos antes de que fuera alcanzada. El tipo recibió toda la fuerza de este ataque en su espalda. Su cara inmediatamente se torció de dolor. Ambos aventureros fueron lanzados al otro extremo de la sala por la inercia. Después de que Ark cayera al suelo, la criatura se dirigió hacia él. Mina quiso correr a ayudar a su compañero y yo intenté detenerla. La chica desobedeció y se levantó inmediatamente de su asiento. Sin embargo, en ese mismo segundo, una barrera apareció frente a ella. La encantadora no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había ocurrido. En el segundo siguiente, la mano del monstruo atravesó la pared en dirección a ella. El monstruo golpeó a la chica en el centro del pecho con todas sus fuerzas y la lanzó hacia atrás. Manas cuerpo voló sobre su cabeza sin una palabra, que al mismo tiempo llegó a un horror indescriptible. Ahora, para dar tiempo a sus socios, el tipo tenía que ir solo. Sin embargo, ahí no mostró ninguna iniciativa. Al instante siguiente, el monstruo cambió sus ataques hacia él. El muñeco empezó a asestar golpe tras golpe. El chico intentaba maniobrar y esquivar los ataques, pero cada vez le resultaba más difícil hacerlo. La diferencia de niveles tuvo un gran impacto al darse cuenta de que sus velocidades no eran comparables en absoluto, y las manos de la muñeca no se detuvieron ni un segundo, mirando al monstruo, una vez más preparándose para atacar. El tipo se dio cuenta de que no podía durar mucho más tiempo así. En el mismo segundo, la criatura dio un salto increíble, balanceándose para dar una patada con su pierna izquierda, y agotado ahí se dio cuenta de que no sería capaz de esquivar. Inmediatamente después, el muñeco le asestó una puñalada en la cabeza. El cuerpo del aventurero fue arrojado contra una de las estanterías, a lo que siguió una explosión. En el mismo momento en que Ark se ponía en pie, el monstruo seguía de pie frente a él sin ningún daño visible. Sangrando, el protagonista afirmó que, a este paso, todos morirían aquí. No obstante, desenvainó de nuevo su espada y se preparó para la defensa. Muñeca que oyó a una de las víctimas ponerse en pie, giró la cabeza y miró al intruso con odio. Tras una breve batalla de miradas, los dos contrincantes volvieron a abalanzarse el uno sobre el otro. Tras acercarse, Ark blandió su espada y golpeó primero. Al oír el distintivo sonido de llamada, pensó que por fin había conseguido golpear a su oponente. Sin embargo, en el mismo segundo, el muñeco balanceó su brazo, liberando un enorme pilar de llamas hacia arriba. Después de que el protagonista apenas golpeara al monstruo con su espada, éste seguía en estado normal. Parecía que el golpe había sido inútil. La criatura chilló, hizo una mueca horrible y miró al tipo. A continuación, el robot golpeó con fuerza el suelo con la mano, provocando una onda expansiva que arrojó al chico a un lado. Un asustado Ark intentó analizar las acciones de los monstruos para ver qué intentaba conseguir. El tipo luchó por mantener el equilibrio y se detuvo a pocos metros del epicentro de la explosión. Fue entonces cuando miró los pies de la muñeca y vio que estaban muy derretidos. Lo que vio le llevó a una conclusión decepcionante. Parecía que fuera lo que fuera lo que le pasaba al cuerpo de los monstruos no podría luchar. Al mismo tiempo, el monstruo envuelto en llamas miró ferozmente al enemigo y rugió con fuerza. Por un momento, a Ark le pareció que este caparazón era completamente incapaz de resistir la poderosa aura que la bruja llevaba en su interior. Pero esta lucha no podía prolongarse de ninguna manera. El protagonista pensó que, pasara lo que pasara, seguía siendo un muñeco de lo más corriente que tenía un núcleo en el centro del cuerpo como todos los demás. El problema más importante seguía siendo como llegar al núcleo del monstruo. Justo entonces, el monstruo volvió a gritar furiosamente y murmuró algo de forma audible. Después de eso, la marioneta volvió a atacar al arco. El monstruo asestaba un golpe tras otro, pero hasta cierto punto, el tipo no tenía problemas para esquivarlo. El chico estaba confuso, pensando que si su oponente seguía atacando a ese ritmo, nunca podría acercarse al núcleo. De repente, una voz inhumana y familiar distrajo al chico, que se dio la vuelta. Para gran horror del protagonista, más robots se colaron en la habitación por un agujero del techo. Las cuatro marionetas miraron atentamente a Ark y anunciaron el descubrimiento del objetivo. El chico dirigió inmediatamente su atención a las nuevas criaturas. Esta era una gran oportunidad para subir de nivel rápidamente. Unos golpes relámpago de espada no dejaron rastro de los tiradores de hierro. Después de eso, el tipo aterrizó en el suelo. Varios rayos brillantes volaron hacia él desde la dirección de las explosiones. Al instante siguiente, la armadura abismo anunció que las estadísticas del portador habían subido al nivel 560. Sin embargo, aún no era suficiente para obtener ventaja. Ark dijo que necesitaba una habilidad legendaria que limitara el movimiento del oponente. Tras una breve búsqueda, la armadura abrió un panel de información frente a la cara del chico y le recomendó que adquiriera una habilidad llamada Orden Real. Esta habilidad ata a un objetivo de nivel inferior al del portador con incontables lanzas negras. El coste de esta habilidad era de 150 niveles, decidiendo que esta era probablemente la mejor manera de salir de la situación. Los chicos enviaron una solicitud de compra. En ese mismo momento, la muñeca se abalanzó furiosamente sobre el protagonista, pero ahora la ventaja ya estaba del lado de Ark. Su nivel seguía siendo superior al de sus oponentes. El chico miró a la criatura con odio y le ordenó que se inclinara ante él. Momentos antes de acercarse al monstruo, el protagonista utiliza la habilidad Orden Real. En el instante siguiente, docenas de monedas salieron del suelo y atravesaron el cuerpo del perro. Del dolor y la desesperación que le sobrevino la criatura gritó a pleno pulmón. Recuerdos que no deberían haberle pertenecido comenzaron a resurgir en la mente del monstruo. Fue entonces, hace 10 años, cuando Marjam había arrastrado el cuerpo del maestro a esta habitación, diciendo que por fin lo había conseguido. La chica estaba muy emocionada. Dijo fatigada que, aunque había intentado trasplantar el alma del maestro a la muñeca, no lo había conseguido. Sin embargo, un hombre le habló de una técnica prohibida que permitiría a la muchacha devolver la vida a la anciana. Con ese pensamiento, Miriam fortaleció su aura acumulando materia dark en su mano, disparando a la muñeca de enfrente. Gritó que, al poner un alma en el cuerpo que había creado, no podría devolver la vida al maestro. Después de todo, mirando frenéticamente a los ojos de su creación, la niña susurró que no podía estar cerca todo el tiempo. Sin embargo, era sólo un pequeño precio a pagar por haber recibido el don de la vida. Con ese pensamiento, Miriam terminó su ritual dark. Luego se dio la vuelta y se echó la capa, boca que la muñeca se encendería automáticamente en cuanto ella saliera de la habitación. Y entonces el alma maestra se quedaría aquí para siempre. Después las chicas suspiraron pesadamente y se despidieron de la señora Belgravia. Antes de abandonar la habitación, Miriam añadió que ahora estaba consumida por el mal, pero que esperaba que el amo tuviera una vida feliz para los dos. Después de que la chica se fuera, la muñeca se encendió. Después de eso, la criatura volvió de nuevo al presente. Las contradicciones internas estaban destrozando al monstruo. Cada recuerdo parecía añadir nuevas energías al cuerpo de los monstruos. La muñeca intentó frenéticamente liberarse de la trampa. A pesar de sus heridas, sus miembros ya derretidos ahora también estaban siendo despedazados. De repente, el monstruo salió de la trampa y, con la boca abierta, se abalanzó sobre el protagonista. Ark miró horrorizado a su oponente. No podía creer que ni siquiera ese método hubiera funcionado. Tras dar unos pasos, la muñeca volvió a caer al suelo, a juzgar por la expresión de la cara del monstruo. Estas acciones no fueron muy fáciles para él, pero entonces la criatura, como siguiendo un instinto desconocido, se abalanzó de nuevo sobre su oponente. Ark seguía convencido de la eficacia de esta habilidad y decidió utilizarla de nuevo. Tras otra orden real, unas afiladas lanzas reaparecieron frente a la muñeca, obligándola a detenerse. De repente, el monstruo miró con rabia a la protagonista suspirando y gritó que debía matar a los intrusos, pero ella no sabía por qué. Estas palabras volvieron a sumir al chico en el estupor. No entendía por qué el monstruo se resistía, y aún se lo preguntaba. La muñeca colgaba sin fuerzas de las picas. Al mismo tiempo, la criatura empezó a murmurar algo. Tras una breve deliberación, preguntó si matar gente era su objetivo, pero al segundo siguiente, la criatura ladeó la cabeza y gritó que no lo era en absoluto. Tras perder algunos brazos, volvió a liberarse de sus grilletes y se abalanzó sobre el protagonista. En la cara de la muñeca se leía algo más que locura. Esta vez, sin embargo, Ark ya se había dado cuenta de que él dirigiría este juego a partir de ahora, gritando frenéticamente por la habitación. La criatura se abalanzó rápidamente sobre el chico de nuevo. Sin embargo, el protagonista ya tenía preparado un plan de acción. Estiró la mano hacia adelante y volvió a invocar la orden real. Las lanzas que salieron del suelo atravesaron el cuerpo de la marioneta que estaba a pocos metros de Mark. Uno de los pinchos atravesó el pecho del monstruo. Este levantó la cabeza y abrió la boca para pensar que lo único que quería era proteger a su hijo. Inmediatamente después de este pensamiento, el protagonista asestó un golpe aplastante a su oponente. El ataque estaba tan bien pensado que inmediatamente después volaron fragmentos de núcleo en distintas direcciones del tipo. Casi de inmediato, el monstruo se dejó caer pesadamente de rodillas frente al chico. El monstruo puso los ojos en blanco e intentó susurrar algo. Sin embargo, al pronunciar sólo un nombre desconocido para Ark, el monstruo se desplomó en el segundo siguiente. El tipo miró sorprendido a su derrotado oponente y no podía creer que lo hubiera conseguido. En el mismo momento, una extraña bola azul salió volando del cuerpo del monstruo. El protagonista no entendía en absoluto lo que era. Al fin y al cabo, la experiencia para subir de nivel suele tener un color diferente. Pero esta esencia no tenía absolutamente nada que ver con el bombeo. Por el contrario, una mancha de energía se precipitó en una de las puertas de la jarra. El chico echó un vistazo más de cerca y descubrió que no había habido nada parecido a una salida aquí antes. Ark se dio cuenta de que este extraño espíritu había abierto una puerta secreta. Seguramente este lugar no era tan sencillo. Probablemente era necesario revisar esta puerta para encontrar las respuestas a todo lo que había sucedido aquí. Pero antes de que el tipo pudiera pensarlo, docenas de unidades de experiencia salieron volando inmediatamente del cuerpo de los monstruos. Era una enorme mesa de energía amarilla que llegaba hasta el techo. Ark pensó con cierta inquietud que era la primera vez que mataba a una criatura de tan alto nivel. Tras una breve espera, toda la experiencia se precipitó en el cuerpo del protagonista. De repente, después de que la armadura anunciara que el portador había obtenido el nivel ochocientos y décimo, los ojos del chico se nublaron. Su corazón empezó a latir a un ritmo endiablado en un abrir y cerrar de ojos. Parecía a punto de estallar. El chico cayó de rodillas y sus poderes empezaron a abandonar su cuerpo llenando la habitación. El protagonista no entendía de dónde le venía ese dolor repentino tan intenso. Tal vez fuera porque era la primera vez que la armadura absorbía tantos niveles a la vez. Sin embargo, el dolor era completamente insoportable y, al instante siguiente, un violento grito resonó en la habitación. Para entonces, Aina y Mina yacían en el suelo inconscientes. De repente, la armadura alertó al portador para que absorbiera una enorme cantidad de niveles. Debido a ello, el portador sufre enormes daños físicos y mentales. La armadura aconsejó al portador que comprara la habilidad de la bóveda para preservar su vida. Después, sugirió al portador que confirmara la compra. Sin embargo, Ark ya era completamente incapaz de decir nada. La armadura envió varias peticiones repetidas. Pero el tipo empezó a perder la cabeza. Después de ninguna reacción, el brazalete en el brazo del jefe se encendió una nueva. La armadura respondió que sólo esta vez, él estaba tomando poderes temporales y adquirió la habilidad bóveda. Sin embargo, Ark seguía inmóvil y ladeó la cabeza hacia arriba gritando con fuerza. Una vez adquirida, la armadura activaba la habilidad y colocaba las mercancías 400 niveles en la cámara acorazada. Cuando la petición fue aprobada, la agonía que se había apoderado del cuerpo del chico lo liberó. En el mismo segundo, su cuerpo se elevó por encima del suelo, y una enorme bola de 400 niveles salió volando del pecho del chico. Entonces todo este enorme flujo de energía se trasladó a una bóveda invisible. El protagonista quedó en el aire durante un rato más. Una vez completado el proceso, su cuerpo cayó al suelo, haciendo que el tipo volviera en sí. Mirando con miedo al suelo arca como la armadura del abismo acababan de salvar su vida. En respuesta, la voz grave dijo que se limitaba a cumplir la voluntad del propietario de adquirir la cámara acorazada. El protagonista replicó que no recordaba gran cosa a causa del dolor. Así que el tipo le pidió a la armadura que le recordara cuál era el objetivo de esta bóveda. La voz respondió que la habilidad permitía añadir o quitar sus niveles a voluntad del propietario. Por ejemplo, el nivel de ARKS era 810. Para preservar la cordura del portador, la armadura tomaba poderes temporales y utilizaba la habilidad. Tras decir eso, el chico se dio cuenta de por qué su nivel no aumentaba en absoluto tras derrotar al monstruo. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo útil que era una sartén. Después de todo, ahora arca podía guardar tantos niveles en la bóveda como necesitara, y esto facilitaría mucho su sigilo. Aún así, había que tener cuidado de no pasarse. Si el nivel era demasiado alto, podía volver loco al propietario. Tras estos pensamientos, el tipo se rió y dijo que se ocuparía de los niveles contenidos en la cámara acorazada más tarde. Entonces oyó un paso que se acercaba. Se dio la vuelta y miró a su alrededor, desde el otro extremo de la habitación. Sus compañeros, hasta entonces inconscientes, corrían hacia él. Molino miró temeroso al protagonista y le preguntó si estaba bien. La chica oyó que el chico gritaba con fuerza. En respuesta, el chico murmuró que ya estaba bien. Después, sonrió a los tres socios y dijo que se alegraba mucho de verlos. Los aventureros rieron y se dieron puñetazos. Entonces Ark murmuró de repente que después de derrotar al monstruo, algo le había alarmado. Añadió que, en cuanto el monstruo cayó al suelo, una mancha de luz salió volando de su cuerpo. Aín pensó un momento y dijo que con toda seguridad era el alma de aquel viejo que, entonces, el aventurero preguntó a su compañero hacia donde había volado aquella luz. El protagonista señaló a un lado y dijo que algo había abierto una puerta secreta detrás de un estante de libros. De repente, Mitch preguntó con inseguridad al jefe de escuadrón si irían allí. La niña fue respondida por Mana, quien dijo que sólo podían ir allí con la esperanza de que el alma de la bruja ya se hubiera ido. De lo contrario, era muy probable que también les esperara el peligro tras esa puerta. Tras pensar unos segundos más, el aventurero se ha dirigido sin prisa hacia la puerta secreta. Ark cogió el pomo de la puerta con cierto temor. Tras dudar unos instantes, dijo abriéndola. Al entrar primero en la habitación desconocida, el protagonista se quedó atónito ante lo que vio. Un claro y brillante campo de flores y una pequeña casa al fondo aparecieron a su vista. Todos los aventureros quedaron muy sorprendidos por lo que vieron. Ark se preguntó cómo era posible. Si estaban bajo tierra. Aín miré a mi alrededor con una sonrisa y dije que lo más probable es que se tratara de un espacio creado por la vieja bruja para sí misma, señalando en distintas direcciones. Manna seguía diciendo que nunca había oído hablar de algo así. Entonces pensó que la vieja bruja era, en efecto, una poderosa hechicera. Mirando a su alrededor, Mil trató de detectar la misma mancha de luz que Ark había mencionado. La atención de la chica fue captada por una cabaña situada no muy lejos de ellos. Echó un vistazo más de cerca e indicó a sus compañeros que allí había algo raro. Pero, de repente, algo desgarró el techo de la estructura y una criatura salió volando velozmente. El protagonista estaba muy aterrorizado por el hecho de que tendrían que luchar de nuevo contra la bruja, pero ya en un nuevo tipo. En el segundo siguiente, un robot de un diseño nunca visto aterrizó frente a los viajeros. Ark hizo callar a sus compañeros y les dijo que no se acercaran. De repente, el muñeco miró al protagonista con gesto serio y le dijo que guardara la pistola. El monstruo mostró entonces una de sus manos, que estaba formada casi en su totalidad por una espada. La extraña criatura aboca que la espada no era un juguete. De repente, Ark señaló con el dedo a su interlocutor y le dijo que él mismo andaba con la espada. El monstruo le contestó a gritos que no podía quitarse parte de la mano. Tras un breve diálogo sin sentido, el robot dijo que en realidad quería dar las gracias a los aventureros. Los chicos preguntaron en qué habían ayudado exactamente. La extraña criatura respondió que se llamaba Belgravia. En nombre de la vieja bruja que moraba en estas ruinas, dio las gracias a los aventureros por haberla salvado de un alma herida. La criatura murmuró que nadie habría pensado que una anciana tendría que vivir una vida tan larga. Ark estaba muy sorprendido de que fuera una sorpresa. La bruja explicó que aquel horrible muñeco mecánico multiarmado que el protagonista había derrotado había contenido su alma durante muchos años. Belgravia explicó que, en cuanto se destruyó el cuerpo principal, despertó con una nueva forma. La anciana dijo que era maravilloso que por fin su voluntad no fuera reprimida. Ahim bajó la cabeza y dijo que al principio pensaba que la conciencia de los monstruos estaba nublada por energía negativa. De repente, Meek preguntó por qué el alma de la bruja aún no había encontrado la paz. Belgravia respondió que, tras la destrucción de su cuerpo pasado, su alma encontró refugio en esta vieja muñeca. Por las nociones convencionales de lógica, realmente debería haber encontrado la paz y finalmente dejar este mundo. Pero la propia responsable de todo lo ocurrido utilizó una técnica mágica prohibida sobre su cadáver. Mina estaba muy sorprendida de que alguien siguiera enseñando estas cosas. Ark preguntó a su compañera que sabía al respecto, pero la chica solo guardó un ambiguo silencio. De repente, la bruja respondió que las técnicas mágicas prohibidas eran un conjunto de hechizos que habían sido rechazados por los sabios y que nadie podía utilizar. Explicó que en la comunidad de magos, el uso de esas cosas era un auténtico tabú por sus peligrosas consecuencias. La protagonista preguntó desesperada que le habían hecho al alma de la anciana. La bruja respondió que se había utilizado en su cuerpo una técnica prohibida número 95, llamada alma que busca reposo y el cuerpo de otro. Debido a esta maldición, por mucho que alguien intente destruir el cuerpo actual de Bulgaria, su alma seguirá encontrando a otro pringado para continuar su existencia. De repente, Maná intervino en la conversación y dijo que podían intentar descifrar a la bruja. Sin embargo, la anciana respondió tajantemente en sentido negativo, diciendo que era imposible. Explicó que su alma solo podía ser liberada por quien le había lanzado esta técnica prohibida. El aventurero preguntó furioso si ni siquiera una bruja tan poderosa como Balgaga podía liberarse de este hechizo. La mujer respondió que, por desgracia, no podía hacerlo. También explicó que quienquiera que le echara esta maldición, sabía de antemano que intentaría liberarse y se aseguró de que nadie más que él pudiera eliminar la técnica. Los aventureros se quedaron estupefactos tras una información tan directa. Mina, inquieta, preguntó a su interlocutor quien utilizaba semejante técnica contra ella. La mujer respondió que todo era culpa de su alumno llamado Meron. También añadió que, en un momento dado, fue incapaz de aceptar su muerte. Por eso, la chica utilizó una técnica prohibida. Es por eso que estos conjuntos de habilidades se llaman así. Después de todo, nadie se atreve a perturbar el curso natural de las cosas. Y los muertos no han vuelto a la vida. Belgravia volvió a agarrarse la cabeza y murmuró que ojalá Merriam viviera su vida y su felicidad. Sin embargo, la bruja dijo que de todas formas se encargaría a ella sola de la chica. No tendría problemas en darle una lección en su nuevo cuerpo. Sin embargo, el robot añadió que había un problema con esta idea. Belgravia explicó que Merriam no era lo bastante inteligente como para aprender técnicas mágicas complejas. Ni ella le había enseñado nunca esas cosas. La anciana dijo entonces que la chica debía de haber hecho un trato con uno de los brujos. Este mago ayudó a sellar su alma en una muñeca y, a cambio, esclavizó a Merriam, obligándola a crear las muñecas de combate más fuertes. La bruja dijo que su nombre era Tomo 14. De repente, tras estas palabras, el desconocido apareció justo delante de la cara de la anciana. Ark no tuvo tiempo de reaccionar al ataque y sólo lanzó una mirada al extraño hombre. El desconocido se llevó la mano al corazón y dijo que la logia de magos rechazaba a muchos magos poderosos que intentaban utilizar técnicas mágicas prohibidas. Pero, al mismo tiempo, considera que tales fundamentos son un completo disparate. Todo por el hecho de que estas técnicas son increíbles. Ayudan a muchas personas a vivir felices. Además, quienes poseen esta técnica son capaces de poner a la gente y al mundo a sus pies. Quienes la dominan lo suficiente y prohíben los hechizos pueden obtener el poder del mismísimo Dios. Caído, Ten se reintrodujo y dijo que enseña técnicas mágicas prohibidas a quien las necesite. La bruja se horrorizó cuando vio al mismo hombre del que acababa de hablar. Calificó a su interlocutor de ser humano prepotente y miserable. Y dijo que no se atrevía a entrar en su morada. Los ojos de belgadía se iluminaron bruscamente. Y chilló que Forty le había quitado todo y que le haría pasar por el mismo infierno que estaba pasando ella misma. Agitando la mano hacia un lado, el monstruo ordenó a todas las marionetas mecánicas cercanas que mataran a este intruso. Sin embargo, cuando ningún robot respondió, Bam se rió y le preguntó de quién estaba hablando. Luego señaló a la anciana las muñecas atadas que yacían detrás de ella y le dijo que debía de estar hablando de ellas. La velocidad con la que este loco masacró a tantos monstruos conmocionó a todos los aventureros. Al ver la reacción impotente de sus oponentes luchó y se rió a carcajadas. Entonces agitó los brazos y todos los robots que en ese momento estaban en sus redes se disolvieron en el espacio. Entonces el loco levantó los ojos hacia sus oponentes y dijo con voz fría que ahora se habían acabado las bromas. Baugen miró la cara de confusión de los guardianes de Bel y se volvió hacia ella. Sonriendo, pidió permiso a la anciana para matarla hoy. La bruja sonrió y dijo que no había oído nada más estúpido en su vida. Explicó que, debido a la técnica mágica prohibida que le habían colocado, era imposible matarla. El tipo extraño volvió a sonreír y dijo que lo sabía, pero que había sido el quien había ayudado a Mariam a hechizar a la señora Belgrabia. Empezaron a saltar chispas de la vieja bruja. Decía que sólo el lanzador podía eliminar las técnicas prohibidas de una víctima. En ese momento, Belgade se dio cuenta de que el único que podía matarla era exactamente Von Forden. El loco volvió a reír y dijo que era una conclusión muy acertada. Miró ferozmente a los ojos de su víctima potencial y dijo que sólo él podría liberar a la anciana del cuerpo de esta mujer de hojalata. Luego luchó y gritó con todas sus fuerzas que él era el destinado a mostrar a todos la belleza de la técnica prohibida. Tras decir esto, intentó atacar al objetivo con su lanza. Von dijo que una vez que destruyera el cuerpo de esta marioneta mecánica, el alma de Belgadías abandonaría el mundo para siempre. La bruja frunció el ceño y dijo que no entendía en absoluto por qué Fortin querría matarla. También añadió que este tipo podría haber invadido su morada en cualquier momento, pero que por alguna razón había venido ahora. Fortin respondió que en realidad era una pregunta muy buena. Aclaró que en realidad no quería matar a nadie. Pero en los últimos 10 años, la situación ha cambiado radicalmente. Y ahora Bam está a punto de cumplir su sueño. Sin embargo, necesita hacer un gran sacrificio para obtener el mayor resultado, pero lo que es un hombre solitario será sólo una pequeña parte. Para 14 planes de sacrificar la totalidad de Durán, los aventureros y la bruja se horrorizaron ante lo que oyeron. El loco, mientras tanto continuó, le dijo a la anciana que la gente aún se acordaba de ella. Y sólo una bruja poderosa como ella podría frustrar su plan. Así que para que las cosas fueran como la seda, Bam decidió ocuparse primero de Belgardía para que la gente no acudiera a ella en busca de ayuda. De repente, Ark interrumpió el monólogo de su oponente y le preguntó si había sido el quien había traído los monstruos a la ciudad. El hombre extraño se rió y dijo que no había nadie más que él para hacer esas tonterías. Tras confirmar sus presentimientos, Ark no dudó en abalanzarse sobre el bastardo, gritando que por fin había encontrado al hombre que buscaba. Sin embargo, Bon tuvo tiempo de reaccionar y se dio la vuelta para bloquear el golpe con su bastón. Inmediatamente quedó muy impresionado por la determinación y el descaro de este chico. La fuerza de ambos ataques mutuos era tan grande que crearon una pequeña llamarada. Distanciándose un poco, Ark dijo que no le importan las razones por las que Fortín quiere hacer esto. El niño gritó que no permitiría que nadie destruyera Durán por sus propios deseos egoístas. El protagonista desenvainó entonces su espada y apuntando hacia su oponente, gritó que él mismo acabaría con él. En ese momento, Bon Fortín tenía un increíble nivel 500. Al mismo tiempo, las puntuaciones de Ark eran 90 puntos más bajas. De repente, los ojos del loco brillaron de curiosidad. Murmuró en voz baja que aquel chico tan interesante ocupaba ahora toda su atención. Bams pupilas dilatadas. Murmuró que había pensado que sólo Lady Delgadio podría detenerlo, pero hacía mucho tiempo que no veía aventuras de tan alto calibre por estos lares. En ese mismo segundo, Ark decidió atacar primero y se abalanzó sobre su oponente que estaba parado en el lugar. El loco dijo que masacrar a un mocoso no entraba en sus planes. Con un largo salto hacia atrás, aumentó la distancia y miró a su oponente con una sonrisa. Con un repentino cambio de dirección, Baugen estaba justo delante del protagonista. Dijo que hoy había sido un día de caza muy fructífero, en un abrir y cerrar de ojos. El loco se acercó a Ark y le asestó un golpe demoledor en el estómago. La punta del bastón brilló con fuerza mientras atacaba. Catorce dijo que ahora podía hacer frente a dos elementos molestos a la vez. Tras un ataque tan poderoso, Ark voló inmediatamente hacia atrás, gritando de dolor, llevándose la mano al pecho. Luchó por levantarse y miró delante de él. Baugen Fortín se dirigió directamente hacia el protagonista con paso lento y una sonrisa en la cara. Gritó que no quería ensuciarse las manos con semejante simplón, así que le daría una muerte rápida. Pero, de repente, la hasta entonces silenciosa Ain llamó al loco. El tipo extraño se dio la vuelta y miró a los reales a los aventureros Ain dijo que tampoco había que olvidarse de ellos. Se hizo un largo silencio en la tienda. Fortín se situó en el centro y miró a los oponentes restantes. De repente, chasqueó los dedos con fuerza y se dirigió al público. El loco dijo que reconocía que no estaba preparado para una batalla con tantos adversarios. Tras un chasquido, un portal se abrió bajo sus pies. Bam se despidió, pues tenía asuntos que atender. Al que preguntó furioso por qué ese insolente se escapaba en un momento así, Catorce se volvió hacia Belgravia y le dijo que no huía en absoluto. El loco explicó que sólo tenía que retirarse un rato, o simplemente no llegaría a tiempo a la sangrienta celebración. Los aventureros miraron horrorizados al tipo extraño y le preguntaron a qué se refería. Bam se echó a reír y gritó que si los débiles realmente querían defender la ciudad, más les valía darse prisa. Antes de que finalmente se evaporó, logró pronunciar que en ese momento, sus subordinados ya habían comenzado a matar a la gente de Durán. Un nuevo día en la ciudad empezaba igual que casi todos los demás. Las anodinas calles comerciales volvieron a llenarse de decenas de residentes que iban y venían de un lado para otro, mirándolo todo desde arriba. Bon fuerte y sonriente murmuró que la vida en el harén hervía como de costumbre. El loco estaba sentado en la cornisa de uno de los pisos de la sede del gremio de aventureros. Fuerte y miró al chico de pelo azul mientras contemplaba las siluetas de los habitantes. Espuma pensó que esta pacífica íntele pronto terminaría. Mientras tanto, el tipo de la plaza dobló la esquina. Pronto sus ojos se volvieron morados. Adentrándose en el callejón, de repente activó una sala que emitía una columna de luz hacia el cielo. Sentado en una espuma de gran altitud se dio cuenta de inmediato. En ese momento, sintió una gran alegría. El loco echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír a carcajadas. Todo se desarrollaba según su plan. Al cabo de un rato empezaron a aparecer más y más haces de luz por toda la ciudad. Pronto todo Durham se cubrió de destellos púrpura. Fortunas múltiples a gente se mostraron. La gente corriente estaba desorientada y no se dio cuenta inmediatamente de lo peligroso que era este fenómeno. Sentado en lo alto de la torre, Bon Fortin gritó que todos los habitantes se convertirían en alimento para el nuevo dios de este mundo. Mientras tanto, la maldición dejada en el escondite de las brujas empezaba a desarrollarse. En un momento dado, la maldición disipó la técnica mágica aplicada a la anciana 10 años atrás. Después de esa campana jidea se sintió enferma lo más rápido posible y se agachó sobre su rodilla. Ark preguntó a la bruja si se encontraba bien. El robot respondió que no había necesidad de preocuparse por ella, pero percibió que Bam había modificado la técnica mágica prohibida antes de marcharse. Ark preguntó temerosa si eso significaba que ahora solo tenía una vida. La bruja confirmó sus especulaciones y añadió que, si moría, su alma quedaría por fin libre, levantándose del suelo. Belgravia dijo que ya no le importaba. Ya había muerto una vez, por lo que la muerte no la asustaba. Cuando fue encarcelada en el cuerpo de una muñeca, no podía salir de los confines de su taller y su mente estaba nublada. La anciana después de un cofre de metal para sí misma, y dijo que las cosas eran muy diferentes ahora. A partir de ahora, por fin es libre de abandonar este lugar. El nuevo cuerpo no está sujeto a las antiguas restricciones, pero lo más importante ahora es lo que dijo Bonma antes de irse. Molino que horrorizado dijo que este psicópata va a matar a toda la gente de Durán para lograr su sueño. Ain todavía no podía creer lo que estaba pasando. Y como la bruja si era realmente cierto, la anciana gritó y dijo que creía que Bon no mentía. El hombre de pelo verde miró a sus compañeros y les dijo que tenían que volver enseguida. De repente, Mina preguntó cómo llegarían. Si iban andando, no había ninguna posibilidad de llegar a tiempo. Ark estuvo de acuerdo con su compañero, diciendo que aunque lo intentaran, llegarían cuando la ciudad estuviera en ruinas. De repente, Belgravia enderezó el brazo y preguntó a los viajeros si habían olvidado a quien habían conocido no hacía tanto tiempo. Entonces creó una enorme bola de magia sobre su cabeza. La anciana dijo que incluso Bon la había descrito como la única oponente igual. Así que la cuestión de moverse podía dejarse en manos de una bruja poderosa como ella. A estas alturas, ya eran numerosas las víctimas de los primeros minutos del atentado en Durán. En una de las calles principales, un comerciante tendido en el suelo intentó pedir ayuda. Tres desconocidos encapuchados se plantaron frente a ellos. Estas extrañas personas tenían máscaras en espiral en lugar de rostros. El más cercano de los subordinados preparó un hechizo para acabar con la víctima. El mercader contempló horrorizado a los locos y pidió clemencia con su última esperanza, gritando que haría cualquier cosa. Sin embargo, pronto gimió de dolor y esos sonidos resonaron en la base gremial de los protagonistas. En ese momento, Lyra estaba dentro del edificio. Podía oír que los sonidos del exterior eran cada vez más fuertes, y la asustó por curiosidad. Salió corriendo por la puerta principal para ver qué pasaba. La chica miró al cielo rojo sangre. Era una visión aterradora que la alarmó sobremanera. Mientras Lyra miraba a su alrededor, un hombre con una capa negra apareció en el otro extremo del callejón. Gritó que había encontrado una nueva víctima, su brazo cargado de hechizos. Lyra se quedó paralizada de miedo. No se atrevía a moverse y miraba horrorizada al desconocido. El tipo aterrador le ordenó rezar y llorar en previsión de la inminente la niña dio unos pasos hacia atrás. Sin embargo, ya era demasiado tarde para enfrentarse de algún modo a esa gente extraña. El tipo masa gritó que la chica sería comida para su nuevo dios y luego le lanzó un hechizo. Pero en cuanto Lyra recobró el conocimiento, su agresor fue abatido por Ark de un solo golpe. Después de un golpe exitoso, el tipo empujó el cuerpo del desconocido que salió volando hacia un edificio vecino. Sin embargo, el hechizo tampoco se detuvo y siguió avanzando hacia la chica. Pero en el mismo instante, Mina apareció justo delante de Lyra. Ella creó un escudo gritando que los que utilizan técnicas prohibidas eran unos completos debiluchos. A continuación, fortalecer el escudo o dispersar la materia Dark desconocido a los lados. Lyra miró temerosa a los chicos que habían llegado a tiempo y les dio las gracias por salvarla. Ark sonrió a la chica, pero inmediatamente se oyó un estruendo a un lado. El chico vio al señor Espelgalia de pie a un lado. La bruja dijo que Bam había cambiado la naturaleza de su cuerpo después de todo. Ahora no puede volver al taller. La anciana recuerda a los chicos que están arriesgando sus vidas para salvar a la gente de Durán. Después, Ark dio las gracias a la señora Belgravia por ser tan servicial con ellos. La bruja agitó la mano y dijo que el nombre era solo una reliquia del pasado. Sugirió a los chicos que la llamaran su amiga. Mientras tanto, el mercader momentos antes de su ejecución no esperaba ayuda alguna. Sin embargo, de repente, los tres desconocidos fueron abatidos de un solo golpe. Era el señor Giri. El anciano dijo con voz tranquila que matar a los inocentes era un gran pecado por el que castigaría. Volviéndose hacia los aventureros observó los resultados de su trabajo. Los tres atacantes estaban muertos. Giri miró a su alrededor y le dijo al mercader que fuera al cuartel general del gremio de la espada de salvación. Todos los supervivientes se habían refugiado allí. El anciano prometió no dejar entrar a los monstruos. Mientras el mercader huía, la aventura comenzó a razonar que los enemigos que había encontrado en la ciudad oscilaban entre el nivel 80 y el nivel 100. Aproximadamente, todo era muy deprimente. Eres un pensamiento que nunca había conocido a nadie como ellos en Durán hasta hoy. De repente, los aplausos que venían de atrás llamaron la atención del anciano. El desconocido dijo que su trabajo no estaba mal. Además, era consciente de que estaba hablando con el jefe del gremio de la espada de la salvación. Sin mirar atrás, Giri preguntó al desconocido si él era el instigador de todo aquel alboroto. El desconocido se rió y el anciano se dio la vuelta. Frente a él había un tipo de cara pálida y pelo largo. Murmuró que le encantaba observar la ira de la gente y también felicitó a Giri por su buen aspecto. Agitando su capa Don Fornboca que era de hecho el quien había causado la sangrienta celebración que había envuelto a todo el municipio, Giri preguntó inmediatamente a su oponente de qué se trataba. El loco le explicó al anciano que sólo los humanos pueden experimentar un cóctel tan dulce de sentimientos. Pueden sufrir. Pueden enfadarse. Pueden estar furiosos. El loco echó la cabeza hacia atrás y gritó que el sufrimiento y el dolor combinados con el resto de los malos sentimientos del pueblo servirían de alimento al nuevo dios. Entonces vomitó riendo de nuevo y gritó que esa era la maldita celebración. Giri guardó silencio un rato y luego preguntó por el origen de las maldiciones desoladoras. Finn se rascó la barbilla intentando recordar de quién estaba hablando. Luego dijo que él también estaba detrás de la invocación de estas criaturas. Todo esto era para poner a prueba las fuerzas gremiales que tiene la ciudad. Sin embargo, el resultado no impresionó a Fortín en absoluto y se olvidó de estos bichos. De repente, el loco sonrió y, entre dientes, murmuró que incluso estaba algo agradecido a la gente de esta ciudad. A continuación, levantó los brazos y gritó que, como los habitantes de Durham se habían salvado aquel día, ahora podían alimentar al nuevo dios. Los ojos de Bam se llenaron de rabia cuando dijo que, gracias a la protección de la gente del pueblo, el nuevo dios de este mundo podría disfrutar al máximo del sufrimiento. Después de todo, esto se dijo el loco echó un vistazo más de cerca a su oponente. La cruz de su frente brilló de repente. En la siguiente consulta instantánea, Ain utilizó la habilidad legendaria aventura demoníaca. Dijo que no dejaría que los planes sucios de la fortuna se hicieran realidad. Bam sonrió, diciendo que incluso con la habilidad legendaria, el nivel del anciano solo alcanzaba el nivel 400. Después de eso, el loco amplificó su aura muchas veces y gritó que Geary no era en absoluto rival para él. Sin embargo, el anciano no parecía tener intención de detenerse. Dijo con voz completamente calmada que haría que su oponente depusiera su arma en 15 segundos. Baugen se sorprendió de lo que oyó. No entendía que podía esperar este suicida desesperado. De repente, una voz tranquila detrás ordenó que se añadieran 190 niveles más desde la cámara acorazada. En el mismo segundo, Geary se abalanzó sobre su oponente a una velocidad increíble. Volumen darse cuenta de que todo este tiempo su atención había sido diligentemente desviado. Al darse la vuelta vio el mismo aliento de la mazmorra acercándose a él, solo que ahora tenía un increíble nivel 600. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, se estaba llevando a cabo una redada de esbirros. Ain como uno de los aventureros más fuertes de la ciudad luchó en primera línea. El sitio que vio en las calles de su ciudad conmocionó al líder. El tipo no podía hacerse a la idea de que alguien estuviera dispuesto a hacer sufrir a la gente corriente solo por su dios. Con odio mirando al vacío, Ain gritó que era simplemente repugnante. De repente, el muchacho fue llamado por una voz familiar del exterior, que le instaba a no bostezar y ayudar con los esbirros. Se le gritaba que si estaba cabreado con alguien, que le diera un puñetazo en la cara y ya está. El hombre de pelo verde se dio la vuelta y coincidió con su compañero. Un grupo de varios secuaces los rodeaba por todos lados, con la ventaja de la velocidad en carrera hacia los villanos. Al mismo tiempo, a lo lejos, se oía el estruendo de una batalla que tenía lugar al otro lado de la ciudad. De repente, Wee preguntó a su compañero dónde estaba el chico de la armadura negra. Ain respondió que el arco, al igual que ellos ahora estaba luchando contra el mal que se había apoderado de Durham. Sin embargo, este tipo tenía una batalla mucho más importante que librar por él. Que vio acercarse el peligro se aterrorizó. En el último momento, consiguió poner su bastón delante de él y bloquear el golpe. Ark empujó a su oponente hacia atrás y se abalanzó sobre él de nuevo. Al mismo tiempo, llamó al señor. Giri con la esperanza de que pudiera asestarle un golpe certero por la espalda. El viejo también tenía ya casi 14 años. Intentó interceptar a su oponente en la retirada utilizando el destello negro. Sin embargo, Voln esquivó en el último momento. En ese momento, el pánico ya era evidente en su mirada. Pero de repente el bastardo sonrió y chasqueó los dedos. En este momento, estaba utilizando la técnica prohibida número 74. En el mismo segundo, varios esbirros de distintas partes de la ciudad desaparecieron de repente. Un momento después, aparecieron justo delante de casa. Para entonces, el destello negro creado por Gira aún estaba en efecto. Todo el poder de este ataque estaba sobre las espaldas de los secuaces. El anciano completó el ataque con la esperanza de dar en el blanco principal. Sin embargo, lo que vieron les horrorizó a ellos y a Ark. Bonn permaneció completamente ileso. Al mismo tiempo, todos los seguidores que teletransportó hacia él recibieron el golpe y murieron. El loco dijo que estos fanáticos le defenderían de cualquier ataque a costa de sus vidas. Luego examinó a uno de los muertos y dijo que, por un lado, sería muy triste que un viejo y un mocoso mataran a todos sus secuaces. Pero de repente Bam se rió y dijo que, por otro lado, no necesitaba seguidores que no pudieran ni con piojosos aventureros. La absoluta falta de respeto hacia sus propios aliados enfureció aún más a Ark. Bam abrió el panel de información y dijo que ahora mismo le preocupaba más como el chico había subido de nivel tan rápido. No parecía normal. Tras leer la información, miró a su oponente y murmuró que debería haber matado al mocoso en el taller. Al mismo tiempo, Gerais, decidido a no perder tiempo. Atacó al enemigo por el flanco. Atacó a Bond con la velocidad del rayo. Sin embargo, este no tuvo problemas para esquivar. Varias recuperaciones de la huelga tampoco tuvieron mucho éxito, perdiendo la ventaja del efecto sorpresa. El anciano se alejó un poco. A continuación, se enfrentó de nuevo a su oponente con otro ataque a gran velocidad. Con un último golpe, Geary consiguió arrancar el bastón de las manos del monstruo. En el mismo momento, el anciano dijo que ahora todo le había quedado claro. La técnica prohibida de las espumas era indudablemente fuerte, pero gastaba mucha energía, por lo que no podía usarla todo el tiempo. El demonio no respondió nada y se limitó a mirar a su oponente en silencio. Al oír esto, Ark se abalanzó sobre su oponente una vez más. Gritó a su compañero que tenían que deshacerse de ese bastardo antes de que pudiera recuperarse a tiempo para utilizar la nueva técnica prohibida. Sin embargo, el ataque del tipo tampoco tuvo éxito, ya que Baugen maniobró hacia su bastón con increíble facilidad. El protagonista sugirió que el señor, Geary adhiera un puñetazo juntos, y entonces este psicópata definitivamente no sería capaz de esquivar. Las dos aventuras atacaron al enemigo desde flancos diferentes a gran velocidad. Utilizan sincronizadamente el demoníaco relámpago negro, incapaz de esquivar el golpe que se acercaba. Bolme intentó responder con su propio hechizo, momentos antes de golpear levantó un poderoso escudo frente a él. Rey y Ark chocaron rápidamente contra la barrera que se había levantado. Después de tanta potencia, el escudo empezó a resquebrajarse, provocando el pánico. Unos segundos después, la barrera se hizo añicos. El demonio sangriento voló a un lado. Ambos golpes punzantes dieron justo en el cuerpo del hombre loco. La onda expansiva fue tan fuerte que demolió por completo las calzadas de algunas calles. Con un poderoso ataque, el monstruo fue arrojado a varias manzanas de distancia, intentando recuperarse de lo ocurrido. Bon se miró los pies y vio que le goteaba sangre de la cara. Sonrió y se dijo que, después de todo, el sabor de la sangre era muy agradable. Entonces apareció una espada cerca de la cara del demonio derrotado. Ark le dijo a su oponente que había perdido. El protagonista y el señor de los héroes se colocaron junto al vómito herido. El niño dijo que mientras ellos montaran guardia, nadie estaría destinado a destruir Durán. Fuerte y le agarró la cara e inmediatamente se echó a reír a carcajadas. Entrecerrando los ojos, miró a sus oponentes y admitió que, efectivamente, los había subestimado. El loco examinó al protagonista y dijo que estaba especialmente equivocado con él. Bam se sentó en el suelo, incapaz de creer que había perdido, pero de repente cambió el tono de la fortuna. Dijo con voz inhumana que había hecho suficientes sacrificios para despertar al nuevo dios. Entonces el loco sonrió y dijo que aún faltaba mucho. En el mismo segundo, una runa apareció a su alrededor. Uno a uno, los dominios disfrazados comenzaron a aparecer alrededor del perímetro de la habitación. Ark Ingiri observó en silencio. Se dieron cuenta en sus mentes que habían perdido su oportunidad. Los minions se miraron desconcertados. Finn dijo que al nuevo dios no le importaba quien fuera sacrificado. En el mismo segundo, utilizó la técnica prohibida número 76. Mientras actuaba, el rostro de Bam se expresaba el punto álgido de una posible locura. Al instante siguiente, una lluvia de dagas brillantes cayó del cielo sobre los subordinados. Esta habilidad, llamada grito de la mafia, provoca una lluvia de armas frías. Susurró el loco con cara de satisfacción. Ahora todos a su alrededor probarían ese sabor divino de su propia sangre. Tras pronunciar esas palabras, todos los esbirros golpeados por las dagas se electrificaron de inmediato. Muchos de ellos se agarraban la cara asustados, intentando arrancarse las máscaras, que se resquebrajaban por el esfuerzo. Las dagas se clavaban una y otra vez en los cuerpos ya muertos y aún vivos. Todo el espacio a su alrededor estaba lleno de sangre y cuerpos de los asesinados. Ark y el señor Jerei se quedaron quietos un rato. Ambos no querían creer lo que estaba pasando. Mientras tanto, el demonio comenzó a alimentarse de la sangre de los secuaces, que inmediatamente comenzaron a restaurar sus poderes. Pensó que era probable que las presas que había conseguido no fueran suficientes, pero no había donde buscar nuevas. Poco después, el aura de Bums volvió a intensificarse. Ahora era una amenaza aún mayor de lo que había sido antes de que comenzara la batalla. Ark, que se había recompuesto, intentó abalanzarse sobre su oponente, gritando que no le dejaría hacer lo que quisiera por él, y ni siquiera se movió. Sonriendo, dijo que el chico era muy rápido, pero ya era demasiado tarde. Ark asestó un tajo, pero quedó en nada. Cuando se dio la vuelta, vio que el demonio lo había esquivado fácilmente. Al darse cuenta de que esta batalla la había ganado él, Espuma extendió la mano y dijo que había llegado el momento. La piedra roja en el centro del bastón comenzó a emitir un resplandor sangriento. El monstruo comenzó a elevarse, llamando a todos los que le rodeaban a sufrir por el bien del nuevo dios. Tras él, chorros de sangre comenzaron a surgir hacia el cielo desde toda la ciudad. Lo único que les quedaba a Ark y Gary en ese momento era quedarse allí de pie y horrorizarse ante lo que estaba ocurriendo. Corrientes de sangre fluyeron hacia el bastón y llenaron la piedra del centro. Incluso la sangre de las heridas de Bam se filtraba parcialmente en la piedra. Sin embargo, el demonio ya no le prestaba atención. Arrancándose la capa, gritó que el bastón podía probar también su sangre y su carne si era necesario. En una locura total, Fortín dijo que si su cuerpo era necesario para el nuevo dios, daría lo que pudiera. Poco después, el capullo que había estado cubriendo la piedra de sangre comenzó a abrirse. Al cabo de unos segundos, la punta del bastón empezó a parecerse a una flor consigo misma. A continuación, el personal formado una piedra especial implica la mano. El demonio dijo que era el fruto maduro del sufrimiento y el dolor humano. Este es el momento para el que Fortner ha pasado años preparándose. Ahora el artefacto de cristal de sangre le pertenece. El monstruo se elevó hacia el cielo y, sosteniendo su trofeo en la mano, gritó que ahora nadie en esta ciudad podría detenerle. Estaba exultante porque con este cristal podría llevar a cabo su ritual, que cambiaría fundamentalmente todo el universo. Elevando aún más el volumen, gritó que entonces nacería un nuevo dios verdadero. Ark deseando que todo esto acabara pronto se abalanzó sobre su oponente en el mismo segundo. Cruzaron sus espadas con fiereza y se miraron con odio. El protagonista no entendía cómo Baugen iba a invocar a un dios en este mundo. El loco replicó que las técnicas prohibidas no son perfectas. No sería capaz de resucitar a un dios por completo. Pero Fortin quería que el nuevo dios tomara su cuerpo como recipiente. Tales planes horrorizaban a Ark. Baugen se separó del chico y gritó que muy pronto vería a un nuevo dios. Luego chasqueó los dedos y desapareció, diciendo por último que tendría que esperar un poco más. A una velocidad vertiginosa el loco se alejó corriendo de la ciudad. Geara observó cómo desaparecía del suelo. A partir del rastro en el cielo, trató de determinar hacia dónde podría dirigirse el enemigo. Rápidamente, el anciano llegó a la conclusión de que este tipo no iba a celebrar la parte principal del ritual en la propia ciudad. Sólo se le ocurrió un lugar. Preguntó Ark excitado. ¿A dónde va este loco? El señor. Gary respondió que había un lugar al oeste de Durham con niveles anormalmente altos de energía mágica Dark. Este lugar recibe el nombre de mausoleo de Elmira. Las nubes rojas hacía tiempo que habían desaparecido del cielo de Durham. El señor. Gary estaba enfadado consigo mismo. Quería detener a este mago Dark, pero lo dejó escapar, apretando los puños. El anciano murmuró que ahora era necesario reunir un escuadrón de luchadores experimentados y fuertes para detener a Wong. Pero había un problema. Incluso en su gran gremio de salvación, no hay luchadores que puedan enfrentarse a este demonio en igualdad de condiciones. El bastardo era nivel 500. El máximo que una persona podía alcanzar era 250. Tras decir eso, Gurei se giró hacia Ark y le dijo que aquel tipo era especial. El protagonista es el único que fue capaz de derrotar a este boam. El anciano dijo que no conocía a una sola persona que tuviera el mismo nivel que Ark. Gary miró entonces al chico y le preguntó si aceptaba su recado personal. Ark respondió sin dudar que estaba dispuesto a todo. La aventura suprema de la espada de la salvación decía que si el protagonista la superaba, se permitiría la existencia de su gremio. En ese caso, Gary iría personalmente a la oficina central para solicitar la creación del gremio. Además, le proporcionarán todo el apoyo financiero. El anciano se llevó la mano al pecho y dijo que el arte podía confiar en él. El jefe de la espada de la salvación juró que lucharía junto al protagonista contra las fuerzas del mal. Sin embargo, nadie es actualmente capaz de superar Voyum excepto Ark. El chico respondió que lo entendía todo perfectamente y que estaba dispuesto a cumplir con las obligaciones que se le asignaran. De repente, el aventurero supremo preguntó a su interlocutor por el nombre de su gremio. El chico dudó y no contestó. Se dio cuenta de que no habían pensado en ello durante todo este tiempo. El señor. Guru le contestó que era muy importante pensar en un nombre para su ocurrencia. Ark respondió que no se le había ocurrido ninguna opción hasta el momento. El anciano dijo que tenía algunos consejos al respecto. El nombre del gremio debe reflejar la esencia de su creador. En este momento, decenas de recuerdos de los últimos días afloraron en la mente del protagonista. El señor. Gary dijo que el chico se había convertido en un apoyo para todos los que conoció durante sus andanzas. Mucha gente toma a Ark como ejemplo, considerándolo su héroe. El propio chico estaba dispuesto a sacrificar su vida para salvarla de los demás. Pronto sus amigos hicieron lo mismo. Mintres Ark escuchaba admirado al anciano con la boca abierta. El aventurero supremo dijo que tenía una opción. Gary dijo que sería una buena idea llamar al gremio Black Star of Hope. Mientras tanto, en el pasillo de arca del mausoleo de Palmira, había una chica sentada. De repente, el sonido de un gruñido frente a ella la hizo levantar la cabeza, frente a las chicas a la enorme criatura cuya pata era del tamaño de un hombre sano. El hombre recibió noticias de la criatura de que una banda de aventureros se dirigía hacia aquí. Tras esta noticia, la chica se levantó de un salto de su asiento y dijo que ya era hora de prepararse. Hoy no podía dejar pasar a nadie. Se oyeron pasos medidos por el pasillo del Dark, la única fuente de fuego de la cueva. Las llamas del altar iluminaban la enorme sala. Bomo subió lentamente las escaleras. Hoy sería el día que había estado esperando un nuevo dios pronto llegaría a esta tierra. El mago examinó de nuevo el cristal que tenía en la mano. Mientras miraba alrededor del altar, dijo entre dientes apretados, que se había estado preparando cuidadosamente para este día. Le había llevado mucho tiempo crear el cristal de sangre y preparar la técnica prohibida, pero el ritual no será rápido. También requeriría una cantidad considerable de tiempo. Con ese pensamiento, Vilma miró a su izquierda. Una chica con el pelo corto estaba de pie cerca de una de las columnas. Le dijo a su compañero que podía confiar en ella y que acabaría con cualquiera que se atreviera a poner un pie aquí. El mago dijo que era maravilloso y que no se equivocaba al hacer ese mismo trato con ella. Luego arrojó el cristal de sangre al fuego, gritando que era hora de empezar. A partir de ese momento comenzó el ritual para invocar a un nuevo dios en el mundo. Mientras tanto, al este de Durán, una columna de vagones avanzaba por la polvorienta carretera. El pequeño destacamento del gremio de la estrella negra de la esperanza cabía en un solo carro. El curioso molino preguntó al protagonista de dónde había sacado el dinero para un carruaje y unos caballos tan lujosos. Ark respondió que su solicitud para formar un gremio había sido aprobada y que ahora el control central les apoyaría económicamente. Ain le dijo a la chica que su gremio ahora se llamaba Black Star of Hope. La comida respondió que sonaba muy bien. El protagonista se disculpa ante sus compañeros por no haber sido capaz de inventar un nombre más normal. Mana respondió que no esperaban mucho de él. La encantadora también señaló que, a partir de ese momento, el Ark podía llamarse oficialmente maestro del gremio. Al tipo le gustó mucho como sonaba. Se volvió hacia su compañero y le dijo, ha sido genial. Incluso Ain se enorgulleció de Mina, diciendo que ella no podía llamar a Ark de esa manera, ya que ella ya era miembro de la Espada de la Salvación. La chica respondió aidadamente que podía salir de allí cuando quisiera. De repente, los taxistas llamaron excitados a los aventureros. Todos se acercaron inmediatamente para ver lo que había delante. La columna se acercó poco a poco al mausoleo de Elmira. Sí, el señor. Dauri no se equivoca. Aquí es donde debe estar el volumen. Belgravia ha dicho que seguramente este mausoleo debe estar protegido por una barrera. Se ha ofrecido a teletransportarlos a todos allí sin mucho esfuerzo. Entonces la bruja los miró más de cerca y dijo que se les esperaba desde hacía mucho tiempo. Un molino sorprendido señaló con el dedo hacia la entrada. Había un grupo de BAM subordinados a ese lado. Eran los mismos enmascarados que los esbirros más rancios. Ark estaba a la vez cansado y contento de que hubieran acertado. En el mismo momento, todos los secuaces levantaron las manos casi al instante. Al igual que cuando atacan la ciudad, crearon muchas ondas mágicas de increíble poder. El Dark Matter se precipitó hacia los carros a gran velocidad. La tropa del gremio de la Esperanza Blackstar tenía más suerte que los que le seguían. Tras el primer ataque sincronizado, la mayoría de sus subordinados pasaron al combate cuerpo a cuerpo. Al darse la vuelta, Ark se dio cuenta de que el ataque era sobre todo a la espada de los carros de salvación. El protagonista quiso saltar del carro para ayudar a sus compañeros a hacer frente al ataque. Sin embargo, Hierro detuvo a su compañero agarrándolo del brazo. Dijo que Ark no debería entrar en Lisa antes de tiempo, sobre todo porque el tipo de salvación no tenía los chicos más fáciles. Ain convenció a la protagonista de que sus chicos podían valerse por sí mismos. Los vagones restantes que no fueron atacados llegaron sanos y salvos a la entrada principal. En el primer escalón estaban las unidades de elite de la especie de la salvación y todo el gremio de la estrella negra de la esperanza. Tras una comprobación de preparación, Ark miró a los presentes y anunció el inicio de la operación. Hoy tenían que atrapar al peligroso criminal y mago Dark Vaughn Forden. Un grupo de aventureros se había abierto paso en el pasillo principal y lo atravesamos rápidamente hacia los salones. Así, los escuadrones llegaron a la primera sala importante. Era una sala con numerosos enterramientos pequeños. El señor Gary ordenó a todos los combatientes que estuvieran en guardia, ya que los enemigos podían atacar en cualquier momento. Lo más extraño era que, en comparación con la batalla que había tenido lugar a la entrada del mausoleo, esta sala estaba sospechosamente silenciosa. De repente, Ark oyó el arrastrar de pies detrás de él. Se dio cuenta de que sus suposiciones no eran en vano. Al darse la vuelta, el protagonista vio a un esbirro que corría hacia él. En el mismo momento, varios hectáreos más saltaron desde el techo, lanzando sus espadas contra los huéspedes no invitados. Ya unos segundos más tarde, todo el grupo fue tomado en un completo cerco. Gary ordenó a la primera unidad de la espada de la salvación que se quedara aquí, mientras la segunda unidad seguía avanzando junto con el grupo principal. A Ark le sorprendió mucho que el anciano lanzara un pequeño destacamento a luchar contra una emboscada. Al ver que el chico estaba agitado, el señor, Gary y le ordenó que siguiera adelante, ya que la captura del volumen era ahora primordial. Convenció al protagonista de que sus hombres podrían hacer frente a los atacantes sin dificultad. Así, siete personas consiguieron pasar. Ain también intentó animar al guildmaster diciéndole que si las palabras de Bam eran ciertas. Entonces ahora mismo estaba invocando a un dios maligno en este mundo. Es por eso que no tienen un minuto para tratar de hacer frente a los esbirros en este momento. El tipo del pelo verde dijo que cuando llegara el momento, Ark tendría que encargarse el solo de Bam mientras los demás le cubrirían. El protagonista intentó oponerse diciendo que estaba mal dejar solos a sus hombres para que los destrozaran. Sin embargo, Ain miró tranquilamente a los ojos de su compañero y le preguntó si de verdad creía que no podría con un grupo de algunos mayores el solo. Ark se dio la vuelta y dijo que él no había dicho nada de eso, a lo que su interlocutor contestó, está bien. Unos segundos más tarde, otro pelotón de esbirros aparece a la cabeza. M notó que también les presionaban por detrás. Su ventaja parecía no tener fin. El señor. Giri gritó a voluntad que los secuaces restantes debían ser asumidos por él. El matón se dio la vuelta y miró furioso a sus oponentes. Sonrió satisfecho y les preguntó si creían que podían con él. Por delante del grupo principal de aventureros, reaparecieron los esbirros. Ark superó su posición de un salto y, con un golpe de espada, derribó a todos sus oponentes. Armer declaró que era imposible absorber los niveles ya que estas personas habían sido envenenadas por la magia de Ark. El protagonista replicó que no importaba, porque sus estadísticas actuales le bastaban para dominar a Bon. Ark gritó a sus compañeros que el camino estaba despejado y el grupo siguió adelante. De repente, hubo una brecha a la derecha de Gary y unas manos huesudas intentaron agarrarle. Para su gran sorpresa, el anciano encontró al maldito desolado frente a él. El héroe se detuvo para llevar la lucha al enemigo repentino, pero de repente las partes vecinas del muro también se rompieron y más monstruos salieron de ellas. Así, el aventurero supremo se enfrentaba a tres malditos desolados a la vez. Ark intentó gritar para que el viejo entrara en razón. Sin embargo, Gerrae ordenó al resto del grupo que corriera y no le esperara. Gritó por última vez que toda la responsabilidad era a hora de ellos. Los aventureros restantes llegaron a la siguiente sala sin mucha dificultad. Mina miró alrededor de las paredes eran tempranas y susurró que todo el aire aquí estaba saturado de magia dark. Se quejó de que incluso respirar aquí se hacía más difícil a cada segundo. Belgravia le dijo a su compañera que no era de extrañar. Esta habitación era muy diferente a las demás. Su principal atención se centró en la gran puerta doble que había al final de la habitación. Debía de ser el pasadizo que conducía directamente al BAM. Por su experiencia en las salas anteriores, el protagonista pensó que sería mejor no quedarse aquí y ordenó al pelotón que se diera prisa. De repente, se oyó una voz de mujer que decía que no les dejaría pasar por aquellas puertas. En el mismo segundo, se oyó el sonido de un salto. Al instante siguiente, un enorme monstruo apareció de la nada frente a los héroes. Después, una chica desconocida se le acercó y acarició a las bestias para. El esbirro dijo que esta lobezna se llamaba británica y su nombre era Miriam. Luego acarició a la criatura en la cabeza mientras le decía que muy pronto nacería un nuevo dios. Al momento siguiente, el monstruo abrió las fauces y apuntó a los desconocidos con un enorme cañón. Mara murmuró que no habían invitado a nadie a la celebración. El lobo emitió un feroz aullido al oír sus palabras. Mientras el lobo aullaba, pensó donde había oído el nombre de Miriam, de la cuenta de la vieja bruja. Esta era la chica que había acogido, mientras se preparaba para la batalla. El protagonista se tomó el tiempo de mirar hacia atrás y observar la reacción de Belga Díaz. La bruja se quedó con la boca abierta y no se movió. El chico confirmó una vez más sus presentimientos, pero ahora no le importaba contra quién luchaba. Ahora Ark estaba listo para matar a cualquiera que intentara detenerlo. Esta vez un Burrash Iron Wolf de nivel 450 y su ama se interpusieron en su camino. Miriam dijo que había oído hablar de un aventurero con un nivel anormalmente alto para una persona normal. La chica miró enfadada a su oponente y le dijo que era una simple ingeniera y que no podría derrotarle en una lucha justa. Así que en una ocasión así, tenía algo especial reservado para los infractores. Tras estas palabras, el pincel aulló y la sala se llenó de luz mágica. Por un momento, los aventureros tuvieron la sensación de que toda esta sala había sido diseñada exclusivamente para este combate. Mina sugirió que se trataba de algún tipo de técnica mágica. A su vez, Aaron respondió que no sentía nada especial. El protagonista, por su parte, sintió que su cuerpo se había vuelto un poco más pesado después del aullido del lobo. Miriam se retiró a un lugar más seguro. Ella llamó Burrash su creación perfecta y dijo que estas personas se quedaron para él. Después de decir esas palabras, el monstruo comenzó a moverse lentamente hacia Ark. Sin darse cuenta, el monstruo se abalanzó sobre él. Un segundo después, Ark consiguió bloquear el golpe y las garras del perro se clavaron en las hojas de las cuchillas. Este ataque fue mucho más fuerte de lo que el protagonista esperaba. Pero luego pensó que un oponente cuyo nivel era 150 puntos inferior a la suya, no sería capaz de cuando, desplazando su fulcro Arca a través de Burrash fuera de él con un potente tirón. Antes de que la criatura pudiera recuperarse, su principal zona vulnerable, cerca del cuello, quedó expuesta. Fue en ese momento cuando el protagonista desató toda la fuerza de su puñetazo. Ark ataque de tal fuerza que el monstruo no debería haber sido capaz de resistir. Sin embargo, los ojos del perro de repente se iluminaron de una manera diferente. El desorientado guía no tuvo tiempo de darse cuenta de nada. Pero en el mismo segundo, una enorme zarpa se dirigió hacia él. Ark volvió a poner sus espadas frente a él y el monstruo lo lanzó hacia atrás unas decenas de metros. Inmediatamente después, el perro empezó a moverse por la habitación a una velocidad increíble. Estas maniobras a la velocidad del rayo pretendían confundir al enemigo y el aventurero realmente no se dio cuenta de inmediato de lo que Burrash quería conseguir. De repente, una enorme boca de lobo apareció de la nada cerca de la oreja izquierda del tipo. Había una enorme pistola que salía directamente de esa garganta. En el mismo instante, el lobo disparó a quemarropa a su oponente. Ark se retorció y gritó de sorpresa, pero aún así consiguió volver a poner sus espadas frente a él. Hubo una enorme explosión en el centro de la sala que arrojó a ambos oponentes a un lado. Miele gritó asustada, intentando ver a su líder entre la nube de polvo. Sin embargo, para mi gran alegría, el niño sobrevivió. Estaba sentado de rodillas cerca de los escombros de la columna. Los fragmentos de sus cuchillas yacían frente a él. Los protagonistas miraron a su oponente con furia, sin entender por qué había ocurrido tal cosa. Ark estaba seguro de haber dado en el blanco exacto. Entonces se puso en pie y recogió uno de los trozos de su espada. Pensó que con la diferencia de niveles, este monstruo ya debería haber muerto. Sin embargo, Berish seguía de pie con confianza frente a él. Estaba claro que aquí ocurría algo inusual. Merriam vio la sorpresa de su oponente y sonrió. Le preguntó al chico por qué era incapaz de derrotar a un oponente con un nivel inferior. Tras una breve pausa, la chica respondió con una sonrisa que era sencillo. Por algo llamaba a Berish su mejor creación. La cuestión es que la habilidad de este monstruo reduce los niveles de todos sus oponentes dentro del radio del campo de energía. En pocas palabras, el nivel de ARKS en este momento es igual al que posee el perro. Además, el esqueleto del monstruo está hecho de acero duradero de alta calidad, lo que le permite soportar golpes muy fuertes. Meron miró la aventura con desdén y dijo que antes se quedaría sin aliento que ser capaz de dominar a un monstruo tan poderoso. E incluso si el tipo todavía se las arregla para derrotar al perro. Para entonces Vaugen probablemente habrá terminado su ritual. ARK miró temeroso a la muchacha. Luego volvió a poner las espadas en sus manos. Completamente confundido, el protagonista se abalanzó de nuevo sobre el monstruo. Intentó un rápido ataque, pero el monstruo logró maniobrar y saltar a un lado. ARK se dio cuenta de que en Berish es el nivel 450. Sería difícil para él cuando el uso de todas sus habilidades. En tal situación, el tipo habría perdido un tiempo precioso. Mientras el aventurero pensaba en esto, la criatura comenzó su ataque de nuevo. El perro se abalanzó sobre su oponente arañándole las espadas. El protagonista luchó por bloquear el golpe. Inseguro de qué hacer a continuación, pero de repente un rayo rojo destelló desde el lado de los combatientes. Al instante siguiente, la dama Belgravia pasó volando junto al tipo. Le propinó una rápida patada al cuerpo del monstruo. El monstruo no tuvo tiempo de reaccionar a este ataque inesperado. El cadáver del monstruo voló impotente contra la pared. Después, la bruja aterrizó justo delante del arca aturdida. Miró al tipo y le dijo que se encargaría del problema a ella sola. Miriam miró perpleja al robot que se atrevía a meterse en una pelea. Entonces Balgoriel miró a la chica y le dijo que Ark tenía mejores cosas que hacer que meterse con una niña odiosa. El chico, sorprendido, preguntó a la bruja que le había pasado de repente. La hechicera dijo que se trataba de su nuevo cuerpo. Explicó que este caparazón funciona igual que el del hombre lobo. Estando aquí, Belgoti sintió una increíble oleada de fuerza. Tal vez ahora sería capaz de derrotar a este monstruo a sí misma. Ark intentó objetar y decir que ella no era nada aventurera. De repente, sin embargo, el líder del grupo fue llamado por Ain. El protagonista se giró y vio que su compañero le miraba seriamente. Entonces el aventurero dijo con calma que era hora de que el muchacho siguiera adelante. Ark miró a los amigos que quedaban atrás con cierta preocupación y les dijo que no tenían derecho a morir aquí. Ain sonrió y dijo que lo entendía perfectamente. Inmediatamente después de estas palabras, el protagonista corrió a la habitación contigua para encontrarse con Bam. Al ver esto, Merriam se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Ordenó a Berish que corriera tras el chico. En el mismo segundo, el monstruo se dio la vuelta e ignorando el resto de las aventuras siguió hacia el arco que huía. La luz brillante de su boca volvió a encenderse. Inmediatamente después, el perro empezó a disparar al tipo que huía. Sin embargo, de repente, Bell Gaga apareció justo delante del hocico de la criatura. Adoptó una pose de lucha y dijo que había llegado el momento de luchar como iguales. El robot permaneció en silencio uno frente al otro. La habitación estaba completamente en silencio. Al darse cuenta de que ahora tenían el control, Ain apartó la mirada. El tipo se dio cuenta de que la dueña del monstruo estaba completamente indefensa y se abalanzó sobre ella en el mismo segundo. El aventurero pretendía matar a su oponente de un solo golpe, dudando de que ella fuera capaz de contrarrestarlo. Sin embargo, la chica creó un aura protectora y evadió el ataque, mirándolo, y dijo que Merriam había creado las condiciones perfectas para apresar a su líder. Al darse cuenta de que el ataque sorpresa había fallado, el aventurero saltó hacia atrás. Se acercó a Bell Gravia y junto con ella bloqueó el camino de los adversarios. El chico dijo que su tarea ahora era mantener a la chica y al perro aquí. Mientras tanto, el protagonista ya había corrido hacia las puertas dobles. Se detuvo un momento y miró a su espalda. Arca gritó por última vez a sus amigos que contaba mucho con ellos. El aventurero se dio la vuelta y se dirigió directamente a la siguiente sala. En ese mismo momento, estalló una pelea justo detrás de él. El monstruo se dirigió directamente hacia la bruja, defendiéndose de los golpes con la espada integrada en su brazo. Deidio se dio cuenta de que no tenía muchas posibilidades. Sin embargo, ahora mismo necesitaban apresar a esta criatura a toda costa. Después de bloquear el ataque, el monstruo una vez más saltó hacia atrás y retrocedió unos pasos. Marian se acercó a su criatura y le acarició el hocico. Dijo que no podía limitarse a mirar la fealdad, apretando los dientes con fuerza. La chica le explicó que ella había creado malentendidos similares en el pasado. Miriam miró con rabia a su oponente y dijo que la mera visión del monstruo le molestaba. Belgravia respondió con calma que fue la chica quien creó este cuerpo. Merom dijo que no creía en esas tonterías, porque antes solo podía crear muñecas de nivel 100 y 50, que con mayor razón era imposible que estuvieran dotadas de inteligencia. El robot respondió que la niña tenía razón, pero entonces la bruja preguntó qué pasaría si una muñeca tan inútil tuviera alma. Tras un breve silencio, Belgravia levantó la vista y sugirió que supongamos que en este cuerpo se colocara a una vieja bruja. Entonces los robots se intensifican múltiples veces. Mariam miró temerosa a su oponente, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. De repente, la chica se dio cuenta de quién tenía enfrente y abrió la boca con asombro. Belgravia explicó que, como su alma había quedado sellada en este mundo debido a las artes prohibidas, su nivel había aumentado gracias al poder de esta muñeca. La bruja tenía ahora un nivel 450. Miró a la alumna con calma y añadió que la chica tendría que responder por robarle el alma. Mariam se arrodilló sorprendido y le preguntó si estaba hablando con el maestro. Después de que el robot asintiera con la cabeza, la niña se preguntó qué hacía la bruja aquí. En ese mismo momento, la muñeca se dirigió hacia el niño y le contestó que era obvio. Belgarcía dijo que estaba dispuesta a dar una lección a una alumna tonta y negligente. Al oír estas palabras, Mariam bajó la cabeza y tembló, repitiendo después de su maestro. Entonces apenas conteniendo las lágrimas, miró a la bruja y gritó que lo único que quería era salvar a su amo de la muerte. La chica se levantó y dijo con los puños cerrados que no tenía habilidades mágicas, por lo que tenía que hacer un trato con alguien que pudiera salvar a Delgadio de la muerte. Dal miró a la estudiante molesta y le dijo que entendía por qué lo había hecho. Sin embargo, la bruja dijo entonces que nunca había pedido nada parecido a nadie. La bruja miró a la sorprendida Merom y le explicó que la muerte era el fin natural de la vida de todo ser vivo. Y un verdadero mago debe aceptar las leyes del universo. Sin embargo, su alumna e hija favorita rompió todas estas leyes y se convirtió en seguidora del nuevo dios. Al hacerlo, la niña privó a su madre de todos los privilegios que conlleva la partida normal de un alma de este mundo. Tras una breve pausa, la bruja se apartó y preguntó si Miriam recordaba lo que le había dicho antes de morir. En aquel momento, Valguardian deseaba con todas sus fuerzas que la niña tuviera una vida buena y feliz y que no se obsesionara con el pasado. Miriam suspiró y dijo que en un principio había comprendido la voluntad de los amos, pero que nunca había sido capaz de aceptarla. Dal apretó los puños y dijo que podía verlo. Entonces, la bruja expulsó una enorme cantidad de energía de su cuerpo y dijo que, como maestra, era su deber insistir a su aprendiz en el verdadero camino. No renunciaría a ello, aunque tuviera que morir de nuevo. Con esas palabras, Belgravia atacó rápidamente a Miriam. El enorme perro reaccionó de inmediato y cubrió a su dueña del golpe. Inmediatamente después, se produjo una gran explosión en el aire, mirando fijamente la nube de polvo. Merom no podía saber si su criatura estaba viva, pero entonces dos ojos brillantes brillaron en la oscuridad. El monstruo salió de la nube y se abalanzó sobre su oponente. Belgravia tuvo tiempo de reaccionar y puso la mano de su espada delante de ella, bloqueando el golpe con sus garras. Luego empujó al perro y lo tiró a un lado. A pesar de la aparente igualdad de poder, había una clara ventaja en manos de las brujas, que era la presencia de la magia. Dal contraatacó al enemigo creando una enorme bola de fuego. No había forma de que el perro pudiera bloquear semejante ataque, así que se limitó a saltar a un lado. La bruja disparó unos cuantos tiros más. Sin embargo, el monstruo esquivó una y otra vez. Al darse cuenta de la inutilidad de la empresa, Delgadio realizó algunas maniobras y se encontró tras las líneas enemigas. Al examinar la pata trasera del perro, vio que tenía algo parecido a un reactor o núcleo. La bruja corrió inmediatamente hacia el objeto, extendiendo el brazo con la hoja incrustada delante de ella. La hoja atravesó sin esfuerzo el sensor metálico y lo perforó. Al darse cuenta, el enorme perro se giró en dirección al aventurero que estaba a un lado. Los chicos miraron impotentes a la criatura que no estaban destinados a derrotar. Pero en el mismo instante un que se dirigió directamente hacia ellos dándose cuenta de quién era el objetivo del enemigo. Inmediatamente, el reactor de los cañones brilló en la boca del perro. Belga Ardea reaccionó al instante y golpeó el suelo con la mano, creando un muro de hielo entre los aventureros y el monstruo. Un segundo después, el perro disparó a sus oponentes, y un rayo de energía de increíble fuerza barrió el pavimento a su alrededor, formando un enorme vórtice. Sin embargo, la barrera permaneció intacta. Asombrada, Ain se dirigió a Belga Ardea y le dijo que era una luchadora increíble. Inmediatamente, sin embargo, se quedó mirando el cuerpo de la muñeca y se horrorizó. La hoja que sustituía a una de las manos de la bruja estaba cubierta de grietas. También se veían astillas por todo el cuerpo de la bruja. Parecía que la muñeca estaba a punto de desmoronarse, pero a Delgadio no parecía importarle en absoluto. La bruja explicó que la técnica prohibida número uno se llamaba Yo soy la semilla de la destrucción. Esta técnica se le había ocurrido en el último momento. Con este pensamiento, la anciana se miró la mano. Belgravia dijo que el punto de esta técnica es que aumentará su nivel hasta que muera. Con su último golpe, la bruja había conseguido dañar el mecanismo de este lobo. Ahora su habilidad no funcionará contra alguien que suba su nivel a cambio de la vida. Mirando su mano cubierta de grietas, Delgadio se alegró de que su largo viaje llegara por fin a su fin. Además, en sus últimos momentos, dará una lección a una alumna que seguramente la recordará para siempre. Tras decir esto, la bruja se dirigió al resto de aventureros y les pidió que se ocuparan de la niña mientras ella misma luchaba contra el lobo. Ahí ni niña gritaron que entendían e inmediatamente se abalanzaron sobre su oponente. El espadachín fue el primero en intentar golpear a la chica, pero ella consiguió levantar una barrera protectora. Un doble miró al maestro y le hizo un gesto para que se detuviera. Sin embargo, la bruja se abalanzó sobre el monstruo en el mismo segundo. Asestó un puñetazo en la mandíbula de la criatura está diciendo que toda obra maestra tiene sus defectos, lo que significa que es posible derrotarla. La bruja miró entonces a Milly y le preguntó si estaba de acuerdo. Y al mismo tiempo, la chica que solo poseía nivel 10 atravesó el sensor de la pierna del monstruo con su espada. Inmediatamente después, Milly utilizó una habilidad llamada destello de trueno. Inmediatamente todo el cuerpo del lobo se torció por la liberación de energía. De la explosión que siguió, Milly no pudo mantenerse en pie y su cuerpo salió despedido hacia atrás. Ahora el dispositivo responsable de bajar los niveles del oponente fue finalmente destruido. Belgardea se acercó a la chica que acababa de levantarse del suelo y la elogió. Después de eso, la bruja aumentó aún más su nivel y miró con rabia al monstruo. Era su turno de darle el golpe final al lobesno. Mientras tanto, los aventureros retenían a Meron incapaces de hacer nada ante lo que estaba ocurriendo. La bruja pronuncia que todo lo que la chica tiene que hacer es ver cómo su lobo es destruido y el arca salva al mundo entero. Merriam se quedó con la boca abierta de horror y observó impotente al profesor. Delgadio corrió hacia la criatura gritando que muy pronto sería por fin libre. La chica intentó con sus últimas fuerzas detener al mago, gritando que no debía hacer eso. La aprendiz intentó convencer a sus oponentes de que no tendría nada por lo que vivir tras la muerte del maestro. Belgadio respondió que ya era hora de que la niña dejara de decir tonterías. Recordó el día en que había recogido a su hija junto al río. Durante mucho tiempo se preguntó si podría ser una buena madre para la niña. Sin embargo, la vieja bruja se decidió y acogió a la niña. Belgravia se concentró en su oponente y dijo que había salvado a la niña y le había puesto un nombre bonito para que viviera una vida feliz. En ese mismo instante, la hechicera comenzó a elevar su nivel hasta niveles increíbles. Dijo que, como maestra, estaba obligada a salvar a su alumno del mal. El monstruo se abalanzó inmediatamente sobre su oponente. La bruja giró sobre sí misma y se preparó para asestarle un único golpe, gritando que era hora de dar por terminado el día. Belgravia atacó al lobo un segundo después con una fuerza increíble. La explosión que se produjo en el mismo momento creó varias ondas de choque que se propagaron por toda la sala. Los aventureros y Merriam observaron horrorizados como los escombros de las paredes y el techo volaban en distintas direcciones. Mill, que estaba aún más cerca del epicentro de la explosión, se amordazó e impotente se cubrió con la mano. Momentos después, solo quedaba Belgravia en el centro del campo de batalla. La muñeca se dio la vuelta y miró a su hija. Su cuerpo ya había empezado a desmoronarse. La bruja le pidió a la niña que le diera al mundo otra oportunidad. A Merriam le vinieron inmediatamente a la mente decenas de buenos recuerdos de su vida con su madre. La niña gritó el nombre de la bruja, conteniendo a duras penas las lágrimas y sin creerse lo que estaba ocurriendo. En el mismo momento, sin embargo, otra explosión se produjo en el centro de la habitación. El cuerpo de Belgravia se hizo añicos. Meron bajó la cabeza y sollozó. Ahora que incluso el alma del maestro había dejado este mundo, estaba sola de nuevo, como lo había estado entonces junto al río. Mientras tanto, Ark avanzaba rápidamente por el pasillo hacia la última habitación. En algún momento, comprobó que su nivel se había recuperado de nuevo. Parecía estar fuera del alcance del campo de energía. Eso aumentó la confianza del tipo y miró al frente, justo delante de Ark donde las siguientes puertas ahora estaba seguro de que detendría a Baugen por la vida de toda la humanidad. Irrumpiendo en el pasillo, gritó el nombre de su oponente, justo delante de él. Baugen estaba sentado en el borde de un cuenco ardiendo. Cuando vio a Ark, dijo que el chico llegaba tarde y que era una lástima. Sonriendo, el villano explicó que los preparativos para el ritual ya se habían completado, balanceando las piernas y echando la cabeza hacia atrás. Se rió y gritó que por fin había llegado el nuevo dios de este mundo. Sin embargo, el protagonista seguía sin moverse de su asiento. Esto sorprendió mucho al villano y saltó de la bola. El loco miró a su oponente y le dijo que le sorprendía que, a pesar de que el intento de aventura había fracasado, los chicos siguieran queriendo desafiarle. Inmediatamente aparecieron unas aspas en los brazos de Bams. Giró y dijo que era hora de la técnica prohibida número 100. Mientras se elevaba en el aire, el demonio pidió a dios que hiciera conocer el sufrimiento a los hombres pecadores. En el mismo instante, un extraño círculo mágico comenzó a formarse sobre la cabeza del demonio. Bam miró al chico y le dijo que era su momento de resquebrajarse ante la majestuosidad del nuevo dios. Los locos rieron a carcajadas mientras a sus espaldas se formaba una masa de matemáticas incomprensibles. De repente, algo estalló del interior de la bola de extraña consistencia. Era algo que parecía una masa de sangre muy densa que tenía tamaños y formas lógicas. La materia roja se elevó en el aire y quedó suspendida sobre el aturdido arca. Bam dijo solemnemente que por fin había llegado a su mundo el verdadero dios de la humanidad pecadora, responsable de todo dolor y sufrimiento. Y el nombre de esta criatura era el abismo del mal. Cada vez salían más manos de la enorme masa de carne. Sin embargo, de repente algunos de los miembros empezaron a desprenderse y a caer al suelo. Bam. ¿Qué vio esto? Se quedó perplejo ante lo ocurrido. Nunca había visto nada parecido en los folios antiguos que había leído. Todo el enorme cadáver se desplomó en el suelo. Ark preguntó por qué la criatura se había vuelto tan informe. Brazos que tenían un aspecto muy endeble y fluido seguían creciendo del denso hombre US. Bam tampoco entendía por qué ocurría esto, ya que había hecho todo según las instrucciones. Pero de repente cayó en la cuenta. Parecía que el loco había sospechado que simplemente no tenía suficiente sangre. Aparentemente porque el cristal de sangre no estaba cargado del todo. El ritual falló, pero de repente una voz inhumana dijo que no. Y justo delante del protagonista se produjo una enorme explosión. Ark se cubrió con la mano contra las corrientes de aire y miró al frente. Desconcertado, la biomasa que yacía en el suelo empezó a cobrar vida gradualmente y a cubrirse de extraños cristales. El chico vio imágenes en la materia que le confirmaron una vez más que se había encontrado con algo insondable. De repente, un extraño rostro apareció en el centro de la enorme masa de Ark. La criatura tomó por fin su forma definitiva. Era un cuerpo enorme con un número inconmensurable de brazos, sobre los que colgaba un círculo dorado como una rueda. Fue en esta imagen donde el dios del dolor y el sufrimiento apareció ante los observadores poseyendo un increíble nivel de uno y medio mil. Ark, que se había abierto al panel de información. Miró asombrado los datos de su oponente y se quedó boquiabierto de horror. Ni en ese momento ni en ninguna otra condición tenía la posibilidad de dominar a ese enemigo. La criatura dijo que las imperfectas técnicas prohibidas habían hecho que su cuerpo se volviera tan feo, informe y podrido. Pero entonces los dioses extendieron sus miembros más grandes a los lados y gritaron que, incluso en esta forma, lograría hundir este mundo en un abismo de desesperación. Volando alrededor del monstruo Bam dijo que era correcto. Y aunque el ritual no salió según lo previsto, el resultado siguió siendo excelente. Los locos ofrecieron entonces a su amo el uso de su cuerpo como recipiente. Baugen miró a Ark y dijo que si el jefe se fusionaba con él, no tendrían problemas para derrotar a esa gente. Sin embargo, el dios del sufrimiento blandió la mano en el mismo segundo y estampó el cuerpo de sus siervos contra la pared con todas sus fuerzas. Ark seguía mirando asombrado a su oponente, abrumado por tan increíble poder. El monstruo respondió a su despertador que podía arreglársela sin unos patéticos gusanos. No necesitaba ayudantes humanos. El villano miró al señor perplejo, sin entender lo que pasaba. Entonces gritó que el dios del sufrimiento no tenía derecho a decirle tales cosas. El loco dijo que el monstruo no podría manejar un cuerpo así sin él. Y le preguntó cuál era su papel como súbdito leal en la destrucción de este mundo. La criatura replicó que el hombre ya había tenido el gran honor de renacer en este mundo. Que se enorgullezca. Pues, la desdichada criatura. Forma apretó los dientes y la ira. En desacuerdo con cada palabra que dios dijo. Entonces activó instantáneamente las técnicas prohibidas número 2463 y 78. Después de eso, el cuerpo del loco se transformó, abandonado por su dios. El loco gritó que mostraría al monstruo lo imperfecto que era ante los humanos. Con esas palabras, Bam dirigió un enorme rayo mágico hacia su maestro. Sin embargo, la criatura ni siquiera se volvió hacia el patético hombrecillo. De repente, el dios del sufrimiento utilizó la habilidad de purificación mientras decía que ningún mortal era indigno de tocar su rostro. Tras pronunciar esas palabras para horror de ambas personas, el rayo de magia simplemente se desvaneció en el aire. De repente, una de las manos se abalanzó hacia el Bam incomprensivo con una velocidad increíble y lo apretó con fuerza. El dios del sufrimiento miró al hombre y le dijo que, puesto que era dueño de todo el dolor del mundo, no le sería difícil conceder su misericordia a un fiel seguidor. Sin embargo, el desdichado gusano no debe esperar nada privilegiado. Cualquier mortal debe darse cuenta de con quién está tratando. Después de eso el cuerpo de Bam fue iluminado por una luz brillante que provenía de algún lugar del techo. El loco gritó que nunca lo aceptaría, pues su invocación era para sembrar en dolor con su patrón. Boyum argumentó que no se lo merecía, pero el dios le interrumpió, diciendo que todos los mortales son iguales ante él. Luego volvió a repetir que daría a sus fieles siervos algo increíble, asegurándose de que el ritual estaba hecho. El dios arrojó al hombre a un lado. Al caer al suelo Bam inmediatamente intentó levantarse diciendo que le dolía mucho. Todo su cuerpo estaba cubierto de extrañas cicatrices. De repente, el protagonista vio como el loco absoluto, que antes no había mostrado ninguna emoción hacia las personas a las que estaba matando. Ahora lloraba como un niño. El hombre se miró el cuerpo y vio que sus temblorosas manos estaban cubiertas de cristales que crecían desde dentro. El dolor de lo que estaba ocurriendo era tan increíble que, de repente, Bam se empezó a rogar a Dios que lo detuviera, diciendo que podría matarlo. El monstruo dijo que el adepto empezaba a olvidar a quien había despertado. No era su deber traer la muerte, sino solo otorgar sufrimiento. Inmediatamente después, empezaron a brotar cristales morados de todo el cuerpo del loco. Se puso en pie de un salto y echando la cabeza hacia atrás gritó con renovado vigor. Lo que estaba ocurriendo delante de él convenció a Ark de que seguir luchando sería casi imposible. Ahora el adepto de todas las técnicas prohibidas. Bond 14 recibió su merecido por las atrocidades que había cometido. Sin embargo, el protagonista no podía seguir observando todo lo que ocurría. Decidió que, puesto que sus principios morales no convergían, mostraría piedad y concedería la salvación al enemigo. Con esas palabras, Ark apuñaló a Bam por la espalda con su espada. El loco cayó muerto al suelo casi en silencio. La armadura anunciaba al portador que, dado que Bam Fortin era el creador de la técnica prohibida, la restricción de subir de nivel se levantaba a su muerte. Al oír esto, el protagonista ordenó que subieran su nivel al máximo. De repente, el tipo oyó un estruendo justo delante de él e inmediatamente abrió los ojos. El dios del sufrimiento se inclinó ante él y miró al hombre. Ark le dijo a la armadura que necesitaría todas las reservas disponibles para ganar. De repente, al oír esto, ninguna voz humana dijo que todos los esfuerzos eran inútiles. El monstruo volvió a erguirse en toda su estatura y dijo que ningún humano podría derrotar a la deidad. Inmediatamente después de estas palabras, uno de los brazos de los monstruos se resquebrajó y cayó. Voló indefensa hacia el suelo y se estrelló con un horrible estruendo. Inesperadamente Ark sobre la armadura comentó la situación. La voz grave observó con desdén que un desgraciado como él era indigno de llamarse Dios. Inmediatamente después, decenas de niveles adquiridos por el protagonista empezaron a salir volando del cuerpo del bon derrotado. El chico miró perplejo lo que había hecho la armadura. Una voz anunció la absorción y dijo que el portador era de nivel setecientos y décimo. Además, había quinientos puntos adicionales en la bóveda. En el mismo segundo aparecieron dos paneles delante de la cara del tipo. La armadura ofrecía la habilidad y el arma recomendados para derrotar a Dios. El sistema ofrecía a Ark una ascensión divina que no costaba nada. Además, el segundo panel tenía una espada especial llamada Eclipse Divino que costaba cuatrocientos niveles. El tipo se sorprendió enormemente de que una de las habilidades ofrecidas no valiera absolutamente nada. En el mismo segundo, el monstruo gritó que él era un dios, trayendo terror y sufrimiento a la gente en su imagen perfecta. Al instante siguiente, el brazo del monstruo cayó sobre Ark. Al ver esto, el protagonista se dio cuenta de que debía afrontar el coste de la habilidad un poco más tarde. Por ahora, su principal problema seguía siendo el aparentemente invencible Dios. El chico se apartó de un salto y, en el mismo instante, el brazo de la criatura se desplomó en el suelo, donde había estado hace un segundo. Armadura dijo que necesitaba la aprobación del propietario para comprar un arma divina Eclipse. El tipo envió una confirmación e inmediatamente puso la mano a un lado. Ahora estaba en posesión de algo que podría matar al mismísimo dios. Una de las manos reaccionó inmediatamente a la maniobra del protagonista y se abalanzó sobre él. Ark cambió de dirección en el aire y voló junto a la rama, cortándola por la mitad. De repente, la carne del monstruo, cuyo nivel era muy superior al de los chicos, sucumbió al impacto y se rompió en pedazos. Ark aterrizó en el suelo y observó cómo la enorme biomasa caía justo delante de él. El héroe se dio cuenta de que con esta espada podría despedazar al monstruo, apuntando con su espada a su oponente. El tipo dijo que si al monstruo le gustaba tanto el dolor y el sufrimiento, estaba dispuesto a concedérselo en su forma prístina. Sin embargo, el dios del sufrimiento miró con indiferencia la hoja y dijo que sólo era una pérdida de tiempo. Luego bajó los ojos y añadió que ningún humano podría alcanzar jamás la fuerza necesaria para matar a una deidad. Según el monstruo, los humanos son creados para glorificarlos. A su vez, los dioses otorgan su favor o su crueldad a sus seguidores. Y nadie antes había proporcionado la analogía inversa. Al oír esto, Ark blandió una espada y dijo que podían comprobarlo. Hizo un gesto con la cabeza en dirección al miembro amputado y añadió que ya había conseguido cortarle un brazo. Así que sólo era cuestión de tiempo. Después de decir que el monstruo se arrodillara, dijo que, puesto que el miserable hombrecillo se había atrevido a traspasar el cuerpo de Dios, debía ser castigado severamente. Algo como una extraña aura comenzó a formarse alrededor de las manos de la criatura. El dios del sufrimiento decía que cualquiera que no fuera su seguidor se convertía para él en un vulgar pecador. El monstruo gritó que era su deber desterrar a tan patéticos humanos de este mundo. En el mismo momento, unos rayos azulados volaron hacia el cuerpo de ARKS. Uno tras otro, los chicos lucharon por esquivar los numerosos golpes. Se dio cuenta de que aunque el cuerpo de los monstruos se había podrido casi por completo, la diferencia en sus niveles no había ido a ninguna parte. Tras evaluar todo el poder del dios de los sufrimientos, los golpes, ARK llegó a la conclusión de que un solo golpe podía convertirlo en un cadáver. De repente, la armadura le dijo que tenía un mensaje. Una voz grave informó de la disminución de las estadísticas enemigas. En este momento, el nivel del dios del sufrimiento había disminuido a 1.450 unidades, esquivando los incesantes ataques. ARK se preguntó por qué estaba ocurriendo esto. Armadura replicó que había fragmentos de cristal de sangre en la mano que el portador había cortado. Son los pequeños fragmentos los que confieren al monstruo tan inmenso poder y le infunden energía divina. Los fragmentos de cristal se encuentran por todo el cuerpo del enemigo. Y si el portador puede cortar las partes donde se encuentran estas piedras, el nivel de los monstruos bajará significativamente. Después de este mensaje, ARK finalmente pudo decidir sus tácticas de batalla. Ahora tenía que llegar a la extremidad de alguna manera para cortar todos los cristales de una vez por todas. La armadura confirmó inmediatamente lo dicho, y el protagonista se abalanzó rápidamente sobre su oponente, con unas pocas maniobras. El tipo se acercó a la primera extremidad y blandió su espada. Con un poderoso golpe, cortó el brazo y la armadura anunció otro descenso del nivel de sus oponentes. La criatura, por su parte, no parecía tener intención de responder a tales ataques. ARK se aprovechó de ello y empezó a cortar un miembro tras otro. También le llamó la atención el resplandor brillante en el centro del pecho del dios sufriente, decidiendo que allí hay una especie de núcleo que almacena la energía de los cristales. El protagonista decidió atacar el lugar, tras un rápido barrido de su espada. La armadura también anunció una bajada de nivel confirmando las especulaciones de ARK. El chico saltó hacia atrás para recuperar el aliento. El trabajo iba bien hasta ahora, pero de repente ARK se dio cuenta de que estaba realmente jodido. A enormes extremidades se abalanzaron sobre él y el muchacho no tuvo más remedio que retroceder. El dios del sufrimiento miró a su oponente y guardó silencio durante unos segundos. Luego se sorprendió de que el hombre hubiera descubierto cómo debilitar su poder. En el mismo momento, todas las heridas que ARK había creado sanaron. Dios dijo que todos los intentos del desdichado gusano habían sido en vano. Ladeó la cabeza triunfalmente y dijo que era hora de que el mortal reconociera y aceptara su castigo. Un segundo después, el círculo sobre la cabeza de los monstruos giró y dirigió un enorme rayo púrpura hacia el protagonista. El dios del sufrimiento gritó que gente tan pecadora no tenía derecho a vivir en su mundo. Un orbe brillante se dirigió hacia ARK a una velocidad increíble. El protagonista se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de esquivar. Pero de repente el orbe se abrió en varios haces que formaban una especie de jaula. El tipo asustado pensó que ya había debilitado mucho a su oponente. Sin embargo, aparentemente no era suficiente. Tras reflexionar sobre la situación, el protagonista se da cuenta de que no tenía elección. Gritó para que la armadura le diera todos los niveles disponibles en la bóveda. Sin embargo, en el mismo instante, los rayos de luz convergieron y formaron una explosión donde estaba el tipo. Pero, de repente, el destello se disipó y el cuerpo del héroe apareció en su lugar. El dios del sufrimiento se sorprendió mucho de que el hombre siguiera vivo. Mientras tanto, ARK echó la cabeza hacia atrás, dolorido, y gritó violentamente. La armadura anunció que no quedaba nada en la cámara acorazada, y el protagonista era ahora de nivel 910. El dios del sufrimiento ni siquiera se movió y, en el mismo instante, un rayo escarlata brillante voló hacia él. ARK se movía a una velocidad increíble mientras seguía gritando y sufriendo. Con su espada comenzó a acuchillar los miembros de los monstruos con renovado vigor. Tras unos cuantos golpes, el monstruo se dio cuenta de que nunca había resuelto el problema con el patético humano, agitando varias manos a la vez. Dijo que le repugnaba el pecador que intenta alcanzar el poder de Dios sin motivo. Entrando en una furia bestial, las extremidades giraron entonces hacia el protagonista. El monstruo añadió que no toleraría semejante trato hacia su persona y su poder. Sin embargo, ARK escapó a todos los ataques de sus oponentes sin la menor dificultad. Al cabo de un par de segundos, estaba frente al dios del sufrimiento. La criatura trató de cubrirse con sus extremidades para no perder completamente la batalla. ARK empezó a asestarle golpes en los brazos. Pasaron unos segundos más antes de que todos los miembros del dios sufriente fueran cortados. Ahora sólo tenía un mero nivel 1040. Al darse cuenta de que el enemigo ya no podía bloquear sus ataques. El tipo se abalanzó sobre su pecho y atravesó el cristal que había allí. Después de eso, la armadura dijo que el dios del sufrimiento había recibido una vez más una disminución en las estadísticas y ahora era de nivel 950. El monstruo utilizó una de las pocas manos que le quedaban e intentó golpear a ARK, pero éste lo esquivó. El chico miró a su oponente y se dio cuenta de que su mente empezaba a quedarse en blanco. Sus pensamientos eran confusos y su cuerpo se estaba volviendo del revés por el dolor. A nivel nacional, maniobrando para escapar de los continuos contraataques de los monstruos, el protagonista se preguntaba qué le estaba pasando. En el fragor de la batalla, la armadura dijo que el cuerpo del portador había alcanzado su límite físico. La voz añadió que si la batalla continuaba, se causaría daños irreparables. ARK arrojó su espada a un lado y se quedó en su sitio con la cabeza inclinada hacia atrás. Pensó que quería hacer algo, pero ya no recordaba qué era. El dios del sufrimiento se dio cuenta de que tenía una gran oportunidad de tratar con su rival. Dijo que el pecador había cedido a los deseos primarios, y que eso era muy tonto por su parte. El monstruo se acercó al hombre y le dijo que sólo la muerte podría limpiarle. El cuerpo del hombre emitía un poder increíble, así que el dios del sufrimiento no se atrevió a tocarlo, esperando que muriera por sí solo. Era como si el cuerpo de ARK se estuviera en el centro de un vórtice rojo escarlata. El tipo aún intentaba recordar qué era tan importante que quería hacer. Pero entonces llegó a la conclusión de que parecía que había terminado después de todo. Pero en el mismo momento, el resto de los aventureros llegaron al campo de batalla. Se horrorizan al descubrir que una criatura desconocida de tamaño increíble se inclina sobre el indefenso protagonista, que ha caído en la locura. Ain comenzó a llamar a ARK con desesperación, gritando para detener esta fuerza que consumía sus pensamientos. Miji y Mana también empezaron a animar a su jefe diciéndole que no se rindiera de ninguna manera. Sólo Maureen permaneció impasible. Con la mirada fija en el suelo, seguía pensando que ese hombre era el responsable de la muerte de su amo. El maestro Geary gritó que ARK debería recordar quién era realmente, a través de la locura que se apoderaba de su mente. El protagonista oía voces familiares. En ese mismo segundo, le temblaron las manos. El tipo empezó a esforzarse por recordar más y más hechos. De repente, ARK apretó el puño y pensó que por fin había llegado a la verdad. Pidió a la armadura que liberara todos los niveles de la bóveda, y ese poder consumió su mente. Con ese pensamiento, el protagonista recuperó por fin el control de su cuerpo. Bajó al suelo y se enderezó, mirando con odio al adversario que tenía enfrente. ARK se agachó y recogió su espada del suelo. Justo entonces le preguntó a la armadura cuánto tiempo más podría aguantar su cuerpo. La voz replicó que, a ese ritmo, el muchacho no aguantaría más de un golpe. ARK dijo que lo entendía, y añadió que eso debería ser tiempo suficiente para él. El dios del sufrimiento dijo que se asombraba de cómo el hombre podía luchar contra cosas como la locura. Después de eso, el monstruo miró a su oponente y le dijo que había llegado el momento de demostrar quién era más fuerte, con un gesto de sus manos. El dios del sufrimiento ordenó al centro venir aquí. El círculo brillante sobre su cabeza se iluminó aún más. La criatura decía que los mortales nunca eran capaces de matar a un dios. Era un tabú que nadie podía romper jamás. En este momento, su poder era simplemente aterrador. El dios del sufrimiento dijo que decidirían todo aquí y ahora. Antes de entrar en combate, el tipo abrió el panel de información. Decía que se tardaba un minuto en reponer energía y utilizar la habilidad de castigo del señor. Era una información decepcionante. Sin embargo, el chico pensó que podría manejarlo. Ark decidió que mientras la energía se acumulaba, usaría las alas de la espada Sarafén. Sin embargo, la armadura se lo prohibía. Decidiendo que ahora no era el momento de aclarar la razón Ark se preparó para la batalla, dándose cuenta de que no había otra salida. Ahora tenía que esquivar los ataques durante el siguiente minuto para decidir el resultado del combate con un solo golpe. Con ese pensamiento, el protagonista activó la recolección de energía para el cara del señor. El monstruo volvió a crear un campo de energía en sus manos. Diciendo que no importaba el poder que tuviera el inmortal, disparó una multitud de rayos hacia el cielo, diciendo que ningún hombre podría vencer a Dios mismo. En el mismo momento, la criatura arrancó del suelo varias rocas enormes. Las piedras empezaron a caer inmediatamente sobre Arca, que intentó esquivarlas de todas las formas posibles. El dios del sufrimiento dijo que estos intentos eran una tontería, ya que no se le podía matar. Intentó convencerle de que, aunque su cuerpo estuviera muerto, su espíritu nunca desaparecería de este mundo. Ark respondió secamente que eso no le importaba en absoluto. El monstruo dijo desconcertado que no entendía por qué la gente gastaba energía en cosas sin sentido, y por qué no podían aceptar lo inevitable. Ark replicó que esas palabras sonaban muy contundentes, porque si se rendía, sus seres queridos sufrirían a manos del monstruo. El tipo miró entonces con rabia a los ojos de su oponente y dijo que luchaba por el brillante futuro de toda la humanidad. Al final, añadió que él mismo era el dueño de su destino y que ninguna entidad podía indicarle qué hacer a continuación. Inmediatamente, el monstruo atacó al protagonista, diciendo que todos los humanos eran muy estúpidos. En ese momento, la carga de la habilidad era del 30%. El chico estaba maniobrando con éxito lejos de los disparos cuando los brazos de los monstruos entraron en la refriega. Ark no tuvo tiempo de reaccionar ante el repentino uso de ataques físicos por parte de sus oponentes. En ese momento, su cuerpo voló por la habitación tras un fuerte golpe y se estrelló contra la pared. Numerosas manos que crecieron directamente del cuerpo del dios del sufrimiento, se precipitaron inmediatamente hacia el desorientado aventurero, dándose cuenta de que por fin tenía el control. El monstruo dijo que era hora de que el terrorista suicida dijera adiós a su vida. A continuación, sus extremidades se estrellaron contra la pared frente a los aterrorizados aventureros. Pero, de repente, una brillante luz púrpura brilló en la nube de polvo. El protagonista estalló de inmediato. El chico dijo que el dios del sufrimiento tenía razón en algo porque realmente había llegado el momento de que se despidieran. Ark empezó a acelerar hacia el brazo extendido del monstruo. Para entonces, la carga de la habilidad estaba al 82%. Todas las manos de los monstruos estaban cerca de la pared y no tenían forma de reaccionar ante el enemigo que se acercaba. Estando justo al lado de la cara de la criatura, Ark blandió su espada y dijo que esta vez se había acabado. Armadura anunció una carga del 100% de la habilidad. Cuando la hoja ya se acercaba a la frente del dios del sufrimiento, la espada penetró en el rostro del monstruo sin dificultad. La criatura recordó una vez más al hombre que dios no podía morir en sus manos mortales. Sin embargo, en ese mismo segundo, se produjo una explosión de proporciones increíbles que le voló la cara a la criatura. No quedaba nada de la cabeza del dios del sufrimiento. Su enorme cuerpo finalmente se balanceó y cayó al suelo. La lucha había terminado. Al cabo de un rato, los aventureros recorrieron los pasillos. Alejándose poco a poco de la última sala, Aina arrastraba arcos no tan ligeros por el cuerpo y los brazos. La aventura respiraba con dificultad, pero seguía moviéndose. Mana vio que su compañero se inquietaba al cargar con el protagonista y se ofreció a ayudarle. Dijo que a pesar de que había puesto un hechizo en el cuerpo de ARKS de antemano para reducir su peso, se podía ver que Ain todavía estaba teniendo dificultades para llevarlo con esas heridas. Sin embargo, el aventurero de pelo verde se negó en redondo a ayudar. Dijo que aunque Bam había sido derrotado, seguía siendo un mausoleo con docenas de monstruos acechando. Ain dijo que los que no habían resultado heridos en la batalla debían estar en guardia y que él mismo vigilaría a ARK. De repente, el techo a espaldas de los viajeros se resquebrajó y algo cayó de él. Era otro maldito desolado. Lo único que no quedaba claro era que hacía fuera de la mazmorra. Darius, que ya empezaba a estar molesto por estas criaturas, se sorprendió de que los monstruos tuvieran la esperanza de manejarlos. Pero, de repente, varios malditos más salpicaron desde el mismo agujero de la habitación. El viejo aventurero miró desconcertado a los monstruos cuando comenzaron su ataque, cortando la carne de sus oponentes con golpes incesantes. Gary gritó que eran demasiados y que necesitaba ayuda. Mina también entró en la batalla. Usando magia explosiva, se unió al maestro del gremio. El anciano gritó que no debían dejar que los monstruos se acercaran al arco. Sin embargo, los enemigos eran cada vez más grandes. Gary gritó horrorizado que a este paso se abrirían paso definitivamente. Algunos monstruos para los que los aventureros no tuvieron tiempo se abrieron paso hasta el resto del grupo. Ain miró preocupado a las criaturas. Se dio cuenta de que la situación era bastante grave, pero de repente salió un macho a luchar contra el del oponente. El chico miró desconcertado a la chica. Dijo con voz temblorosa que no permitiría que las criaturas siguieran abriéndose paso. Tres versiones debilitadas de los desolados malditos avanzaban hacia Molino. Explicó que Ark había derrotado sin ayuda al mismísimo Dios y salvado a todos de morir. Sin embargo, ahora la vida del protagonista pende de un hilo, porque si no recibe ayuda, nunca despertará. Así que era hora de que la gente a la que había salvado le protegiera. Y Nick también sintió una responsabilidad. Un segundo después de decir eso la chica hizo un poderoso lanzamiento, acuchillando a los tres oponentes a la vez. Ain miró lo que había pasado con confusión. No podía creer que un aventurero que había sido muy débil no hacía mucho hubiera hecho algo así. Era una técnica de la técnica del rayo llamada carne de trueno. Al ver a su compañera sorprendida, Nick dijo que no había perdido el tiempo en todo este tiempo. Y efectivamente, la chica tenía ahora un increíble nivel 100. Ain preguntó si Mill había sido capaz de hacer tantos progresos en una sola caminata. La chica sonrió y dijo que sí, aunque añadió que la habilidad épica que había aprendido venía en su ayuda. Ain se sorprendió mucho de que Mill hubiera subido su nivel con tanta facilidad. Nunca antes había experimentado un progreso tan rápido, salvo en el caso de Ark. Ain miró a su compañero y reflexionó sobre la situación. Ahora confiaba en que esta chica se convertiría en una aventurera igual de fuerte en el futuro. Mientras tanto, Gureas acababa con los últimos monstruos, terminando con un ataque sorpresa. El anciano se dio la vuelta y le ordenó que se diera prisa. Tenían que salir de aquí antes de que llegaran más monstruos. Pasaron unos minutos y el grupo logró llegar a la salida. Allí les esperaban los aventureros supervivientes. Ain explicó la situación diciendo que para salvar a Ark, tendría que usar su habilidad épica división de vida. Esta habilidad transfiere energía vital de un donante a otra persona, pero solo con el consentimiento del donante. Explicó que esta habilidad trenaría cualquier persona aquí tienen tanta energía que esa persona no sería capaz de luchar durante días. Ain apretó el puño y dijo que seguía siendo la única opción en la que podrían salvar Ark. Luego se inclinó ante los aventureros y les pidió que le ayudaran. El chico no esperaba nada, porque aquellos hombres ya habían dado gran parte de sus fuerzas para hacer lo que se les había ordenado. Habían perdido a muchos de sus compañeros en el proceso. Sin embargo, luego se oyeron lágrimas de aprobación entre la multitud. La gente decía que para ellos no era ningún problema. Ain miró esperanzado a los presentes. Los caballeros y magos que estaban frente a él sonrieron confirmando sus intenciones. Uno de los aventureros dice que el protagonista lo salvó a todos de una perdición inminente. Se dan cuenta de que no podrían haberlo hecho sin la ayuda de ARKS, así que no escatiman en nada por el bien de tal héroe. Al oír esto, bajó la cabeza e intentó no llorar. A continuación, tiende la mano al aventurero que se encuentra más cerca de él y les da las gracias a todos. Después los hombres se cogieron de las manos y se colocaron alrededor del cuerpo de ARKS. Ain se sentó y empezó a realizar el ritual, creando un pequeño orbe mágico sobre el pecho del protagonista. Activó la habilidad de división de la vida. La gente de alrededor sintió de inmediato que algo empezaba a suceder en sus cuerpos. Sin embargo, sujetándose las manos, hicieron todo lo posible por no caer. Ain, como guía, tenía que transmitir toda esta energía. Se dio cuenta de que todas estas personas eran algunos de los aventureros más fuertes, por lo que estaba recibiendo mucha energía vital. Sin embargo, ni siquiera eso bastó para devolver el arte a este mundo. Además, Ain mintió sobre algo. Anteriormente, había utilizado la habilidad para curar las heridas de sus aliados. Sin embargo, el aventurero nunca la había utilizado para devolver la vida a alguien. Mirando la cara de su compañero, Ain pensó que ya había perdido a muchos camaradas. Ahora no podía permitir que eso volviera a ocurrir. El vórtice de energía de la habilidad se multiplicó. Ain decidió que lo haría lo mejor posible. Se dio cuenta de que tendría que renunciar a la mayor parte de su energía vital para que Ark pudiera hacerlo. Sin embargo, el chico no se detuvo. Al cabo de un rato, el protagonista abrió los ojos. Vio el desierto frente a él. Al levantarse, pensó que seguía luchando contra Dios. Pero entonces fue como si su mente se hubiera nublado. En ese momento, algo pesado se estrelló contra el suelo junto al arco. El chico se dio la vuelta y se horrorizó al ver que era Ain. Miró inmóvil el cuerpo de su amigo y se dio cuenta de que había dejado de respirar. Hace unos segundos, Ain estaba de pie con los brazos estirados frente a él. Cuando hubo reunido suficiente energía, canalizó toda la fuerza vital hacia su amigo, su cuerpo. Pero, de repente, el ambiente a su alrededor cambió. El chico parecía desconcertado. Con la mirada fija al frente, de repente se encontró en un espacio completamente vacío. No había ni un solo objeto a su alrededor. El aventurero siguió en la misma postura, sin darse cuenta de lo que le había ocurrido. De repente, se dio cuenta de que no sentía su cuerpo. En el mismo segundo, un ruido comenzó a sus espaldas. Corrientes de energía brillante comenzaron a nadar más allá de la línea de acrobacias. Entonces, el sonido de pasos humanos avisó a la aventura de que había alguien detrás de él. De repente, una voz humana le preguntó si iba a morir. Fue entonces cuando el chico se dio cuenta de lo que le había ocurrido después de todo. Reuniendo sus pensamientos, dijo que no le importaba en absoluto. La extraña voz dijo que, aunque Ain iba a morir de todos modos, le parecía una tontería sacrificarse por alguien. La imagen de un amigo muerto afloró ante el rostro aventurero. El tipo dijo que no le importaban las opiniones ajenas y que no quería perder más camaradas. Esencia se encogió de hombros y dijo que, después de todo, el hierro era muy problemático. La criatura se acurrucó entonces al tipo por detrás, diciendo que no quería que el aventurero muriera. El espíritu apuñaló entonces a Ain por la espalda y le dijo que tendría que renunciar a parte de su energía vital. Corrientes de materia brillante se vertieron inmediatamente en el espacio vacío donde Ark debería haber estado tumbado. El desconocido dijo que haría cualquier cosa por el príncipe imbécil. Ain sonrió y se disculpó ante la entidad. La voz respondió diciendo que el tipo no le debía nada. Sin embargo, eso sería solo la mitad de la ayuda. Después de todo, a Ain solo le quedarán días de vida si comparte su vida. El muchacho dijo que no le importaba en absoluto ahora que estaba sacrificando su vida. El espíritu le respondió que eso no era cierto, pues aún podía salvarse. Y para esta aventura, necesitaremos la ayuda de los amigos que siempre están con él. La entidad se dio la vuelta y se dirigió en otra dirección, diciendo a Ain que volverían a verse. El espíritu agitó la mano y se desvaneció en el espacio, añadiendo por último que sin duda esperaría al chico en la espeluznante LM tierra. Mientras tanto, Ark seguía mirando horrorizado el cuerpo de su amigo, haciendo acopio de sus pensamientos. Corrió hacia Ain, pero Mitch le detuvo de inmediato. La chica se chivó de que el tipo intentaba traer al protagonista del otro lado del mundo. Esas palabras tuvieron un efecto muy fuerte en Ark. No tenía ni idea de que había muerto. Sin embargo, ahora tenía su primera explicación de lo que le había hecho al búho. Ark pensó que su compañero había sacrificado su propia vida para salvarlo. Sin creer lo que estaba ocurriendo, el aventurero corrió hacia Ain y empezó a zarandearlo, gritándole que volviera en sí. Pero de repente, a ARKS le llamó la atención una extraña aparición en la cara de su amigo. Era una mancha de color azulado que le cubría toda la mejilla y parte del cuello. El protagonista enfadado como los aventureros. Si es que alguno de ellos sabía lo que estaba pasando aquí. Sin embargo, nadie de los presentes se había encontrado nunca con algo así. Desesperado, Ark recurrió al maná, diciendo que, como hechicera, seguro que debía saber algo de esto. La chica miró desconcertada a su asustado compañero y luego al plazo, pero luego apretó los puños frustrada y se dio la vuelta sin decir nada en respuesta. Tras una breve pausa, la chica se disculpó y dijo que no tenía información sobre el fenómeno. De repente, una voz de la multitud dijo que era una enfermedad del espíritu. Entonces se oyeron pasos que se acercaban a espaldas de los aventureros. La gente miró a su alrededor y vio a la extraña muchacha que tenían delante, que se maravillaba ante el hecho de que los aventureros más fuertes de Durham se hubieran reunido aquí, y nadie hubiera oído hablar de ella antes. De repente, pareció que no era la desconocida quien decía esto, sino la cabeza que tenía entre las manos. Dijo que estaba decepcionada y añadió que la enfermedad de los espíritus era una enfermedad mística en la que el cuerpo quedaría permanentemente destruido. Resultó ser Merom, que sostenía la cabeza de Belgardius entre sus manos. Los viejos hechiceros decían que se debía a que el hombre había tomado prestada mucha fuerza de su espíritu guardián. Después de que el atasco general comenzara a pasar gradualmente, la bruja apartó la mirada con tristeza y dijo que no había terminado el Ain. Ark miró a Belgravia con sorpresa, sin entender qué le había pasado en ese tiempo. Preguntó por qué sólo quedaba la cabeza de la encantadora. Después de eso, se hizo el silencio en el arrogante. Esta pregunta sin tacto hizo hervir a la bruja, que se disculpó aidadamente por lo sucedido. Después dijo que era mejor escucharla. Según la anciana, esta enfermedad se puede curar. Ark sintió un gran alivio ante lo que oía, aunque se dio cuenta de que el precio de la extracción probablemente sería alto. Inmediatamente después, Belgarcia miró al tipo de león y le dijo que no era tan sencillo. Ahora tenían que actuar lo más rápidamente posible. De lo contrario, esta dolencia destruirá el cuerpo del sujeto hasta que todo lo que quede de él sea polvo. También se dio cuenta de que la enfermedad se estaba extendiendo muy rápidamente, lo que significaba que no me quedaba mucho tiempo. Cuando el arco le preguntó de cuánto tiempo hablaban, Belgravia respondió que al chico le quedaba menos de una semana de vida. Los sorprendidos aventureros miraron a la bruja sin creer lo que decía. Poco después, el grupo llegó a la base del gremio Estrella Negra de la Esperanza. Ain estaba vivo, pero su estado se deterioraba gradualmente. Le aparecieron nuevas manchas en la otra mejilla. Ark apretó la mano teñida de azul de su amigo y le pidió que le aguantara un poco más. Prometió que curaría al niño de la enfermedad. Pero Belgaria, que estaba cerca, comentó que sólo los espíritus podían ayudarles en esta situación. Sin embargo, estas criaturas no viven entre los humanos desde hace mucho tiempo. El único lugar donde pueden encontrarse es el país de la rupia LM. Es un retiro espiritual situado en el borde mismo del continente. La bruja sonrió y añadió que incluso el mero pensamiento le traía recuerdos maravillosos, pues ya había tenido la suerte de visitar aquel lugar en sus tiempos mozos. Ark repitió la última frase de la bruja, maravillándose bromeando de que aquella anciana también tuviera juventud. Dijo, irónicamente, que debió de ser hace un siglo. Belgaria ordenó inmediatamente al mocoso que se callara. Explicó que, si como fuere, sólo en las tierras espirituales de Alamrati podrían encontrar la cura para salvar a Ain de la destrucción. Esas palabras tuvieron un fuerte efecto en Ark. Se dio cuenta de que iba a ser un camino difícil. En el mismo segundo, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Lyra y Grayson entraron en la habitación. La chica le dijo al líder del gremio que ya habían preparado la carreta. El viejo se acercó y cogió el cuerpo del tipo, diciendo que se encargaría de cargarlo. Geara miró seriamente a Ark y le dijo que saldrían en cuanto el tipo hubiera terminado. El protagonista se levantó y se dirigió a la salida. Luego se dio la vuelta y le dijo a Miriam que le siguiera. Tras escuchar esto, la chica se dio la vuelta sin embargo nunca siguió a Ark. Tras dudar unos segundos, se levantó de la silla mirándose torpemente los pies. El tipo se quedó muy sorprendido por la situación y se detuvo justo al lado de la salida. Un rato después, la chica seguía dirigiéndose a regañadientes en su dirección, acercándose casi de cerca. Le tendió la cabeza del líder del gremio a Belgadea, que miró atónita a su aprendiz. Ark preguntó qué significaba aquello. Miriam dijo que los aventureros sólo deberían llevar una cabeza de bruja de excursión. La chica explicó que sólo les estorbaría. Belgadea preguntó a la alumna qué estaba diciendo. Entonces se dio cuenta de que era demasiado tarde para enseñar a la niña y dijo que Marian haría lo que ella quisiera. Ark estaba pensando mucho en lo que estaba pasando, intentando averiguar cómo podía convencer a la chica para que viniera con él. Luego sonrió y preguntó a Miriam cuál era el problema en primer lugar. La chica gritó que en el calabozo de Palmira había estado a punto de matarlos a todos. Ark miró perplejo a su interlocutora y le explicó que probablemente lo hacía todo por Belgravia. Además, el tipo estaba seguro de que ella personalmente no había oído a nadie, aunque a pesar de sus especulaciones. El protagonista entonces se preguntó si la chica es Bam sexubordinado. Realmente había tomado muchas vidas y se sentía culpable por lo que había hecho. La chica apretó los labios y movió rápidamente la cabeza de un lado a otro. Marian respondió que no era así en absoluto. Dijo que nunca había sido capaz de matar a la inocencia a instancias de otra persona. También dijo que había mentido a menudo para cumplir sus órdenes. Miriam sonrió y dijo que era la más vulgar de las enclenques. Incapaz de realizar la tarea más sencilla. Ark sonrió y dijo que, en ese caso, no veía ningún problema. El tipo tendió entonces la mano a su interlocutora y le ofreció llevarla con ellos. También dijo que estaba seguro de que a Belgravia no le importaría semejante compañía. A lo que la bruja accedió rotundamente. Al oír esto, la chica sonrió y se avergonzó. Alargó la mano y se la estrechó aceptando ir con ellos. Tras el apretón de manos, Ark preguntó pensativo si Merom había despojado a Belgravia de su cuerpo. Cuando los dos lucharon entre ellos, la bruja explicó que había utilizado una técnica prohibida para dominar a su alumno. Sin embargo, para su propia sorpresa, su cabeza se desprendió de su cuerpo y el resto del cuerpo simplemente explotó. Justo entonces Lyra entró corriendo en la habitación, preguntándose si los demás vendrían con ellos. Ark se dirigió hacia la salida con sus compañeros, diciendo que estaban en camino. Las inexploradas tierras espirituales de los antiguos alumnos rabinos y les esperaban nuevas aventuras. Al cabo de un rato salió del portal una carreta conducida por hielo de engranajes. Ark Midge, Lyra, Mina Merriam y Belgravia también iban sentadas en el carro tirado por caballos. En medio de los héroes yacía Ain, que se iba muriendo poco a poco. Ark miró con tristeza a su amigo. Sin darse cuenta de lo que les esperaba, Belgravia decidió distraer al niño tonto diciéndole que sólo los había teletransportado a las afueras del territorio de las tierras espirituales. No se puede llegar por arte de magia. Daspois Ark miró a su alrededor y vio nubes en el exterior. Le preguntó a la bruja si estaba segura de haberlos teletransportado a la tierra de los espíritus. Belgravia preguntó qué pasaba. A lo que el tipo respondió que por lo que ella había oído. La tierra de Ripildiem era un lugar donde reinaba la naturaleza y corrían ríos cristalinos. Sin embargo, no había literalmente nada donde llegar. Merriam levantó la cabeza de la bruja y ésta miró a su alrededor. Dijo que era muy extraño, porque antes había praderas y campos interminables. De repente, Geari, que conducía el carro, sintió que algo iba mal. De repente, ordenó al grupo que se preparara y se pusiera en guardia. El anciano explicó que si Delgadio estaba en lo cierto, y estaban muy cerca de la tierra espiritual, definitivamente no se les esperaba aquí. Inmediatamente después, un sudario Dark cubrió el cielo poco a poco acostado en el suelo. Ark miró hacia la niebla y se sorprendió. Gurai preguntó al jefe de escuadrón cómo procederían y si debían aventurarse en lo desconocido. Ark dijo que tienen que ir allí de todos modos, pero añadió que se da cuenta de que no saben qué esperar allí. El anciano explicó que en su escuadrón había quienes no tenían absolutamente ninguna experiencia de combate y ni siquiera sabían pelear. Así que todo parecía un riesgo innecesario. De repente, Lyra le interrumpió y le dijo que todo iba bien y que podían irse. Le explicó que, de todos modos, sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Así que ahora, como verdaderos aventureros, deben aprovechar cualquier oportunidad para salvar a su amigo de la muerte. Además, Lyra añadió que ahora estaba rodeada de las personas más fuertes que conocía. Así que no temía en absoluto por su propia vida. Ark se dio cuenta de que la chica no tenía ni idea de las dificultades a las que se enfrentaría e intentó contradecirla. Sin embargo, entonces sonrió y se dio cuenta de que realmente no tenía nada que temer. El tipo se dirigió entonces a Gary y le dijo que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. El protagonista estaba seguro de que era la tierra de L.M. Arrecife la que estaba detrás de esta niebla que descendía sobre la tierra. Después para mostrar al viejo su determinación, añadió que no tenían derecho a retirarse. El aventurero supremo apretó más fuerte las riendas y dijo que lo había oído todo perfectamente. Entonces el anciano azotó a los caballos, que inmediatamente aceleraron aún más. El anciano dijo a los pasajeros que se agarrasen fuerte porque a partir de ahora su viaje prometía ser caluroso. Inmediatamente después de estas palabras, el carro se adentró en una espesa niebla azulada. A su alrededor, los relámpagos brillaban y retumbaban sin cesar. Choques de energía descargada golpearon el suelo no muy lejos del vagón. Sorprendentemente, los asustados caballos mantuvieron su paso habitual y no se apartaron del camino. Arrec miró fuera del carro y dijo que creía que estaban a poca distancia de su destino. De repente, un fuerte trueno sonó justo encima de su carromato. Inmediatamente después, un rayo salió disparado hacia abajo. Un segundo antes del golpe, el protagonista levantó la vista y se dio cuenta de que no había forma de escapar del peligro. Al instante siguiente, el carro recibió un golpe de terrible fuerza. El carro se hizo pedazos inmediatamente. Un arca fue arrojada a un lado por la onda expansiva. El tipo dio unas cuantas volteretas antes de encontrarse en el suelo entre los trozos de madera. Al protagonista le dolía todo el cuerpo tras la caída. Luchó por levantarse y maldijo, mirando directamente delante de él. El arte llegó a una realización completa. Enfrente había un campo baldío, en cuyo centro se alzaba un enorme árbol. Se preguntó si este sería el alumbre de respuesta. De repente, un grito inhumano le atravesó la cabeza. Entonces una voz desconocida dijo y se sorprendió de que el hombre hubiera conseguido llegar hasta aquí después de todo. Al girarse, Ark vio al monstruo que le atacaba justo delante de él. El chico se puso en pie de un salto y retrocedió sorprendido de que semejante criatura estuviera en aquel lugar. Sin embargo, el protagonista no bien había ablandido su espada. El monstruo fue inmediatamente golpeado por otra persona. Ark se quedó helado al ver aparecer de la nada a un desconocido justo delante de él. El desconocido agitó su espada y dio la bienvenida al viajero a Raba y a Loon, deslizando el arma de nuevo en su vaina. El desconocido se presentó como el primer príncipe de las tierras de los espíritus, llamado Falk. Luego se dio la vuelta y miró con una sonrisa al protagonista, que no lo entendía. Falk le dijo al viajero que le había estado esperando mucho todo este tiempo. Después de que el resto del grupo se pusiera en pie y se recuperara, los aventureros se dirigieron a seguir al representante del BDC, Yalom. Su nuevo conocido dijo que acompañaría a los compañeros a un lugar seguro para dejar a Ain. Luego miró el cuerpo del aventurero y sonrió. Como el príncipe de las tierras de Red Yalom había previsto el muchacho está seguro de ser rescatado por sus amigos. Falk se echó a reír y dijo que le divertía ver a los forasteros atravesar aquellas nubes de tormenta. No obstante, le sorprendió que todos los llegados sobrevivieran. De repente, Ark se detuvo y preguntó al desconocido cómo los conocía a todos, incluida Ain. El espíritu se dio la vuelta y miró inquisitivamente al protagonista. Explicó que era una historia muy antigua, pero que los viajeros debían escucharla. Érase una vez los reinos de los espíritus y los humanos coexistieron en el mundo, para mantener relaciones pacíficas. Los humanos donaban su tecnología a los espíritus y éstos, a su vez, juraban proteger a los humanos y mantenerlos a salvo. Y esa promesa de paz perdura hasta nuestros días. Y los garantes de la coexistencia pacífica entre humanos y espíritus son Ain y Falk. Después de eso, el príncipe explicó que este tipo en particular había conseguido una habilidad épica que siempre estaba relacionada con el poder de concentración. Sin embargo, el espíritu nunca había concedido personalmente a Ain estos poderes. Un día deseó que su parte fuera a parar a un hombre de buen corazón. Y ese fue el destino que unió para siempre a Ain y Falk. El espíritu explicó que la última vez que el aventurero había usado su habilidad, lo había aprendido todo del subconsciente del tipo. Así que ahora el tipo tiene información sobre todo lo que pasó con Ain y quiénes son las personas que vinieron aquí, encogiéndose de hombros. Falk se dirigió a Ark por su nombre. Era muy sencillo. El protagonista de la acrobacia se quedó mirando al desconocido durante unos segundos más, intentando comprender todo lo que había dicho. Repentinamente enojado Ark le preguntó al espíritu por qué no había detenido a Ain, ya que él lo había visto todo y sabía el resultado. Falk hizo un gesto con la mano y dijo irritado que lo había intentado, pero que sus consejos no habían servido de nada. Explicó que, en ese momento, Ain lo sabía y estaba dispuesto a arriesgar su vida. Sin embargo, el propio Falk había intervenido y prestado su poder espiritual. Y gracias a eso, el tipo al menos había sobrevivido. Estas palabras golpearon al protagonista hasta la médula. Entonces Falk se dio la vuelta y agitando la mano, dijo que cuando el gilipollas se despertara le diera las gracias por haberle salvado. Poco después, los viajeros llegaron al lugar. Molino miró a su alrededor y dijo que es un simple páramo. Sin embargo, el espíritu chasqueó los dedos y dijo que mi señora debería mirar más de cerca. Al instante siguiente, un pasadizo apareció de la nada justo delante de los viajeros. Los aventureros siguieron a Falk, sin darse cuenta de lo que les esperaba. Cuando entraron por la puerta, los viajeros miraron a su alrededor asombrados. Falk señaló con la mano hacia el hermoso bosque que atravesaban las criaturas. Dio la bienvenida a los viajeros a lo que él llamaba la última fortaleza. El espíritu explicó que sólo se trataba de un trozo de lo que había sido originalmente el alumbre repetido. Algún tiempo después, los aventureros llegaron a la casa. Suain estaba de nuevo sobre la cama, sentado a su lado. Falk puso una mano brillante en la cabeza del chico. Inmediatamente después, las manchas azules que cubrían la mayor parte del cuerpo de Eames desaparecieron al instante. Los espíritus le apretaron la mano y analizaron los datos recogidos. Luego exhaló y dijo que el tipo había tenido mucha suerte, ya que la enfermedad no había tenido tiempo de extenderse por todo su cuerpo. Falk miró a los viajeros y dijo que ahora sólo le quedaba descansar. Porque ahora su vida no corría peligro. Los aventureros se alegraron enormemente al oír esta información. Ark preguntó si realmente era cierto. Los espíritus sonrieron y dijeron que daba su palabra de honor. Sin embargo, ahora Ain tendrá que quedarse aquí un tiempo. Aunque Falk le ha curado, la enfermedad sigue impidiéndole recobrar el conocimiento. Son las fuerzas espirituales de esta tierra las que sacarán el contagio restante de su amigo y lo restaurarán. De repente, la cabeza de la vieja bruja dijo que recordaba que esta tierra era un lugar donde los espíritus y la naturaleza vivían en armonía unos con otros. Luego preguntó qué era eso de la tierra desolada que habían visto. En ese momento, el espíritu se cayó y gimió. Por la expresión de su rostro, estaba claro que se trataba de una historia muy desagradable. Falk explicó que, 50 años atrás, un monstruo había invadido su territorio. Un toque de este monstruo hacía que la naturaleza viera y los animales murieran. Los dos habían apodado a esta criatura galvanice. Este monstruo era lo peor de lo peor y tal vez incluso la encarnación misma del mal. Falk añadió que, una vez en su propio subconsciente, se dio cuenta de que los monstruos contra los que luchaban los humanos eran seguidores de la galvanización. Fueron estos mocosos los que maldijeron la tierra donde los espíritus habían vivido todo este tiempo. El tipo explicó que toda la tierra espiritual estaba afectada por la enfermedad de la que pudo salvar a Ain. Ark se preguntaba si no habría forma de derrotar a este monstruo. Falk agitó la mano con indiferencia y dijo que ni siquiera valía la pena pensar en ello, porque la chica corpiño tenía un nivel de cuatro dígitos. Quería decir que no había tal persona que pudiera derrotar a este monstruo, pero de repente se detuvo. El tipo con cara de felicidad se volvió hacia Ark y le dijo que sólo él podía ayudarles. El protagonista respondió al espíritu por salvar la vida de su amigo. Por eso, a partir de este momento, Ark siente que es su deber retribuir al mundo de los espíritus de forma adecuada. De repente, un espíritu asustado entró corriendo en la habitación, se inclinó ante su majestad y le dijo que había un mensaje importante del exterior. Según los exploradores, el ejército de corpiños del señor. Gal ha rodeado su escondite. Al oír este fallo se agarró la cabeza y dijo que se acordaba de ese cabrón para nada. Luego suspiró y se volvió hacia los viajeros. El príncipe del reino espiritual dijo que no quería pedir esto a la gente, pero que necesitaban ayuda para defenderse. Ark respondió que no tenía ningún problema en estar dispuesto a ayudar con eso, pero que Falk tenía que responderle antes a una pregunta. El aventurero preguntó por qué incluso los espíritus llaman señor a su oponente. Al darse cuenta de que no tenía ningún sentido ocultarlo, el príncipe exhaló, diciendo que compartiría la información clave. Caminando cerca de Ark, Falk dijo que ese monstruo se llamaba como él decía, y que fue él quien destruyó el reino. Sin embargo, el nombre completo de su principal oponente era Galvanice Rep Yalom. Falk entornó ligeramente los ojos y dijo que era su padre. Ark se sorprendió enormemente de que el emperador LM de Rupias fuera un monstruo. Tras decir esto, Falk inclinó la cabeza. Era evidente que estaba muy abatido. El espíritu le explicó que su padre había cambiado mucho. La entidad que llevaba dentro había destruido a su padre. Falk aseguró a todos los presentes que Dios Corpiño no era ahora más que un enemigo común para él, por lo que no había necesidad de preocuparse por él. Señalando la puerta, el príncipe dijo que era hora de que se marcharan. Los aventureros, junto con su nuevo compañero, se apresuraron a llegar a un lugar concreto. Falk explicó que la entrada estaba cerca y que sus seguidores estaban en camino, deteniéndose frente a los aventureros. Les explicó que en cuanto se abriera la puerta, la batalla comenzaría de inmediato, apartándole la mano. El espíritu le explicó que pocos podrían luchar en el lugar llamado el último jardín. El espíritu extendió entonces la mano hacia adelante y deseó buena suerte a los viajeros. Justo delante del protagonista, se abrió un enorme portal que conducía al exterior. El tipo se precipitó hacia el pasadizo resultante, gritando que todos esos monstruos se los dejara a él. Avanzando hacia la superficie, Ark se detuvo. La armadura informó que estaba en el nivel 960. La voz también dijo que el cuerpo del anfitrión se estaba adaptando a los altos niveles y que era posible una mayor absorción. El tipo sonrió y dijo que era bueno oírlo. Mirando a su alrededor, Ark vio una enorme horda de criaturas desconocidas justo delante de él. Suspiró y se dijo que tenía que deshacerse de estos tontos ya. Los monstruos más fueron los primeros en atacar a los oponentes que escaparon del portal. Fork saltó justo delante del pelotón yendo al contraataque, apretando los dientes. Dijo que estos monstruos tardarían unos 10 minutos. Además, no estaba dispuesto a entregar al enemigo el último jardín, que era la barrera extrema antes del asentamiento principal. Con un golpe de su espada, Niebla golpeó a la primera criatura que le atacó. Después de matar a unos cuantos monstruos más, el espíritu pensó que aunque era un arca, seguía siendo un miembro de la familia real de Repyalom y algunos débiles no serían capaces de derrotarlo. Gerios atacaba en paralelo a los monstruos de su flanco. Respondió a Falk que, a diferencia de los humanos, los espíritus no tenían restricciones de nivel y eran incluso más fáciles de evolucionar. Después de aplastar la cabeza de otro oponente con su espada, el anciano dijo que estaba incluso un poco celoso por ello. Después de partir por la mitad al último monstruo, Gary notó que con sus viejos huesos tampoco correría un nuevo nivel. Falk sonrió y dijo que al viejo le iba bastante bien. Mientras tanto, al otro lado de la harina de la defensa, en Men, trabajamos juntos. La hechicera atacó a sus oponentes con un hechizo de fuego. Sin embargo, algunos monstruos saltaron a la ola de fuego y se abalanzaron sobre la chica desde arriba. En el mismo segundo, su compañero fue cubierto por Mill, que utilizó una habilidad llamada línea Thunderstrike. La joven aventurera hizo girar la daga en su mano y dijo que no iba a morir aquí tan fácilmente. Sin embargo, los enemigos parecían no tener fin. Cada vez más hordas seguían avanzando. Ark miró a los monstruos con odio y dijo que tendría que destruirlos a todos a la vez. Dándose la vuelta, hizo un gesto a sus compañeros para que le cubrieran en caso de problemas. Falk en los aventureros asintieron en respuesta. Wark les agradeció su comprensión. Después, desnudó su espada y cargó contra el ejército de monstruos que avanzaba a una velocidad increíble. El nivel de los monstruos ni siquiera se acercaba al del protagonista. Sin embargo, las criaturas seguían avanzando por todos lados. Sin embargo, esta vez Ark podía permitirse incluso tomarse algunas libertades y no reaccionar inmediatamente a los ataques por los flancos, sobre todo porque esos enclenques ni siquiera podrían tocarle. De repente, un monstruo que era varias veces el tamaño de sus hermanos aterrizó justo en frente de la cara del tipo. Ark se sobresaltó, blandió su espada y, por sorpresa, cortó la garganta de su oponente antes de que éste se diera cuenta. El monstruo derrotado rodó varias veces y voló lejos hacia un lado. El protagonista exhaló y estiró la pierna ligeramente magullada. Sin embargo, las hordas de monstruos seguían llegando y rodeando al aventurero, y aún en sincronía, se abalanzaron sobre el tipo por todos lados, pero con cada nueva oleada de oponentes, era cada vez más fácil para Ark matarlos. Un rato después, cuando ya no quedaban monstruos vivos alrededor, el tipo utilizó la absorción de nivel. Numerosos rayos brillantes se precipitaron inmediatamente hacia él desde todos los lados. A partir de ese momento, Ark poseía un increíble nivel 2960. Mientras tanto, la batalla era observada de cerca por alguien sentado en un trono. Golpeó nerviosamente con el dedo el reposabrazos. Al darse cuenta de que todos los seguidores habían sido destruidos, el espíritu estaba convencido de que su principal adversario no se apodaba el supresor del abismo por nada. De repente, la criatura apretó el puño y dijo que muy pronto, no sólo Rapialum, sino el mundo entero estaría en su poder. Espírit Emperer Galbo dice Rip Yalom dijo que si alguien se interponía en su camino, se desharía personalmente de ese insolente. Luego miró al núcleo del abismo que tenía enfrente y le preguntó si estaba satisfecho. En el mismo momento en que Ark elevó su nivel, la armadura llamó de repente a su dueño. La voz dijo que quería hablar de lo que había asumido a esta tierra en el terror. Pidió librarse de la tiranía de Gal Corpiño Rip Yalom. En ese momento, Ark se sorprendió enormemente de que la armadura le pidiera cosas tan lógicas. De repente, una voz se dirigió al tipo por su nombre por primera vez en todo este tiempo. Le pidió a Ark que cumpliera su petición. A cambio, la armadura le dijo que su verdadero nombre era un poco supresor. Ha gobernado el reino del vacío donde reside el verdadero mal desde tiempos remotos y lo ha mantenido bajo control con sus poderes todo este tiempo. Al mismo tiempo, Fax dijo que todo era muy sospechoso. Para entonces el grupo ya había llegado al enorme árbol. Habían entrado oficialmente en oro compró su territorio, pero nadie se reunió con ellos. Pero a Ark ya no le importaba lo que estaba pasando. Le interesaba lo que le pasaba a la armadura. La voz explicó que no tenían tiempo, pues seguramente los adversarios ya sabían que estaban aquí. Armadura le explicó que primero se ocuparían del Corpiño de Gal y que después se lo contaría todo al propietario. Ark estaba completamente confundido con todo lo que estaba pasando. Todo lo que la voz acababa de decirles entrelazaba en una incomprensible red de hechos. Antes de que la armadura terminara de hablar, no pronunció ni una palabra más. El protagonista cerró los ojos. Una vez más, dándose cuenta de que no tenía ni idea de lo que hablaba aquella voz. De repente, Fax tiró del muchacho hacia atrás y éste miró con desconfianza al melancólico héroe. Entonces el espíritu sonrió y tendió el puño a su compañero. Le dio un ligero codazo en el hombro a Ark y le dijo que debía serenarse. Al fin y al cabo, todos dependían de él. El chico suspiró pesadamente y se disculpó con Fax. Después de eso, el espíritu miró a su alrededor y explicó que normalmente había enormes hordas de monstruos alrededor de este árbol. Protegen a su amo de todas las formas posibles y ni siquiera les dejan acercarse a la entrada. Después, Fax explicó que éste era originalmente el castillo de su familia y que él vivía aquí. Sin embargo, ahora es la chica corpiño esmorada. Después de reflexionar sobre lo que oyó, el señor Gary dijo que si no había soldados aquí, debían estar atrapados. El hombre dijo emocionado que tal vez deberían retroceder entonces. Pero de repente, Mina dijo que existía la posibilidad de que ésta fuera su única oportunidad de ataque. Era posible que todas las fuerzas estuvieran concentradas en destruir el refugio. Foul que estuvo de acuerdo con las reflexiones de las chicas, confirmó pensativo que había muchas probabilidades de que no tuvieran otra oportunidad de matar a la chica corpiño. De lo contrario, si se retiraban, sería poco probable que pudieran repeler a sus enemigos y defender el último jardín la próxima vez. Por lo tanto, el príncipe dijo resueltamente que esta vez quería correr un riesgo con conocimiento de causa. Art miró a Falt con una sonrisa, aunque había cierta incertidumbre en su interior. Después de que el grupo llegara a una decisión común, los aventureros y el espíritu se dirigieron a la entrada, decididos a acabar con esto para siempre. Al entrar en el castillo, los viajeros comprobaron que el interior también estaba completamente vacío, mirando alrededor. Mina supuso que esto había sido un salón de baile. Falk había dicho que su familia solía celebrar recepciones aquí. De repente, la puerta del segundo piso se abrió bruscamente y una figura dark apareció en su umbral. Los viajeros prepararon inmediatamente sus armas para defenderse. Dalbanizar Red Yalom se levantó en el pasaje y preguntó al supresor del abismo si le gustaban sus dominios. El espíritu del emperador miró a su oponente con desprecio, y dijo que no le sorprendía y que llevaba a sus amigos a una muerte segura. En ese momento de todo el grupo, solo Ark se dio cuenta de que el espíritu no se dirigía a él, sino a su armadura. El emperador empezó a bajar lentamente las escaleras. Dijo que el supresor del abismo y sus amigos amenazaban su plan. Galbatas Red Yalom amplificó su aura, diciendo que destruiría a cualquiera que interfiriera con él. De repente, Ark interrumpió a su oponente, ordenándole que respondiera por qué había traicionado a su pueblo. Hizo algunas preguntas similares más, pero el emperador le agarró inmediatamente la cara y se echó a reír. Bulbó dice su risa se hizo tan intensa que simplemente dominó todas las palabras de los personajes principales. De repente, miró frenéticamente a su oponente y le dijo que no sabía nada de lo que había pasado. El emperador no paró de reír, gritando que había conseguido unos tontos como oponentes. De repente, su cuerpo empezó a cambiar de forma. Unos tentáculos de aspecto extraño empezaron a salir de debajo de la capa. El rostro del emperador estaba cubierto por un denso caparazón. Jete solo tenía un ojo. El monstruo se cernía amenazador sobre sus oponentes, gritando que lo único que podían hacer ahora era morir inútilmente. Casi de inmediato, Ark decidió que no iba a luchar desde la defensa. En el instante siguiente se abalanzó sobre el monstruo. La criatura retrocedió un poco y levantó el brazo deliberadamente para golpear al tipo. Sin embargo, la espada no cortó el miembro del emperador. Galbody se miró a su oponente con su único ojo y le preguntó si eso era todo lo que el chico era capaz de hacer. A continuación, el monstruo se apartó de su oponente, derribándolo hacia atrás. Ark se deslizó por el suelo manteniendo el equilibrio. Gelbata dijo que el chico nunca le ganaría con esa fuerza. El monstruo se rió y dijo que había esperado mucho más del supresor del abismo. A estas alturas, el emperador tenía 3200 de nivel. Ark's puntuación similar fue 240 unidades inferior. Galborice se acercó al chico y le dijo que destruiría personalmente la armadura ebis y a su dueño. En ese momento, un rayo brillante salió disparado del dedo del monstruo en dirección al arco. La fuerza de esta habilidad hizo crujir el suelo bajo los pies del tipo. Ark consiguió rebotar hacia un lado, y el láser le pasó de largo. El monstruo barrió con el rayo la pared de la casa, destrozando la habitación de un solo movimiento. Empezaron a caer escombros del techo. Kemel esquivó con gran dificultad. Al ver que la chica estaba oculta tras una nube de polvo Ark se dio la vuelta y le preguntó si estaba bien. Mitch gritó que estaba de una pieza y que estaba bien. El incidente tuvo un efecto negativo en Falk. Apretó los dientes y pidió disculpas a los viajeros que se habían visto envueltos en él. Sin embargo, Gurria, que estaba cerca, le dio una palmada en el hombro. Dijo que el tipo no debía preocuparse. Ya que ellos mismos lo habían acordado y fueron a por él. El anciano señaló la entrada principal del edificio y añadió que parecía que tenían algunos invitados a los que atender. Miró a Falk y le preguntó si quería ayudarle con eso. Al oír esto, el protagonista dijo que el nivel del jefe principal era de 3200 unidades. Así que cualquiera que fuera mucho más débil que ese valor. Más le valía alargarse de aquí. Falk miró a ARK con entusiasmo. Sin embargo, el tipo mostró el cristal brillante de su armadura y dijo que no tenía que preocuparse por él. El protagonista aseguró a su nuevo amigo que sin duda derrotaría al mal que había arruinado Ropialum. Por último, dijo que lucharía hasta el final, por lo que nadie debería preocuparse por él. Después de que el resto del grupo abandonara el exterior del edificio, ARK miró hacia allí y vio que las velas del candelabro estaban encendidas. Apuntó con su espada a Galvanice y le preguntó si quería bailar con él. Ahora que estaban en el salón de baile, el monstruo volvió a apuntar con su rayo láser a ARK. Esta vez, sin embargo, el tipo estaba esquivando muy diligentemente, acercándose gradualmente al enemigo, acercándose lo más posible a ARK espada en el aire y blandió su espada, volando directamente sobre la cabeza del emperador. El protagonista asestó varios golpes potentes, pero todos ellos sin resultado, ya que el monstruo se cubrió con la mano. Entonces la criatura volvió a apartar al tipo como si fuera una mosca molesta, tirándolo al suelo. Las garras de sus pies galvanizados se clavaron en el suelo como si crecieran en él. En el mismo segundo, varios tentáculos surgieron del suelo junto al héroe cercano. Mientras el chico luchaba frenéticamente contra este ataque inesperado, el monstruo preguntó si el mocoso quería sorprenderlo con algún ataque sin valor. En pleno vuelo, ARK no se percató de que uno de los brazos de los monstruos se acercaba a él. La criatura abrió la boca, miró a su oponente y chasqueó los dedos. Después se oyó un grito terrible en la casa. ARK se sentó en el suelo cansado. El sudor resbalaba por su cuerpo. Estaba agotado tras unos minutos de lucha. Con un chasquido de dedos, el monstruo lo arrojó con tal fuerza que se hizo una enorme abolladura en la pared contra la que el tipo se había estrellado. La situación empeoraba. Tras luchar por ponerse en pie, el aventurero preguntó a la armadura si había alguna habilidad que ayudara a derrotar al emperador. Sin embargo, la voz no respondió ni una palabra. ARK volvió a llamar irritado a la armadura del abismo. Gritó repetidamente su pregunta, pero el trajeado seguía callado, casi desesperado. El tipo dijo que el oponente que tenían delante era al que el supresor del abismo quería derrotar. De repente, tras unos segundos más de silencio, la armadura anunció que la captura del enemigo se había completado. Era la primera vez que ARK oía una orden semejante y preguntó qué significaba. Inesperadamente, el supresor del abismo dijo que el corpiño gal no era su objetivo principal originalmente, pero pidió para dominarlo. Sin embargo, el espíritu emperador no es más que una pizarra en blanco. Se le ha concedido un poder increíble, y es este beneficiario quien es su principal objetivo. Son lanzar supresor y sorpresa quien era su principal enemigo. ARK respondió que había estado haciendo precisamente eso todo el tiempo, y entonces no contestó. Sin embargo, después de muchos años, consiguió encontrar una fuente de fuerza. De repente, apareció un cristal de fuego púrpura delante del protagonista. Armadura dijo que era el abismo de la destrucción, y que era su principal enemigo. Cristal se inclinan hacia ARK que una voz extraña dijo que parecía que las bromas habían terminado. De repente, el cuerpo del espíritu emperador empezó a cambiar. El abismo de destrucción anunció que concedía a la chica corpiño aún más poder. El monstruo examinó de nuevo su mano y murmuró que, en efecto, era una bendición. Su cuerpo empezó a aumentar aún más de tamaño. El emperador sintió por fin que el don le llenaba de un nuevo poder. El abismo de destrucción anunció a su seguidor que le había concedido aún más poder. El cristal ordenó entonces aplastar al bicho de un solo golpe. Al instante siguiente, el enorme monstruo se abalanzó sobre ARK, que, horrorizado, no tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe de tremenda fuerza llegó directo al pecho del tipo que no tuvo tiempo de hacer nada. El protagonista soltó inmediatamente su espada y sintió un dolor increíble. Su cuerpo salió volando por la ventana de la mansión a gran velocidad y se adentró en el campo. Tras dar numerosas volteretas, el tipo se detuvo y dejó de moverse. En el mismo instante, se produjo otra explosión en el edificio, que destruyó una gran parte de la pared de la mansión. En el segundo siguiente, el monstruo estaba justo delante del cuerpo del tipo. Al darse cuenta de que su oponente había sido finalmente derrotado. Galvar levantó la cabeza y rugió con fuerza. Mientras tanto, ARK se despertó en un espacio incomprensible. El chico miró a su alrededor sorprendido y preguntó dónde estaba. Una voz familiar desde atrás dijo que el protagonista estaba inconsciente en ese momento. ARK se dio la vuelta y vio una extraña criatura frente a él que se parecía a su armadura. El supresor del abismo dijo que mientras llevara el traje, no le harían daño los ataques de los cuerpos de Dios. La entidad explicó que el huésped se despertaría muy pronto. El tipo le preguntó si realmente estaba hablando con la armadura del abismo. Luego aclaró diciendo que sería más correcto llamar a su aliado y supresor del abismo. La criatura se acercó más, recordándole que no importaba que ARK se diera cuenta de que, cuando despertara, tendría que volver corriendo a la batalla. El supresor se sentó justo delante de su compañero. Por fin se decidió a contarle toda la historia. La entidad preguntó si el protagonista realmente quería saber cómo había nacido la armadura ebis. ARK miró seriamente a su interlocutor y asintió con la cabeza con seguridad. Tras un breve silencio, el supresor dijo que en la antigüedad, este mundo estaba gobernado por seres llamados el abismo. Recordó que uno de ellos es Kat recientemente derrotado. Estas criaturas sembraron el caos y la destrucción en todo el mundo, y sus caminos estaban flanqueados por montañas de cadáveres. Y para acabar con todo el sufrimiento de la humanidad, nació un dios héroe. Se ofreció voluntario para deshacerse de todas estas criaturas sellándolas en otra dimensión. Fue este dios quien creó el reino del abismo y del vacío. Sin embargo, no fue suficiente para enviar a todas estas criaturas a otra dimensión. Su poder era tan grande que lograban salir de allí al mundo humano una y otra vez. Al darse cuenta de que estas fugas no se detendrían nunca, el propio dios héroe acudió al mundo que había creado para asegurarse de que, a partir de ahora, ni un solo engendro abandonaría la dimensión prevista. Así fue como llegó a gobernar el reino del abismo y el vacío, ganándose el título de supresor del abismo, ganando más y más niveles una y otra vez. El dios héroe llegó a ser tan omnipotente que él mismo podía crear habilidades a voluntad. Incluso este mismo reino fue creado gracias a su habilidad. Sin embargo, la habilidad más importante que el héroe dios había creado se llamaba absorción de nivel. Iba a utilizarla para reducir la población de monstruos. Sin embargo, las criaturas del reino eran inmortales. Durante algún tiempo después de la derrota, volverían a levantarse. Sin embargo, cada vez que mataban al enemigo, los dioses héroes seguían absorbiendo su nivel. Al hacerlo, se hizo cada vez más fuerte. Habiendo vivido en un ritmo tan inquieto durante varios siglos, Ark estaba ahora satisfecho de que el dios héroe y el supresor del abismo fueran una misma persona. Armadura dijo que no era lo suficientemente engreído como para llamarse a sí mismo Dios. Ese es el apodo que la gente le dio. Sin embargo, por su línea de trabajo, el nombre de este opresor encaja mejor. Continuando la historia de su reino, la armadura contaba que hace 500 años apareció en el abismo una criatura capaz de escapar de la dimensión. Este cristal fue inmediatamente apodado el destructor del abismo. Fue él quien concedió la fuerza a Galvar. Esto se hizo porque en el mundo humano, los habitantes del abismo no tenían cuerpos propios y no podían sobrevivir. Cada monstruo de este tipo necesita su propio recipiente. Supresor sugiere que, durante un tiempo, el destructor del abismo protegió las tierras espirituales y les otorgó poder convirtiéndose en su guardián. Sin embargo, poco a poco volvió loco al gobernante de las tierras, prometiéndole un poder y una autoridad increíbles. Desde entonces, el poder de los destructores ha abarcado casi todas las tierras espirituales. El héroe Dios tuvo que abandonar la dimensión por primera vez en años, pero tampoco tenía cuerpo. Por eso, el supresor no encontró nada mejor que poner su alma en una armadura. Pensó que podría encontrar rápidamente un dueño adecuado y empezar a perseguir al destructor con él. Sin embargo, eso fue un gran error. Cualquiera que intentara ponérselo a lo largo de los años acababa fracasando con el poder que se le otorgaba. La gente que recibía el nivel de capacidad de absorción acababa volviéndose loca. Como resultado, la vida de cualquier lugar en el que se convirtiera en una pesadilla y acabara en una muerte inminente, la gente empezó a obviarlo, llamando al traje la armadura maldita. Durante muchos años, el supresor existió, oculto a los ojos humanos como un artefacto peligroso al que todo el mundo temía acercarse. Pero llegó un día en que la mazmorra en la que se encontraba fue atacada por el destructor de mundos. En el fragor de la batalla, el dragón devora la armadura, como era de esperar. Nadie fue capaz de derrotar a la criatura aquel día. El monstruo huyó impunemente. Al cabo de un tiempo, la criatura se instaló en una cueva cercana al pueblo de la era de las rocas. Fue allí donde un aventurero llamado Valdare lo alcanzó y truncó la vida del dragón. El monstruo putrefacto, pero aún vivo, seguía tumbado en la cueva. Algún tiempo después de este incidente, se produjo el primer encuentro entre Ark y el supresor. Irónicamente, alguien que poseía la habilidad de experiencia cero era el único adecuado para esta armadura. Al terminar la historia, los dioses héroes se levantaron y agradecieron a Ark que gracias a él hubieran podido limpiar este mundo de maldad. Y finalmente, la raíz de todos los problemas, el supresor dio la espalda a su compañero y le dijo que lo único que tenían que hacer era dar el último paso y matar al monstruo. De lo contrario, si fallaban al destructor, también esta vez las criaturas del abismo irrumpirían en este mundo una vez más. Y en ese caso, es muy probable que la humanidad desaparezca por completo. Inmediatamente después de estas palabras, el supresor se acercó al protagonista y le dijo que quería que su único dueño le ayudara. En su batalla final, Ark le devolvió el apretón de manos y respiró hondo. De repente, oyó un gran rugido y abrió los ojos. Bruscamente, el protagonista salió del golpe mortal y dijo que lo entendía todo perfectamente, deteniéndose donde estaba. Ark se dio cuenta de que ahora tenía algo que agradecer a su compañero. Fue esta armadura la que hizo del tipo un aventurero. Y ahora que se trata de salvar a toda la humanidad, no tiene derecho a perder su última batalla. ¡Gracias!